Capítulo 101 Los Secretos, parte 4 ¿Qué puedes ver adelante? Yo pregunté. Algunas personas deben haber sido parte de la organización que construyó este camino, porque encontré otras puertas que conducían aquí. Parece que podremos movernos por la ciudad sin que los monstruos nos noten si usamos estas puertas, dije, pero comencé a preocuparme por lo que veríamos delante de nosotros. Además, parecía que las cosas solo parecían pacíficas en la superficie e incluso mi padre no podía hacer nada con la organización de esta manera. ¿O sabía él de su existencia? Pensé, suponiendo que este lugar era donde los nobles celebraban sus reuniones. Bueno, es inútil pensar en eso ahora. Sí, pero el camino es un poco estrecho y está oscuro por dentro, dijo Bianca y sentí que estaba muy cerca de mí. No eres un fanático de los lugares oscuros, ¿verdad? Pregunté, sin intentar burlarme de ella ni nada. Solo quería tener en cuenta su estado de ánimo a medida que avanzábamos. No, es solo que... ¿Claustrófobo? ¿Qué? Klaus. Blanca no pareció entender el significado de mi palabra. Significa que no te sientes cómodo con los espacios estrechos. ¿Es ese el caso? Expliqué. Sí, un poco, pero puedo arreglármelas, así que no me mires así. Dijo después de que me detuve y la miré. Parecía que no quería decirlo y mantenerlo en secreto para mí. Así que no tenía curiosidad por lo que hay más allá de la puerta cuando la miró antes, fue por esto. Pensé, sintiendo que comenzaba a saber más sobre la mujer frente a mí a pesar de que no era mi intención. Está bien, dije y continué avanzando. Debido a su orgullo, Blanca no quería mostrar ninguna debilidad, pero sentí que a veces su carácter era inconsistente. Era como si fuera una niña que intentaba actuar como una mujer adulta. Bueno, cuando no dice nada, parece una especie de noble, pero ahora, solo creo que es una chica ingenua, es solo mi imaginación. También podría ser una farsa, así que no me dejaré engañar de ninguna manera. Hablemos mientras caminamos, le dije, porque el silencio te pondría más ansioso. ¿Hablar acerca de qué? ¿Qué? Bianca pareció un poco sorprendida por mi sugerencia. ¿Viniste a este planeta para recuperar algo, verdad? Sí. ¿Un fragmento del árbol de la vida, verdad? ¿Qué? ¿Cómo, ah? Blanca se sorprendió pero luego se dio cuenta de que su reacción era la confirmación que necesitaba. Me preguntaba por qué no has dejado este país todavía y buscado a otros sobrevivientes a pesar de que podrías hacerlo. ¿Hay algo que todavía estás buscando, verdad? ¿Qué es? Dependiendo de las circunstancias, incluso podría ayudar tú. Dije, tratando de dar a entender que dado que nuestros objetivos se alinearon, la ayudaré. ¿Cómo supiste acerca de los fragmentos? ¿Estabas mintiendo cuando dijiste que no eres uno de nosotros? Dijo Blanca. No, no mentí, pero estoy un poco familiarizado con estos fragmentos porque fueron la razón por la que estamos en esta situación, dije, pero no sé qué son exactamente estos fragmentos. ¿Tienes alguna idea, nos puede ayudar a salir de esta situación? Yo, perdí algo extremadamente precioso y también perdí los fragmentos que estaban en mi poder, no pude encontrarlos por ninguna parte. Bianca dijo, luciendo un poco arrepentida, ya veo. ¿Son estos fragmentos tan importantes para ti? Yo pregunté. Sí, Blanca murmuró como si no quisiera hablar de eso. Sin embargo, parecía que ella renunció a buscarlos. ¿Hay alguna razón para eso también? Pensé, pero no pregunté. No importa cuánto la mire, no parece ser una mala persona en absoluto. Sin embargo, en lo que a mí respecta, estos fragmentos eran la fuente de todos mis problemas, así que necesitaba acabar con todos ellos antes de que me destruyeran por completo. Pero las razones de esta Blanca parecen ser diferentes a las mías. Reflexioné. Después de eso, Blanca no dijo nada más y yo no pregunté, sabiendo que hacerle demasiadas preguntas tendría un efecto negativo, así que traté de cambiar mi enfoque. ¿Estás casado? Yo pregunté. ¿An? No, pero ¿por qué preguntas sobre tal cosa en un momento como este? Bianca dijo, luciendo como si no esperara mi pregunta. Sin embargo, ¿cuál es esa reacción? Esa fue solo una pregunta casual. Pensé. No, solo pensé que tu familia ya estaría bastante preocupada por ti, le dije. Sí, extraño a mi hermana. Blanca dijo sonando un poco cariñosa. ¿Tienes una hermana? No tengo hermanos. ¿Qué tipo de persona es ella? Sí, tengo una hermana y ella es amable e inteligente. Es más inteligente que yo en todos los sentidos, aunque yo soy mayor que ella. Contestó Blanca. Apuesto a que ella también dice eso sobre ti. Parece que eras cercano. ¿Vino aquí contigo? Yo pregunté. Sí, la amo. Sobre eso, no sé dónde está ella ahora. Vinimos aquí juntos pero nos separamos. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con el portal que usaste para venir aquí? No estoy segura de lo que pasó. Yo dijo Blanca, sonando como si se culpara a sí misma por lo que pasó. Saldremos de este lío y luego puedes ir a buscar a tu hermana. Te ayudaré con eso si puedo, dije, sabiendo que sentir remordimientos no siempre era algo malo siempre y cuando aprendiera de estos errores. MMM. Cuando dije estas palabras, no tenía ninguna atención oculta, solo esperaba que Blanca no estuviera fingiendo porque si lo estaba, estaba seguro de que probablemente la mataría instantáneamente. Maestro, encontré algo. El informe de cristal cambió el ambiente y Blanca y yo instantáneamente pusimos una mirada seria en nuestros rostros. ¿Qué encontraste? Pregunte porque sentí que caminamos un rato sin encontrar nada fuera de lo común. Las paredes a ambos lados del estrecho pasaje estaban hechas de piedra y estaba fría al tacto, pero aparte de eso, no había nada digno de mención. No había patrones extraños inscritos en él y no había trampas mortales. Es un cadáver. ¿Un cuerpo muerto? Bianca dijo, pareciendo que él estaba en guardia. Hubo muchas posibilidades que causaron la muerte de esta persona, pero el hecho de que muriera en este camino estrecho lo hizo más preocupante. Vamos a proceder con cautela, le dije, no sabemos qué pasó, pero no es una buena señal. De acuerdo. Continuamos avanzando y pronto pudimos ver a Cristal y el cadáver de una persona que parecía que estaba tratando de huir de algo. Inspeccionemos el cuerpo por ahora. Debe haber pistas que nos ayuden a determinar qué debemos esperar de aquí. Dije y me puse los guantes. Le pedí a Blanca que retrocediera antes de acercarme al cuerpo. Luego activé mi poder por si acaso, luego me tapé la boca mientras me agachaba. Cristal, continúa moviéndote e informa tan pronto como veas algo, le dije. Entendido. Veamos. Parece que esta persona estuvo muerta durante mucho tiempo. Es un hombre y parece que estaba en la treintena. Su ropa está cubierta de sangre, ¿pero qué es esto? Su piel tiene un color extraño y ¿qué es eso? Esta sustancia negra que sale de su boca, he visto esto antes. Dije, examinando el cuerpo. Me recuerda a la sustancia repugnante en las paredes de la alcantarilla, comentó Bianca. Sí, tienes razón, le dije y miré a Blanca que estaba cerca de mí. El muerto fue afectado por una sustancia desconocida ¿pero por qué huyó? ¿Fue porque estaban siendo perseguidos por alguien que descubrió lo que estaba pasando? No, eso era poco probable porque si ese fuera el caso, debería haber más cuerpos aquí y debería haber un indicio de lucha. MMM, hay sangre en la pared, pero parece que pertenece a esta persona, dije, examinando los alrededores porque no quería tocar más el cuerpo. De todos modos, asegurémonos de que esté muerto. Ruido sordo. Use mi espada para diezmar la cabeza del cuerpo en caso de que se convirtiera en algo similar a un zombie. No es raro ver este tipo de escenarios cuando el cuerpo se ve así. Parece que podemos esperar muertos vivientes u otro monstruo con tentáculos más adelante, pero no podemos dar marcha atrás ahora, dije, preparando mi mente para ver algo extremadamente perturbador. Capítulo 102 El Área Oculta, Parte 5 Blanca y yo seguimos avanzando y mientras lo hacíamos comencé a sentir la humedad en el ambiente y había una especie de vapores que obstruían la vista. Parece que esto no será fácil después de todo, dije, examinando las paredes mientras comenzaba a haber cambios en nuestro entorno a medida que avanzábamos. Este olor por sí solo ya es insoportable, pero el mayor problema es su origen. ¿Estás bien? Sí dijo Blanca mansamente. Tos. Tos. Mi nariz está un poco sensible. Esto puede ser peor que el olor producido por ese monstruo con tentáculos. Tienes razón en eso. La presencia de esas partículas no identificadas en el aire es demasiado fuerte por aquí, dije, sintiendo la necesidad de reconsiderar si no podíamos ganar nada tomando este riesgo. Cristal, ¿cómo estás? Es peor de lo esperado. No puedo avanzar más ya que expondría mi presencia. Estoy esperando más instrucciones. Ya veo, ¿qué puedes ver? Mi ángulo de visión actualmente está limitado ya que la entrada que conduce al área está obstruida por una sustancia desconocida, pero por lo que puedo ver, hay una criatura similar al monstruo del tentáculo pero considerablemente más grande y griega. ¿Y? No puedo determinar la causa, pero parece que hay personas infectadas. Esto no es bueno. ¿Puedes ver algo similar a una nave espacial? Sí, pero hay un problema. El monstruo está justo encima de él y, además, toda el área parece estar cubierta por esta sustancia desconocida. La buena noticia, si puedo decirlo así, es que el barco parece no estar en mal estado. Está bien, gracias Cristal, y sigue observando la situación, le dije. Está bien, consideremos nuestras opciones antes de decidir qué debemos hacer aquí, le dije, indicándole a Blanca que se detuviera. Está bien, pero por lo que parece, no hay muchas opciones, dijo Blanca, pareciendo que también estaba pensando en la situación. Lo sé, esta puede ser la única nave que aún se puede reparar, pero también debemos pensar en lo que sucederá si decidimos correr el riesgo y luchar contra los monstruos. Incluso si ganamos, puede haber algunas consecuencias que harán cosas más difíciles, dije, pero sabía que si tomábamos en consideración la treintena de minotauros que deambulaban por la zona, junto con unos pocos cientos de monstruos voladores que incluían wyverns menores, y también la posibilidad de que hubiera un monstruo de nivel alrededor, nuestras opciones eran de hecho limitadas. Si queríamos progresar, no podíamos evitar luchar contra monstruos, lo sabía, pero solo estaba pensando en cómo minimizar la posibilidad de perder contra estos monstruos. Pero si corremos todo el tiempo, no podríamos hacer nada al final del día, dijo Blanca. Pareces estar bastante decidido a luchar contra estos monstruos, y al menos, no me disgusta esa actitud, pero no me malinterpretes, no estoy pensando en correr, solo me estoy asegurando de que podamos manejar por completo. Aprovechar las opciones que tenemos, dije, ya veo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Blanca. Después de escuchar la pregunta de Blanca, comencé a pensar en el mejor curso de acción que deberíamos tomar a partir de ahí. Sin embargo, sabía que aún me faltaban habilidades, por lo que necesitaba tener en cuenta los riesgos de que pudiera estar equivocado, pero no pensé demasiado en las cosas que no podía hacer y me concentré en lo que era capaz de hacer. Por ejemplo, sabía que podía vencer a ese enorme monstruo con tentáculos si no pensaba en otra cosa y solo me enfocaba en exterminar, pero para eso necesitaba que Blanca se encargara de los zombies. Como dijo Blanca, tener cuidado era algo bueno, pero si al final del día nada cambia, moriríamos, por lo que no siempre era la mejor opción, según las circunstancias. Si decidimos regresar y buscar en otro lugar, no se sabe si no tendremos que luchar contra otros monstruos, y la posibilidad de encontrar uno reparable era aún menor, así que al final, solo estamos tratando de decidir si queremos pelear ahora o más tarde. Sí, no hay muchas opciones. Concluí y decidí que era hora de pensar en un plan y lidiar con ese asqueroso monstruo. Parecía que necesitaba hacer todo lo posible. Tú te encargas de los zombies y yo me ocupo del chico tentáculo, le dije. ¿Qué? Quiero decir, ¿no dijiste sobre tener cuidado o algo así? Dijo Blanca, luciendo un poco sorprendida. En cualquier caso, habrá consecuencias, así que no compliquemos las cosas. No dejes que los tentáculos dañen la nave, y con tu poder, deberías poder hacerlo mientras te ocupas de los zombies. En cuanto a mí, yo se asegurará de que obtengamos un barco hoy. Entonces, ¿puedes hacer eso? Yo dije. Sí, puedo arreglármelas, dijo Blanca. Hice esta sugerencia después de pensar y analizar cómo funcionaba el poder de Blanca y el lugar donde se llevaría a cabo la pelea. Por lo que pude ver, Blanca tenía un excelente control sobre su poder y podía cubrir un área bastante grande, a diferencia de mí, que tenía mi rango de ataque muy reducido cuando usaba la antimateria. Sin embargo, la diferencia entre el poder destructivo entre su sangre y la antimateria era significativa y le tomó un poco más de tiempo disolver el tentáculo del monstruo. Por eso, el monstruo podría regenerarse y se convertiría en una batalla de resistencia. Por otro lado, siempre que pudiera ubicar el núcleo, podría encargarme de él, pero el único problema era su tamaño. Perforar los núcleos con mis espadas no lo destruiría por completo. Parece que es hora de probar mi nueva habilidad y probar su límite. Pensé. Punto de vista en tercera persona. Han pasado algunas horas, pero todavía no han vuelto. ¿Paso algo? Bueno, Cristal debería poder notificarnos si algo sucedió. Liu pensó, luciendo como si no pudiera evitar o pensar en cómo iba la exploración de Adam y Blanca. Entonces, ¿eso significa que se olvidaron de mantenernos informados? No parecía ser el tipo de persona que podía esperar pacientemente sabiendo que era principalmente su culpa que estuvieran en esta situación. Pensó que todo esto no habría sucedido si fuera un poco más fuerte, y por eso, era aún más difícil para ella quedarse quieta ahora que era más fuerte. Sin embargo, lo que dijo Adam se mantuvo a pesar de esos hechos, pero Liu sintió que Adam la trataba como una persona débil después de lo que sucedió a pesar de sus argumentos válidos. Bueno, no podemos dejar a Zax aquí sola o traerla a la ciudad Liu dijo, mientras miraba a Zax y la vio improvisando algunas partes electrónicas desde hace un tiempo. Entonces, ¿qué son esos? Preguntó Liu, mirando con curiosidad lo que estaba haciendo Zax. Adam los trajo ayer y dijo que probablemente podría construir algo útil con ellos. Ahora, estoy tratando de hacer que este dispositivo comunicativo funcione para que podamos comunicarnos con Timothy y los demás usando hologramas, dijo Zax. Mientras se sentaba en el suelo rodeada de piezas electrónicas. Parece que tomó en cuenta los sentimientos de Zax, pensó Liu, pero luego, algo cruzó por su mente. Pero en cuanto a mí, bueno, no es que seamos cercanos ni nada. Sin embargo, este tren de pensamiento la lleva a recordar lo que dijo Zax. Adam estaba en muy mal estado porque fue a salvarla con una chica sin regalo, por lo que, en cierto modo, Liu podría interpretar la acción de Adam de esta manera. Ya he pasado por todo ese dolor, así que está fuera de cuestión que ella lo consiga. Duele justo después de que la salvé. No no no. Eso es imposible, pensó Liu, sintiendo que estaba teniendo pensamientos tontos debido a la situación. ¿Por qué siquiera pienso en algo así en momentos como este? Parecía que después de pensar demasiado, Liu comenzó a llegar a una conclusión extraña, pero sin importar cómo sonara, Liu estuvo pensando en Adam constantemente estos últimos días, y nadie sabía si era algo bueno o malo. Ya veo. Creo que ellos también quieren vernos, pero me pregunto cómo Adam logró contactarlos, dijo Liu, él no tiene acceso a nuestra línea de comunicación privada, ¿verdad? Sí, yo también me he estado preguntando, pero es Adam. Probablemente hizo algo sin que lo supiéramos. Por eso sé que está siendo considerado conmigo al traer estas partes porque estoy seguro de que podría usar a Cristal para hacer esto. Dijo Zax. Eres el mejor después de todo. Estoy seguro de que podremos contactar a Timothy y los demás pronto. Dijo Liu. Sí, ya casi está hecho. Mirando hacia atrás a la actitud de Liu hace unos días, nadie pensaría que sería capaz de hablar como lo hizo con Zax. Parecía que algunos cambios solo podían ocurrir durante tiempos difíciles. Capítulo 103. Materia oscura. El hecho más importante que debemos tener en cuenta es nuestra velocidad de ataque, dije, mientras seguíamos avanzando, preparándonos para la próxima batalla. No podemos desperdiciar el efecto de la sorpresa. Después de todo, no podemos dejar que la nave se dañe, de lo contrario, todo esto sería una pérdida de tiempo. Entiendo. Cuidaré tu espalda, dijo Blanca y me sorprendió un poco. ¿Cambió su impresión de mí? Pensé. Bueno, eso es algo bueno, supongo. Esta batalla me ayudará a determinar qué tipo de persona es ella. Sí, asegúrate de que los tentáculos no golpeen la nave mientras me ocupo del cuerpo principal, dije. Estas cosas son repugnantes, pero lo que es más importante, sus movimientos son impredecibles, lo que lo hace un poco problemático. Sin embargo, ¿estás seguro de que puedes lidiar con el cuerpo principal solo? Ese líquido rojo parecía peligroso. Dijo Blanca, como si se preguntara de dónde venía mi confianza. Ella no sabía sobre la antimateria después de todo. No te preocupes, soy invencible, le dije, tratando de que pareciera que estaba bromeando. Estaba tratando de aligerar el ambiente porque estábamos a punto de luchar contra un monstruo gigante con tentáculos repugnantes parecidos a los de un extraterrestre, pero parecía que apestaba haciendo bromas. Ya veo. Si fuera la palabra de otra persona, entonces lo habría dudado, pero viniendo de dijo Blanca, viéndose extremadamente sería. Estaba medio bromeando, no te lo tomes en serio, le dije, y Blanca parecía preocupada, así que la tranquilicé nuevamente. Aún así, no hay nada de que preocuparse aparte de la nave. Ese monstruo ya está casi muerto. A veces eres raro, dijo, y eso debe ser así, Liu, bueno, lo que sea. ¿Qué? Dije, pero Blanca parecía que se estaba preparando mentalmente, así que no pregunté más. Está bien, hagamos esto, dije, mientras nos acercábamos a la entrada del área oculta, y luego, noté que las sustancias repugnantes en la pared se hicieron más gruesas, pareciendo enormes venas con poros. Es mejor no pisar esas cosas. Por lo que parece, estas cosas estaban conectadas de alguna manera con el monstruo, por lo que era mejor evitar tocarlas. ¿Quién querría tocar algo así? Dijo Blanca, luciendo extremadamente disgustada por lo que vio. Ni siquiera vendría aquí si no fuera por nuestro objetivo. Está bien, esa es la entrada. Dejemos de hablar por ahora. Dije mientras Cristal se acercaba a nosotros y se convertía en un casco. Necesitamos mirar a través de los gruesos tentáculos que nos impiden ingresar al área, y la visión de rayos X fue realmente útil en momentos como ese. ¿Puedes ver lo que yo veo? Yo pregunté. Sí, esta área se ve más grande de lo que esperaba. Y pensar que habría un lugar así bajo tierra. Blanca dijo a través del casco. Sin embargo, este monstruo es demasiado grande. Tienes razón, le dije, será difícil lidiar con esto, pero es un riesgo que vale la pena correr, ya que no podemos construir una nave espacial desde cero. Blanca y yo no nos asustamos por lo que vimos, y me di cuenta de que Blanca tenía más experiencia en batallas que yo. También hay muchos zombies, dijo Blanca, mirando las hordas de muertos vivientes dentro del área. Tan pronto como entremos en el área, asegúrate de tener cuidado con esos tentáculos más pequeños mientras tratas con los zombies, dije, mirando al monstruo que colgaba del techo de lo que parecía un espacio confinado. Era grande y ocho enormes tentáculos surgieron de su cuerpo y llegaron al suelo y luego continuaron extendiéndose por la habitación como venas. Me ocuparé de los enormes. Miles de tentáculos más pequeños envolvieron a los que parecían pilares, pero estos eran similares a los que podían detectar sonidos y movimientos. Aunque dije que eran más pequeños, era sólo porque los que parecían pilares eran demasiado grandes. Este lugar es lo suficientemente grande como para poner 10 barcos que podrían transportar un par de miles de personas, pero sólo había uno adentro. Realmente, los humanos son despreciables y egoístas a veces, pensé mientras miraba a los zombies, que sin duda eran los nobles y las personas influyentes de este país junto con sus familias. Dejaré ese casco para que Cristal pueda ayudarte durante la pelea, le dije. ¿No dijiste que necesitas esto cuando peleas? Preguntó Blanca. Sí, pero esta vez, las cosas son diferentes, así que adoptaré un enfoque diferente, dije, pensando en las cosas que necesitaba probar. ¿Cuántos secretos tienes? ¿Tienes? Siento que siempre tienes algo bajo la manga. En serio, da miedo con esa personalidad tuya. Dijo Blanca, y no entendí muy bien lo que dijo sobre mi personalidad. Sabía que cambié de alguna manera, después de lo que pasó, pero creo que fue para mejor. Bueno, es bastante tranquilizador tenerte cerca en momentos como este. Me hace sentir que haremos algo con este monstruo, agregó. Bueno, si tú lo dices, dije, sintiendo que realmente no era el momento para una discusión larga, pero sabía que al menos, no estábamos sintiendo demasiada presión que pudiera obstaculizar nuestro desempeño, así que en cierto modo, también fue algo bueno. Como antes, contaré hasta tres y saldremos con todo. De acuerdo. Y si ese líquido rojo cae sobre el barco, entonces sería malo. En ese momento, me detuve a la mitad y abrí mis palmas, luego, dos esferas negras aparecieron en mi mano, y pronto, docenas de estas esferas aparecieron a mi alrededor. Estas esferas negras estaban hechas de nueva materia que tuve que crear duplicando los nuevos átomos de mis dedos disueltos y con la ayuda de lo que llamé mi cuerpo astral. Lo llamé la materia oscura. Antes de cambiar el nombre de mi poder de cuerpo espiritual a cuerpo astral, porque el primero era un poco cojo, nunca pensé que sería capaz de hacer las cosas que logré hacer. Con mi forma astral, controlo los átomos que constituían mi cuerpo, y como los cubos negros podían duplicarse, pensé que era una idea interesante si podía crear más cubos negros, pero con la ayuda de cristal, se me ocurrió algo extremadamente fantástico. En pocas palabras, solo podía crear antimateria a partir de átomos que formaban parte de mi cuerpo, pero cuando lo pensaba, mi poder de neutralización podía cubrir un área determinada. En otras palabras, era un dominio que estaba directamente conectado a mi cuerpo. El problema fue que cuando traté de generar antimateria, el alcance de mi poder se redujo considerablemente a pesar de que era imparable. Fue entonces cuando miré mi espada de plasma y pensé en algo. La hoja tenía una parte de mi dedo en ellos, por lo que había átomos de mi cuerpo mezclados, por lo tanto, podía generar antimateria a partir de ellos, pero ¿cómo exactamente? Finalmente encontré la respuesta. Mi cuerpo astral en realidad no era lo que pensaba que era porque cuando creé esa habilidad, traje un asunto de una dimensión completamente diferente a este mundo. Esta materia tenía varias propiedades interesantes, pero fue su capacidad para duplicar átomos, convirtiéndolos lo que me interesó esta vez. Cada vez que activaba mi cuchilla de plasma, mi cuerpo astral convertía las otras partículas del entorno y las convertía en una combinación de partículas neutras y antimateria. En resumen, lo que gané cuando creé esta nueva habilidad fue el hecho de que mi cuerpo ahora estaba hecho de materias completamente diferentes y que podía controlar con mi pensamiento. Las materias oscuras parecían algún tipo de metal, pero lo bueno de esto era que podía controlarlas con mi pensamiento, cambiando sus formas y su tamaño, y al mismo tiempo, eran tan destructivas como la antimateria. Lo siento, pero necesitamos este barco, cosa repugnante, le dije. Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 104 Negro y Rojo. Punto de vista en tercera persona. Crec. Los tentáculos atacaron a Blanca desde todos los ángulos posibles sin darle tiempo a descansar, y si no fuera por sus excepcionales reflejos, hubiera sido difícil evitarlos a todos a pesar de su poder. PSSS. PSSS. Los tentáculos no solo se movían más rápido de lo que esperaba, sino que también le disparaban una sustancia muy corrosiva, haciéndolos más impredecibles. Esto es más difícil de lo que esperaba, dijo Blanca, pareciendo haber subestimado los tentáculos hasta cierto punto. Sin embargo, podía lidiar con los tentáculos tan efectivamente como Adam. Al menos, él no es pura palabrería, dijo, mirando a Adam, quien corrió hacia el cuerpo principal mientras evitaba los tentáculos. El poder de Blanca la protegió contra los ácidos porque un líquido rojo carmesí apareció a su alrededor y tomó la forma de un ala gigante, pero a diferencia de lo que parecía, este ala no la detuvo y pudo protegerla de cualquier ataque. ¿Qué? ¿Cree? Supongo que también voy a tomar esto más en serio, pensó Blanca, y las alas de ella se separaron y tomaron la forma de diferentes animales que parecían estar envueltos en llamas rojas ardientes. Había cinco leones rojo carmesí alrededor de Blanca, sentada sobre un caballo rojo carmesí, con una armadura roja que cubría todo su cuerpo y sostenía una espada en la mano. Esta fue su última carta de triunfo que hizo uso de los rasgos distintivos que tenían los vampiros. En pocas palabras, los vampiros podían controlar su sangre única usando poderes psíquicos y, con ella, podían hacer lo que hizo Blanca. Silbido. Blanca, montada en el lomo del caballo rojo, comenzó a correr hacia los zombies mientras cortaba los tentáculos en su camino. Barra oblicua. Barra oblicua. Los cinco tigres también se movieron con ella y comenzaron a matar a los zombies. Estos animales que Blanca materializó usando su propia sangre se veían tan reales, y aunque eran grandes, su movimiento era suave. Mostró lo bueno que era el control de Blanca, y como estaban hechos de su sangre, podían destruir casi cualquier cosa. Aún así, usó mucha fuerza física y mental para mantener el control sobre todo eso, por lo que sintió que su fuerza se agotaba a un ritmo extremadamente rápido. Sin embargo, también entendió la importancia de su tarea, que era eliminar a todos los zombies, porque si estos zombies no eran eliminados, estas áreas no podrían considerarse seguras y no podrían traer a Zax. Además, también estaba el hecho de que estos zombies tenían la semilla del monstruo de tentáculos en ellos, o eso dijo Adam, haciendo posible que se convirtieran en un monstruo de tentáculos. Este monstruo da mucho miedo en muchos sentidos, pensó Blanca mientras destruía a los zombies en su camino. Bueno, entiendo que es una especie de parásito, pero si algo así se propaga, bueno, no sirve de nada pensar en eso ahora. Gra-a-a-a. Los zombies no se sintieron asustados por los tigres y continuaron avanzando, pero los tigres los destrozaron y revelaron algo extremadamente perturbador dentro de ellos. ¿Son esos núcleos? Blanca jadeó y empezó a entender por qué Adam tenía cuidado con esos zombies. Parece que su corazón se convirtió en un núcleo. Este descubrimiento hizo que Blanca se sintiera extremadamente horrorizada ya que ni siquiera podía imaginar el dolor cuando esos parásitos invadían el corazón de una persona. EUR. Blanca se abrió paso a través de los zombies y, como era de esperar, todos los zombies que se interpusieron fueron eliminados instantáneamente, y aquellos que lograron evitar ser atropellados por su caballo quedaron con el pecho abierto y el corazón demolido por su espada, revelando sustancias oscuras de su interior que olía extremadamente horrible. Silbido. El número de zombies disminuyó considerablemente, pero no dejaban de atacar a Blanca, y ella también tuvo que lidiar con los tentáculos que se interponían en su camino. TSK, me estoy quedando sin tiempo, se dijo Blanca al darse cuenta de que tres de los tigres desaparecieron, pero también pudo ver que el número de zombies disminuyó y los tentáculos parecían enfocarse en Adam. Está bien, terminémoslo. Espero que haya logrado lidiar con el cuerpo principal para entonces. Después de decir estas palabras, Blanca saltó de su caballo y abrió los brazos. Estaba a punto de usar su ataque más poderoso, pero como no podía dañar la nave, necesitaba tener un control total sobre ella. Partículas rojas comenzaron a aparecer a su alrededor y, a diferencia del color rojo carmesí normal, tenían un brillo de neón y parecían estar llenas de algún tipo de energía. Estas partículas comenzaron a rodear a Blanca y poco a poco apareció un tornado, y ella estaba en el centro. Los zombies que se precipitaron sobre Blanca fueron diezmados instantáneamente sin dejar rastro. Después de eso, ella aterrizó abruptamente en el suelo. AUGE. Luego, una tremenda onda de choque se extendió desde donde aterrizó, convirtiendo el tornado en una fuerza extremadamente destructiva que aniquiló al zombie restante de una vez. AUGE. Uf, Uf Blanca jadeó y se veía exhausta después de generar una fuerza tan destructiva. A pesar de que no estaba en su condición óptima, su fuerza era fenomenal en comparación con la mayoría de las personas en este universo. Aún así, había seres como Ludeus que tenían suerte y poseían poderes únicos, y contra ellos, Blanca bien podría estar indefensa como la mayoría de las personas en este universo. ¿Él lo hizo? Bianca dijo y miró a Adam. Punto de vista de Adam. ¿Qué es esto? Los enormes tentáculos del pilar comenzaron a desprenderse del suelo y se envolvieron alrededor del cuerpo principal. ¿Este bastardo feo tiene inteligencia? Pregunté en voz alta, pensando en cómo tener inteligencia podría hacer que los monstruos de este nivel fueran mucho más peligrosos. Usé mi nueva habilidad para crear delgados discos negros que usé para cortar todos los tentáculos a mi alrededor en cuestión de minutos. Paxal igual que el rango de mi poder de neutralización, podía controlarlos con mis pensamientos siempre que estuvieran a 20 metros de mí. 50 o más de esos discos negros se movían a mi alrededor sin parar, y al usar el casco de cristal, pude hacer predicciones más precisas y logré controlarlos a todos con mis pensamientos. Esto es mentalmente desafiante, pensé, pero estaba tratando de probar mis límites mientras continuaba corriendo hacia el cuerpo principal, así que usé este monstruo como una especie de sujeto de prueba. Estaba probando el límite de mi habilidad para controlar la materia oscura con mi pensamiento, y también estaba tratando de calcular el consumo de energía relacionado con el uso de este nuevo poder. Afortunadamente, fui capaz de absorber las partículas primordiales en el aire, pero aún así, había un límite de cuánto podía almacenar dentro de mi cuerpo y cuánto podía soportar. Siento que lo único que me limita ahora es mi cuerpo, pensé, pero parecía que crear un cuerpo que pudiera resistir el poder contenido dentro de dos universos no era algo que pudiera hacerse fácilmente. Bueno, la gente normal ni siquiera piensa en tal cosa. Parece que me estoy volviendo más y más anormal a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, con Dark Matter, resolví el problema de mi incapacidad para controlar la antimateria. A pesar de que era más o menos una versión degradada, Dark Matter era efectivo, y si alguien podía lidiar con eso, tendría que tomarlo en serio. Crec. Parecía que los tentáculos se agitaron al ver que no podían alcanzarme, ya que podía usar los discos negros, no sólo para cortarlos usando los bordes, sino también para protegerme usando los lados. Entonces, cada vez que me atacaban, era su cabeza la que se borraba. Ya veo, entonces este feo bastardo envolvió instintivamente su cuerpo principal con estos tentáculos para que no pueda alcanzar los núcleos, pensé, y supe que probablemente era algún tipo de instinto de supervivencia, pero después de ver la cosa enfrente de mí, me di cuenta de que sería un dolor para tratar. Parece que necesito cambiar mi enfoque, dije y aterricé en la parte superior de la nave espacial. Después de todo, no podía permitir que la nave fuera destruida, y para hacer eso, parecía que necesitaba aniquilar al monstruo tentáculo por completo. 20 metros, eh, supongo que será suficiente, dije. Sin embargo, esto probablemente me desgastará, pero necesito ver a dónde puedo llegar con este poder cuando se trata del aspecto destructivo puro. Después de todo, este poder era realmente útil para hacer trucos como los cables casi invisibles, pero cuando se trata de ataques a gran escala. Bien, veamos. Levanté la mano y concentré toda mi atención en un solo punto, luego apareció un cubo negro y se hizo más y más grande. Me gusta el color negro, ¿sabes? Así que las cosas repugnantes deberían tener un color diferente, dije, sintiéndome un poco asqueado por el monstruo mientras miraba hacia arriba. Crear un cubo de 20 metros de ancho tomó más tiempo de lo que esperaba, lo cual no era práctico si estaba luchando contra un enemigo que era más rápido que los tentáculos. Sé que mi cuerpo mejoró y mis aptitudes aumentaron, pero parecía que todavía no podía realizar ataques a gran escala. Todavía. Capítulo 105 Crecimiento El cubo negro que creé con Dark Matter casi cubría un área de 20 metros y era más alto que un minotauro. Crec. No sabía si el monstruo estaba intimidado por el cubo negro o si solo estaba enojado por mi presencia, pero comenzó a atacarme con todo lo que tenía. Crec. Miles de tentáculos comenzaron a abalanzarse sobre mí, pero aunque tenía todo mi enfoque en crear el cubo negro, eso no significaba que no pudiera evitar los tentáculos. Además, podía simplemente mover el cubo y, cuando lo hacía, los tentáculos que entraban en contacto con él perdían la cabeza. Terminemos esto, murmuré mientras comenzaba a flotar y me elevaba hacia el techo, y mientras lo hacía, el cubo negro que estaba encima de mí también comenzó a moverse hacia arriba. Crec. El monstruo se esforzó por detener al cubo negro, pero era inevitable y, a pesar de los miles de tentáculos que intentaban empujarlo hacia abajo, el cubo negro no dejaba de moverse hacia arriba. Lo que estaba tratando de hacer sonaba simple cuando se lo explicaba, pero aún así, agotó mucha fuerza física y mental. Honestamente, fue de gran ayuda que no necesitaba usar mi poder para volar a pesar de que podía hacerlo por mi cuenta. Sin embargo, a medida que me movía hacia arriba, podía sentir que el cubo negro era más pesado y se movía lentamente, y sabía que eso se debía a que había demasiados tentáculos tratando de empujarlo hacia abajo. A diferencia de Antimater, Dark Mater era una versión degradada, por lo que tomó un tiempo desintegrar todo lo que entró en contacto con él. Aún así, era más fácil de controlar ya que no era lo suficientemente fuerte como para controlar la antimateria. Soy más fuerte que antes, pero por alguna razón, cada vez que uso la antimateria se sale de control, destruyendo mi ropa y causando muchos fenómenos inexplicables, así que considero que es demasiado peligroso usarla, pensé mientras miré hacia el objeto oscuro arriba de mí. Sé que sólo estoy tratando de distraer mi mente pensando en todas estas cosas, pero no quiero dejar volar mi imaginación cuando se trata de temas relacionados con mis padres y mi planeta, ya que pueden afectar mi estado mental. Condición. Bueno, al menos obtuve resultados, así que no fue una completa pérdida de tiempo. Crec. El monstruo sonaba desesperado y usó todo su poder, pero nunca podría perder contra este monstruo ya que me había encontrado con un oponente más duro. Lo único que hacía molesto a este monstruo era su tamaño, y además, estaba el barco directamente debajo de él. Queeeek. El monstruo comenzó a sonar como si estuviera gritando de dolor, pero ni siquiera estaba seguro de si este tipo de cosa repugnante podía sentir dolor. Estaba intercalado entre el cubo negro que contenía para moverse hacia arriba y el techo que estaba hecho de un material muy fuerte, y debido a eso, no podía hacer nada más que tratar de evitar que el cubo se moviera, pero eso no era posible. Aunque podía sentir que controlar el enorme cubo negro afectaba mi cuerpo y mi mente, también aprendí más o menos muchas cosas durante esta batalla. Mi fuerza aumentó mucho y aún no estoy en la cima de mi condición, pero aún así, mis ataques a gran escala aún eran demasiado limitados incluso con Dark Matter, pensé, luego me detuve en el aire y me levanté. Mi mano, empujando el cubo negro contra el techo y aplastando al monstruo en el medio. Brotar. Aunque el cubo negro desintegró la mayor parte del cuerpo del monstruo, todavía quedaban muchos líquidos y restos que llovían sobre el suelo, y no era algo muy agradable de ver. Queeeek. Blanca, asegúrate de no dejar que nada salga de esta área. Usa la habilidad de cristal para ayudarte a identificar cualquier actividad anormal y destruir tal cosa de inmediato, le dije, sabiendo de lo que era capaz el monstruo desesperado. Está bien, dijo Blanca. Continué usando mi poder para asegurarme de que el monstruo fuera aplastado y que su núcleo fuera destruido. Bueno, como esperaba, incluso si es una versión degradada, este cubo negro pudo lidiar con el líquido rojo dentro del cuerpo principal del monstruo, pensé, mirando las diversas sustancias que caían del techo. Es inevitable que los barcos se vean empañados por estas cosas repugnantes, pero al menos mantuvimos el daño al mínimo. Aún así, odio a este monstruo, y todo sobre él es absolutamente horrible. Si parásitos como este se propagan por este universo, ni siquiera puedo imaginar el horror. Aún así, necesito asegurarme de no dañar el techo porque todo no tendría sentido si cayera sobre el barco. Bueno, parece que aparte del gigante, puedo lidiar con todos los monstruos que están presentes aquí, a diferencia de hace unos días. Concluí, mirando hacia atrás a la persona que era justo antes de entrar al portal. Pero siento que no fue solo mi poder lo que aumentó, y también cambié, pero no estoy exactamente seguro de qué manera. Bueno, es el resultado lo que es más importante. Ruido sordo. Después de un rato, pude sentir que el cubo negro se estrellaba contra el techo, así que dejé de usar mi poder. Uf, suspiré un poco, sintiendo que ese ataque usó casi la mitad de mi fuerza. Bueno, puedo recuperarme más rápido que ahora, e incluso antes, mi capacidad de curación era mejor que la de los demás. Pensé que cada persona que tenía un don podría recuperarse a esa velocidad, pero ahora que lo pienso, parece que es un rasgo particular, ya veo, también me sorprendió un poco la velocidad de recuperación de mi madre antes. Debe haber algún tipo de conexión allí, ahora, hay otro misterio en el que necesito pensar, pensé. Después de eso, el cubo negro se desvaneció, y solo se podían ver los restos del monstruo en el techo alrededor de la abolladura en forma de cuadrado que dejó el cubo en el techo. Punto de vista en tercera persona. ¡Ay! Blanca miró alrededor de la habitación y comenzó a buscar parásitos que lograron evitar ser aplastados por el cubo negro. Tal cosa era necesaria porque, como dijo Adam, esta debería ser el área más segura si pudieran encargarse del monstruo de los tentáculos. Mientras Blanca continuaba quitándose estos parásitos, un pensamiento cruzó por su mente, recordando lo que vio mientras observaba a Adam mientras cuidaba el cuerpo. No esperaba que fuera tan fuerte, pensó Blanca. ¿Qué era ese poder? Se parecía al mío pero también extremadamente diferente. Cuanto más lo miro, más rasgos encuentro en él que me hacen pensar que puede ser uno de los nuestros. Sin embargo, él también se siente completamente diferente. Estas cosas se niegan a morir. Si fuera al menos un poco beneficioso para el mundo, habría sido un rasgo muy bueno. ¿Qué tal una vaca que podría multiplicarse así? Adam dijo, mirando el tentáculo. No estaba particularmente hablando con nadie, pero Blanca podía escucharlo hablar a través del casco. ¿Una vaca? Escuché algo así en alguna parte, pensó Blanca, y sintió que la atmósfera tensa que se creaba por la presencia del monstruo del tentáculo se había ido. Aún así, Adam siguió sorprendiendo a Blanca a pesar de que a veces lo encontró. Se encontraba un poco raro. Al menos, él es confiable, pensó, sintiendo que con su ayuda podría encontrar una manera de lidiar con los problemas que no podía resolver. Bueno, no puedo contar con él para tal cosa, pero al menos, probablemente debería preguntarle si tiene algunas ideas. ¿Terminaste? Creo que logramos matarlos a todos, dijo Adam, asegurándose de no perderse uno de los parásitos. Sí, fue el último, respondió Blanca. Por alguna razón, los tentáculos se marchitaron y se desmoronaron como ramas secas de árboles. Parecía que los líquidos rojos dentro del cuerpo principal eran algo importante para la supervivencia del monstruo. Bueno, investiguemos el interior de la nave. Debe haber algunos de esos parásitos que entraron, dijo Adam. Sí, pero, en primer lugar, ¿cómo terminaron esas personas en esta situación? Preguntó Blanca. Bueno, uno de ellos probablemente tenía un parásito dentro de su cuerpo, pero debido al monstruo afuera, no tenían otro lugar a donde correr, explicó Adam. Pensar que existe este tipo de monstruo. Estoy segura de que hay peores, dijo Blanca, pareciendo que no le importaban las personas que se convertían en zombies, incluso si tenía curiosidad sobre la razón. Bueno, lo único de lo que podemos estar seguros, es que no hay nada de lo que podamos estar seguros, dijo Adam. ¿Qué? Entiendo lo que quieres decir, pero la forma en que lo dijiste fue rara, respondió Bianca. Capítulo 106 Un año de locura, parte 1 Parece que no hay nada adentro. Bueno, probablemente sea porque los que podrían hacer que la nave vuele murieron primero, dijo Adam después de examinar la totalidad del interior de la nave. Y esto es enorme, pero tenemos otro problema por eso. Blanca no dijo nada y se quedó callada desde que vio la nave, demostración de poder de Adam. En cierto modo, estaba sorprendida, pero de alguna manera, también le tenía miedo a él y a lo que podría hacer si de repente cambiaba de opinión. Por lo que Blanca pudo ver, Adam siempre tenía planes, y ella no sabía lo que Adam tenía en mente para ella, pero después de sus intercambios, concluyó que a veces su apariencia y expresiones faciales, incluso sus palabras, no coincidían con sus acciones en el momento. Todos. Es como si estuviera diciendo algo diferente mientras piensa en algo completamente diferente, pensó para sí misma. Por eso, Blanca quería saber si por casualidad Adam era más digno de confianza de lo que aparentaba. Sin embargo, esto también significaba que podía ser más peligroso de lo que parecía ser, y en ambos casos, Blanca aún tenía que poner cara de póker y tratar de trabajar junto a él hasta que lograron salir de este planeta. No puedo decirle lo que realmente sucedió a menos que esté seguro de sus verdaderas intenciones. Parece bastante razonable con sus preguntas, y no trató de ocultar su intención. Sus argumentos también son razonables, pensó Blanca mientras miraba dentro del compartimiento de la nave y vio algunos cuerpos que diezmó instantáneamente con su poder. Como antes, la voz de Adam se transmitió a través de su casco y pudo escucharlo hablar. Sí, ¿cómo vamos a sacar esta nave de este lugar? Estamos bajo tierra, ¿verdad? Blanca dijo, señalando el problema obvio pero también el más grande de todos. Discutamos eso con Liu y Zax más tarde. Ya deberían haber entendido la importancia de este barco. Bueno, tenemos suerte de encontrar uno en este estado, así que lo sacaremos de aquí incluso si tenemos que hacer un agujero. En ese techo. Sin embargo, eso llevará tiempo, por lo que deberíamos buscar la razón por la que confiaban en tener un barco en este lugar. Debe haber otra manera, dijo Adam. Ya veo, ¿pero a qué te refieres con la importancia de este barco? ¿No les explicaste eso ya? No son tan tontos, creo, preguntó Blanca. Lo sé, pero a diferencia de ti, solo nos fuimos por unas horas, así que, por supuesto, las cosas cambiaron mucho en este mundo mientras desaparecimos durante casi un año. Dije antes que la ayuda vendría, pero mirando el estado de hecho, parece que solo hay un 40% para que tal cosa realmente suceda, explicó Adam, hablando como si estuviera discutiendo. Sí, tienes razón. Aún así, ¿por qué no les explicaste eso? Preguntó Blanca. Si les dijera todo de una sola vez, era muy probable que su estado mental se viera afectado. Sé que son fuertes, pero el hecho de que ya habían pasado por una experiencia muy traumática hizo más peligroso para ellos aprender toda la verdad, dijo Adam. Bueno, aún necesitaban enfrentar la realidad tarde o temprano, así que decidí que sería mejor si lo hicieran solos. Blanca se sorprendió con la respuesta de Adam porque no creía que a él le importaran tanto Liu y Zax. No sabía si la forma de hacer las cosas de Adam era la mejor, pero sabía que Liu no quería que Adam se preocupara por todo por ella, así que al hacer esto, Adam le daría la capacidad de decidir por sí misma hasta cierto punto. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo Blanca. ¿Qué quieres saber? No te preocupes, decidí que no eres una amenaza para nosotros por lo que pude observar hoy, dijo Adam. No, no se trata de eso. Bueno, creo que de alguna manera yo también puedo confiar en ti, pero lo que quiero saber es algo más personal, dijo Blanca. Está bien, creo que no está mal tener una discusión constructiva. Bueno, dijiste que eres de este planeta, pero desde que te conocí, nunca te veo preocupado. ¿Estás tratando de poner una fachada también? Preguntó Blanca. ¿Una fachada? Puede que tengas razón, sin embargo, no puedo dejar que mis emociones nos lleven a la muerte. También entiendo eso, pero a veces, siento que estoy empezando a olvidar el propósito de mis acciones mientras sigo reprimiendo estas emociones. ¿Estás hablando de tu hermana? No bueno, sí, pero también mi misión, dijo Blanca. Bueno, no puedes ser mentalmente fuerte y emocionalmente inestable al mismo tiempo, y luego esperar realizar el 100% de tu capacidad cuando lo necesites, explicó Adam. Pero lo que es seguro es que todas tus preocupaciones no tendrían sentido si mueres sin sentido. ¿Preocupaciones? Te preocupas por las cosas porque son importantes, dijo Adam. Entonces, en mi opinión, primero debemos sobrevivir antes de que podamos preocuparnos por cualquier otra cosa. Tienes razón. El punto de Adam era discutible, pero también era cierto considerando sus circunstancias. Sin embargo, Blanca todavía se preguntaba si Adam sentía lo mismo que ella. Su mundo también estaba a punto de ser destruido y necesitaba los fragmentos del árbol para salvar todo lo que le importaba. Sin embargo, a medida que viajaba de un universo a otro, comenzó a concentrarse más en encontrar los fragmentos del árbol y las dificultades que tenía que superar en cada mundo que visitaba. Al final, comenzó a sentir que, en algún momento, comenzó a alejarse de su objetivo. Ni siquiera puedo volver a casa ahora, pensó Blanca, pero no podía pedirle a Adam que la ayudara, sabiendo que él también estaba luchando por controlar sus emociones, o al menos eso creía ella, mirando al hombre frente a ella. Bueno, volvamos por ahora, dijo Adam después de asegurarse de que se deshicieron de todos los cuerpos dentro de la nave e inspeccionaron todo el interior por segunda vez. Punto de vista en tercera persona. Mientras Adam y Blanca todavía estaban dentro del área oculta, Zax finalmente logró hacer un dispositivo de comunicación con las partes que trajo Adam. Lo hice. Deberíamos poder contactar a los demás ahora, no puedo esperar para hablar con ellos, dijo Zax emocionado y miró a Liu. Está bien, intentémoslo, dijo Liu. ¿No vamos a esperar a Adam? Preguntó Zax. ¿Por qué lo esperaríamos? En primer lugar, deberíamos ser nosotros quienes los contactemos y no a Adam, dijo Liu. No podemos dejarle todo a él, y al menos deberíamos asegurarnos de que los demás vengan. Tienes razón, respondió Zax, hagámoslo. Después de eso, Zax ingresó un código y el dispositivo de comunicación comenzó a vibrar e hizo un ruido particular. Bip. 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 Mientras esperaba que alguien hablara a través del dispositivo, Zax se impacientó y Liu, que estaba sentada con el brazo cruzado junto a Zax, comenzó a tocarle continuamente el brazo con el dedo. ¿Está conectado? Dijo Zax. Punto punto punto. Esperaron a que alguien hablara, pero por alguna razón, nadie dijo una palabra. Yelena, ¿estás ahí? Preguntó Zax, sabiendo que en momentos como este, Yelena debería ser la que más se preocupara por Liu. ¿Es usted, señorita Liu? Alguien habló a través del dispositivo comunicativo y, a diferencia de lo que esperaban Zax y Liu, reconocieron la voz de un hombre, pero al mismo tiempo los desconcertó aún más. ¿Tío Aozhu? Preguntó Liu, reconociendo la voz. ¿Está mi padre presente? No, no lo es, ¿pero eres realmente tú? Sí, soy yo. Espera un minuto, activaré el holograma, dijo Aozhu. ¿Estás bien? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Qué te pasó? Punto 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 Liu estaba un poco desconcertado por la reacción de Aozhu. Sí, estoy bien por ahora, pero como puedes ver, necesitamos ayuda. ¿Dónde está Yelena? Necesito hablar con ella primero, dijo Liu. Sobre eso Aozhu sonaba como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. ¿No está ella contigo? ¿Te envió mi padre? Preguntó Liu, y ella comenzó a sentir que algo estaba raro. Señorita Liu, mientras no estaba, muchas cosas cambiaron, y Yelena, bueno, ahora está en el imperio, dijo Aozhu. Cuando Aozhu hizo estas palabras, Liu comenzó a sentirse cada vez más impaciente y se notaba en su rostro. Ella creía que Yelena había informado al imperio después de que fue secuestrada, pero no pensó que su padre enviaría a Aozhu en tan poco tiempo, e incluso si lo hicieran, no tendría sentido que Yelena regresara. Solo me fui por un día, murmuró Liu como si estuviera tratando de asegurarse de que estuvieran en la misma página, pero luego recordó el enorme monstruo afuera y el estado de la ciudad. Ella pensó que era raro, pero también creía que era el resultado de la invasión del monstruo. ¿Qué? Señorita Liu, estuvo desaparecida durante casi un año, dijo Aozhu. Tu padre, bueno, incluso si queremos rescatarte, sería difícil. El imperio restringió todo acceso a todo el territorio de Kepalta, y debido al incidente que ocurrió hace meses, es un milagro que hayas sobrevivido. Capítulo 107 Un año de locura, Parte 2. Punto de vista de Adam. La actitud de Blanca había cambiado de alguna manera, diferente a mis expectativas, y comencé a preguntarme si dejaba su guardia a mi alrededor, y en caso afirmativo, ¿por qué razón? Bueno, ella también es un poco directa, completamente diferente de Liu, pensé. No puedo decir que no me guste su carácter, pero por lo que parece, ella todavía está tratando de ponerme a prueba. Mientras pensaba en estas cosas, me tomé un poco de tiempo para observar correctamente el área, porque no tuve tiempo de hacerlo cuando llegamos. Parecía un búnker con algunas instalaciones, y supuse que todos esos edificios cumplían algunos propósitos que necesitábamos investigar, porque la sala de control estaba en algún lugar alrededor de esta área. Aún así, ese monstruo era asqueroso y extremadamente peligroso, espero, estaba a punto de decir que esperaba, que nuestro planeta no fuera invadido por tales monstruos, pero antes de que pudiera terminar mi oración, de repente recordé la situación. Entonces, me puse a pensar en lo que dijo Blanca. No parezco preocupado. Me pregunté a mí mismo. Bueno, ¿cómo no voy a estar preocupado? Pero no veo el punto de preocuparme en este momento. A pesar de todo, no soy un dios en todos los sentidos de la palabra. Cuando pensé en todo lo que pasó, me di cuenta de que cada vez que me volvía más fuerte, también notaba que era más ignorante de lo que pensaba. Hace unas semanas, me dijeron que salvara el mundo, y decidí que debería volverme más fuerte, y decidir por mí mismo después, pero ahora me doy cuenta de que nunca me dieron la opción. Habían pasado 15 años, y viví una vida pacífica durante ese tiempo, pero de repente, un minotauro hizo estragos, interfiriendo con mi ceremonia de mayoría de edad, pero por alguna razón, también me ayudó a descubrir información sobre la naturaleza de mi poder. Después de eso, me pidieron que salvara el mundo en circunstancias extremadamente confusas. Sí, eso ya ni siquiera es una coincidencia. Entonces, apareció Cristal, sí, Cristal. Ella y la persona que me observó son otro misterio también, sin embargo, no me lo dijo. Bueno, descubriré la verdad por mí mismo. Pero después de su aparición, comencé a aprender más sobre mi poder nuevamente. Luego, conocí a Liu y entrené con Mayra, pero de repente, las cosas cambiaron y terminé luchando contra un tipo que vive en un castillo. Y por alguna razón, sin embargo, descubrí otro aspecto de mi poder nuevamente durante esta pelea, haciéndome más fuerte e inteligente. Mirando mi pasado, nunca creería que soy la misma persona que antes, pero mi punto es que había un camino claro que seguí, y aunque parece que fui lo suficientemente inteligente como para lidiar con algunas situaciones yo mismo, sentí que también estaba destinado a ser así. Todo eso me lleva a lo que dijo Blanca, nuevamente. Estoy preocupado. Al principio pensé que mi poder era especial, pero luego entendí que estaba equivocado, porque la palabra especial no podía describir lo que estos poderes podían hacer. Mi poder es aterrador. Si solo hice un movimiento en falso, no había forma de determinar qué habría sucedido exactamente. Había demasiadas posibilidades. Afortunadamente, logré averiguar todo lo que necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. De nuevo, como si estuviera destinado a ser así. La persona que controlaba mi cuerpo tuvo la oportunidad de explicarme todo, pero en ese momento no lo habría entendido, porque cuando miré hacia atrás en mi pasado, me di cuenta de que era extremadamente estúpido. Por otra parte, si no fuera por mi estupidez, no estaría aquí. Sospechaba de Liu, pero al mismo tiempo me atraía, así que decidí ir con Liu, que tenía a verte con ella, para encontrar un espadachín legendario y arreglar las cosas con ella. Además de eso, quería fortalecerme, que era el elemento más importante en el que basé mis decisiones, y al decidir hacer ese viaje, pensé que estaba matando dos pájaros de un tiro. Al principio sonaba inteligente, pero era solo porque yo era ignorante. Hubo muchos elementos que influyeron en mis elecciones, como la existencia de la Santa Iglesia, la intención de Liu y muchas cosas más. Cuando pensé en la conexión entre estos elementos, las cosas se aclararon. Ahora estoy convencido de que hay alguien que planeó todo eso, y parece que no están bromeando sobre convertirme en un héroe o un salvador. Porque cuando lo pienso, escuché sobre el peligro de la Santa Iglesia por la grabación, y después de eso, también conocí a Liu por verte, pero estas circunstancias me llevan a decidir que necesito estar al tanto de lo que estaba sucediendo. A mi alrededor y hacerse más fuerte. Incluso si no quisiera salvar el mundo, moriría si no fuera lo suficientemente fuerte. ¿Y por qué? Porque mi poder era considerado especial, no solo por la Santa Iglesia, sino también por aquellos que conocían todas las realidades, incluidos dioses, monstruos, vampiros, etc. Había demasiadas posibilidades y todo podía considerarse una amenaza. Además, cuando pensé en los 15 años que pasé en paz, me di cuenta de que probablemente era porque mi cuerpo necesitaba fortalecerse antes de poder lograr el propósito de mi reencarnación. Después de darme cuenta de todo eso, por supuesto, estoy preocupado. Incluso mis padres fueron parte de esto sin que ellos lo supieran. Porque mientras estuvieran cerca de mí, siempre estarían en peligro y, a pesar de todo, me preocupaba por mi madre y mi padre. Naturalmente, los protegería, pero eso significaría que necesitaba fortalecerme, pero volverme más fuerte significaba más problemas, situaciones inesperadas y responsabilidades de todo tipo, así que al final, no había escapatoria a mi destino. Es un ciclo interminable de volverse más fuerte, enfrentar nuevos problemas, aprender algo nuevo de ellos y fortalecerse nuevamente, y continúa una y otra vez, tal vez hasta que sea lo suficientemente fuerte como para salir de este círculo por mí mismo. ¿Qué bastardo el tipo que planeó todo esto? Usó todo lo que me hacía humano para evitar que me desviara del camino que conduce a no sé a dónde exactamente después de todo, me amo a mí mismo y me preocupo por las personas queridas. Yo, lo cual es natural, y debido a eso, no hay absolutamente nada de malo en que me haga fuerte para protegerme a mí y a ellos. Si tan solo nunca usara mi poder, sin embargo, no había manera de que pudiera decirme a mí mismo que no hiciera eso, después de leer todos estos libros. Además, mi poder es genial cuando no pienso en nada más. Sí, eso se debe haber tenido en cuenta. Necesito conquistar a una chica para salvar el mundo y, qué broma, cómo puede ser tan fácil, bueno, para decirlo simplemente, estoy salvando el mundo haciendo lo que se supone que debo hacer, que es protegerme a mí, a mi familia y a mi amante y evitar que cualquier daño les alcance. Sí, todo está bien, eso es si no estuviera enfrentándome a malditas amenazas de nivel multiversal. Sin embargo, al final, aún lo haré, y después de manipular mis emociones, se aseguraron de que mi planeta sea destruido y trataron de matar a mi padre, solo para que me convierta en un héroe. ¿Ese era el plan? Está bien, pero lo haré a mi manera desde aquí, y me aseguraré de que mis padres vivan, incluso si tengo que destruir el mundo y luego reconstruirlo de nuevo a partir de cada átomo, alterando el tiempo y el espacio. Eso es en lo que me piden que me convierta, ¿verdad? Un dios. Suena como una mierda cuando lo pienso de esta manera. Adán. Oye. Eh. ¿No vamos a volver? Preguntó Blanca, al ver que me distraía un poco. Sí, deberíamos tomar otra ruta, solo para asegurarnos de no encontrarnos con monstruos, dije, dándome cuenta de que me estaba distrayendo un poco, incluso si mi proceso de pensamiento era más rápido que antes. ¿Qué estabas pensando? Blanca me preguntó, y yo estaba un poco desconcertado por su actitud. No pensé que fuéramos tan cercanos después de todo. Bueno, me acabo de dar cuenta de que me dieron 15 años de vacaciones, y probablemente no volvería a vivir lo que un normal llamaría una vida pacífica en los próximos siglos, dije medio en broma. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Preguntó Blanca. Nuestra reunión probablemente no fue una coincidencia, dije, y supongo que incluso tu misión estaba relacionada de alguna manera conmigo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Blanca. Las cosas se están poniendo más complicadas, pero ahora no es el momento de hablar de eso, le dije, vamos. Punto de vista en tercera persona. Y de repente, apareció un portal y un monstruo envolvió todo el planeta, dijo a Ozu, y continuó contándoles a Liu y Zax lo que sucedió mientras no estaban. Al final, el imperio envió ayuda para evacuar a los habitantes, pero ya era demasiado tarde, y casi el 80% de las personas que vivían en el planeta estaban, no sobrevivieron. Después de eso, el imperio decidió que este territorio estaba restringido hasta todo está listo para una guerra total. El rostro de Zax palideció después de escuchar las palabras de Ozu, e incluso Liu tenía una expresión extremadamente seria. ¿Qué pasó con Lord Julius y su esposa? Preguntó Liu. Afortunadamente, sobrevivieron, pero Ozu vaciló. ¿Pero? Como puedes ver, lo perdieron todo, y aunque el imperio envió ayuda para los sobrevivientes, Julius estaba en un estado muy crítico, mental y físicamente. Al menos, eso decía el informe, explicó Ozu. Así que mis padres están vivos, dijo Adam, entrando repentinamente en la habitación. Capítulo 108 Un año de locura, Parte 3, Liu y Zax miraron a Adam cuando entró en la habitación, sus emociones escritas en sus rostros. No sabían cómo se sintió Adam cuando escuchó lo que dijo a Ozu, pero de todos modos estaba tan tranquilo cuando entró en el medio de la habitación, puso una bolsa llena de varias cosas en el suelo y luego se paró al lado de Liu. Mirando a Ozu que estaba hablando a través del dispositivo de comunicación. ¿Tú, qué hiciste? ¿Cuál es tu participación en todo esto? Preguntó a Ozu tan pronto como vio a Adam, y su actitud era claramente diferente de cuando estaba discutiéndolo con Liu. Soy Adam Bonkepalta y su pregunta es innecesaria, así que la omitiré, dijo Adam. Más importante aún, la situación es crítica, por lo que queremos saber si logrará ayudarnos de alguna manera. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Oye, el tiempo es precioso para nosotros, así que al menos sé más cooperativo, incluso si es solo por el bien de Liu, dijo Adam, interrumpiendo a Ozu, quien estaba a punto de comentar sobre su actitud. Liu miró a Adam como si estuviera confundida acerca de su comportamiento. Ella pensó que él estaría más sorprendido después de escuchar lo que pasó, pero parecía que Adam estaba más tranquilo que antes. Empezó a sentirse algo preocupada por su estado mental, y era raro que se sintiera así. Él ya debe haber sabido sobre el hecho de que había pasado un año, pensó Liu, pero aún así, no creo que todo esto no lo afecte en absoluto, incluso si se esfuerza por ocultarlo. MMM, bueno, para ser honesto, recogerte de allí es casi imposible, dijo Ozu, luciendo como si fuera lo suficientemente maduro como para no discutir con Adam. El único problema no es solo ese monstruo gigantesco, y los que salieron del portal con él, porque el portal en sí hace que sea difícil viajar por el área, ya que crea muchas interrupciones que estropean las naves. Entonces, ¿por qué nos dijiste que si nos mudamos a otro lugar, podrás ayudarnos? Preguntó Adam. No he terminado de explicar, no me interrumpas, dijo Ozu. Hay una manera, pero las posibilidades aún son bajas. Necesitamos hacer un desvío y recogerte en el único lugar al que aún se puede acceder. Esta ubicación está en el otro lado del planeta, y aunque los monstruos ya han invadido todo el planeta, este lugar está al menos un poco lejos del portal. Ya veo, gracias por la información. Nos pondremos en contacto contigo más tarde, pero ahora tenemos que discutir un poco sobre lo que debemos hacer a partir de aquí, dijo Adam mientras miraba a Liu, ¿verdad, Liu? Sí, dijo Liu, pero solo estaba de acuerdo con Adam. Bueno, espero que encuentres una solución, lo siento, dijo Azu, luego terminó la transmisión. Parecía que entendía que la posibilidad de que Adam y los demás sobrevivieran era escasa, y la decisión de Adam de discutirlo con todos los demás parecía lógica. Después de eso, todos miraron a Adam con diferentes expresiones en sus rostros, pero Adam no mostró ninguna reacción. Logramos encontrar una nave, y ahora, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que pueda volar, dijo Adam, yendo directo al grano. Zax miró a Adam con preocupación, como si quisiera decir algo, pero se esforzó por no hablar, creyendo que Adam debió haber intentado controlar sus emociones frente a ella y Liu. Ya veo, respondió Liu, luciendo como si tuviera muchas cosas en mente, pero decidió no decir mucho. ¿Cuánto tiempo crees que tomará repararlo? Al final, parecía que Liu también decidió adoptar una actitud tranquila, y siguió aceptando las decisiones de Adam a pesar de sus dudas. Lo que dijo Oazu fue ciertamente impactante, y Liu lo sabía, pero no cambió el hecho de que aún necesitan salir de este lugar, por lo que la actitud de Adam fue la más apropiada, al menos si querían poder pensar racionalmente. Sin embargo, los humanos eran humanos debido a sus emociones, y aunque Liu siguió poniendo cara de póker durante años, todavía estaba herida en el fondo, y cuando le dolía, le dolía. La nave no está en tan mal estado como pensábamos que estaría, por lo que no debería tardar tanto. Sin embargo, el único problema es su ubicación actual, dijo Adam, como si ya estuviera pasando al siguiente número. ¿Dónde está? Preguntó Liu. Está bajo tierra. Por lo tanto, para sacarlo de allí, necesitamos encontrar un determinado generador alrededor del área que pueda abrirnos el camino, dijo Adam, y si no funciona, tenemos que hacer un agujero. En el techo. ¿Un generador? Esto puede ser más difícil de lo que parece, dijo Liu, como si estuviera imaginando la escena dentro de su mente. Lo sé, pero por la información que obtuvimos antes, parece que esta es nuestra mejor opción, dijo Adam, refiriéndose a las palabras de Aozhu. Además, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, ya que los monstruos sin duda detectarán nuestra presencia tarde o temprano. El área que encontramos es más segura, por lo que todos deberíamos movernos allí por ahora. Lo sé, dijo Liu, comprendiendo que la nave espacial era importante ahora que todo lo demás era menos incierto. Entonces, ¿cuándo empezamos? De alguna manera, Liu sintió que Adam era más inteligente de lo que pensaba, y aunque eso era algo bueno, también sintió que dependía demasiado de él y él siempre lograba encontrar una solución como decía Zax. Por lo tanto, estaba un poco frustrada, sabiendo que sus habilidades eran limitadas. Admitir que tenía sus límites no fue algo fácil para Liu, pero Adam ya había demostrado ser más imaginativo y fuerte que ella. Hagámoslo mañana. Después de nuestro pequeño viaje, los monstruos todavía están activos en el área, dijo Adam y comenzó a ordenar la comida. ¿Tienes hambre? Todavía tenemos mucho que hacer, así que necesitamos todas nuestras fuerzas. Blanca inmediatamente comió la comida que le dieron y se quedó callada, observando a Liu y Adam, quienes parecían tener dificultades para comunicarse entre ellos. Sin embargo, ella nunca haría comentarios al respecto mientras no afectara sus posibilidades de supervivencia. En cuanto a Zax, parecía que quería decir algo, pero Adam parecía que ya había tomado una decisión y había pensado en todo, teniendo en cuenta la expresión tranquila de su rostro. Además, había una tensión invisible entre Liu y Adam, notó Zax, y aunque sabía que Adam podría sentir algo por Liu, no podía entender por qué él actuaba de alguna manera más frío que antes con ella. Él la salvó, así que se supone que eso los ayudará a estar un poco más cerca, ¿verdad? Zax se preguntó, pero solo el tiempo respondería a su pregunta. Ella era la única persona sin dones entre los cuatro, por lo que se sentía un poco inútil, pero también era la que estaba más preocupada por los demás más que por sí misma. En el caso de Liu, su pensamiento se centró en lo que dijo a Ozu. ¿Por qué Yelena y los demás se quedaron en el empire? Mi padre pensó, pero al igual que Zax, no pudo encontrar una respuesta a su pregunta. Su padre era un hombre despreciable, Liu lo sabía, y todo lo que hacía era por el bien de su propio objetivo. A él no le importa nada más, pero si desaparezco, él querría culpar a alguien pensó, y apretó el puño con fuerza y se mordió a los labios, pensando en lo que su padre podría hacerles a los demás si eso fuera así. Realmente el caso. Punto de vista de Adam. Tan pronto como escuché que mis padres estaban vivos, me sentí más aliviado de lo que pensaba, pero no podía dejar de concentrarme demasiado en estas emociones. De hecho, mis padres estaban vivos, pero eso no cambiaba el hecho de que todavía tenía que asegurarme de que Liu y Zax también sobrevivieran. Parece que están preocupados por muchas cosas, pero es inevitable, pensé, mirando a Zax y Liu. Aunque podía mantenerlos a salvo hasta ese momento, no podía controlar sus emociones, y cuanto más nos quedáramos en esta situación, más crecería su ansiedad. Encontrar el barco fue algo bueno, pero tenía que asegurarme de que el proceso de reparación y todo lo demás transcurriera sin problemas, de lo contrario, sería difícil mantener la moral lo suficientemente alta como para continuar. Al menos, parecía que Blanca no estaba tan afectada por esto como Liu y Zax. Después de todo, si lo que dijo ese tipo era cierto, entonces nuestra probabilidad de éxito era menor de lo esperado. Un portal E, parece que mi teoría era correcta, pero no hay nada bueno en que sea verdad. Esta es la parte más crítica del plan, y si fallamos ahora, no habrá más oportunidades. A lo sumo, solo tenemos una semana. Capítulo 109 Tuve un año de locura, parte 4 Finalmente estamos en la fase más importante de este plan, pensé, recordando todo lo que sucedió desde que regresamos del otro lado del portal. Aunque podemos decir que tenemos suerte, también es por mi crecimiento personal. Pensar que cambiaría tanto solo porque entendí ciertas cosas. Seguro que la imaginación puede ser extremadamente útil, pero también puede ser una fuente de muchos problemas. Sin embargo, necesitaba usar mi imaginación nuevamente para asegurarme de que el barco pudiera llevarnos a donde queríamos ir. Desafortunadamente, no era un especialista en lo que respecta a la tecnología de este mundo, y mi imaginación por sí sola no podía tomarse como hechos cuando se trataba de cosas como esa. En otras palabras, necesito recopilar más conocimientos, y parece que tuvimos suerte de tener a Zax cerca en momentos como este. Tan ridículo como sonaba, el hecho de que Zax estuviera entre nuestro grupo era sin duda la prueba más grande de que lo que estaba pasando no era solo una coincidencia. Quiero abocetear a mi yo pasado en la cara, recordando cuán vergonzosos eran algunos de mis pensamientos en ese entonces. Estaba demasiado confiado en mis habilidades, pensando que su presencia no me retrasaría. Recordar mis acciones pasadas me hizo estar seguro de una cosa. Nunca debo creer que ya soy la mejor versión de mí mismo, porque la mayoría de las veces estoy en mi peor momento. Sin embargo, puedo decir con certeza que mi proceso de pensamiento alcanzó un nuevo nivel, y aunque ni siquiera pensé en analizar algo, terminé escudriñando los pequeños detalles y se me ocurrieron varias teorías. A pesar de eso, siempre tuve la sensación de que aún no era suficiente, teniendo en cuenta que la persona que planeó todo el curso de los acontecimientos ocurridos durante las últimas semanas logró que todo funcionara en aras de su objetivo. Al menos, eso fue lo que concluí, y no podía dejar de pensar en ello. No puedo evitar reírme cuando pienso en las cosas que me pidieron que hiciera, salvar a una chica. Se suponía que esto era un asunto serio, y la única pista que obtuve fue salvar a una chica. Probablemente el tipo de villano con un cierto motivo que de paso conducirá a la destrucción del mundo, bla, bla, por supuesto que era sarcasmo. Solo la idea de que una persona puede salvar el multiverso evitando que otra persona lo destruya era ridícula. Se supone que el universo es una especie de rompecabezas de logo o que... En pocas palabras, esto es lo que me dijeron. Podrás hacer realidad tu sueño haciendo lo que te estoy pidiendo que hagas. Bueno, no tienes derecho a negarte de todos modos, porque ya tienes una segunda vida gratis. Y se suponía que debía decir, está bien, la villana será mía. Qué tontería teniendo en cuenta todo lo que pasó, serán millones de veces más difícil que tratar de convertirte en el protagonista de un juego de simulación de citas. Sin embargo, el sarcasmo, el sarcasmo, saber que yo era el tipo adecuado para ello. De verdad, qué tonto era hace unas semanas. Mientras pensaba en todas estas cosas, Zax comenzó a observarme con ojos curiosos. Bueno, parecía que estaba perdido en mis pensamientos otra vez, pero era hora de ocuparme de otro tema. Zax, hablemos un poco. Después de todo, tú eres el que más conoce sobre estas cosas, le dije. Está bien, pero erudito sobre qué. Dijo Zax. Mira esto, le dije, mostrándole a Zax una imagen de la nave que tomé con la lente de cristal, ¿qué puedes decir al respecto? Ah. Este es un modelo conocido como grande clase. Estos se fabrican en el imperio, pero son bastante raros, dijo Zax. Nunca pensé que vería uno a la vez como este. Es tan raro. Bueno, no sé cómo terminó aquí, dije, sintiendo que había muchas cosas que aún ignoraba, pero tenemos que hacerlo volar, ¿puedes hacerlo? ¿operarlo? Estoy familiarizado con muchos barcos, pero no con este, dijo Zax. Sin embargo, debería poder hacerlo. El único problema es que es demasiado grande, por lo que hay muchas cosas que deben tenerse en cuenta antes de que pueda volar. Zax parecía que ya estaba pensando en cómo abordar este desafío, y no me disgustó esa actitud de ella. Por lo que pude ver, la nave está en buen estado en general, pero como dijiste, el único problema está relacionado con su tamaño, dije. Será un poco difícil pasar desapercibido con esto. Por lo que parece, necesitaba usar el cubo negro de 20 metros de nuevo y deshacerme del monstruo en el camino. Fácilmente podría alcanzar a la nave con la capa negra, siempre y cuando no abandonara la atmósfera del planeta y usar a hipervelocidad. Bueno, no puedo estar seguro si mi capa realmente no puede hacer eso, esta cosa es increíble después de todo el negro era un objeto trampa, y parecía que ni siquiera se usaba en todo su potencial. Extraño, ¿no? De alguna manera obtuve este tipo de artículo cuando más lo necesitaba, jajaja, otra coincidencia afortunada más. Necesitaba parar ahí, estaba jugando con mi sentido de la realidad. No podía dejar que tal cosa me influyera demasiado, incluso si necesitaba ser consciente de ello. Tos. Bueno, eso era todo, y necesitaba ponerme serio y olvidarme de este presunto observador, al menos hasta que lograra sacar a las niñas de aquí y asegurarme de que mis padres estaban realmente vivos. ¿No te estás sintiendo bien? Preguntó Zax. ¿HMM? No, solo había algo atorado en mi garganta, dije. De todos modos, lo primero de lo que debemos asegurarnos es de encontrar una manera de sacar la nave de allí. Entiendo, ya dijiste eso. Entonces, debe haber algún tipo de mecanismo que deba activarse para abrir un camino para que la nave despegue, ¿verdad? Zax, y como esperaba, rápidamente captó la situación. Sí, ese es el mejor resultado que podemos esperar, le dije. ¿Y si eso no funciona? Esta vez, fue Lou quien hizo la pregunta. Parecía que estaba tratando de pensar en algo. Como dije, necesitamos hacer un agujero en el techo, pero tomará tiempo y esfuerzo, expliqué. Eso suena más problemático, dijo Liu. ¿Estás seguro de que no hay otras naves, por ejemplo, en algún lugar dentro de los extraños edificios en el medio de la ciudad? ¿Qué estás tratando de implicar? Yo pregunté. Bueno, parecía que Liu estaba a punto de decir algo. No, es nada. Si tienes alguna idea, no dudes en contárnosla, dije después de ver el comportamiento extraño de Liu. Para que lo sepas, mis decisiones no siempre son perfectas. Punto 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 Liu no dijo nada y solo miró hacia otro lado. Estoy seguro de que ya nos has tenido en cuenta cuando pensaste en este plan, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Siempre me aseguro de que todo lo que hacemos asegure nuestra supervivencia, dije, sintiendo un poco que Liu no era la misma de siempre. Las cosas que acababa de escuchar parecían haberla afectado, pero no entendía por qué tenía esta reacción. Parecía que estaba un poco impaciente. Esto no es una competencia, Liu. Debes descartar esa actitud amable en momentos como este, dijo Blanca. No esperaba que Blanca dijera nada en absoluto, pero por lo que parece, nos estaba observando. Además, no estaba seguro de lo que estaba hablando, pero parecía que tenía razón al ver la reacción de Liu. Liu estaba compitiendo conmigo. Pensé dentro de mí. Bueno, cuando lo pienso de esa manera, tiene sentido, pero no había forma de que pudiera dejarla actuar por su cuenta. No era una cuestión de confianza ni nada más, solo me preocupo por ella. Yo Liu parecía querer responder algo, pero sabiendo que Blanca tenía razón, se quedó en silencio y aceptó que estaba equivocada. Aún así, pude ver que estaba bastante frustrada y tenía muchas cosas en mente. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo y lograr que todo funcione en momentos como este? Liu finalmente hizo la pregunta que se guardó para sí misma y me sorprendió un poco. Ella debe estar sintiendo mucha presión por hacer preguntas como esa, pensé. Bueno, parece que no fui considerado con tus sentimientos. Traté de mantener la calma para evitar algo como esto, dije. ¿Qué puedo decir? Parecía que ya tenías muchas cosas en la cabeza, así que pensé que al menos no deberías sentirte demasiado presionado por la situación. Ya veo lo siento dijo Liu y sentí que su estado de ánimo no mejoraba. Blanca me fulminó con la mirada y sentí que me decía que yo no mejoraba las cosas. Tos. Bueno, ya sabes, me preocupo por ti y sé que no eres débil, ya sé lo poderoso que eres, pero tiendo a ser, como decirlo, un poco protector con la gente. Me importa, dije, y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, pero seguro que me hizo sentir muy incómodo. No sabía por qué, pero hablar en serio sobre mis sentimientos de esta manera siempre fue difícil. Adoptar una actitud fría y misteriosa siempre fue fácil, pero enfrentar a las personas y sus sentimientos siempre fue difícil. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas por mí? Preguntó Liu y ella ni siquiera me miró una vez. ¿Qué es esto? ¿Necesito una razón para eso? Bueno, ¿no es ya obvio? Pero no había forma de que pudiera contárselo cuando un monstruo gigantesco estaba a punto de tragarse todo el planeta. Sin embargo, aún necesitaba darle una respuesta a Liu y parecía que esta respuesta era importante para resolver este problema, pero no sabía cuál era la respuesta correcta porque había muchas posibilidades, lo que conducía a muchos resultados diferentes. Al menos, estaba seguro de una cosa. Hablarle de mis sentimientos no era una buena idea, ya que no estaba completamente seguro de en qué tipo de lío estaba a punto de meterme cuando llegara al imperio. No quería que mis sentimientos por ella se usaran en mi contra cada vez que las cosas salieran mal. Por supuesto, será un desastre sangriento y no puedo decir algo de lo que no pueda asumir la responsabilidad. Esto es algo tan serio como el fin del mundo para mí. Como tal, mi respuesta fue Tengo mis razones, pero por ahora, prefiero no decírtelo porque no es el momento adecuado, le dije, pero era obvio de todos modos. Punto 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 Liu no dijo nada después de escuchar mis palabras y, en cambio, comenzó a comer. Capítulo 110 Un año de locura, parte 5. Punto de vista en tercera persona. Al día siguiente, todos se prepararon mental y físicamente para trasladarse al área oculta. ¿Estás listo? Preguntó Adam, mirando a las chicas. A pesar de que muchos temas que necesitaban ser discutidos y tratados todavía estaban en suspenso, ya era bueno que hubiera una salida a esta situación crítica. No era frecuente que un grupo de personas en la misma posición que Adam y las chicas tuvieran tanta suerte, mirando hacia atrás a las personas que se suponía que debían usar el barco en primer lugar. Tal suerte fue realmente increíble, pero también fue el resultado de los esfuerzos de Adam y la presencia de ciertos individuos en el grupo. Sin embargo, Adam estuvo perdido en sus pensamientos toda la noche y aunque no parecía estar preocupado por sus padres o cualquier otra cosa, uno pensaría que se había vuelto loco si echaban un vistazo a lo que estaba pensando. Ya había pensado en casi mil escenarios y estrategias realistas para enfrentarlos a todos. Sin embargo, todo necesitaba tener un cierto equilibrio y Adam tuvo dificultades para encontrar este equilibrio. La imaginación era sin duda una herramienta útil, pero no significaba que todo lo que Adam pensaba fuera la verdad innegable. Todavía no tenía esa habilidad, por lo que pensar demasiado en las cosas que probablemente sucederían en el futuro lo hizo perderse las cosas que ya estaban sucediendo frente a él. Sí, estoy listo, respondió Zax a la pregunta de Adam, con una expresión de determinación en su rostro. Llevaba el traje de cristal como le indicó Adam, ya que todos los demás podían usar su propia habilidad para flotar. Liu solo asintió y no dijo nada. Después de lo que Adam dijo ayer, parecía que ella era más consciente de él. Aunque se calmó, controlando su inestabilidad emocional provocada por los pensamientos relacionados con su padre, ya no sabía cómo lidiar con Adam. Ambos acordaron que no era el momento de discutir este asunto, pero Adam seguía siendo tan ignorante como siempre sobre los sentimientos de las personas, en su mayoría mujeres, y realmente no entendía por qué Liu hizo esa pregunta la noche anterior. Vámonos ya, dijo Blanca, ya nos hemos asegurado de todo por lo menos tres veces, ¿no? Ya veo, dijo Adam, sabiendo que todos parecían haber entendido lo que tenían que hacer. Vamos. El grupo finalmente salió de la casita y comenzó a caminar por la zona rocosa. Adam ya se aseguró de que todos entendieran las señales manuales cuando fuera necesario, y también les explicó a Zax y Liu que debían evitar pelear contra monstruos durante el mayor tiempo posible. El área rocosa tenía muchos caminos angostos por donde podían escabullirse sin ser detectados por los monstruos, pero también era peligroso, ya que se movían en grupos y luchar contra monstruos en ese lugar sería complicado. Afortunadamente, el poder de Adam cubrió un área de 20 metros y con la capacidad superior de escáneo de cristal, pudo encargarse de los monstruos antes de que se dieran cuenta de la presencia del grupo. Adam estaba completamente concentrado en esta tarea, asegurándose de que alcanzaran su objetivo con éxito al encontrar la mejor ruta a seguir, por lo que les pidió a Liu y Blanca que vigilaran el entorno inmediato y a Zax, en caso de que se le pasara algo por alto. Todos estuvieron en silencio durante todo el proceso y usaron sus sentidos al límite. No encontramos tantos monstruos como esperaba, pensó Liu, y fue algo bueno, pero no pudo evitar mirar al hombre frente a ella. Estaba convencida de que él se estaba asegurando de que todo saliera bien. Mientras pensaba en eso, una sonrisa solitaria apareció por una fracción de segundo en su rostro. Detrás de Liu estaba Zax y ella también estaba observando a las dos personas confiables frente a ella. Algo que no esperaba sucedió la noche anterior y, al principio, estaba extremadamente preocupada, recordando la atmósfera tensa entre Adam y Liu. Me alegro de que puedan tragarse su orgullo en momentos como ese, pensó Zax, Adam siempre me sigue sorprendiendo, pero también es estúpido. Ni siquiera se dio cuenta bueno, no había forma de que él lo supiera, y estoy seguro de que la señorita Liu tampoco quería que él lo supiera. La última persona que lo siguió por la espalda fue Blanca, y Adam le pidió que cuidara sus espaldas porque su confianza en ella aumentó. Él siempre es bueno para manejar las cosas cuando se trata de luchar contra monstruos, pensó Blanca, sabiendo que era Adam quien estaba tratando con los monstruos sin dejar que se acercaran al grupo. Sin embargo, no se acerca de su capacidad para tratar con otras personas. Se supone que Liu es su amor, no es así. ¿Por qué sigue negándolo? Bueno, yo mismo no soy bueno en eso. Adam levantó la mano y todos se detuvieron. Podía observar un grupo de monstruos adelante, y parecía que no tenían la intención de abandonar el área pronto. Liu y Blanca usaban su poder para flotar, por lo que estaban consumiendo mucha fuerza a pesar de que no estaban peleando, por eso el grupo se movía a un ritmo muy rápido, para no perder tiempo y energía. Adam hizo un gesto a los demás para que no hicieran ningún ruido, principalmente porque sólo él y Zax usaban los cascos que podían evitar que su voz se filtrara. Las chicas rápidamente entendieron sus instrucciones y se escondieron detrás de las rocas en el área. Todavía tenían algunos metros por recorrer antes de llegar a la muralla de la ciudad, y Adam fue tan cuidadoso como antes, asegurándose de no perderse nada que pudiera conducir a una falla. Después de eso, Adam avanzó lentamente hasta que estuvo seguro de que todos los monstruos estaban dentro de su rango de ataque. 1, 2, 12 Adam comenzó a contar los monstruos y se aseguró de no perder ninguno. Después de eso, 12 orbes negros se materializaron a su alrededor y luego tomaron la forma de palos extremadamente puntiagudos. Silbido. Los monstruos ni siquiera entendían lo que les estaba pasando. Adam controló los palos negros con su pensamiento y perforaron la cabeza y el pecho de los monstruos, asegurándose de que murieran instantáneamente. Después de eso, Adam permaneció inmóvil durante unos segundos antes de indicarles a las chicas que era hora de moverse. Los monstruos que Adam acababa de matar consistían en lobos gigantes y algunos duendes cabalgaban sobre ellos. Estos monstruos se vuelven cada vez más inteligentes a medida que pasa el tiempo, pensó Adam, mirando a los monstruos muertos mientras continuaban avanzando. A largo plazo, esto no es algo bueno, si esos monstruos alcanzaran la inteligencia de los humanos, también podrían controlar las partículas primordiales y los humanos estarían en una gran desventaja. Todos siguieron a Adam, ya sabían que todavía haría todo por sí mismo a pesar de que todos ya estaban allí. Es mucho más fuerte que antes, pensó Liu, mirando a los monstruos muertos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo hizo crecer tanto poder en tan poco tiempo? Pac sin embargo, sabía que era algo bueno y también recordó lo que dijo Blanca. Liu era una mujer orgullosa, y cuando Blanca la sermoneaba un poco, se sentía un poco frustrada y avergonzada. Aún así, reconoció que su forma de pensar no le haría ningún bien al grupo, y cuando se calmó, se dio cuenta de que Blanca tenía razón. Sin embargo, también empezó a preguntarse por Blanca y qué pasaba entre ella y Adam. Con todos en el grupo teniendo diferentes pensamientos en mente, el viaje continuó y se estaban acercando a la muralla de la ciudad. Este fue el paso más complicado de su plan porque había un espacio abierto entre el área rocosa y la pared. Tuvieron que cruzar esta área para llegar al agujero que hizo Adam, pero el momento de sus actividades debía ser perfecto. En otras palabras, necesitaban asegurarse de que no los vieran a pesar de que se movían en grupo, al menos ese era el mejor resultado que deseaban. Pero tuvieron que enfrentarse a la realidad, que era más complicada. Adam observó la parte superior de la pared y los alrededores, pero como era de esperar había algunos monstruos. Parecía que era inevitable que tuvieran que luchar contra los monstruos, así que a partir de ahí, el factor más importante era la velocidad. El área oculta era más o menos una fortaleza y podría protegerlos de los monstruos, al menos hasta que lograran reparar la nave, o eso concluyó Adam. En consecuencia, necesitaban asegurarse de llegar a esta área y huir de los monstruos porque ahora que se movían en grupo, no podían moverse tan sigilosamente como antes. Hagamos esto, pensó Adam. Capítulo 111 Un año de locura, parte 6, de repente, llamas negras y moradas que caían del cielo envolvieron toda el área. Roar. ¿Un dragón? Murmuró Adam, sabiendo que este era el peor resultado y, desafortunadamente, el grupo ya no podía regresar porque ya estaban cruzando el campo abierto sin ningún lugar donde esconderse. Adam ya había sospechado que los monstruos notarían su presencia tarde o temprano, pero parecía que sucedió antes de lo que esperaba. Silbido. Una enorme pared de hielo rodeó a todos, protegiéndolos de las llamas negras y moradas. Esta era la habilidad de Liu, y actuó tan pronto como vio al dragón negro que apareció repentinamente desde más allá de las paredes. No podemos parar. Tenemos que seguir avanzando. Adam dijo. El dragón era una mala noticia, ya que era un oponente difícil de combatir incluso para él. Además, cuanto más permanecieran en un lugar, más monstruos aparecerían y no tendrían fin. Sabiendo que la prioridad no era luchar contra los monstruos, todos siguieron las instrucciones de Adam y continuaron avanzando a pesar de la aparición del dragón. Sin embargo, este enorme monstruo volador no carecía de inteligencia como para dejar escapar a su presa. Rugido. Fwoosh. El dragón creó un enorme muro de llamas entre el grupo y el muro de la ciudad, tratando de evitar que llegaran a la ciudad. Y no se quedó ahí. Fwoosh. Continuó lanzando fuego hasta que Adam y los demás estuvieron rodeados de llamas negras y púrpuras que podían derretir este yarium por todos lados. El dragón era un monstruo de alto nivel y no era el tipo de monstruo que Adam podría matar de un solo golpe a menos que usara todo su poder, en otras palabras, a menos que usara el poder de la antimateria original. Por supuesto, ya había usado su poder para atacar al dragón con la materia oscura, pero la piel del monstruo era más dura que cualquier cosa que hubiera visto antes. Además, el dragón se movía en el cielo, por lo que era difícil asestar un golpe decisivo a pesar de la habilidad de Adam. A pesar de eso, Adam les indicó a las chicas que no se detuvieran y corrieron directamente hacia el muro de llamas frente a ellas. Las chicas siguieron a Adam por detrás, sabiendo que era confiable y más fuerte, o de lo contrario, alguien como Zax no podría mantener la calma en una situación como esta. En cuanto a Blanca, de alguna manera estaba acostumbrada al hecho de que Adam no parecía entrar en pánico sin importar en qué tipo de situación se encontrara, y para alguien que pasó por mucho durante su viaje, confió en su instinto y aceptó que Adam estaba más fuerte que ella. Aún así, ella también se aprovecharía de él para sobrevivir, y no había nada de malo en eso. Silbido. Fue Liu quien usó su poder para sufocar las llamas y, en sólo unos segundos, se formaron varios bloques gruesos de hielo en el área y la temperatura en la atmósfera bajó drásticamente. Sin embargo, su problema no terminó allí, sino que la situación empeoró cuando aparecieron dos dragones, que parecían haber sido alertados por el aullido de su compañero. Fue Osh. Como antes, los dragones comenzaron a dar vueltas sobre Adam y los demás, bañando el suelo con llamas de color púrpura oscuro. Y debido a que esta vez eran tres, la temperatura de las llamas aumentó dramáticamente, y aunque el poder de Adam pudo anular algunas de estas llamas, no pudo hacer nada con la temperatura que les dificultaba respirar. Además, mientras Adam usara su poder de anulación, Liu no podría usar su habilidad. Por eso, Adam se centró en abrir un camino para que lo siguieran y le dejó las llamas a Liu, ya que su habilidad era efectiva. Adam creó cuatro enormes tablones rectangulares que se movían alrededor del grupo, protegiendo a todos contra las llamas que se salían de control, mientras que Liu usaba su poder para lidiar con la temperatura. Silbido. Los dragones parecían gatos jugando con ratones, tratando de dificultar que Adam y los demás llegaran a su destino. Lo único positivo era que los otros monstruos no se atrevían a acercarse a Adam y las chicas, porque su instinto les decía que no sobrevivirían si lo hacían. La temperatura alrededor del área continuó a un ritmo muy rápido, y parecía que el suelo se estaba convirtiendo en magma, creando espesos humos negros y un fuerte olor a quemado que afectaba la capacidad respiratoria de todos a medida que avanzaban. Al final, Liu activó su dominio y usó casi la mitad de su fuerza para controlar la temperatura. Sin embargo, a los dragones no pareció molestarles esto, y como si estuvieran tomando la acción de Liu como un desafío, sus llamas tomaron un color más púrpura, aumentando su poder destructivo y su temperatura. Esto fue algo que hizo que los ojos de Adam se agrandaran. Fue cuando estos dragones comenzaron a adaptarse a este mundo y aprendieron a controlar las partículas primordiales en el medio ambiente. Después de todo, las partículas primordiales podrían no dar un impulso instantáneo como la corrupción, era más importante en todas las demás áreas. Esto no es bueno, estos monstruos están evolucionando, dijo Adam, y aunque teorizó al respecto, nunca deseó que tal cosa sucediera. Al igual que los humanos que absorbieron la corrupción, los monstruos también cambiaron cuando absorbieron más partículas primordiales. Liu, conserva tu fuerza por ahora y espera hasta que te diga que lances tu ataque más poderoso, dijo Adam, y aunque Liu no estaba segura de lo que Adam tenía en mente, asintió e hizo lo que dijo. Después de eso, Adam usó su poder para materializar el cubo negro de 20 metros de ancho y los hizo chocar contra la pared. Auge. El impacto hizo temblar el suelo y la pared se derrumbó. Parecía que no había otra manera más que hacer todo lo posible para huir. Después de eso, el negro se movió por encima de Adam y el otro, protegiéndolos de las llamas del dragón y los siguió dentro de las paredes. Aunque Adam consumió mucha fuerza al hacer esto, los dragones no pudieron alcanzarlos y, en cambio, comenzaron a cargar contra el cubo negro. Pero cada vez que lo hacían, los dragones recibían daño y Adam también sentía el peso de estos tres monstruos gigantes. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí, porque tan pronto como lograron mantener alejados a los dragones, innumerables monstruos comenzaron a abalanzarse sobre ellos. Ahora, usa tu poder, Liu. Adam dijo, y Blanca, haz un agujero en el suelo que pueda llevarnos directamente a la alcantarilla subterránea, yo retendré a los dragones. Liu y Blanca asintieron ante las palabras de Adam e instantáneamente comenzaron a actuar. Liu activó su dominio y creó un muro de hielo alrededor del grupo evitando que los monstruos los alcanzaran, pero también usa su poder para congelar a casi todos los monstruos en un radio de 50 metros a su alrededor. Los ojos de Liu brillaban y su ropa comenzó a congelarse y parecía que llevaba un vestido de cristal. Sintió que su poder aumentaba, aunque ya debería estar en su límite. Ella estaba descubriendo sus nuevas capacidades, y Adam estaba preocupado por esto, ya que no sabía cómo los fragmentos del árbol de la vida afectaban a otras personas. En cuanto a Blanca, comenzó a usar su poder para hacer un agujero en el suelo enfocando su poder en un solo punto. A pesar de cómo se veía, el suelo era resistente e incluso para el poder de Blanca, tomó algo de tiempo hacer un hoyo. Rugido. Al dragón no le agradó ver el cubo negro por lo que comenzaron a lloverlo con llamas, y al ver que no funcionaba, aterrizaron en el suelo y comenzaron a buscar a Adam y a los demás, casi como si eran gatos buscando ratones. Sin embargo, Adam simplemente movió el cubo negro frente a él y uno de los dragones quedó aplastado debajo de él. Rugido. El monstruo luchó, pero el poder de Adam no era algo contra lo que pudiera luchar mientras usara todo su poder. Además de manipular la forma del cubo negro, también podía alterar su densidad y masa. M. El caparazón del dragón comenzó a corroerse después de entrar en contacto con el cubo negro, pero Adam no quería destruir el suelo porque haría que los monstruos los siguieran bajo tierra. Trató de lanzar fuego, pero la pared de hielo del y uno se derritió. Al ver lo que les estaba pasando a sus compañeros, los otros dos dragones inmediatamente se elevaron en el cielo nuevamente y mientras lo hacían, Adam también levantó el cubo negro sobre el grupo nuevamente. El dragón que fue aplastado bajo el cubo negro aún no estaba muerto, pero la mitad de su cuerpo estaba dañado, por lo que ya no podía volar. Roar. Como si llorara de dolor, aulló con fuerza y Adam supo que eso no era algo bueno. Blanca, ¿has terminado? Preguntó. Sí, respondió Blanca. De acuerdo, vamos. El dragón no estaba aullando sin razón, estaba alertando a su jefe sobre un desafío potencial ya que a los monstruos les gustaba pelear contra oponentes más fuertes. Capítulo 112 Un año de locura, parte 7, desde la primera vez que exploró la ciudad, Adam siempre sospechó de la existencia de un monstruo extremadamente poderoso. Toda la ciudad estaba bajo la influencia de este monstruo, o eso pensaba Adam, y debido a eso, los otros monstruos ya no luchaban contra sí mismos por el dominio. Necesitamos llegar al área oculta antes de que los monstruos lleguen a este lugar. No tenemos mucho tiempo, dijo Adam, mientras el grupo avanzaba por la alcantarilla subterránea. La alcantarilla estaba tan húmeda como siempre y llena de sustancias repugnantes, sin embargo, no era el momento de preocuparse por tal cosa. Aunque Lee usó su poder para congelar el área alrededor del agujero que hizo Blanca, los monstruos ahora eran conscientes de la presencia del grupo y harían cualquier cosa para cazar a Adam y los demás. Adam entendió que los monstruos habían evolucionado y, a pesar de tratar de ser lo más sigiloso posible mientras exploraba la ciudad, el monstruo logró notar de alguna manera la interrupción en la atmósfera cuando Adam usó su poder. En consecuencia, era más desventajoso para ellos moverse sigilosamente ya que perderían mucho tiempo, y el tiempo era algo precioso en una situación como esta. Auge. El área subterránea se sacudió violentamente como si hubiera un terremoto, pero el grupo sabía que era un fenómeno causado por monstruos y no por los de bajo nivel. Shiiiish. Parecía que las enormes serpientes fueron las primeras que lograron alcanzar a Adam y los demás porque su flexibilidad les daba cierta ventaja al moverse dentro de áreas oscuras y estrechas. Mear. Esos monstruos comenzaron a bloquear el camino enredándose hasta que el camino se cerró por completo. Después de ver lo que estaba sucediendo, fue Liu quien actuó primero congelando las serpientes gigantes hasta los huesos. Los cuerpos de las serpientes se convirtieron en un bloque de hielo congelado y Adam terminó el trabajo pulverizándolos con un enorme orbe negro hecho de dark matter. El bloque de hielo se rompió como estatuas de cristal y el grupo siguió avanzando. Todo eso sucedió en muy poco tiempo y Adam y Liu ni siquiera necesitaron hablar entre ellos. Sin embargo, todavía estaban lejos de su destino, ya que el área oculta estaba justo debajo del edificio más icónico de la ciudad, la residencia de Noble. El sistema de alcantarillado subterráneo era un laberinto en sí mismo, pero Adam logró crear atajos haciendo agujeros en las paredes, pero aún así, todavía tenían un largo camino por recorrer. Además, ahora que se movían en grupo, los monstruos podían detectarlos más fácilmente ya que su presencia creaba una especie de interrupción en la atmósfera cuando usaban su poder. Esto era una especie de instinto, como la forma en que los poseedores de regalos de alto nivel podían identificar la ubicación de otro poseedor de regalos, pero en el caso de los monstruos, era más una habilidad innata. Además, parecía que habían evolucionado. ¡Cree! Esta vez, los goblins intentaban bloquear el camino y estas criaturas verdes cabalgaban sobre lobos gigantes. ¿Armas? Murmuró Adam, al ver que el doble vestía algún tipo de armadura y sostenía espadas hechas de este yarium. Silbido. Silbido. Los jinetes goblins corrieron hacia el grupo con miradas retorcidas en sus rostros. Pero de repente, una pared negra apareció frente a Adam, y los goblins junto con los lobos que montaban chocaron contra ella. Ruido sordo. Después de eso, apareció otra pared detrás de los goblins. Luego, las dos paredes se movieron una hacia la otra y aplastaron a los goblins mientras el grupo avanzaba. Adam fue tan cuidadoso como antes, así que durante todo este tiempo, había una pared negra detrás del grupo, por lo que no tenían que preocuparse por los ataques furtivos. Bueno, Adam estaba usando el casco de cristal por lo que ya estaba al tanto del duende, pero era inevitable. Grieta. Grieta. Los huesos de los goblins y los lobos se rompieron y finalmente todos fueron aplastados, incapaces de hacer nada. Sin embargo, el grupo no tuvo tiempo de contemplar la habilidad de Adam, necesitaban seguir adelante. Auge. M. Todo este tiempo, toda el área subterránea continuó temblando, y una parte se derrumbó. Auge. Auge. Enormes escombros comenzaron a bloquear el camino cuando toda la ciudad se sentía como si estuviera a punto de colapsar. Los monstruos estaban más activos que nunca como si estuvieran esperando que sucediera una situación como esta. Adam siempre había tenido en cuenta este riesgo, pero tratar de superar esta situación y teorizar al respecto eran dos cosas diferentes, porque esta vez no estaba solo, lo que en cierto modo era algo bueno pero también implicaba más responsabilidad. Él ya se convirtió en el líder de este grupo después de todo. Bianca y Adam comenzaron a lidiar con los escombros que bloqueaban el camino usando su poder. Adam creó enormes herramientas de excavación que giraban sin parar con solo usar sus pensamientos, y Blanca usó su sangre para encontrar las rocas. Esta es la primera vez que Liu y Zax presenciaron el verdadero poder de Adam y Blanca, por lo que quedaron atónitos de lo buenos que eran para controlar sus habilidades. Después de todo, Liu todavía carecía de este tipo de control y solo podía crear una pared de hielo como máximo. Sabía que su poder congelaría todo si hacía algo más, así que trató de concentrarse en lo que podía hacer en lugar de tratar de presumir innecesariamente. Estamos casi allí. Adam dijo, tratando de decirles a las chicas que podían hacer esto. Aún así, entre este grupo, había una persona que se sentía inútil. Por un tiempo, Zax no hizo nada, o más precisamente, no pudo hacer nada y simplemente siguió acompañándolo mientras estaba protegida. Aunque Adam ya dejó en claro que ella era importante, ya que era una especialista en lo que respecta a la nave espacial, lo que les ahorraría mucho tiempo, Zax sintió que podría hacer más si tuviera un don. Es que, después de que se encargaron de los duendes, esta vez, arañas gigantes comenzaron a aparecer frente al grupo. Parecía que había una especie de capullos enormes por toda la zona, y telarañas pegajosas cubrían las paredes y el camino. Adam sabía que estos monstruos no estaban allí antes, por lo que deben haber aparecido después de que Blanca y luchó contra el monstruo tentáculo. Estas enormes arañas negras eran extremadamente aterradoras, con sus largas patas y su cuerpo cubierto con algo similar a la piel. En su vida, había algo que a Adam le desagradaba, y eran los arácnidos y los insectos con numerosas patas, por lo que la vista de las arañas lo hizo fruncir el ceño. K-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Las arañas comenzaron a moverse hacia Adam y los demás y sus patas hacían un sonido muy desconcertante. Solo ver sus ojos rojos y el entorno en el que habitaban podría enviar gritos aracnofóbicos, si no desmayarse al instante. Afortunadamente, Adam aún podía mantener la mente en calma y pensar racionalmente, pero su reacción aún era más lenta de lo habitual. Así, fueron Liu y Blanca quienes se movieron primero, demostrando que aunque eran mujeres, no les molestaba la fealdad de los monstruos frente a ellas. K-S-S-S-S-S-S-S. Las arañas lanzaron sus telarañas, pero Liu y Blanca protegieron al grupo contra el ataque de los monstruos, creando una pared de hielo y un tornado rojo carmesí. Después de eso, Liu extendió su mano y la pared de hielo se derrumbó y se convirtió en una niebla blanca. Al principio, las arañas no sintieron nada porque el blanco parecía no tener efecto, pero de repente, sus movimientos comenzaron a ralentizarse hasta que no pudieron moverse. Su cuerpo se congeló por dentro después de que inhalaron la niebla blanca. Blanca terminó con las arañas usando la sangre para crear una ola explosiva. Auge. Todo eso sucedió en un segundo, y Adam sonrió un poco después de mirar a las dos mujeres frente a él. Aunque todavía tenía que asegurarse de que el muro negro que creó para el grupo pudiera mantener alejados a los monstruos que los perseguían, también necesitaba concentrarse en encontrar la mejor manera de seguir, por lo que siempre era bueno tener aliados confiables. Alrededor. Adam podría ser fuerte pero no era omnipotente, y sus rasgos y miedos humanos todavía estaban allí a pesar de que tenía un mejor control sobre ellos. Los insectos y los arácnidos resultaron ser las cosas que no podía soportar. Continuemos. Adam dijo, sabiendo que era una carrera contra el tiempo a partir de ahí. Aunque Liu, Blanca y él eran personas poderosas, su fuerza no era ilimitada y seguían siendo humanos que necesitaban dormir y comer. Adam era el que más usaba la cabeza y el cuerpo, y aunque constantemente controlaba su estado mental y físico, no se sabía cuándo volvería a surgir una situación crítica en la que necesitara usar toda su fuerza. Capítulo 113 Un año de locura, parte 8, cuanto más avanzaba el grupo hacia el centro de la ciudad, más frecuentes eran sus encuentros con monstruos. Silbido. Fuosh. Blanca y Liu continuaron ocupándose de los monstruos, mientras que Adam se aseguró de que no fueran atacados por la espalda. El muro negro que protegía al grupo de los monstruos que los perseguían era grueso, y como Adam estaba usando su poder para controlarlo, consumió muchas partículas primordiales. Además, los monstruos que estaban detrás de ellos eran casi tantos como los que ya habían enfrentado. Está a la vuelta de esta esquina, dijo Adam, refiriéndose a la sala de almacenamiento donde se encontraba la puerta secreta que conducía al área oculta. De hecho, esta era la puerta más cercana que conducía al camino subterráneo, y las otras puertas estaban ubicadas más lejos en algún lugar alrededor de la ciudad. Pero como Blanca y Adam ya habían atraído la atención de algunos monstruos la última vez que exploraron esta área, Adam ya esperaba que no sería tan fácil como antes. KSSSSSS. Como era de esperar, el almacenamiento ahora era mejor para algunos monstruos de aspecto inquietante. Con solo mirar las numerosas extremidades adheridas al cuerpo de este monstruo, Adam pudo decir que se trataba de un cien pies, pero a diferencia de uno normal, este monstruo era horriblemente grande. El monstruo se pegó a las paredes y su cuerpo extremadamente largo cubrió toda el área, mientras se arrastraba de un lado a otro por el techo, la pared y el suelo. Después de ver la mera aparición de este monstruo, a Adam se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo, y era una reacción que no podía controlar a menos que estuviera en un estado en el que no sintiera ningún miedo. Este monstruo negro no solo tenía un aspecto inquietante, también tenía un olor realmente repugnante y parecía extremadamente venenoso. KSSSSSSSS. Al darse cuenta de Adam y los demás, el monstruo dejó escapar un sonido irritante que podría afectar la audición de uno si no fueran lo suficientemente fuertes. Afortunadamente, Zax estaba protegido por el casco de cristal cuando el monstruo produjo este horrendo sonido. Al mirar a este monstruo, Adam comenzó a pensar seriamente en lo que le sucedió a estos monstruos. Solo había pasado un año, pero estas criaturas evolucionaron muy rápida y peligrosamente. Si tal cosa continuara, si estos monstruos se multiplicaran, el resto del universo tendría un problema serio, y la destrucción del mundo ya no sería improbable. ¿De dónde vinieron todos estos monstruos de todos modos? ¿Esto también está relacionado con la misión la villana Seramia? Me pregunto dónde está la conexión entre todo esto. ¿No se siguen saliendo las cosas de las manos? Adam se preguntó, y había tomado la razón detrás de su segunda oportunidad, la misión de su vida, más en serio, dándole un nombre en clave. Aunque, también era sarcasmo hacia el que estaba detrás de su reencarnación, el que sospechaba que lo estaba observando todo el tiempo. Fuosh. De repente, una brisa helada llenó el área y el cien pies gigante comenzó a luchar violentamente. Durante este corto periodo de tiempo, Liu ya estaba aprendiendo más sobre sus nuevas habilidades y demostró que también era inteligente. La temperatura bajó unos cientos de grados centígrados bajo cero, pero el grupo no se vio afectado, lo que implica que el control de Liu mejoró gradualmente. Sin embargo, todavía tenía un poco de miedo de hacer algo más extremo, ya que sabía que perdería el control, incluso por un corto periodo de tiempo, y sería peligroso para ella y los demás. K-S-S-S-S. El cien pies gigante intentó lanzar un ataque directo porque parecía que su caparazón lo protegía de las temperaturas extremas, pero la espada de Blanca le atravesó la cabeza y lo clavó en el suelo. Ruido sordo. Ruido sordo. Después de eso, otras espadas y lanzas carmesía puñalaron al cien pies por todo su cuerpo, hasta que ya no pudo moverse más. Blanca y Liu trabajaron juntas sin siquiera discutir entre sí, y este tipo de trabajo en equipo fue el resultado de la tensión creada por la situación. Grieta. El cuerpo del monstruo se partió sin poder hacer nada. Ni siquiera dio pelea contra estas dos poderosas mujeres. La puerta está en algún lugar por ahí, dijo Adam, acercándose a la pared donde estaba oculta la puerta del camino secreto. Como antes, abrir la puerta tomó un poco de tiempo, por lo que era necesario vigilar la entrada de la torre de almacenamiento a pesar de que Adam evitó que los monstruos entrarán con la pared negra. Auge. Auge. Después de que el grupo entró en la sala de almacenamiento, los monstruos comenzaron a cargar contra la pared, causando que toda la sala temblara. Todo esto creó una extraña tensión en la atmósfera ya que no se sabía qué sucedería a continuación. Auge. Auge. Las grietas comenzaron a aparecer en las paredes y el techo comenzó a desmoronarse poco a poco. Durante ese tiempo, Adam ya había resuelto el rompecabezas y estaba a punto de ingresar el código en la puerta de al lado. Liu miró a Adam con cuidado, preguntándose cómo exactamente Adam logró hacer toda esa preparación en tan poco tiempo. Comprendió que lo había subestimado de muchas maneras. Antes, Adam solo aparecía como un pariente mimado de 15 años, pero en ese momento, ella admitió que ya había alcanzado un nivel muy por encima de ella. Está bien, vamos, dijo Adam, luego miró hacia atrás al estado del almacenamiento y estimó el número y la fuerza de los monstruos que podrían causar este temblor. Parece que no tenemos mucho tiempo. Más corto de lo que esperaba pensó Adam, ajustando su plan dentro de su mente basado en la aparición de nuevas variables. El mayor problema era, por supuesto, el gran jefe, y aunque Adam ya esperaba que se encontraría con este monstruo si existiera, la realidad era un poco diferente de su imaginación. Sin embargo, era algo con lo que tenía que lidiar, y mientras la nave pudiera abandonar este planeta, se aseguraría de que este monstruo jefe no se interpusiera en el camino. Después de eso, el grupo siguió avanzando y desde allí no encontraron ningún monstruo, por lo que rápidamente llegaron al área oculta. Es realmente enorme, dijo Zax después de ver el barco, y esta fue la primera vez que volvió a hablar desde que se fueron. Sí, aunque no tenemos tiempo para admirarlo, dijo Adam, sabiendo que el barco tenía un diseño genial. Blanca y yo buscaremos los generadores, y ustedes dos se ocupan de la sala de control. Déjamelo a mí, dijo Zax con entusiasmo, sabiendo que este era el momento para que ella finalmente mostrara su habilidad y fuera útil para el grupo. Está bien, dijo Liu, y luego entró inmediatamente en el barco con Zax. Las instrucciones de Adam fueron un poco vagas esta vez, pero estaban dirigidas principalmente a Zax, quien entendió que familiarizarse con el control era imprescindible y que también necesitaba asegurarse de que todo siguiera funcionando. Aquí nada funciona, dijo Blanca, luego de inspeccionar los diversos dispositivos dentro de las facultades construidas dentro del área oculta. Debe haber un compartimento oculto donde los generadores están ubicados en alguna parte. Sí, eso es lo que estamos buscando, pero también debemos buscar alimentos conservados o agua mientras estemos aquí, dijo Adam, buscando en la habitación pensativamente sin perderse nada. Incluso estaba usando la visión de rayos X de cristal y otros escáneres para asegurarse de eso. Está bien, encontré el plano de toda esta área, agregó, veamos, entonces los generadores están ubicados en el sótano de ese edificio. Encontrar el plano facilitó las cosas, por eso Adam trató de buscar uno antes que nada. Para ahorrar tiempo, puede continuar recolectando alimentos y otras cosas útiles que podamos necesitar, dijo Adam. ¿Puedo confiar en ti con eso? Es importante. Sí, déjamelo a mí, respondió Blanca. Después de asentir a las palabras de Blanca, Adam se dirigió al siguiente edificio y, mientras lo hacía, varios pensamientos cruzaron por su mente. No esperaba que el área oculta pudiera contener a los monstruos por mucho tiempo, y por eso era importante pensar en un plan B si los generadores no estaban operativos. La solución más realista, que no perdería mucho tiempo, sería hacer un agujero en el techo, pensó para sí mismo, pero eso sería peligroso, sobre todo si me quedo sin fuerzas antes de que aparezca el último jefe. Necesito pensar en más posibilidades. Sin embargo, en ese momento, las otras opciones venían con riesgos impredecibles que incluso Adam no podía predecir, lo que lo ponía un poco ansioso. Después de todo, no sabía de qué era capaz este monstruo en particular. La evolución de estos monstruos es preocupante, pensó mientras entraba al edificio. Tan pronto como entró en la habitación, comenzó a explorar los alrededores mientras intentaba encontrar el camino al sótano. Parece que toda esta instalación estaba bien mantenida, murmuró Adam, empiezo a preguntarme, ¿qué estaban haciendo exactamente aquí? Capítulo 114 Un año de locura, parte 9 debe ser por aquí, dijo Adam, entrando por una puerta que estaba ubicada al pie de una escalera, justo después de que terminó de inspeccionar todo el edificio. El edificio en cuestión cumplía muchos propósitos, y era claramente una especie de instalación dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías, pero eso no era todo. En algún lugar de una de las habitaciones, había un compartimento que no era como los demás, porque la sangre humana cubría la habitación y varias herramientas que ciertamente no eran utilizadas por un médico estaban presentes. ¿Padre estaba al tanto de todo eso? Se preguntó Adam, pero rápidamente descartó el pensamiento ya que no tenía sentido pensar en ese detalle. Sin embargo, comenzó a comprender que el lado oscuro del mundo no siempre estaba relacionado con los monstruos. Mientras varios pensamientos cruzaban la mente de Adam, finalmente llegó a la habitación donde estaban instalados los generadores. Está bien, veamos qué tenemos aquí, se dijo Adam y comenzó a deambular, examinando los generadores con cuidado. Los generadores eran enormes tubos que se construían como pilares alrededor de las habitaciones, y al lado de cada uno había paneles de control con diferentes interruptores y botones. Ya veo, por lo que estos deben activarse uno por uno. Adam no exploró los edificios sin ninguna razón, ya que el tiempo ya era limitado y estaba tratando de encontrar pistas sobre cómo operar los generadores y abrir el camino. MMM, intentemos con uno primero, murmuró Adam, acercándose a uno de los paneles de control. Por lo que entendió, estos generadores generaban energía a partir de Gravitum, y eran la fuente de energía para casi la mitad de la ciudad. Estaba impresionado por lo que la gente de este mundo había logrado. No solo el Gravitum podía generar mucha energía, sino que estas piedras tampoco generaban contaminación y eran menos peligrosas que los generadores nucleares. Kepalta también tenía estos generadores, pero Adam no se tomó el tiempo de observarlos detenidamente antes, aunque los encontró interesantes. También comenzó a preguntarse sobre el origen de estas piedras, pero sabiendo que esa no era su prioridad, continuó inspeccionando el panel de control. Funcionó, dijo Adam porque no pasó nada después de seguir las instrucciones sobre los pasos a seguir para activar los generadores. Con la ayuda de Cristal, no fue difícil encontrar ese tipo de documentos. Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Después de unos segundos, el generador comenzó a hacer un zumbido, luego el interior del tubo brilló con una luz azul efervescente. Adam estaba encantado de ver que el generador seguía funcionando. Con esto, podría pasar a la última fase de su plan. Era cierto que tuvieron suerte, pero eso fue solo porque Adam se aseguró de que no se quedarán sin suerte, haciendo todo lo posible para reducir los riesgos de errores. Estaba creciendo, y era solo el comienzo, pero al mismo tiempo, también estaba madurando como persona, en muchos sentidos. Para ahorrar tiempo, Adam usó la materia oscura y encendió, al mismo tiempo, tantos generadores como fue posible. Está bien, esto debería funcionar, ¿cómo está Zax? Dijo Adam, y estaba a punto de contactar a Zax a través del casco de cristal cuando de repente, una sensación escalofriante recorrió su espalda. HMMM, esto es comestible, se preguntó Blanca, mirando los artículos extraños que encontró dentro de una caja en algún lugar dentro de uno de los edificios. Parecía que este edificio era similar a una sala de almacenamiento, y había muchas raciones de supervivencia allí. Después de la invasión, las personas que estaban relacionadas con los nobles y que usaban esta instalación trasladaron todas sus raciones a este almacén, pero desafortunadamente, ni siquiera tuvieron la oportunidad de usarlas. Sabe bien, así que debe ser comestible, concluyó Blanca después de intentar abrir uno de los paquetes de aluminio y comer lo que había dentro. Ni siquiera se molestó en mirar las instrucciones o la fecha de vencimiento. Después de todo, no podía leerlos, a pesar de que su habilidad psíquica la ayudó a aprender un idioma determinado rápidamente. Debería sacar estas cajas afuera por ahora, dijo y comenzó a llevar las cajas fuera de los edificios. MMM. Después de llevar la última caja afuera, pudo ver que el área estaba iluminada. Supongo que encontró los generadores. Bianca quería ir a ver qué había encontrado Adam, pero cuando dio dos o tres pasos hacia adelante, su agudo instinto detectó algo detrás y se dio la vuelta de inmediato. Humano. La cosa frente a Blanca murmuró estas palabras e inclinó la cabeza, mirándola como un bebé mirando a un adulto. Sin embargo, lejos de la apariencia de un bebé inocente, la cosa frente a ella, aunque con forma humanoide, carecía de rasgos humanos. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y rojas, y en lugar de pelos, su cabeza estaba cubierta con largas púas que parecían estar en movimiento. Con sus ojos rojos, desprovistos de emociones, la cosa seguía mirando a Blanca. Con vacilación, por supuesto, Blanca atacó a este monstruo con la intención de matarlo. Silbido. Silbido. Cinco lanzas carmesí se dirigieron al monstruo en un abrir y cerrar de ojos. Vaya. Sin embargo, Blanca no vio venir nada, y antes de darse cuenta, ya tenía un agujero en el estómago. No bajó la guardia, y no tomó a su enemigo a la ligera, pero de alguna manera, no vio cuando el monstruo se puso detrás de ella. Q. Blanca tosió una bocanada de sangre y comprendió que había recibido un daño crítico. A pesar de que ella era un vampiro, este tipo de herida necesitaba algo de tiempo para sanar por completo, y aún no se había recuperado por completo de sus heridas anteriores. El monstruo, por otro lado, comenzó a lamer la sangre de Blanca que quedaba en su mano. Mientras lo hacía, sus ojos se agrandaron y miró a Blanca nuevamente, esta vez, con los ojos muy abiertos. Esto no era una buena señal, y el monstruo parecía querer devorar a Blanca después de probar su sangre. Blanca no sabía cómo este monstruo logró entrar al área oculta, pero eran muy malas noticias. No solo este monstruo humanoide era fuerte, sino que también era extremadamente rápido, todo eso, con solo su habilidad física. Kaka el monstruo estaba tratando de murmurar algo. Auge. En ese momento, un cubo negro disparó al monstruo y lo aplastó contra uno de los edificios. Blanca. Adam finalmente llegó, pero fue, una vez más, un paso demasiado tarde. Siempre estuvo preocupado por los cambios que estaban ocurriendo con los monstruos, pero nunca imaginó que evolucionarían hasta ese punto. Adam entendió al instante cómo ese monstruo logró entrar en el área oculta. Normalmente, cuanto más grandes eran los monstruos, más fuertes eran. Pero en este caso particular, su tamaño no coincidía con su fuerza, por lo que con su fuerza física y tamaño, ni siquiera sería una exageración decir que podían nadar a través del suelo. Entrega ahí. Adam dijo, dándose cuenta de que la herida de Blanca era grave. Sin embargo, no tenía ninguna habilidad curativa ni las habilidades de un médico profesional. Además, el monstruo, aunque fue aplastado bajo el cubo negro, logró ponerse de pie. Para que pudiera hacer eso, sus escamas debían estar hechas de elementos extremadamente duraderos, porque la materia oscura no podía desintegrarla instantáneamente. No sólo eso, sino que Adam ya había activado su habilidad de anulación, pero sólo con su fuerza física, logró moverse. Esto no es bueno, dijo Adam, dándose cuenta de la naturaleza del monstruo y de lo que era capaz, sólo teniendo en cuenta el hecho de que podía recibir uno de sus ataques y podía moverse dentro de su campo de anulación. Sólo conoció a un oponente que podía hacer eso antes. Yo, estaré, bien, dijo Blanca dócilmente, tratando de decirle a Adam que el monstruo era más. ¿Qué está pasando? Zax preguntó a través del casco de cristal, luego salió corriendo a la escena junto con Liu. No vengas aquí. Cuida de Blanca, dijo Adam, poniendo su capa sobre Blanca. Con la capa en la espalda, Blanca flotó hacia Liu y Zax. Adam sabía que su habilidad también afectaría a Liu, pero no podía dejar que el monstruo se moviera libremente. Sin embargo, cuando Adam todavía estaba pensando en cómo lidiar con el monstruo porque todavía estaba vivo a pesar de que lo estaba aplastando entre dos cubos negros, algo en el monstruo cambió. Había llamas azules saliendo de su cuerpo, poco a poco, y el suelo comenzó a convertirse en lava. Junto con eso, el pecho del monstruo comenzó a brillar, y de repente. Roar. El monstruo dejó escapar un fuerte grito y una oleada de energía salió de su cuerpo. Más precisamente, estas eran llamas, pero llamas azules, con tal intensidad que parecían ser blancas. Incluso la capacidad de anulación de Adam no pudo hacer nada al respecto, por lo que rodeó al monstruo con una pared hecha de materia oscura. Al hacer esto, la oleada de energía proveniente del monstruo se dirigió hacia arriba y hacia el suelo. Boom. Capítulo 115 Oscuridad. Boom. El monstruo humanoide continuó desatando una ola de energía muy destructiva, y Adam tuvo dificultades para evitar que el monstruo destruyera toda el área, incluida la nave y los suministros de alimentos. Usó mucha fuerza para hacer que la materia oscura fuera más espesa y densa, y lentamente contuvo al monstruo dentro de una esfera negra. Ah, 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 ah. Gritó, tratando de reunir todas sus fuerzas y aplastar al monstruo que estaba dentro de la esfera negra. Sin embargo, el ataque del monstruo ya había hecho un agujero en el techo y algunos monstruos voladores lograron pasar por este agujero. Vienen monstruos. Gritó Zax, señalando el agujero en el techo. Silbido. Liu actuó sin demora y corrió hacia los monstruos voladores. Alas de cristal hechas de hielo aparecieron en su espalda y más de 50 espadas de hielo se materializaron a su alrededor. B-Z-Z-Z-Z-Z. Los monstruos notaron a Liu, pero ni siquiera intentaron ocultar sus intenciones. Por supuesto, su presencia no la intimidó en lo más mínimo, y pronto, algunos de los monstruos comenzaron a congelarse en el aire y luego cayeron como moscas. Irónicamente, estos monstruos eran tipos de insectos. Sin embargo, los wyverns menores eran más duros y complicados. Evitaron el ataque de Liu y, en lugar de contraatacar, dejaron a los monstruos de bajo nivel para distraer a Liu mientras deambulaban por el área oculta, arrojando fuego a todo lo que veían. T-S-K. Liu entendió que estos monstruos eran más inteligentes de lo que parecían ser. F-Wosh. Una pared de hielo apareció alrededor del barco para evitar que los wyverns lo dañaran. Roar. Los monstruos se precipitaron por el agujero y, en sólo unos minutos, su número ya había superado los 200. Liu miró a Adam, que había extendido ambas manos hacia la esfera negra como si estuviera apretando algo en el medio. Al ver la expresión intensa en el rostro de Adam, entendió que el oponente no era fácil. Hasta ahora, Liu nunca había visto a Adam poner esa cara, a pesar de que las circunstancias siempre eran más que críticas. En consecuencia, esto era algo más que crítico, concluyó Liu, preparando su mente para lo peor. Maldición. Adam maldijo, sabiendo que la situación había tomado un giro muy malo. Ya estaba usando mucho poder para contener al monstruo humanoide, pero no fue suficiente ya que sintió una poderosa fuerza tratando de salir de la esfera negra. Los monstruos voladores eran una cosa, pero el monstruo humanoide claramente había evolucionado y alcanzado un nivel de existencia completamente diferente. Adam había tomado en consideración muchas cosas, pero incluso con su imaginación, no podía predecir el futuro. Era débil, pero Adam pudo ver que el color de la esfera negra comenzaba a cambiar. ¿Qué clase de monstruo es este? Se preguntó a sí mismo, sabiendo que la materia oscura no era algo que pudiera dañarse. Sin embargo, lo que estaba sucediendo frente a él sugería que no era imposible. La esfera negra se convirtió en una bola de magma y la temperatura alrededor del área aumentó dramáticamente. La habilidad de Adam fue abrumada por el calor producido por el monstruo, y tal cosa no fue algo que sucediera fácilmente. Los átomos mismos se estaban calentando y comenzaron a transformarse en algo nuevo. Después de todo, Dark Mater tenía este rasgo particular. Sin embargo, el monstruo comenzó a emerger de la bola de magma. Adam usó su poder para hacer retroceder al monstruo, pero el resultado fue el mismo. Roar. Dos pares de alas aparecieron en la espalda del monstruo, y su cuerpo ahora tenía un brillo anaranjado como si estuviera hecho de magma. El monstruo se elevó hacia el cielo, e incluso el poder de anulación de Adam no pudo contenerlo debido a su fenomenal fuerza física. Adam comenzó a pensar en una forma de lidiar con el monstruo rápidamente porque el tiempo era algo que no tenían. No esperaba que el jefe se le apareciera de esa forma, dijo, frunciendo el ceño, mientras miraba hacia el techo. La forma más rápida de tratar sería cortarle la cabeza y aplastarle el corazón, pero... Sabiendo que Dark Mater, una de sus cartas de triunfo, no era tan efectiva como antes, Adam comenzó a pensar en otras formas de lidiar con el problema. Pero primero, dijo, extendiendo su mano hacia la bola de magma, sal de aquí. Lanzó la bola de magma hacia el agujero, luego soltó su control sobre ella. No sabía qué pasaría porque la materia oscura que se convertía en magma era un fenómeno que nunca había ocurrido antes. Normalmente, una vez que liberaba su control sobre la materia oscura, simplemente se desvanecía como arena, pero ¿y si era una bola de magma? Auge. Parece que mi teoría era correcta, dijo Adam, solo necesito entenderla, y sería, más o menos, capaz de controlar todos los elementos. No hubo tiempo para explorar más su habilidad, pero Adam teorizó que Dark Mater podría fusionarse con cualquier tipo de partículas. Con esta habilidad, Adam podía hacer converger las partículas neutras en partículas que tenían al menos un 10% de propiedad de Anmateria. Sin embargo, no pudo sentir la presencia de otras partículas en el entorno debido a su habilidad, por lo que no pudo explorar el otro aspecto de su poder. Fuego murmuró Adam, mirando al monstruo humanoide que estaba destruyendo todo lo que se cruzaba con él. El calor que emanaba de su cuerpo era tan intenso que los monstruos dentro del área de 50 metros a su alrededor se convertían en carbón. Incluso la pared de hielo de Liu comenzó a derretirse y sintió que la temperatura seguía aumentando. Un dragón con forma humanoide, dijo Adam, mientras se acercaba a Liu. Parece que no hemos llegado al final de nuestra sorpresa. ¿Un dragón? ¿Cómo puede ser eso? Es demasiado poderoso, dijo Liu. El dragón que ahora estaba en forma humanoide desconfiaba de Adam y mantuvo su distancia, esperando una oportunidad para atacar de nuevo, pero también se estaba aprovechando de los monstruos de bajo nivel para mantener distraídos a Adam y Liu. Liu, toma las naves y vete antes de que se dañen. Mantendré a este monstruo aquí y te alcanzaré después, y mientras tanto, necesito proteger la nave, dijo Adam, ¿puedo confiar en ti con eso? No tenemos tiempo. Liu parecía estar un poco confundida por las palabras de Adam, pero luego dijo. Está bien. Adam sabía que con su dominio, Liu podría proteger la nave incluso si ella estaba dentro de ella. Cristal, ve y abre el camino, dijo Adam, instruyendo a Cristal, quien se había transformado en su forma humanoide, para activar el mecanismo que abriría un camino para que la nave pudiera salir del área subterránea. Entendido, respondió Cristal. Sé crudente, murmuró Liu, deteniéndose unos segundos sin volverse antes de dirigirse hacia la nave. Al escuchar lo que dijo Liu, Adam sonrió y luego dijo. Gracias amigo, pero esta vez seré uno solo. Después de eso, la capa negra siguió a Liu y Adam estaba de pie sobre un cubo negro. Todo este tiempo, no dejó de lidiar con el monstruo a 20 metros a su alrededor, usando los cables invisibles para tomarlos por sorpresa. No quiero volver a estar desnudo, pero parece que no tengo elección, se dijo Adam. Estaba a punto de usar su última carta de triunfo, y no podía tener a Cristal o la capa negra sobre él. Además, también había algo en lo que Adam estaba interesado. El monstruo era de hecho más fuerte, y la explicación más probable para esto eran las partículas primordiales que había absorbido, lo que hizo que evolucionara al siguiente nivel de su existencia como monstruo. Los núcleos de los monstruos son en cierto modo una fuente de poder, no es así. Adam pensó, y lo que estaba tratando de hacer era algo que parecía ser estúpido. Antes, ya había extraído el poder de Lodeus para salvar a Liu, pero ¿qué pasa con el poder de un monstruo? Por supuesto, Adam sabía que este no era el momento para perder el tiempo, sin embargo, no era estúpido como para dejar escapar esa oportunidad. No se sabía cuándo volvería a encontrarse con un monstruo que había evolucionado hasta tal punto, pero también necesitaba evolucionar de una forma u otra, por lo que también vio a estos monstruos como una forma de probar sus teorías. Necesito adquirir la habilidad de producir fuego, pensó Adam. Incluso una llama insignificante. Mientras pueda sentir la presencia de otras partículas primordiales en mi cuerpo, todo lo demás será fácil. Adam estaba tratando de forzar su capacidad de anulación para poder sentir la presencia de otras partículas. La bola de lava le dio esta idea, al ver cómo el calor abrumaba los rasgos de anulación de la materia oscura. Sin embargo, sabía que las cosas no serían tan fáciles, porque ya lo habría logrado hace mucho tiempo. Después de todo, lo que estaba a punto de hacer era intentar crear sus partículas elementales. Capítulo 116 Luz Zax, vámonos, dijo Liu, contamos contigo para que la nave salga volando de aquí. Yo me encargaré de los monstruos. ¿Pero qué hay de Adam? Zax preguntó, mirando a Blanca que todavía estaba cubierta de sangre frente a ella. Blanca dijo que estaría bien y que sólo necesitaba descansar un rato. Sin embargo, desde el punto de vista de Zax, ver a Blanca herida, a Adam, que parecía estar luchando, y a los monstruos arrasando, la puso cada vez más ansiosa. No quería ver morir a uno de sus amigos, y nunca aceptaría sacrificar a uno de ellos para poder vivir. No te preocupes, dijo Liu con una mirada de confianza en su rostro. Saldremos de este lugar con vida. Él sabe lo que está haciendo. Al mirar a Liu, Zax sintió que Liu había recuperado su confianza. Esto debe ser porque se dio cuenta de que no era tan débil como pensaba que era. Está bien, cuenta conmigo. Zax respondió en un tono determinado. Además de notar el cambio en la actitud de Liu, Zax también confiaba en la decisión de Adam y sabía que él no era el tipo de persona que moriría en un lugar así. Gu. Blanca trató de ponerse de pie, pero sus heridas no se habían recuperado por completo. Liu la apoyó y luego las tres mujeres se dirigieron a la entrada del barco. Durante todo eso, el muro de hielo de Liu impidió que los monstruos los alcanzaran, y su poder no se debilitó incluso después de que el monstruo humanoide creara una ola de calor en toda el área. Silbido. Al ver que la nave aún era vulnerable a algunos ataques, Liu decidió extender la pared de hielo, creando un hemisferio. Gracias, dijo Blanca, sentándose en una silla en algún lugar dentro de la sala de mando de la nave. ¿Realmente no necesitas ningún tratamiento? Preguntó Liu. No, estaré bien si solo descanso un rato, lo siento, no soy de mucha ayuda así. Está bien, dijo Liu, sin tratar de ser sarcástico, solo descansa por ahora. Después de decir estas palabras, Liu se acercó a Zax, quien se aseguraba de que todo estuviera listo para su partida. Había muchos botones en la consola principal de la nave y, con la ayuda de cristal, Zax podía manejar toda la nave por sí misma. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Liu. Estaré bien, dijo Zax, sonriendo a Liu, sigue protegiendo la nave. Está bien, respondió Liu, mirando a la pequeña mujer frente a ella que parecía confiable. Liu usó mucha fuerza para crear un dominio, y los monstruos querían destruir la pared de hielo que protegía la nave. Entendió que Adam confiaba en ella porque el barco era lo más importante para su supervivencia. Sin embargo, si no confiaba en ella, no le dejaría esta tarea a ella. Al menos, eso era lo que pensaba Liu, y estaba decidida a asegurarse de que la nave saliera del planeta con todos vivos. ¿Estás listo? Voy a abrir el camino, dijo cristal que estaba al lado de Zax, transmitiendo las palabras de la otra parte de ella que estaba en algún lugar dentro de los edificios. Sí, estamos listos para irnos. Dijo Zax, presionando un botón en el tablero. Después de eso, el motor de la nave se activó y los monstruos pudieron sentir el temblor proveniente de esta gigantesca nave. Todo el subsuelo comenzó a temblar violentamente, luego el techo comenzó a moverse, revelando una especie de gran portal. El portal se abrió y la luz del sol comenzó a penetrar en el área subterránea, pero, por supuesto, los monstruos se precipitaron tan pronto como vieron que el camino estaba abierto. Vamos, dijo Liu, y tan pronto como dijo estas palabras, la pared de hielo desapareció. V Z 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 Z. El motor de la nave impulsó la nave hacia adelante y se dirigió directamente hacia los miles de monstruos que se precipitaron hacia el suelo. Al ver esos monstruos, Zax se mantuvo decidido y confió en la mujer a su lado. Sabía que antes, Liu era poderosa, pero durante los últimos días, se convirtió en una persona mucho más poderosa. Mientras Z 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 su propio cuerpo se convirtiera en una fuente de partículas elementales de hielo. Después de este fenómeno, dos dragones se materializaron alrededor del barco, y estas dos bestias eran tan grandes que el barco parecía pequeño al lado de ellos. Los dragones eran tan reales hasta ese punto que los monstruos de bajo nivel comenzaron a tener dudas. Estas dos bestias de aspecto místico tenían unos cientos de largo y tenían dos cuernos que parecían una rama de un árbol. Roar. Mientras rugían, su aliento convertía todo lo que entraba en contacto con él en un bloque de hielo. Incluso su cuerpo estaba hecho de partículas elementales de hielo puro que congelaron los átomos de oxígeno en la atmósfera. Mientras el barco intentaba salir del área subterránea, el dragón dio vueltas y voló a su lado, defendiéndose del ataque de los monstruos. Incluso la propia Liu no estaba segura de poder controlar su poder hasta este punto, pero estaba decidida a no ser una carga para Adam y proteger a Zax con todo lo que tenía. Tenía muchos remordimientos y había cosas que no podía cambiar, pero su poder, o más precisamente, el fragmento del árbol de la vida respondió a su deseo más profundo y le dio la capacidad de superar su pasado. Por supuesto, todavía no podía usar todo el poder del fragmento. Incluso Ludeus solo podía usar menos del 1% de su poder. Sin embargo, Liu era una mujer fuerte a pesar de sus defectos, por lo que no se convirtió en una persona diferente, abrumada por el fragmento de árbol, después de que comenzó a despertar su nuevo poder. Con esto, podré enfrentar a mi padre de frente, se dijo Liu a sí misma, necesito sobrevivir. Sabía que derribar a su padre no era algo fácil de hacer, e incluso si lograba hacerlo, tratar de evitar que su clan se desmoronara era más difícil. Todavía era inexperta e ingenua, admitió, pero aún así, no podía permitir que su padre continuara con sus malas acciones, ya que mucha gente sufriría mientras él fuera el jefe del clan, incluso por un día. ¿Qué puedo decir? murmuró Adam, mirando la demostración de poder de Liu, superó todas mis expectativas. Al principio, Adam no estaba seguro de si Liu sería capaz de controlar su poder o no, después de todo, él fue quien puso el fragmento del árbol dentro de su cuerpo. Aunque él lo hizo para salvarle la vida, ella sintió que también era su responsabilidad asegurarse de que no sufriera más después de ser salvada. Estos dragones son geniales, se parecen a SH. Ron, dijo Adam y comenzó a reír solo. Aunque parecía despreocupado, las miles de lanzas negras a su alrededor continuaron matando monstruos sin parar. La actitud de Adam también sugería que se estaba acercando a su límite, pero pensar en algo así, pensó, no mejoraría la situación. Tengo un núcleo para recolectar, dijo, mirando al dragón humanoide que venía tras la nave. Está bien, saquemos esto afuera. Silbido. De pie sobre un cubo negro, Adam se elevó hacia el cielo, siguiendo a la nave y al monstruo humanoide. Los otros monstruos bloquearon su camino, pero sin ninguna dificultad, Adam se encargó de todos. Silbido. Silbido. Una vez más, estaba cubierto con la sangre del monstruo y le dolía todo el cuerpo. Su cabeza se sentía como si estuviera a punto de estallar, pero no podía detenerse, así que solo sonrió. Adam nunca se recuperó por completo, y como estaba usando mucha fuerza, incluso si solo controlaba el cubo negro con su pensamiento, comenzó a sentirse agotado mentalmente. A pesar de que aprendió la capacidad de recuperarse mediante la absorción de partículas neutras, junto con su asombrosa capacidad de curación, su mente era diferente. Este fenómeno es rápido, dijo Adam, mirando al monstruo humanoide al lado frente a él. Necesito aumentar mi velocidad. Silbido. Los monstruos de bajo nivel ya no podían alcanzar a Adam y la nave, pero había algunos wyverns y dragones que no querían dejar ir la nave. Solo un poco, luego, extendió su mano, con una sonrisa en su rostro, y de repente apareció una pared negra frente al monstruo humanoide. Auge. El monstruo se estrelló contra la pared, lo que lo irritó aún más. Raaaaaa. Uuuu, Maya, nnn, lloró. Parece que no ha terminado de evolucionar por completo, murmuró Adam, a pesar de que el monstruo humanoide corrió hacia él. Tengo curiosidad acerca de su forma final, pero supongo que usaré el núcleo por ahora. Su actitud despreocupada sugería que no tenía intención de morir y, a pesar de todo, ver que la nave volaba lo hizo sentir aliviado. Mirando hacia la ciudad, Adam pudo ver muchos monstruos reunidos en un solo lugar debajo de él. Es hora de destruirlos a todos. Capítulo 117 Sombra del pasado. Rugido. Viniendo tras el barco, docenas de dragones de escamas negras comenzaron a atacar el barco exhalando llamas púrpuras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Zax, sabiendo que la nave espacial estaba en buenas condiciones y que podía activar inmediatamente el propulsor de hipervelocidad. Lo esperaremos, respondió Liu y miró a los dragones que los atacaban a través de las amplias ventanas de la nave. A pesar de la aparición del monstruo humanoide, el grupo tuvo bastante suerte, pues la nave estaba en buen estado y los generadores seguían funcionando. Además, Liu y Adam eran lo suficientemente fuertes como para manejar a los monstruos. Todo eso hizo que las cosas parecieran más fáciles, pero si no fuera por el hecho de que Adam le dio a Liu el fragmento del árbol, las cosas serían más difíciles. Está bien, pero ¿va a estar bien? Ese monstruo se veía extremadamente fuerte, preguntó Zax, preocupado por Adam, quien no había mostrado ningún signo de debilidad desde que regresaron del otro lado del portal hasta que ese monstruo humanoide apareció frente a él. A él. Él. Él no es alguien que morirá en un lugar como este, dijo Liu, y como si estuviera pensando en facilitarle las cosas a Adam, el dragón místico que creó con su poder se fusionó en uno y se convirtió en uno más grande. Criatura con siete cabezas. Zax no pudo ver toda la pelea, pero pudo seguir lo que sucedía afuera a través del monitor de la nave. El dragón negro exhaló fuego púrpura que podría derretir el cuerpo de la nave si entraba en contacto con él, pero la criatura de siete cabezas de Liu los preocupó al exhalar un torrente blanco que podría congelar el oxígeno en la atmósfera. Esto es una locura, pensó Zax, recordando lo que tuvo que pasar para salvar a Liu. Se alegró de haberlo intentado, aunque al final no pudo hacer nada, pero se alegró de ser testigo de esta escena épica. Zax admiraba a la mujer frente a ella y también estaba agradecida, pero al ver a Liu así, se sintió agradecida con ella y estaba decidida a hacer todo lo posible para ser de ayuda. Solo puedo hacer esto, y estoy segura de que Liu y Adam siempre me agradecerán lo que hago por ellos, aunque ya hicieron mucho por mí, pensó Zax. La mujer pequeña con su rosa no tenía dones y, a veces, deseaba poder hacer algo más que solo mirar. Sin embargo, eso fue solo porque su talento se encontraba en un campo diferente, y Adam lo sabía. Vencelos a todos, Liu. Gritó Zax. Al escuchar las palabras de Zax, una leve sonrisa apareció en el rostro de Liu. Como si fuera a dejar que estas cosas se acerquen más. Auge. La criatura de siete cabezas se extendió y se hizo más grande, luego comenzó a cazar a los dragones de escamas negras como si fueran mariposas. Fuosh. Blanca solo miró toda la escena con una leve sonrisa en su rostro. Pensó para sí misma que Liu y Adam eran bastante similares en algunas áreas. Estos dos no siempre eran honestos con sus sentimientos y solían pensar en muchas cosas, olvidando lo esencial, pero al final no eran malas personas, o eso concluyó blanca. Tal vez, podré contarles todo, pensó, pero sabía que su secreto era demasiado importante, e incluso podría causar mucha destrucción, sin embargo, ya no podría llevarlo sola. Tenía un presentimiento y, de alguna manera, sentía que era la única que quedaba. Por eso tuvo esa reacción cuando vio a Adam. Punto de vista de Adam. Aquí vamos de nuevo, pensé, mirando la situación. Sabía que debido a que estaba reencarnado, en cierto modo era el personaje principal de una especie de trama, pero aún así, todo estaba sucediendo tan rápido y cambió tan repentinamente. Hace solo unas semanas, todavía estaba cenando con mis padres, hablando de lo emocionado que estaba de asistir a la Sagrada Academia, sin preocuparme por la Santa Iglesia, el monstruo humanoide, los fragmentos de árboles y cualquier otra cosa. Ahora, estaba flotando sobre una ciudad que una vez estuvo sumergida bajo el agua, luego colonizada por monstruos. Por no hablar del enorme pulpo intergaláctico que se estaba comiendo todo el planeta. En mi vida, siempre desee que algo sucediera, y ahora, estaba sucediendo. ¿Estaba feliz por eso? ¿Estaba emocionado por eso? ¿Qué esperaba en primer lugar? Bueno, ¿qué más puede ser más emocionante que verte a ti mismo convirtiéndote en un dios, jajaja? Grité y bloqueé el rayo de luz que el monstruo humanoide me disparó desde su boca. Auge. La gente siempre anhela cosas que no posee, y yo era una de esas personas. Irónicamente, incluso si me hubieran dado a elegir entre morir en paz o reencarnar en este mundo, habría elegido la segunda opción. Entonces, ¿me estaba quejando? Por supuesto que no. Incluso estaba extremadamente encantado por la vista de las criaturas frente a mí. Jajaja. Como si fuera a dejar que aplastes mis sueños. Grité, y por supuesto, todo lo que pensé antes era sarcasmo. Una vida pacífica, amigos normales, una mujer perfecta, ¿por qué siento que terminaré sin tener tal cosa si esto continúa? Todo conduce al caos y la puta destrucción. En pocas palabras, era como si quisiera jugar un juego de simulador de cita saludable, pero primero, necesitaba pasar el tutorial con temática de terror. Suspiro. Necesitaba dejar salir eso murmuré, después de gritar. Está bien, es hora de cuidar de todos ustedes. A pesar de todo, tenía la intención de ver el final de todo esto y lograr lo que creía que era una vida perfecta, no dejaría que nada me impidiera convertirme en alguien que pudiera hacer realidad mi sueño con mis propias manos. Roor. Después de disparar un rayo de luz, que era una forma pura de energía, el monstruo rugió al ver que podía defenderme de él. No esperaba que entendiera lo que estaba diciendo, y solo estaba tratando de evacuar algunas de mis frustraciones, pero se sintió bien. No me quedaba mucho tiempo antes de quedarme sin fuerzas, así que tenía la intención de acabar con todo con un solo ataque. En teoría, el antimater podría destruir el tejido de la realidad misma, pero no sabía exactamente qué sucedería si lo hiciera. Tomé una respiración profunda y calmé mi mente. Eliminé todos los pensamientos innecesarios dentro de mi cabeza y comencé a concentrarme solo en las diversas peculiaridades dentro de mí. Primero, pude sentir la capacidad de anulación que fluía como una corriente de agua por todo mi cuerpo. Luego, también pude sentir el vínculo entre mi cuerpo y la materia oscura en la que confiaba mi forma astral. Finalmente, fue débil, pero pude sentir la antimateria. Estaba en el corazón de mi propio ser, un muro entre mí y lo desconocido más allá. Para materializar la antimateria fuera de mi cuerpo, necesité mucha fuerza, sobre todo, para poder soportar el peso de este puro poder destructivo. Antes de materializar la antimateria, absorbí la energía desconocida y empujé mi cuerpo al límite, pero esta energía desconocida era muy débil en este mundo, y también sentí que era letal para mí. Sin embargo, tuve otra idea estúpida e imprudente. Sin embargo, sin correr riesgos, no habría progreso. Entonces, levanté la mano y Cristal me trajo el núcleo del monstruo que había recolectado. Solo quédate quieto. Dije, confinando al monstruo humanoide dentro de una esfera negra de nuevo, pero esta vez, lo hice tres veces más grueso. ¿Estás seguro de esto, maestro? Preguntó Cristal. En este punto, no estoy seguro de nada. Solo tengo muchas teorías y una imaginación salvaje. ¿No es genial? Jaja. Bueno, si tú lo dices, respondió Cristal, pero todavía me preguntaba sobre todo lo que ella sabía. Por supuesto, hablaría con ella después de que todo se calmara, y parecía que estaba esperando que yo lo mencionara. Estos monstruos acumularon una gran cantidad de partículas primordiales durante todo este tiempo. Si pudiera hacer uso de esto, probablemente tendría suficiente poder para controlar el antimater por un corto tiempo, por lo que no terminaré medio muerto como antes. Ya veo, dijo Cristal sin mostrar ninguna emoción. Bueno, ¿podrías darte prisa? La señorita Liu está casi en su límite. Sin embargo, es orgullosa, por lo que no lo diría, pero si se derrumba ahora, el progreso de su relación se reiniciará. Bueno, parece que observaste muchas cosas. Me gustaría saber acerca de tus hallazgos más tarde, dije. Después de eso, usé mi forma astral para insertar parte de mi energía dentro de los núcleos del monstruo. No estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto, pero quería hacer converger las partículas de energía dentro de los núcleos antes de absorberlas. Los núcleos reaccionaron y comenzaron a brillar. ¿Está funcionando? Bueno, continuemos. Bueno, al principio me estaba enfocando en dejar este planeta lo más rápido posible, pero no podía dejar pasar esta oportunidad. Capítulo 118 Un vistazo al futuro ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Soy libre? ¿Estoy feliz? De hecho, no era el mejor momento para tener tal reflexión y, sin embargo, cuando comencé a absorber la energía del núcleo del monstruo, estaba tranquilo y en lugar de preocupaciones o ansiedades, un atisbo del futuro apareció dentro de mi mente. No hay nada. Con la energía que absorbí de los núcleos de los monstruos, logré llevar mi cuerpo al límite por unos momentos, materializando la antimateria. Sin embargo, lo que no esperaba era que también afectaría mi mente, porque ver el mundo a través de la antimateria fue una experiencia muy excepcional que no se podía describir con palabras, pero al mismo tiempo me hizo preguntarme si había era un punto en todo. Todo estaba tan lejos, y estaba observando los fragmentos de innumerables realidades. No entendí nada, pero no estaba entrando en pánico, aunque lo que estaba viendo no era algo que un humano debería ver. Sentí que estaba medio consciente y medio soñando. Mi cerebro empañaba las imágenes que no podía procesar, y sentí un poco que mi cabeza flotaba en las nubes. Ja 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 ja. Empecé a reír sin ninguna razón. No hay nada aquí dije, aunque había cosas incomprensibles e innumerables fragmentos como espejos que tenían imágenes dentro de ellos. Sabía que tenía que recuperar el control de mis pensamientos y de mi cuerpo, pero algo me lo impedía. De alguna manera, me sentí extremadamente cómodo y solo quería cerrar los ojos y dormir. En cierto modo, no había nada en ningún lugar dentro del reino donde terminé después de materializar la antimateria alrededor de mi cuerpo. No sentí dolor, angustia, miedo, ni nada más, estaba solo, estaba en paz. Me preguntaba qué era la libertad, qué era la felicidad porque sentía que lo que estaba sintiendo en ese momento no estaba nada mal. Ja 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 ja. Esto se siente bien. No estaba obligado por ninguna ley, y todo lo que quería estaba allí. Extendí mi mano hacia lo que más deseaba. No. Había una parte de mí que todavía estaba consciente y logró evitar hacer algo que podría hacer las cosas más difíciles. Por alguna razón, era como si estuviera borracho y mi cabeza se hundiera en el caos. Mi cuerpo creció en muchos brazos, cabezas y piernas y todas mis cabezas comenzaron a hablar por sí mismas. No podía controlarlo, o más probablemente, ya estaba haciendo algo antes de que pudiera pensar en ello. Tenía bocas que hablaban al mismo tiempo, y de alguna manera mi apariencia se convirtió en algo horrible. Ella será mía y yo. La vidas. La la vidas. No puedes detenerme, lo haré. ¿Qué sueño? Esto es. Necesito salir de aquí. Guau guau. Sí, yo también te amo. ¿Quién es ese? Mamá. Deténgase. ¿Quién eres tú? Me ye 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 ye. No se detuvo, y aunque sabía lo que tenía que hacer, mis emociones ni siquiera coincidían con mis intenciones, y mis palabras ni siquiera tenían sentido. Tal cosa ciertamente haría que alguien se sintiera extremadamente asustado, pero ni siquiera podía sentir miedo. Si continuaba, lo sabía, me convertiría en algo que nadie había visto nunca. Sentí que me estaba fusionando con algo, multiplicándome, dividiéndome y resurgiendo de nuevo. El proceso fue indescriptible. Me vi obligado a sentirme cómodo mientras todo eso sucedía, y ni siquiera sentí la necesidad de hacer algo al respecto. Adán. Solo en este reino, escuché una voz. Adán. Quería preguntar quién era esta persona, pero de alguna manera sentí que ya había hecho la pregunta antes, así que mi voz no salió. Opopopo. Estilo Gangnam. Señora Sexy. ¿Cuándo recibiré el dinero? Eres lindo, pero no me provoques así. En cambio, mis bocas continuaron murmurando palabras incomprensibles. Sin embargo, me sentí realizado, sabiendo que todo lo que faltaba en mi vida estaba ahí, y yo estaba presente en esos momentos al mismo tiempo. Visto desde ese punto de vista, nada podría ser más satisfactorio que lo que me estaba pasando, pero en el fondo, entendí que algo no se sentía bien. Abre tus ojos. Ah. Jadé e inhalé una bocanada de aire. Instantáneamente me di cuenta de que de alguna manera, aterricé en el suelo, pero no sabía exactamente cómo sucedió. Frente a mí, había un gran dragón que parecía estar hecho de magma y mirando hacia arriba, vi que Liu todavía estaba defendiendo la nave, pero su poder parecía haberse debilitado ya que al dragón de hielo solo le quedaban tres cabezas. ¿Qué fue eso? Me pregunté a mí mismo, y todavía podía ver que tenía piel de gallina en todo mi cuerpo porque estaba desnudo. Inmediatamente comprendí que estaba a punto de cometer otro error. No tenía suficiente información en mi mano, pero aún quería probar algo por curiosidad. Roar. El dragón rojo parecía estar herido y, mirando a mi alrededor, me di cuenta de que estaba parado en medio de un enorme cráter que arrasaba con la mitad de la ciudad. ¿Qué diablos hice? Yo pregunté. Swash. La capa negra se puso sobre mi espalda y floté sobre el dragón, pero inclinó la cabeza como si admitiera su derrota. ¿Cómo puede una bestia como esta admitir la derrota? Me pregunté. Parece que todavía hay muchas cosas que no sé sobre mi poder, concluí. Sin embargo, era hora de irme y olvidarme de lo que estaba tratando de lograr, porque no importaba lo que tuviera en mente, era un fracaso. Me faltaba información, no tenía control sobre lo que estaba pasando y casi me destruyo. Esa voz, sin embargo. Mientras flotaba hacia el barco, los monstruos restantes intentaron atacarme. Roar. Inesperadamente, el dragón rojo los incineró a todos. Sorprendido por lo que estaba pasando, miré hacia atrás y vi que el dragón rojo me seguía. Al ver esto, levanté la mano, pero cuando lo hice, bajó la cabeza y retrocedió. ¿Qué pasa con esta cosa? Pensé, y sabiendo que ya había perdido el tiempo demasiado, me apresuré a la nave. Sin embargo, el dragón rojo continuó siguiéndome desde lejos. Ven aquí. Grité, pidiéndole al dragón que se acercara a mí. Estuve a punto de matarlo, pero cometí un error y lo asusté hasta la muerte. Cúlú. El dragón hizo un sonido muy extraño al acercarse a mí, y su actitud me recordó a un perro que mi madre y yo teníamos en casa en mi vida anterior. Mi madre lo regañaría por jugar en la casa, pero aún así la sigue desde lejos. Parecía que este monstruo aceptaba que yo era el más fuerte, pero de alguna manera, sentí que era más inteligente que el monstruo promedio al darse cuenta de tal cosa y actuar de la manera en que lo hizo. ¿Cómo debería manejar esto? Reflexioné un poco. Normalmente, no dudaría en eliminar cualquier cosa que pudiera amenazar mi vida y la de las personas que me importan, pero de alguna manera, la evolución de los monstruos me intrigaba. Sé más pequeño. Orderé, y supe que estaba pidiendo demasiado a un dragón de 100 metros de altura. Sin embargo, la escama del dragón comenzó a convertirse en una especie de piedra, haciendo que el dragón pareciera una estatua. Silbido. La estatua del dragón cayó al suelo y se rompió. ¿Qué es esto? Murmuré. No era el momento para tal cosa, y sabía que Liu y los demás me estaban esperando, pero quería ver qué le estaba pasando al dragón. Liu. Después de eso, algo brilló en medio de los estruendos y algo salió de ahí. Sí. Tenía el cuerpo de una niña pequeña, pero tenía alas pequeñas, una cola y dos cuernos. Ilne Manquait plus que sa. Dije, y vi que hablaba en otro idioma por lo que estaba viendo. El dragón ciertamente se hizo más pequeño, pero ¿qué voy a hacer con esta cosa? Pensé. Aún así, el monstruo volvió a evolucionar, y esta vez se volvió más parecido a un humano. La pequeña dragón voló a mi alrededor como si fuera una niña feliz al ver a su padre. Me irritó. Detente. Ven aquí. Dije y corrí hacia la nave espacial. Durante todo este tiempo, Cristal no estuvo lejos de mí, pero solo recordé su presencia después de que entramos en la nave. Vamos, Zax. Dije, pero todos me miraban con ojos extraños, en su mayoría Liu. Era comprensible ya que había algo raro a mi lado, pero no quería responder a su pregunta por el momento. Estaba totalmente exhausto y sentí que mi cuerpo estaba en piloto automático. En otras palabras, necesitaba descansar. O está bien, respondió Zax, pero su tono era un poco apagado y luego la nave abandonó el planeta usando hipervelocidad. Capítulo 119. Se pudiera interesar a Liu, una niña nacida y criada en el corazón de este mundo, el imperio. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo diferente, y el elemento que unió a estas dos personas de dos mundos diferentes no fue otro que una niña. Sin embargo, después de ver lo que pasó, Liu comenzó a entender muchas cosas. Lo subestimé. Me equivoqué en todo, pensó Liu, recordando lo que sucedió después de que Adam absorbiera el poder del núcleo del monstruo. En su vida, había sido testigo de muchas cosas que la gente normal nunca vería en su vida, pero lo que vio durante esos minutos no era algo que los humanos deberían ver, al menos, eso era lo que ella pensaba. Liu defendía la nave de los ataques de los dragones, pero también vigilaba a Adam a través de los monitores de la nave. ¿Qué está haciendo? Pensó, mirando a Adam que estaba gritando y hablando solo. Después de eso, apareció Cristal y Adam reunió muchos núcleos de monstruos a su alrededor. Núcleos de monstruos. ¿Qué va a hacer con eso? Se preguntó Liu. Sin embargo, los dragones que atacaron la nave aumentaron en número y atacaron sin darle tiempo a Liu para ordenar sus pensamientos. Por lo tanto, se centró en los dragones, ya que materializar y controlar a la criatura mística de Siete Cabezas no fue fácil. Su cuerpo aún no estaba completamente adaptado a su poder y, como en el caso de Adam, podía sentir la carga de su poder. De repente, sin embargo, hubo una luz cegadora. ¿Qué es eso? Junto a Liu, Zax reaccionó, mirando en dirección a Adam. Desconcertada por la reacción de Zax, Liu también miró a Adam y, cuando lo hizo, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué sucedió? Preguntó con un inusual tono agudo. No sé, estaba haciendo algo con los núcleos y de repente, su cuerpo se convirtió en esto. Explicó Zax. Al mirar a Adam, el cerebro de Liu no pudo procesar completamente lo que estaba viendo, ni tampoco el de Zax, y todo lo que pudo ver fue la silueta del cuerpo de Adam de pie en medio de un orbe negro que se estaba expandiendo. Sin embargo, al mismo tiempo, este orbe, o más precisamente, este agujero estaba succionando el espacio a su alrededor, creando un área distorsionada que el cerebro humano no podía imaginar. Zax. Mueve la nave. Gritó Liu, al ver que Adam no era el mismo de siempre, o más precisamente, ella ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. ¿Sí? Zax también se dio cuenta de que no era una buena idea permanecer cerca de Adam mientras estaba en ese estado. Recordó lo que sucedió cuando Adam luchó contra el comandante, Roar. Los monstruos comenzaron a actuar de manera extraña después de ver los extraños fenómenos, sin embargo, algunos lo tomaron como un desafío y se precipitaron hacia Adam. Tales acciones, por supuesto, no trajeron nada bueno a estas criaturas, e incluso la muerte podría considerarse agradable en comparación con lo que sucedió unos momentos después de que se lanzaron sobre Adam. Su cuerpo comenzó a romperse como espejos, y sus interiores se derramaron mientras aún estaban vivos. Rugido. Los monstruos lloraban de dolor, pero a diferencia de la antimateria, este orbe negro que rodeaba a Adam no era algo que los seres vivos deberían siquiera mirar. En ese momento, todos los seres vivos que estaban presentes allí sintieron una sola emoción, miedo. Incluso el monstruo gigantesco abrió los ojos y miró en dirección a Adam, creando terremotos masivos. Afortunadamente, Liu y los demás estaban dentro de la nave, por lo que estaban menos expuestos a la energía desconocida liberada por Adam. Aún así, las tres chicas tenían piel de gallina por todo el cuerpo como si sus cerebros les advirtieran que el final estaba cerca. Liu sintió que su poder se estaba agotando y dos de las cabezas del dragón de hielo se desmoronaron y se desvanecieron, sin embargo, Adam no mostró ninguna señal de detenerse. ¿Qué está haciendo? ¿Perdió el control? Liu comenzó a sentirse ansioso. Fue en ese momento que la silueta de Adam comenzó a cambiar. Se convirtió en algo grotesco. ¿Qú qué es eso? Zax preguntó con los ojos llorosos. ¿Qué le está pasando? Cálmate. Dijo Blanca, pero ella también estaba sorprendida pero lo que estaba pasando. Esto no es propio de ti, ¿qué estás haciendo? Ella pensó para sí misma. En lo que a Blanca se refiere, ella siempre creyó que Adam siempre estaba preparado para todo, por lo que después de ver la escena que se desarrollaba ante sus ojos, entendió que la situación había tomado un mal giro. Se está hundiendo. ¿Qué debemos hacer? Zax preguntó con preocupación, pero en realidad, no había nada que pudieran hacer aparte de mirar. La silueta de Adam se movía de una manera muy morbosa, y al ver esto, las chicas estaban más que preocupadas. Liu, por supuesto, pensó en irse de inmediato, pero de alguna manera, había algo que le impedía tomar esta decisión racional. El caos se extendió por la ciudad y los monstruos estaban en estado de pánico, pero luego apareció un gran dragón rojo. Adam finalmente llegó al suelo, y el agujero negro que lo rodeaba creció hasta el tamaño de la mitad de la ciudad. Solo su silueta grotesca que era de un blanco puro se podía ver en medio de este abismo negro. Roar. El gran dragón rojo ni siquiera podía acercarse a Adam, y tan pronto como miró al abismo por unos momentos, comenzó a temblar de miedo. Nadie sabía lo que alguien vería si miraba fijamente este agujero negro, pero afortunadamente, las tres mujeres estaban viendo todo a través del monitor de la nave. Tenían muchas preguntas y comenzaron a entrar en pánico al ver que Adam, la persona de la que más dependían, se había vuelto loco y su poder era más aterrador de lo que parecía. Cuando todo parecía haber tomado un giro oscuro, todo desapareció de repente. Como si Adam siempre hubiera estado ahí, alguien estaba parado en medio de un enorme cráter. ¿Qué? Blanca jadeó y se frotó los ojos, pensando que podría estar todavía soñando. Aunque el cráter estaba allí, todo parecía estar completamente normal. Adam se dirigía hacia el barco y, de hecho, entró en el barco y dijo que era hora de irse. Las chicas todavía estaban tratando de procesar lo que pasó, y la niña con alas que llegó con Adam ni siquiera era su primer problema. Cristal, carga a la trayectoria que debemos seguir en la computadora de la nave. Con tu cálculo, deberíamos poder encontrar la forma más segura de salir de esta área, dijo Adam, de pie junto a Zax, mirando el monitor de la nave. Además, Liu, ¿puedes contactar al hombre que se comunicó con nosotros antes? Liu asintió ante las palabras de Adam, y todos sabían que las cosas que decía tenían sentido, pero sus ojos estaban pegados a él, observando cada uno de sus movimientos. Después de todo, no hace mucho tiempo, este hombre parado frente a ellos se convirtió en algo grotesco, pero de alguna manera, estaba actuando como si nada hubiera pasado. Las chicas tenían curiosidad. ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue ese fenómeno? ¿Él lo sabía? ¿Por qué seguía tranquilo? Liu, en muchos sentidos, estaba más impactado por lo que sucedió, pero también por la actitud de Adam. ¿Quién es él? Liu se preguntó, y esta no era la primera vez que ella misma se hacía esta pregunta, sin embargo, cuando pensó que entendía algo sobre él, poco después, se sorprendería nuevamente. La niña también era otro misterio, y aunque Liu y los demás vieron al dragón convertirse en piedra, no pudieron ver qué había sucedido después de eso. Sin embargo, todos se quedaron callados, pues sabían que sólo con su actitud, Adam demostraba que no tenía intención de discutir nada relacionado con lo sucedido. Está bien, me voy a poner algo de ropa, dijo Adam, y luego se fue a otro compartimiento. La pequeña niña dragón lo siguió. Después de que Adam se fue, Zax y Liu se miraron y luego miraron a Blanca. Al ver a las dos chicas mirándola, Blanca negó con la cabeza. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro de la cabeza de Adam, pero las chicas pensaron que era mejor dejar que él mismo planteara la discusión. No era estúpido, pensó Blanca, por lo que ya debe haber notado la atmósfera incómoda. Sin embargo, no era el momento de relajarse ya que todo no había terminado mientras aún estuvieran cerca de este planeta. En consecuencia, las chicas acordaron que era mejor dejar sólo a Adam por el momento. Debe haber muchas cosas en su mente, concluyen. Capítulo 120 Noción del presente, parte 2 Al ponerse ropa nueva, Adam se perdió en sus pensamientos. No quería preocupar a las chicas, por lo que adoptó su actitud casual como siempre lo había hecho, pero esta vez sabía que no podía fingir que nada había pasado. Los misterios del universo, los misterios del tiempo, los misterios del espacio, todo eso ahora era algo de lo que tenía que preocuparse. ¿Qué tipo de amenaza voy a enfrentar desde aquí? Adam se preguntó por qué su tren de pensamientos lo llevó a una conclusión. ¿Todavía soy ignorante? Se había tomado las cosas en serio, pero eso no significaba que tuviera todas las respuestas que necesitaba, y Adam lo sabía, pero experimentar situaciones inexplicables, una y otra vez, hacía que pareciera que todavía estaba lejos de la verdad. De hecho, el ego y la arrogancia eran necesarios si Adam quería lograr su objetivo, pero la arrogancia no podía cegarlo y debía aceptar que sus habilidades aún eran limitadas. Si no fuera por esa voz, calculó Adam, pensando en la voz familiar que gritó su nombre. ¿Por qué sonaba como yo? ¿Era yo? ¿Pero cómo? Otra pregunta que necesitaba respuesta apareció en su mente, pero Adam mantuvo la calma, creyendo que si continuaba buscando, eventualmente encontraría la respuesta. Sin embargo, era él tratando de evitar pensar en muchas cosas al mismo tiempo, sabiendo que su imaginación no siempre lo conducía a la respuesta correcta. Adam pensó que al tener suficiente energía almacenada en su cuerpo, podría controlar la antimateria. No quería que su última carta de triunfo se saliera de control cada vez que la usaba, por lo que creía que al menos debería poder materializar la antimateria cuando quisiera. Ni siquiera siento miedo, y mi cuerpo está bien, pensó Adam, observando si algo en él había cambiado. Sin embargo, no vio un tercer brazo o pierna, por lo que se sintió un poco aliviado. Bueno, ¿cómo debo manejar este lío ahora? Al principio, Adam quería materializar la antimateria durante unos segundos y matar al dragón rojo, luego pensó en intentar un ataque a gran escala usando la antimateria. Si todo salía según su plan, no tendría que explicar mucho a las chicas, pero ahora, las chicas lo miraban con miradas penetrantes como si sus ojos se convirtieran en signos de interrogación. Si estuvieran en el lugar de Adam, mucha gente comenzaría a preguntarse sobre el origen de ese fenómeno, pero en su caso, Adam solo tenía una cosa en mente. ¿Qué ventajas podría traerle ese fenómeno? En efecto, había reflexionado sobre su acción, pero siempre fue consciente de que aún nada estaba predeterminado, y aunque todo podría haber llevado a un desastre, sabía que el miedo no traería nada más que su muerte. Por eso, Adam sabía que no podía permanecer cerca de las personas que le importaban a menos que fuera lo suficientemente fuerte, porque a partir de ahí, aún tendría que correr muchos riesgos y el resultado podría traer la muerte, no solo a él pero para mucha gente también. En ese momento, Adam se dio cuenta de que esto no era algo que hicieran los héroes. Siempre pensó que lo que decía Pride era ridículo. ¿Por qué querría hacer de su objetivo de vida convertirse en un héroe, o conquistar a una chica desconocida que destruiría el mundo? Sin embargo, después de unos momentos de reflexión, se dio cuenta de que era casi imposible lograr esto de la forma en que estaba ahora. Un desafío, eh, concluyó Adam. Era un desafío que nunca pensó que tomaría en serio, al menos cuando se enteró por primera vez. Pensó que solo se haría más fuerte por su propio bien. Bueno, no puedo dejar que las cosas se salgan de control y sigan así. Tal vez, Adam estaba demasiado tranquilo a pesar de lo sucedido, pero sabía muy bien que pensar demasiado en las cosas equivocadas solo daría lugar a ansiedades innecesarias. Era diferente a tratar de pensar en cómo este fenómeno beneficiaría su crecimiento y progreso. Después de todo, Adam vio un atisbo de lo que era capaz de hacer. Aún así, necesitaba lidiar con dos problemas inmediatos. Primero, la niña alada junto a él, y Liu y los demás preguntan. Por lo tanto, Adam observó al monstruo que ahora había tomado la forma de un humano mientras conservaba los rasgos de algún monstruo. La pequeña niña dragón, sin embargo, tenía mejillas rojas y regordetas y su cabello también era rojo carmesí. Su cuerpo no estaba cubierto de escamas, pero su distintiva cola roja y sus alas rojas dejaban claro a primera vista que no era humana. Además, incluso sus pupilas inusuales y dientes afilados ya eran difíciles de asociar con los rasgos de una niña normal. Jejeje. La chica dragón parecía tener la inteligencia de un bebé, y sentía curiosidad por todo lo que había dentro de la habitación, volando por el espacio cerrado mientras dejaba escapar ruidos felices. Tocó todo lo brillante con sus pequeñas manos y sintió sensaciones que no podía sentir mientras estaba en su forma de dragón. ¡Ah! La chica dragón gritó, sintiendo una sensación escalofriante a través de su mano. Ponte esto por ahora, dijo Adam, y no estaba complacido por la presencia de esta chica dragón. Jejejeje. Sin embargo, la niña dragón estaba feliz cuando Adam la ayudó a vestirse. Miró a Adam como si fuera su padre, y su actitud era completamente diferente a cuando estaba en sus formas anteriores. Era como si hubiera evolucionado a su siguiente nivel de existencia. Esto era, por supuesto, lo único que le interesaba a Adam, y si no fuera por eso, no se habría arriesgado a quedarse con esta pequeña niña dragón. Ya sabía que esto traería muchas consecuencias y responsabilidades, y Adam ya había decidido que si esta criatura no le daba el resultado que quería, se desharía de ella. Al menos, ese fue su pensamiento inicial y no estaba dispuesto a cambiar de opinión, pero después de observar a la pequeña dragón por un tiempo, su abrumadora intención asesina hacia la criatura se disipó. Jejeje. La niña giró su cuerpo en el aire después de que Adam le pusiera ropa. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Adam murmuró, mirando a la chica dragón que aterrizó lentamente en el suelo y durmió en el suelo. Adam observó a la pequeña niña dragón por un momento, y comprendió que había usado mucho poder para evolucionar después de que él le ordenó que lo hiciera. Suspiró, Adam recogió a la chica dragón del suelo y la puso encima de algo similar a un cómodo sofá. Tal vez todavía soy demasiado blando, murmuró Adam antes de salir de la habitación. Adam no tardó ni tres minutos en vestirse y volver al compartimento principal de la nave. Sin embargo, no estaba dispuesto a discutir lo que sucedió, sabiendo que aún no estaban fuera de peligro. ¿Cristal, conseguiste contactar con la nave de Liu? Adam preguntó tan pronto como regresó. No, hay un fuerte disturbio, respondió Cristal. Cristal estaba navegando en la nave, y estaban tomando un desvío para evitar el portal. Era muy posible que el portal afectara el motor de la nave incluso si usaban hipervelocidad, y tal cosa sería peligrosa. Por lo tanto, Adam no quería correr ningún riesgo que pudiera llevarlos a la muerte cuando estaban tan cerca de la meta. Aún así, el tiempo era limitado y Adam no podía desperdiciarlo yendo a una discusión acalorada. Con esta velocidad, ¿cuánto tiempo nos llevará a llegar al otro lado? Preguntó Adam. Treinta minutos como mucho, si tenemos cuidado y no salimos de la atmósfera, respondió Cristal. La habitación estaba llena de una atmósfera tensa, y Adam sabía que las chicas tenían muchas cosas en mente. Bueno, comamos y descansemos un poco mientras podamos, sugirió Adam, pidiéndole a Cristal que trajera la comida. Buena idea, respondió Blanca, pero Adam la miró con ojos perplejos. Se dio cuenta de que podría haber sido un poco desconsiderado, sabiendo que Blanca tenía un agujero en el estómago. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, al menos puedo comer, dijo Blanca. De acuerdo. Adam no tenía la intención de profundizar más en este tema porque pensaba que Blanca no era el tipo de mujer que quería que sintiera lástima por ella. Liu y Zax, por otro lado, no dijeron nada, solo se sentaron en algún lugar cómodo y comenzaron a comer. Entonces, nadie dijo una palabra, y solo el ruido que hicieron mientras comían resonó dentro del compartimiento. Tos, Liu dejó de comer y miró a Adam, sintiendo que tenía que decir algo. Cuando lo hizo, Blanca y Zax la miraron. ¿Estás bien? Preguntó Liu. Adam estaba un poco sorprendido por la pregunta de Liu, y sabía que Liu no lo estaba haciendo mucho mejor en comparación con él. Por lo tanto, entendió lo que Liu estaba tratando de insinuar. Capítulo 121 La noción del presente, parte 3, el exceso de confianza y la cobardía eran dos elementos que estaban íntimamente relacionados, y una persona podía ser al mismo tiempo confiada y cobarde. Tal persona siempre creería que puede hacer cualquier cosa, que siempre tiene razón, pero eso es solo porque teme al fracaso. De hecho, temían el fracaso, por lo que se escondieron detrás de sus falsas creencias, convenciéndose de que todas sus acciones eran absolutas. Sin embargo, tal persona encontraría un final amargo, tarde o temprano, ya que nadie sería absoluto siendo ignorante. Adam, por supuesto, había ganado mucha confianza en sí mismo, en su habilidad, pero todavía era un ignorante y seguía cometiendo errores. Por lo tanto, frente a las tres chicas, necesitaba demostrar qué tipo de persona era. Las chicas fueron muy comprensivas considerando lo que pasó, y Adam lo sabía, pero no podía contarles todo solo por eso. Además, no sabía qué sucedió exactamente, por lo que no sabía qué vieron estas chicas mientras su conciencia, una vez más, era llevada a un reino diferente. Aún así, Liu le preguntó si estaba bien, pero su tono y expresión implicaban que esperaba una respuesta detallada. Por supuesto, Adam no tenía la obligación de explicar nada y solo podía decir, no sé qué pasó, pero estoy bien. Sin embargo, al hacerlo, admitiría que no podía controlar su poder, o peor aún, destruiría la imagen que Liu y los demás tenían de él. Tales cosas, sin embargo, no eran razones válidas para que Adam dijera algo a menos que le importara. Estoy bien, dijo Adam, y estaba tranquilo, sin mostrar una expresión excesiva en su rostro, aparte de una leve sonrisa. Los núcleos de los monstruos fueron realmente útiles como se predijo, pero no esperaba que la energía contenida dentro de los núcleos creara ese fenómeno después de que penetrara en su cuerpo. Afortunadamente, logré hacer algo al respecto antes de que las cosas se salieran de control. Perdón por preocuparte, Liu, y también por preocuparte por los dos. Adam habló con calma y sus ojos estaban fijos en Liu. En lugar de tratar de ocultarlo todo, Adam usó parte de la verdad para responder las preguntas inmediatas que las chicas tenían en mente. Eso no sería suficiente, por supuesto, pero Adam no volvería a encontrarse con estos tres después de que lograran sobrevivir, por lo que dirigió su atención a los núcleos de los monstruos y lo que se podía hacer con ellos, excluyéndose de la discusión. Después de escuchar su nombre, Liu no dijo nada por un momento antes de decir. Estaba pensando en dejarte atrás, luego, desvió la mirada y siguió comiendo. Bueno, entendería si hicieras eso, dijo Adam, y cuando lo hizo, Blanca y Zax le lanzaron miradas penetrantes. Después de todo, Zax vio la expresión de Liu durante el tiempo que el poder de Adam se salió de control, por lo que sabía que había más en la actitud de Liu de lo que mostraba en la superficie. Por supuesto, no podía hacer ningún comentario al respecto mientras las dos personas involucradas intentaban poner caras de póker. Todavía se preguntaba cómo se veían Liu y Adam, o qué sentían el uno por el otro, porque a pesar de sus interacciones poco amistosas, tenían algo el uno para el otro, al menos, eso era lo que ella pensaba. Sintiendo el cambio en la atmósfera, Zax trató de cambiar de tema. ¿Y quién es esa niña? ¿Es la nueva forma de cristal? Ella preguntó. Bueno, las cosas se complicaron un poco, dijo Adam. Liu, cuando estabas en el imperio, ¿has oído hablar de monstruos que podrían tomar forma humana? ¿Forma humana? ¿Estás diciendo que la niña es un monstruo? Preguntó Blanca. Sí, ese es el caso, y todavía estoy tratando de entender este fenómeno. Esa pequeña niña monstruo tiene la inteligencia de un bebé y aprende cosas como un bebé, por lo que no es violenta como cuando era un monstruo, y en teoría, dependiendo sobre el entorno en el que vivirá en el futuro, probablemente crecerá como un ser humano, explicó Adam. Bueno, nunca había oído hablar de algo así, respondió Liu a la pregunta anterior de Adam, pero su expresión sugería que estaba pensando en la situación. ¿Pueden los monstruos hacer eso? Preguntó Zax, frunciendo el ceño. Ah. ¿Eso significa que los que secuestraron a Liu también eran monstruos? Sin embargo, Adam sabía que tenían cosas más importantes en que pensar, al menos por el momento, por lo que no tenían tiempo para explorar este tema. Bueno, no creo que esta evolución suceda a menudo, pero por ahora, debemos asegurarnos de mantener esto entre nosotros, dijo Adam. ¿No quieres que el imperio se entere de esto? Preguntó Liu. No estoy seguro de cómo tratará el imperio a un monstruo que parece una niña pequeña, pero no quiero dejarla en manos de otras personas a menos que sepa lo que está pasando, respondió Adam. ¿Hay alguna razón para que la dejes en este, imperio, en primer lugar? Con un tono escéptico, preguntó Blanca. Probablemente no lo sepas, pero en este universo, el imperio juega un papel importante, por lo que un descubrimiento como este les interesaría, explicó Adam. De todos modos, hay muchas cosas que sucedieron y tenemos muchas preguntas que deben responderse, pero creo que es peligroso hablar descuidadamente sobre todo lo que sucedió. Adam estaba tratando de hacer entender a las chicas que lo que estaba pasando estaba más allá de ellas, y quienes estaban interesados en este tema ciertamente no eran personas normales. Sin embargo, Liu tomó las palabras de Adam de manera diferente, porque lo primero que le vino a la mente cuando pensó en el imperio fue su padre. No creo que tengamos otra opción. En este punto, el imperio monitorearía todo lo que sucede aquí, dijo Liu. Bueno, tienes razón, dijo Adam, sabiendo que habría muchas preguntas relacionadas con cómo lograron sobrevivir todo este tiempo. Es por eso que no deberían enterarse de la existencia de Blanca y la niña Dragón para protegerlos. Todavía no estoy seguro, pero creo que algunas personas peligrosas se esconden dentro del imperio, agregó. ¿Cómo sabes eso? Nunca has estado en el imperio, ¿verdad? Preguntó Liu. Es solo una cuestión de reflexión. Nunca pensé que las personas que realizaron experiencias inhumanas en humanos existirían en el planeta bajo la jurisdicción de mi padre, tampoco, dijo Adam. Eso no significa que inevitablemente terminarían, Liu estaba a punto de decir algo para cuestionar el razonamiento de Adam, pero de repente se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba hablando sin pensar en el peso de sus palabras. En primer lugar, sabía lo podrido que estaba el imperio, pero por alguna razón solo quería discutir con Adam. Bueno, todavía tenemos que explicar lo que pasó. Bueno, mientras estés de acuerdo, puedo encontrar la explicación más lógica que podamos darles, dijo Adam. ¿Y qué sería eso? Preguntó Liu. En algún momento, se convirtió en una discusión entre Adam y Liu. Zax y Blanca miraron a estos dos sin decir nada, luego se miraron como si se estuvieran comunicando telepáticamente. Blanca, por supuesto, veía a Adam como una persona confiable y no lo veía como un príncipe azul ni nada. Desde pequeña nunca le introdujeron todo lo relacionado con el romance. Por lo tanto, a estos dos no les resultó extraño ver a Adam y Liu actuando como si no se preocuparan el uno por el otro. Hiciste un gran avance y despertaste tu autoridad, dijo Adam sin rodeos. Al escuchar las palabras de Adam, Liu miró a Adam sin emociones. Luego, los dos continuaron mirándose por un tiempo. Mirándolos, Blanca casi se echó a reír a carcajadas, y nadie supo qué tipo de pensamiento la hizo sentir de esa manera. Zax no dijo nada, pero parecía que tenía signos de interrogación flotando sobre su cabeza. ¿En serio? Preguntó Liu. Sí, porque haría las cosas difíciles si lo explicáramos de otra manera. Hiciste un gran avance, venciste al monstruo jefe, y logramos regresar a través del portal, y eso es todo, dijo Adam. ¿Sabes que no es tan simple, verdad? Todavía tenemos que explicar cómo terminamos en ese mundo y, en primer lugar, el hecho de que ingresamos a un portal ya es un gran problema, dijo Liu, pero luego se dio cuenta de que estaba hablando demasiado, así que se detuvo. Bueno, eso fue lo más importante en lo que debemos enfatizar. Además, es cierto, así que no es como si estuviéramos mintiendo. Solo estamos excluyendo alguna información, explicó Adam. ¿Cómo tu poder, supongo? No necesariamente. Mi poder consiste en manipular este extraño metal de todos modos, así que no es gran cosa, dijo Adam, materializando un cubo negro en su palma. Aunque no estaba al tanto de la relación entre Liu y su padre, su misión y la importancia de verte para su padre, estaba siendo desconsiderado con los sentimientos de Liu. Solo quería mantener las cosas simples para poder deshacerse de la atención no deseada, pero al hacerlo, expondría a Liu a muchos otros problemas. Punto 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 creyendo que todo esto era suyo debido a su error, Liu pensó que tendría que asumir la responsabilidad de todo de una forma u otra, por lo que no dijo nada y escuchó el plan de Adam desde allí. No podía culpar a Adam por no saber nada, o su intento de cubrir a Blanca y lo que había sucedido, o eso creía ella. Capítulo 122 Fin D. Adam continuó explicándole a Liu su plan sobre cómo ocultar a Blanca y la existencia de la pequeña monstruosa. Liu, que estaba en deuda con Adam porque le salvó la vida, no podía rechazar este plan. Después de todo, era por el bien de todos, y todo lo que dijo Adam tenía sentido. Adam explicó que sería mejor enfatizar que tuvieron una experiencia traumática de la que no querían hablar. También explicó que el imperio no querría que el hecho de que una persona pudiera ir más allá de un portal fuera conocido por el público, por lo que dijo que era el monstruo o el que estaba detrás de todo, por lo que solo serían las víctimas. Hacer las cosas más fáciles. Finalmente, el papel de Liu era demostrar su nuevo poder hasta cierto punto, y todo se arreglaría. El problema era, por supuesto, Liu y sus acompañantes. Adam pensó que Timothy y los demás habían informado hasta cierto punto de lo sucedido, y aunque no sabía la relación entre Liu y su padre, pensó que este plan, hasta cierto punto, preservaría su honor y orgullo. Adam sabía que Liu era orgullosa y que no querría llevarse todo el crédito por sí misma, pero si no lo hacía, las cosas serían difíciles para todos. ¿Estás bien con eso? Preguntó Adam, mirando a Liu a los ojos. Liu, por supuesto, tenía muchas cosas de qué preocuparse una vez que regresara al imperio, y el mayor problema era su padre, pero a pesar de eso, aceptó seguir el plan de Adam. Lo intentaré, dijo Liu, aunque no estoy seguro de si lo creería. Su padre siempre la consideró un fracaso, por lo que no le sorprendería que no creyera ninguna palabra sobre su despertar. Bueno, asistiré a la Sagrada Academia para que algunas personas me vigilen. Por lo tanto, mientras interpretemos a las víctimas que están confundidas e ignorantes de todo, las cosas deberían calmarse después de un tiempo, explicó Adam. Un chico de 15 años que desapareció con dos mujeres y volvió de otro mundo traumatizado eso era en lo que necesitaban que pensara el imperio. Y aunque Timothy y los demás podrían haber dicho algo, simplemente actuaría como un niño ignorante y demasiado confiado que aprovechó la oportunidad para demostrar su habilidad, después de lo que sucedió durante su ceremonia de mayoría de edad. Sin embargo, la situación estaba más allá de la capacidad de este chico, pero aún así, logró darle a Liu la oportunidad de vencer al monstruo. Con esto, todo tendría sentido, o eso pensó Adam. Por supuesto, tendría que seguir actuando como un niño orgulloso que no quería admitir su error y se veía muy lamentable. Mientras hiciera eso, podría ocultar su verdadero objetivo, pero algunas personas lo encontrarían patético. Sin embargo, eso era algo que necesitaba, una máscara que necesitaba usar mientras ponía en marcha sus planes. Usaré esta oportunidad para construir una imagen falsa de mí mismo. De esa manera, las cosas serían más fáciles, pensó Adam. Se dio cuenta de que el exceso de confianza no era bueno, y si el imperio se enteraba de su verdadera naturaleza, estaría en una posición muy difícil y le sería difícil progresar hacia la verdad. Sin embargo, no era como si algo pudiera pasar si él continuaba jugando al niño tranquilo y normal. Al menos con este personaje falso, la gente aún lo vigilaría sin esperar nada, por lo tanto, estarían enfocados en su patético personaje y no sospecharían nada, e incluso si lo hicieran, solo lo verían trabajando duro. Haciéndolo parecer más patético. Después de todo, Adam sabía que la llamada generación platino sería un grupo de personas altivas. Después de eso, el resto de su viaje transcurrió sin problemas a pesar de la presencia del gigantesco monstruo parecido a un pulpo. También había muchos monstruos voladores en el camino, pero la nave era más rápida que la mayoría de ellos. Aún así, el planeta estaba a punto de romperse, y era solo cuestión de tiempo antes de que desapareciera. Esto es solo el comienzo, ya puedo ver a dónde va todo esto, pensó Adam, sabiendo que este monstruo gigantesco ciertamente no era el único de su tipo. Cuando llegaron al otro extremo del planeta, pudieron volver a contactar a Ozu. Por supuesto, sin las habilidades superiores de Cristal, la comunicación con la nave de Liu ni siquiera era posible, y Adam lo sabía, pero aún así, no creía que fuera necesario señalar eso. ¿Dónde estás? A Ozu preguntó con voz de pánico, tan pronto como Cristal logró establecer la comunicación. Le enviaremos nuestra ubicación, dijo Liu, logramos encontrar un barco, pero aún necesitamos que nos escolten. Algunos de nosotros estamos bastante traumatizados por lo que sucedió estos últimos días. Liu ya había comenzado a actuar según las instrucciones de Adam. Hablaba como si fuera ella quien estuviera manejando todo. Por supuesto, a Ozu encontró eso más creíble que la actitud anterior de Adam. ¿Encontraste un barco? Bueno, ¿cómo se esperaba de ti, Liu? Está bien, recibimos tu ubicación, dijo a Ozu, y sonaba impresionado. Nos encontraremos por aquí, y tan pronto como salgamos de esta área, la Armada Imperial nos escoltará al Imperio. Sobre eso, dijo Liu, el joven que palta quiere reunirse con sus padres, entonces, ¿hay alguna forma de contactarlos? No te preocupes, ya lo están esperando, respondió a Ozu. Tu padre también te está esperando. Ya veo, dijo Liu, luego a Ozu solo asintió y terminó la transmisión. Durante todo ese tiempo, Adam y los demás no dijeron nada y solo escucharon la conversación de Liu y a Ozu. Adam ya le había explicado a Blanca lo que tenía que hacer y esconderla en algún lugar dentro de la nave junto con la pequeña niña dragón. Sabía exactamente lo que tenía que hacer cuando llegara al Imperio para crear la imagen perfecta que sería la primera fase de su plan. Este incidente ciertamente crearía algún tipo de revuelo, pero Adam sabía exactamente cómo aprovechar eso. Después de unas horas, Adam y los demás finalmente lograron reunirse con Ozu. Por supuesto, no había tiempo para charlas triviales, por lo que abandonaron el área tan pronto como a Ozu se aseguró de que Liu estuviera a salvo. Después de todo, tenían poco tiempo para abandonar el área, porque estaban tratando de eludir a los monstruos que estaban presentes en todo el área. Estos monstruos eran diferentes a los que había en el planeta, y al igual que el pulpo gigante, podían moverse libremente en el espacio. A Ozu explicó esto y les mostró la ruta que debían seguir para evitar estos monstruos. Dijo que era muy probable que esos monstruos pudieran interceptar las naves incluso si usaban hipervelocidad, por lo que evitarlos era la mejor idea. Sin decir nada, Adam estuvo de acuerdo con Ozu, sabiendo que estos monstruos evolucionaron y se adaptaron a la situación, haciéndolos extremadamente peligrosos para todos los seres vivos de este universo. ¿Cómo apareció ese portal aquí en primer lugar? Se preguntó a sí mismo. En ese momento, recordó algo que dijo Ludeus sobre la cantidad de seres que querían los fragmentos del árbol. Si los monstruos pudieran evolucionar y desarrollar un cierto nivel de inteligencia, ¿sería posible que ellos también buscaran los fragmentos del árbol? Se preguntó, y una vez más, la gente normal normalmente no pensaría en tal cosa si estuviera en su situación. Estos últimos días cambiaron a Adam por completo. Perdió una parte de su pasado, pero ganó algo nuevo. A primera vista, parecía ser algo bueno, pero como sólo podía ver las cosas desde su perspectiva, hubo cosas que se perdió. Adam no era Dios, y no era omnisciente ni omnipotente, por lo que no había forma de que él hiciera todo, ni supiera las respuestas perfectas a cada pregunta. Al final, sólo logró sobrevivir y crecer hasta ese punto gracias a la suerte, o eso creía. Por supuesto, estaba agradecido por eso, pero tal cosa no sería suficiente a partir de ahí. Necesito más conocimiento y más poder, pensó Adam, ya no hay vuelta atrás. Mientras pensaba en eso, miró a Liu y creyó que sus sentimientos por Liu, cualquiera que fuera su verdadera naturaleza, no le traerían nada bueno. Esperaba que algún día pudiera olvidarse de todo y hablar con ella honestamente sin pensar en monstruos, superpoderes o la destrucción del mundo. Un gran poder viene con un gran sacrificio, eh, bueno, esto ni siquiera es un sacrificio, ¿verdad? Adam reflexionó sobre la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Sólo estaba fantaseando con una vida maravillosa con ella. Capítulo 123, el comienzo. El principio del fin la armada imperial constaba de miles de naves de guerra espaciales y tenían la tarea de monitorear la evolución de la situación dentro del área ahora restringida. Comandante, el del clan Fenrirus informó que lograron encontrar a la hija del jefe del clan y al hijo de Kepalta, informó un oficial imperial, de pie con dignidad frente a un hombre voluminoso con una cara severa. El hombre vestía un atuendo particular para las personas que ocupaban una determinada posición en el ejército imperial, y él era el comandante de esta armada. De pie en un lugar en el piso más alto de un enorme acorazado, el comandante miró el vasto espacio frente a él. Eso no cambia el hecho de que violaron las reglas, dijo el comandante en un tono tranquilo pero imponente. Este hombre de cabello rubio no creía que la supervivencia de Adán y los demás fuera algo bueno o malo, y sólo estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Arréstenlo y apoderen de su barco, y pongan a los llamados desaparecidos en confinamiento. Entendido. Después de eso, el comandante continuó mirando fijamente el paisaje frente a él. Estos últimos tres años, este hombre y los millones de soldados debajo de él no se tomaron un solo descanso y monitorearon el área donde apareció el gigantesco portal. Entre ellos, miles de expertos intentaban conocer la naturaleza de este fenómeno y también sus causas. El imperio no esperaba que las cosas escalaran a este nivel tan pronto, por lo que necesitaban acelerar su preparación para la gran guerra que se avecinaba. Parece aburrido hablar contigo como siempre, una mujer que vestía una bata de laboratorio se acercó al comandante por detrás, pero él ni siquiera se dio la vuelta. Entonces, ¿qué vas a hacer con los niños? Así que ya sabes, el niño estará bajo mi vigilancia, bueno, la princesita también, porque hay muchas pruebas que tengo que hacerles, continuó la mujer. Seguimos las órdenes, dijo el comandante. Si me dicen que te los deje a ti, te los dejaré a ti. Si me dicen que me deshaga de ellos, lo haré. ¿No eres obediente? Bueno, le tengo cariño a ese chico, así que usaré mi posición para protegerlo, dijo la mujer como si estuviera desafiando al comandante. Ambos fueron alguna vez compañeros de clase durante su tiempo en la única academia, e incluso después de que se convirtieron en personas importantes en el imperio, todavía se hablaban casualmente. Caroline, no olvides que casi morimos por ese egoísmo tuyo, un hombre con lentes y una bata blanca, se acercó a Caroline y al comandante. Bueno, obtuvimos datos interesantes, así que no fue tan malo. Incluso parecías feliz por eso, ¿no es así, Josua? Reprendió Carolina. Bueno, de hecho era un chico interesante, y tuvimos que hacer un experimento que no pudimos hacer en el empire, pero pasamos todos nuestros años de vacaciones allí. No volveremos a tener vacaciones en los próximos 20 años más o menos. Ya sabes, explicó Josua, ¿pueden ustedes dos hablar en otro lado? Están siendo una molestia, dijo el comandante. Por cierto, Brog, si recibiste la orden de no deshacerte de ellos, ¿puedes dejar que nos reunamos con ellos primero? Preguntó Carolina. No querrías lidiar con un montón de niños traumatizados, ¿verdad? No me hable así, dijo el comandante. Y tendré que esperar más instrucciones para eso. T.S.K., eres tan rígido, no encontrarás esposas si continúas así, dijo la mujer que todavía estaba soltera en sus 30. Punto punto punto. El comandante no le respondió a Carolina y simplemente continuó erguido en una postura digna. Tú eres el que debe hablar, murmuró Josua. Estos dos científicos fueron a un lugar alejado del imperio para relajarse, o eso dijo Carolina, y por supuesto, ocultaron su verdadera identidad, pero al final, terminaron realizando experimentos nuevamente. Carolina pensó que sería interesante conocer a Adam y no esperaba que fuera más inteligente de lo que pensaba. Fue divertido jugar con él, por lo que incluso se olvidó del imperio por un tiempo. Además, Carolina y Josua hicieron algunos descubrimientos interesantes sobre las piedras de Maná, principalmente porque Adam estaba allí, por lo que continuaron trabajando en el desarrollo de cosas nuevas, sin poder contener su curiosidad. Su viaje al planeta bajo la jurisdicción de que Palta debería haber sido una especie de vacaciones, pero estas dos personas eran científicos hasta la médula. Pronto, Brog recibió la orden de dejar a Adam y los demás en manos del experto, en otras palabras, Carolina y Josua. Estos dos eran los jefes del departamento de investigación del imperio, y con la apariencia de un portal gigantesco, se les encargó tratar de recopilar más información al respecto. Adam, por supuesto, no sabía acerca de su identidad, y se olvidó por completo de estas dos personas. Su mente estaba enfocada en sus padres y en su bienestar, pero a pesar de eso, Carolina y Josua se encontraron con él. Al principio, pensaron que sería un mocoso malcriado y extremadamente egocéntrico, pero cuando lo conocieron, quedaron asombrados por su inteligencia, e incluso tuvieron la impresión de que los estaba menospreciando. En lugar de encontrar eso molesto, estos dos científicos locos lo encontraron extremadamente interesante y trataron de averiguar más sobre la situación de Adam, pero al final, aprendieron muchas cosas de él, solo observando lo que estaba haciendo. En ese momento, Carolina se dio cuenta de que Adam era un genio sin igual, pero claro, ella no sabía que su situación era mucho más complicada que eso. Cuando apareció el monstruo gigante, el imperio envió refuerzos de inmediato, y fue porque Carolina y Josua eran personas extremadamente importantes. Sin embargo, no descubrieron nada sobre la verdadera habilidad de Adam o su verdadera naturaleza. ¿Qué opinas? Josua le preguntó a Carolina tan pronto como llegaron a un lugar más privado. No estoy seguro, pero por lo que nos dijeron, desaparecieron repentinamente y ahora reaparecieron de la nada. ¿Qué puedo decir? Debe haber una explicación para este fenómeno, ¿no es así? Ambos sabemos que hay una explicación detrás de todo lo demás que había sucedido recientemente, dijo Carolina. No me sorprendería si Adam hiciera algo, dijo Josua pensando en Adam y su interesante personaje. Incluso si lo hiciera, nunca revelaría tal cosa. Carol habló en un tono muy divertido, creyendo que Adam siempre estaba escondiendo sus verdaderas capacidades. Tanto Carolina como Josua coincidieron en una cosa. Adam era un genio. Sin embargo, no pudieron evaluar sus verdaderas capacidades sin importar lo que intentaran probarlo. Al final del día, Adam parecía ser un joven Lord normal que era un poco más brillante que la persona promedio. Sin embargo, curiosamente, continuaron aprendiendo muchas cosas con solo observarlo y, al final, sintieron que era mejor dejar a Adam en paz. Incluso ahora, todavía me pregunto si fue lo suficientemente inteligente como para engañarnos y ocultar su habilidad a esa edad, o si esperábamos demasiado de él, se preguntó Josua en voz alta. Había pasado un año desde que abandonaron el planeta bajo la jurisdicción de la familia que palta, pero no se olvidaban de Adam, aunque lo que le pasó no les preocupaba en absoluto. Bueno, todavía tenemos que seguir las órdenes de arriba y realizar la prueba que se debe hacer, dijo Caroline. Estoy seguro de que esas personas esperan aprender algo de los niños, y si supieran que saben algo, harían todo lo posible para extorsionarlos, dijo Josua en un tono preocupado. Dependiendo de la prueba que sé, le realizaría a Adam y los demás, existía la posibilidad de que terminaran como sujetos de prueba, tanto Caroline como Josua lo sabían. Después de todo, dicha información no solo incluía lo que Adam y los demás vieron o experimentaron, sino también el cambio en sus cuerpos. Si algo cambiara en ellos, dándoles la capacidad de regresar más allá de los portales, el imperio querría ser el primero en saberlo. Dicha información sería crucial para la guerra que aún no había comenzado, por lo que sacrificar dos o tres niños era un precio bajo si ganaban esta guerra. Bueno, por eso estamos aquí. Adam, al menos, se merece algo mejor después de lo que pasó. Con su talento, se convertiría en un activo valioso para el imperio en el futuro, dijo Caroline. Este será nuestro argumento sin importar lo que descubramos. Bueno, es raro verte hablar de alguien de esa manera, comentó Josua. Pero tienes razón, se merecía algo mejor. Sin embargo, esto también nos mostrará qué tipo de persona es en realidad. Capítulo 124 Año Nuevo, Parte 1 Adam y los demás fueron recibidos por un grupo de soldados tan pronto como su nave atracó en una plataforma dentro de la nave nodriza. Los soldados vestían trajes de cuerpo entero con cascos como si fueran a entrar en una zona radiactiva. Lo siento, señorita Liu, pero esto es algo que debemos cumplir, dijo Aozhu, y aunque era el tío de Liu, usaba honoríficos cuando hablaba con ella frente a otras personas. Liu asintió ante las palabras de Aozhu y siguió las instrucciones dadas por los soldados imperiales. Después de eso, Aozhu y su tripulación también fueron encerrados en algún lugar, pero Adam y los demás no se dieron cuenta de esto. ¿Sólo ustedes tres? Preguntó uno de los soldados, observando al grupo formado por Adam, Zax y Liu. Por supuesto, ya habían registrado todo el barco, pero no encontraron nada fuera de lo común. ¿Estás ciego? Adam murmuró con una cara imperturbable. Parecía que estaba disgustado por todo lo que pasó. El soldado frunció el ceño después de escuchar las palabras de Adam, pero antes de que pudiera decir algo, Liu lo interrumpió. Sí, solo somos dos. No le hagas caso. Lo pasamos mal estos últimos días, y su orgullo parece un poco herido. Puedes preguntarme si tienes otras preguntas. He entendido. La soldado cayó bajo el encanto de Liu y, a diferencia de antes, su carácter también había cambiado y estaba usando uno de sus potenciales ocultos sin siquiera darse cuenta. HMPH. Al escuchar las palabras de Liu, Adam se burló y simplemente cerró los ojos, se cruzó de brazos y se paró con la espalda contra la pared. Todos los soldados que presenciaron su actitud fruncieron el ceño y pensaron que Liu debía tener dificultades para tratar con un mocoso como él. A pesar de eso, Adam era muy guapo, pero el carácter descarado que mostraba disgustaba a los soldados. ¿Quién se cree que es? Ellos pensaron. Por favor, síganme, dijo el soldado, luego Adam, Liu y Zack siguieron a los dos soldados, mientras que otros dos soldados caminaban detrás de ellos. Fue Caroline quien solicitó esto. Ella convenció al comandante de que tratar a Adam y a los demás como si fueran algún tipo de sospechoso no haría nada bueno. Mientras les hagas las preguntas correctas, en el momento correcto, obtendrás tus respuestas, dijo. En otras palabras, es mejor si entienden que deben cooperar por su seguridad y la de sus familias. La violencia no siempre es la respuesta, querido Brock. Brock recibió órdenes que indicaban que el asunto de Adam y los demás quedaría en manos de Caroline y Joshua. Su solicitud fue aprobada porque conocía a Adam, también era buena con sus palabras y su explicación era lógica. Órdenes son órdenes. Haz lo que tengas que hacer, dijo Brock, sin molestarse en lo más mínimo por lo que dijo Caroline. Por lo tanto, Adam y los demás fueron llevados dentro de un compartimento que parecía una habitación informal con dispositivos de alta tecnología y muebles en su interior. Sin embargo, la habitación estaba sellada y se realizaría un proceso de descontaminación cada vez que alguien ingresara a esta área. Se suponía que esta habitación era un lugar de descanso para el personal, y dentro de la nave nodriza, que era más grande que la luna de la Tierra, existían laboratorios reales donde se llevaron a cabo varias pruebas y experimentos con monstruos, pero afortunadamente, Adam y los demás no fueron llevados a tal lugar. Lugares. 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 Tanto Liu como Adam no mostraron ninguna expresión excesiva en sus rostros ya que sabían que estaban siendo grabados. Mi nombre es Joshua, y ella es Caroline. Tú eres Liu y ella es Zax, ¿verdad? Joshua continuó, y esta vez miró a las dos chicas. Encantado de conocerte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer exactamente desde aquí además de decirte lo que pasó? Preguntó Liu. Parece que entiendes la situación. Te lo agradezco, dijo Joshua. Mientras Joshua conversaba con Adam y los demás, Caroline instaló un dispositivo portátil equipado con varios monitores y equipos de prueba. Está bien, puede comenzar a decirnos lo que le viene a la mente y, mientras lo hace, realizaremos algunas pruebas para determinar si es seguro reunirse con su familia, explicó Caroline. Luego, usó uno de los aparatos cercanos para verter una bebida caliente dentro de tres tazas. Le entregó las copas a Adam y los demás, y Adam no quería beber al principio, pero como era Caroline, tomó la copa de mala gana. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Carolina. Por lo que puedo decir, dijo Liu, había personas desconocidas que aparecieron desde el interior de un portal. Tenían dones poderosos y yo no era lo suficientemente fuerte como para evitar que me trajeran con ellos. ¿Así que te trajeron con ellos más allá del portal? Josué preguntó mientras Carolina le pedía a Zax que le mostrara el brazo. Sí, lo hicieron. ¿Recuerdas quién estaba allí contigo en ese momento? Preguntó Josué. Adam vio todo, pero yo también tenía un bebé en la mano, dijo Liu. ¿Un bebé? ¿El bebé de quién? No estaba al tanto de su verdadera identidad, pero estaba actuando de acuerdo con las órdenes de mi padre, luego de alguna manera conocí a cierta mujer y un bebé, pero pronto la madre falleció y no podía dejar solo al bebé. Liu respondió. Ya veo, ¿y cómo eran las personas que aparecieron más allá de los portales? No estoy seguro, llevaban armaduras negras con cascos. Nunca antes había visto algo así, continuó Liu, y parecía que estaba tratando de recordar los detalles. M.M., ¿y tú, recuerdas algo sobre esas personas? Dijo Josué, girando la cabeza hacia Adam. Bueno, se veían fuertes y bastante inteligentes mientras ejecutaban sus movimientos, respondió Adam con indiferencia. Así que fuiste testigo de todo, pero también podrías hacer algo al respecto? Preguntó Josué. ¿Qué estás tratando de decir? Estas personas probablemente eran más fuertes que los guardianes, dijo Adam, mirando a Josué con sus ojos rojo carmesí. Si dices eso, entonces debe ser verdad, pero eso te dificultaría volver con vida, ¿no es así? Preguntó Josué. ¿Y cómo terminó con la señorita Liu más allá del portal junto con esa niña? Creo que es una de sus compañeras, ¿verdad, señorita Liu? Josué continuó haciendo preguntas mientras Carolina realizaba varias pruebas en Zax. Bueno, se apresuró a salvarme, y Zax vino con él, respondió Liu. MMM, por lo que dijo tu padre, estabas tratando de encontrar a cierto maestro y la señorita Liu vino contigo, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa con eso? ¿Hay alguna razón por la que tuvisteis que ir allí juntos? Julius preguntó en un tono curioso. No realmente. Acabo de desafiarla en un duelo, respondió Adam. Adam, ya veo, eso es bastante típico de ti, joven Lord, dijo Josué, y se rió un poco. Está bien, ustedes dos fueron más allá de los portales para salvar a la señorita Liu, quien fue secuestrada por individuos misteriosos. Sí, ¿por qué suenas como si no lo creyeras? Adam dijo. Bueno, en teoría, sería imposible que alguien con un don cruzara estos portales y viviera. Además, la señorita Liu tenía otros compañeros, ¿verdad? ¿Por qué no vinieron contigo? Josué continuó. Les pedí que esperaran. También teorice que las partículas primordiales dentro de su cuerpo se volverían locas si me seguían, explicó Adam, y antes de que preguntes, solo hay partículas neutrales dentro de mi cuerpo, y esta es mi regalo. No sé por qué, pero puedo materializar este metal negro. Después de eso, Adam materializó un cubo negro en su mano y tuvo una actitud muy arrogante. Eso es bastante interesante. Bueno, no me sorprende que hayas llegado a esta conclusión, pero ¿por qué trajiste a la niña contigo? Ella no tiene regalos, ¿verdad? Preguntó Josué. Josué estaba tratando de encontrar la consistencia en la historia y encontrar tantos detalles como fuera posible. Ella es buena en la construcción de armas, respondió Adam. Está bien, estás bien. Es tu turno, señorita, dijo Caroline. Recopiló los datos que necesitaba sobre el estado de Zax y ahora era el turno de Liu. Liu asintió ante las palabras de Caroline y no dijo nada. Está bien, entonces, ¿qué pasó después de que cruzaras los portales? Josué procedió a hacer otra pregunta. Capítulo 125 Año Nuevo, parte 2, y me trajeron dentro de un castillo, dijo Liu, luego conocí a un ser aterrador, me pidió que le entregara el bebé, dijo Liu después de describirle a Josué qué tipo de lugar era el mundo más allá del portal. Honestamente, no estaba seguro de qué hacer. No podía correr, y no tenía ninguna posibilidad si luchaba contra esto, ni siquiera sé si era una persona. Liu incluso parecía un poco asustada cuando habló sobre la cantidad de monstruos de alto nivel que vio. Josué asintió con simpatía después de escuchar la historia de Liu. Ni siquiera puedo imaginar lo que debes haber sentido en ese momento. Pero tengo curiosidad, ¿por qué este ser quería al bebé y dónde está el bebé ahora? Bueno, al final, no fui lo suficientemente fuerte para protegerla, yo, Liu parecía tener dificultades para hablar de este tema en particular, así que antes de que pudiera terminar el resto de la historia, Adam la interrumpió. El bebé está muerto. No podríamos hacer nada al respecto aunque quisiéramos. Verte se sacrificó y salvó nuestras vidas, dijo Adam, y todavía tenía un comportamiento arrogante, pero su voz era más suave cuando hablaba de Verte. ¿Ella sacrificó su vida para salvarte? ¿De qué manera? Josué continuó, mirando en la dirección de Adam. Adam ya había hablado sobre cómo logró encontrar a Liu. Describió cómo Zax usó el dispositivo de comunicación en posesión de Liu para localizarla. Después de eso, explicó Adam, usaron trajes de batalla construidos por Zax para apresurarse hacia la ubicación de Liu, pero se encontraron con muchas dificultades. El monstruo mostró una actitud extremadamente violenta y viciosa que nunca antes había visto, agregó. A pesar de eso, su estrategia era correr y salvar a Liu lo más rápido posible mientras evitaban a los monstruos, enfatizó Adam, por lo que los trajes de batalla de Zax lograron llevarlos a donde querían ir contra viento y marea. Josué estaba un poco sorprendido por cómo Adam describió a Zax como un genio porque nunca había visto a Adam hablar de alguien así. Por lo tanto, Josué miró a la pequeña mujer de cabello rosado junto a Liu y se preguntó si la afirmación de Adam era cierta. Pero llegamos demasiado tarde, continuó Adam. Liu fue derrotado y, por supuesto, a pesar de mis habilidades, no pude manejar al último jefe solo, al menos en ese momento, pero aquí está la cosa. Me preguntaba por qué las partículas primordiales dentro del cuerpo de Liu, pero luego vi algo increíble. No sé exactamente qué estaba pasando en ese momento, pero el bebé usó su poder para salvar a Liu y despertó su autoridad. Adam todavía hablaba con arrogancia, pero su frustración era evidente en su rostro mientras hablaba. Bueno, probablemente puedas adivinar lo que sucedió después, con su poder, Liu logró contener al último jefe y logramos salir de allí, pero cuando regresamos, todo ya se había ido, es tu turno de responder nuestras preguntas. ¿Ahora lo que sucedió? Adam miró a Joshua con una mirada seria en su rostro. MMMM, honestamente, su historia es difícil de creer. Entonces, ninguno de los dos conoce la identidad de este bebé, pero al final, su vida fue salvada milagrosamente por ella. Luego, este poderoso ser que controla millones de los monstruos fueron retenidos por la señorita Liu, que había despertado su autoridad, y podría salir por otro portal, dijo Joshua, hablando con un tono dudoso. ¿Qué quieres decir? Adam se detuvo en Joshua. Pensándolo lógicamente, los tres nunca sobreviviríamos, en primer lugar, considerando todo eso. Lo creas o no, estamos aquí y vivos. Si crees que nos convertimos en una especie de monstruo, entonces estás no haciéndonos las cosas más fáciles. Ni siquiera quieres saber lo que comimos antes de encontrar una manera de contactar a otras personas. No, no me malinterpretes hablando lógicamente, como dijiste, la probabilidad de que sobrevivas bajo tal circunstancia es casi nula. Por lo tanto, encontré tu historia muy interesante, por decirlo menos. Bueno, el hecho de que están aquí prueba que sobreviviste, y por lo que puedo ver aquí, todos ustedes parecen estar completamente normales, dijo Joshua después de que Caroline terminó sus pruebas. Todo lo que dijo Adam sobre el barco y el traje de batalla era cierto, y los soldados imperiales ya habían investigado el barco a fondo para asegurarse de eso. Además, la respuesta de Adam fue persuasiva, e incluso su actitud hizo que pareciera que solo estaba actuando. Como se esperaba de él. Ni siquiera puedo decir si estaba diciendo toda la verdad o si estaba mintiendo con cara seria. Bueno, hay muchas pruebas, y la cita de Caroline tampoco mostró nada extraño. Con esto, la gente de arriba los dejará ir por ahora. Sin embargo, Joshua creía que había más, y aunque no era su objetivo obligar a Adam a contarlo, tenía que fingir que lo estaba haciendo. Ja ja ja. ¿Qué pasa con esa mirada en tu rostro, Adam? Estarás bien. Nadie te va a convertir en sujetos de experimentación, dijo Caroline con voz alegre. M. Adam no dijo nada y solo se burló con arrogancia como si dijera que no tenía miedo de tal cosa. Está bien, deben esperar aquí un poco. Solo descansen y coman cuando tengan hambre. Necesitamos enviar estos datos al imperio y hacer más análisis, y tan pronto como estén listos, podrán ir a casa, Caroline siguió hablando. Está bien, entonces tú, dijo Liu, manteniendo su compostura habitual. Después de eso, Caroline y Joshua abandonaron la habitación, dejando a Adam y los demás solos dentro de este espacio confinado nuevamente. Durante toda esta discusión, Zax no dijo mucho y, a veces, simplemente asentía y negaba con la cabeza cuando Caroline le hacía varias preguntas. Los tres, Adam, Liu y Zax, sabían que estaban siendo observados y debían actuar de acuerdo con las instrucciones de Adam. En algún lugar dentro de la capital del imperio, algunas personas estaban reunidas dentro de una habitación equipada con un gran proyector. Las imágenes de Adam y los demás se mostraban en esta pantalla, pero algunas de las personas que estaban presentes ni siquiera parecían estar interesadas. ¿Qué piensas? ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Preguntó una mujer. A pesar de su pregunta, las otras seis personas estaban haciendo otra cosa y no parecía que fueran a darle una respuesta. ¿Por qué estamos aquí en primer lugar? Otra mujer habló, pero su voz sonaba más infantil que la de la mujer anterior. La mujer que hizo la primera pregunta suspiró, mirando a todos los demás. Está bien, dejaré que te ocupes de Fenrirus y Raizel. Entonces dijo ella, Raizel, ahora que lo pienso, ¿era el territorio del hijo desterrado de las Raizels el que fue invadido por los monstruos? Entonces, ¿este mocoso es su hijo? Esta vez, fue un hombre quien habló, y aunque su voz era profunda, tenía un trasfondo juvenil. ¿Puedes tomar esto un poco en serio? Su majestad nos pidió que nos ocupáramos de este tema, y él nos pidió que le demos respuestas lo más rápido posible, dijo la mujer madura con una voz muy severa. ¿Qué quieres que hagamos al respecto? Estamos ocupados. Los monstruos devastaron muchos planetas durante miles de años. El emperador solo quiere construir una imagen o algo así con esta cosa de Armagedón, la mujer con una voz de la joven habló. Los otros tres no dijeron nada y sus ojos estaban enfocados en la cosa rectangular, que parecían tabletas, en sus manos. Muchas cosas sucedían en el imperio porque el emperador quería prepararse para la próxima gran batalla contra el monstruo. Solo déjalos ir. No quiero que las cosas se compliquen más de lo que ya son. Estos dos científicos saben lo que están haciendo, y los niños están bien, así que no veo por qué no deberíamos simplemente dejarlos. Ellos regresen con sus familias. De todos modos, siempre podemos seguir observándolos, dijo el hombre con una voz profunda. Estoy de acuerdo. Yo también. Mismo. Las otras tres personas que no participaron en la conversación finalmente expresaron sus opiniones. Por lo que aprendieron de la historia de Adam, había un individuo que controlaba monstruos, pero tal hecho no los sorprendió. Sin embargo, uno de ellos tenía un poco de curiosidad acerca de Adam y su habilidad, pero con el surgimiento de la generación platino, era pálido en comparación. Suspiro. Bueno, esta reunión termina aquí entonces. Después de que la mujer madura dijera estas palabras, los otros cinco individuos abandonaron la habitación inmediatamente sin decirse nada entre ellos. Pensar que esas personas son los guardianes del imperio, murmuró la mujer después de que todos los demás se fueran. Capítulo 126 Año Nuevo, Parte 3 Después de que Carolina y Joshua se fueron, la habitación quedó en silencio y Adam, Liu y Zax no se dijeron nada. Por supuesto, estaban siendo grabados, y por lo que pudieron ver los que observaron, había este tipo de tensión entre Liu y Adam. Sin embargo, Zax y Liu comenzaron a hablar entre ellos después de dos horas, pero Adam no se unió a la conversación y sus ojos aún estaban cerrados. Adam actuó con arrogancia, pero a Liu no le preocupó en absoluto su actitud y lo ignoró. Algunos interpretaron la actitud de Adam como algo que adoptaría una persona que tuviera un sentido del orgullo barato. Se pusieron del lado de Liu a pesar de que no pasaba nada en particular entre Adam y ella. Ella es una mujer, pensaron esas personas, pero ella es más fuerte que él, es por eso que este mocoso descarado actúa así. No obstante, no había forma de que supieran que pensaban exactamente Adam y Liu el uno del otro, por lo que solo estaban teorizando y cotilleando como si no tuviera nada mejor que hacer. Después de eso, Adam y las niñas tuvieron que esperar casi medio día antes de que alguien finalmente abriera la puerta nuevamente. Perdón por la espera. Sígueme, es hora de que regreses con tu familia, dijo Joshua. Tsk, ¿por qué tardaste tanto? Adam se quejó con arrogancia y caminó hacia la puerta. Liu y Zax también se pusieron de pie y siguieron a Adam sin decir nada. Estos dos caballeros lo acompañarán durante su viaje al imperio, y ya nos hemos asegurado de que su barco, el que viaja hasta aquí, podrá llevarlo a su destino sin ningún problema, continuó Joshua. Por lo que dijo Joshua, los líderes del imperio no pensaron que las historias de Adam y los demás crearían un problema incluso si fuéramos a ser divulgadas al público. Incluso era algo que todos en el imperio, aquellos que creían que estaban en la cima de este mundo, encontraban bastante emocionante. El emperador ya había declarado que los monstruos harían un movimiento, y este incidente parecía haber probado la autenticidad de su afirmación, dando otra razón para que la generación platino mostrara su potencial. Además, su familia lo actualizará sobre todo lo que se ha perdido, y ya les hemos enviado detalles sobre su llegada. Por lo tanto, debe descansar bien desde aquí, agregó Joshua. Gracias, dijo Liu, luego siguieron a los dos soldados imperiales encargados de escoltarlos de regreso a casa. A Ozu y su tripulación también fueron liberados y partieron junto con Liu y los demás. Antes de que Adam se fuera, Joshua le entregó algo. Toma esto, lo necesitarás pronto. Adam no dijo nada y solo manipuló el objeto, pero después de verlo hacerlo, una leve sonrisa apareció en el rostro de Joshua. El viaje al imperio tomaría unos días incluso si las naves a través de la vasta galaxia usaran hipervelocidad. Adam sabía que un nuevo viaje estaba a punto de comenzar desde aquí, pero no estaba seguro de a dónde lo llevaría. Punto de vista de Adam. No esperaba que las cosas salieran tan bien, y sentí que había muchas variables que no tomé en cuenta pero que terminaron facilitando las cosas. Por ejemplo, nunca esperé ver a Joshua y Caroline allí. Sin embargo, estaba seguro de que hicieron algo para que el proceso fuera más simple de lo que normalmente se hacía. Aparte de eso, la actuación de Liu fue tan buena que a veces tengo la sensación de que no estaba actuando en absoluto. Sin embargo, verla hablar así me hizo dudar de que fuera la chica que conocí hace unas semanas. Tal vez, al actuar así, descubrió que en realidad era más competente de lo que pensaba. Bueno, me alegraba si ayudaba a mejorar, pero estábamos a punto de regresar a Empire y no la vería por un tiempo, así que me preocupaba cómo cambiaría durante ese tiempo. Estoy seguro de que estará bien, pensé para mis adentros. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que su verdadera naturaleza no cambiaba. Además de eso, también estaba seguro de que Zax mejoraría su habilidad a partir de ahí. Sabía que estaba frustrada cuando no pudo luchar junto a Liu, pero no debería pensar en lo que no podía hacer. Tampoco la volvería a ver por un tiempo, así que estaba deseando ver cuánto mejoraría cuando nos volviéramos a encontrar. Después de todo, tenía que asistir a la Sagrada Academia, y ni siquiera me sorprendería si fuera una experiencia más mala que ser perseguido por dragones. Además, tenía que mantener este personaje que acabo de crear. La gente pensaría que yo era un poco inteligente, pero que tenía una mala actitud y que era un poco más fuerte que el promedio. En otras palabras, alguien divertido a la vista y nada más. Sin embargo, no estaba seguro de poder interpretar a este personaje de la forma en que lo imaginaba, pero estar en el centro de atención por las razones equivocadas sería la mejor manera de ocultar mis verdaderos objetivos. Hay muchas cosas que hacer, en qué pensar, necesito comenzar mis preparativos tan pronto como pueda, pensé para mí mismo porque en ese momento, todavía estaba preocupado por mis padres. Solo quería relajarme un poco y cerrar los ojos, pero cuando lo hacía, mi mente siempre estaba llena de varios pensamientos. Bueno, esto es lo que significa ser inteligente, no es así. Así me dije, tratando de no pensarlo de mala manera. Después de todo, mi imaginación era una de mis armas más poderosas. Mi conocimiento, mi fuerza y todo lo demás sobre nosotros aún es limitado, por lo que nunca podría bajar la guardia porque ni siquiera podía predecir los resultados de mi decisión. No es suficiente, necesito alcanzar el siguiente nivel. Punto de vista en tercera persona. Mientras Adam se dirigía a donde estaban sus padres, las cosas ya se estaban moviendo en una dirección particular en el imperio. Ha comenzado. Finalmente, podemos continuar con el siguiente paso, madre. Un hombre que vestía un conjunto de armaduras de platino cubierto con una túnica blanca en su cuerpo habló. Tenía cabello plateado y una cara hermosa como si fuera el difunto de un ángel. Su voz era tranquila y extremadamente agradable de escuchar, casi como si cada vez que murmuraba una palabra, su tono, tono y entonación fueran perfectos. En sus caderas, se adjuntó una espada que también tenía un color platino, y una de sus manos sostenía el mango de esta espada para que no lo estorbara mientras estaba arrodillado. Se arrodilló sobre una de sus rodillas y miró a una mujer que también estaba arrodillada frente a un majestuoso trono. De hecho, ha llegado el momento y la cosecha está sobre nosotros, dijo la mujer conocida como la Santa Madre. ¿Qué debemos hacer con los elegidos? ¿Debería continuar con el siguiente paso con ellos también? Preguntó el hombre. Esos niños aún no están listos, nuestro señor lo sabe. Esperaremos el momento adecuado, pero algunas cosas sólo se pueden hacer en estos últimos momentos de paz, dijo la Santa Madre como si hablara proféticamente. ¿Te refieres a los jóvenes que despertaron dones extraordinarios? Preguntó el hombre. Eso es correcto. Te dejaré esta tarea a ti, San Fineas, dijo la Santa Madre. Tus palabras son mi voluntad, dijo Fleas, luego se puso de pie con dignidad y salió de la habitación. Después de que Fineas se fue, la Santa Madre continuó arrodillada frente al majestuoso trono como si estuviera entrometida, esperando que alguien le respondiera. Madre, escuché que querías verme, dijo una niña. Su cabello era tan blanco como la nieve, y sus ojos, labios que eran tan rojos como la sangre adornados. Su nombre era Neige. Sí, mi niña. Tengo algo que discutir contigo, dijo la Santa Madre. Neige era la aprendiz de la Santa Madre, pero también era la hija del emperador, por lo que tenía muchos deberes a pesar de su corta edad. Sin embargo, cada vez que la Santa Madre la convocaba, ella siempre vendría a esta habitación de inmediato. Neige se arrodilló junto a la Santa Madre a pesar del costoso vestido rojo que llevaba puesto. Normalmente, debería usar un traje de monja, pero debido a su posición, se hizo una excepción. En una semana, estarás asistiendo a la Sagrada Academia. —¿Recuerdas todo lo que te instruí? Preguntó la Santa Madre. —Sí, Madre, respondió Neige. —Maravilloso. Estoy segura de que no tendría ninguna dificultad. Nuestro Señor no tolera ningún fracaso, por lo que todo debe hacerse a la perfección, continuó la Santa Madre. Según la enseñanza de la Santa Madre, Neige debería estar siempre en la cima en todo lo que hacía. Por supuesto, no era como si ella pidiera hacer algo que no quería hacer, pero por otro lado, debía ser perfecta en sus deberes y en todo lo que le gustaba hacer, porque sólo una persona así podía convertirse en santa. Capítulo 127 Reunión, Parte 1. El barco con el que viajaban Adán y los demás llegó a su primer destino. Era un planeta que formaba parte del área de influencia de la familia Raizel, pero que también estaba bajo la jurisdicción de uno de los amigos de Julius. El planeta en sí ya se consideraba parte del territorio del imperio principal, porque la influencia de los señores de alto nivel se expandió hasta tal punto. Adán estaba a punto de bajarse del barco y Liu, Zax y los dos soldados imperiales lo despidieron. Después de esto, Liu aún tendría que viajar durante unas horas para llegar al planeta principal que se consideraba la capital del imperio. Cuídate, Adán. Espero que podamos volver a encontrarnos pronto, dijo Zax, y estaba realmente triste por su separación, aunque sólo fue temporal. Pasó por una montaña rusa de emociones durante estos últimos días con Adán, por lo que desarrolló un cierto apego a él. Adán palmeó la cabeza de Zax y no dijo mucho, y su rostro no mostró ninguna emoción en particular. Hasta pronto, dijo. Después de eso, Adán miró a Liu, pero la mujer frente a él estaba tan ilegible como siempre. No parecía particularmente triste ni mostraba ningún indicio de deseo de que Adán se quedara un poco más. En su mente, Adán ya sabía que esta mujer nunca le revelaría sus verdaderos sentimientos tan abiertamente, pero en algún lugar profundo de su corazón, esperaba algo diferente. No obstante, al final, Adán tampoco se atrevió a decirle a Liu sus verdaderos sentimientos, cualquiera que fuera la naturaleza de estos sentimientos. Transmite mi respeto a tu padre, dijo Liu. Adán no quería que Liu y Zax conocieran a sus padres por el momento, porque tenía muchas cosas que necesitaba discutir con ellos. No quería que sus padres pusieran caras falsas frente a las dos niñas por ser educados. Lo haré. Bueno, ten cuidado, dijo Adán, luego se dio la vuelta y se alejó. Liu miró la espalda de Adán y entrecerró ligeramente los ojos, luego también se dio la vuelta y regresó al barco. La única persona que parecía haber encontrado lo que estaba sucediendo era Zax, e incluso después de que Liu y Adán se fueran, ella todavía estaba allí con una cara perpleja. Señorita Zax, tenemos que irnos ahora, dijo uno de los soldados imperiales, mirando a Zax como si fuera una niña que vio como sus padres se separaban. Después de que Liu caminó por un rato, miró a Zax pero no pudo decir nada ni tenía idea de qué decir en tal situación. Conocer a Adán la cambió como persona y era consciente de ello, pero también hubo cambios de los que aún no era consciente y que probablemente descubriría por sí misma más adelante. A pesar de eso, había visto un atisbo de lo que estaba enfrentando Adán, pero no podía describirlo y ni siquiera entendía de qué se trataba. Al final, fue sólo un sentimiento. Sin embargo, ella también tenía sus batallas que aún no habían llegado, por lo que no estaba en condiciones de ayudarlo, y Adán parecía no querer involucrarla en sus problemas. Por supuesto, Liu sabía que podría ser sólo su imaginación y tal vez estaba tratando de encontrar excusas. Sin embargo, no podía entender por qué buscaría excusas en primer lugar. No es como si yo, Liu sabía que no debería estar pensando en tal cosa, por lo que descartó todos los pensamientos que surgieron en su mente sobre este asunto. Adán había experimentado un crecimiento insano en poco tiempo, y era visible con sólo mirar su apariencia física. Se hizo más alto y su rostro era más afilado y más maduro a pesar de su edad. Sin embargo, no era lo único en el que había alcanzado un nuevo nivel. ¡Maldita sea! Adán. Su madre gritó entre lágrimas al ver la silueta de su único hijo que llevaba casi un año desaparecido. Para Adán pudieron haber sido sólo unas pocas semanas, pero para sus padres, el hecho de no recibir noticias de su hijo durante un año era peor que ver su planeta tragado por un monstruo gigantesco. Debido a que Adán ahora tenía una mente más aguda, al instante comprendió que había subestimado la gravedad de la situación, y la mayor parte del tiempo sólo pensaba en sí mismo. Era cierto que preocuparse demasiado por sus padres no haría nada bueno por él y los demás mientras intentaba sobrevivir, ahora podía sentir el peso de todo este incidente. Los ojos de Adán estaban fijos en el hombre que estaba sentado en una silla de ruedas junto a su madre que lloraba. En ese momento, Adán sintió algo que no quería volver a sentir. Se culpó a sí mismo. Su padre lo miró y sonrió levemente, pero Adán dudó en caminar hacia adelante. Obtener potenciadores y nuevas habilidades geniales fue realmente genial, y no fue como si lo que sucedió fuera su culpa, porque él también fue una víctima. Sin embargo, a su padre ahora le faltaba una pierna, y la mitad de su rostro estaba cubierto de feas cicatrices, y Adán no podía hacer nada al respecto incluso con sus habilidades recién adquiridas. Sus padres y su planeta sólo fue víctima de horribles coincidencias. Pero si no fuera así, ¿y si hubiera podido evitarlo, o eso pensaba Adán? Una vez más, no tenía sentido pensar en tal cosa, y Adán lo sabía. Todo lo que podía hacer era enfrentarse a la realidad. Sin embargo, se juró a sí mismo que no dejaría que sus padres murieran sin importar lo que sucediera en el futuro. Estos dos individuos eran los más cercanos a Adán en este mundo, y aunque él siempre podía actuar como si no le importaran, lo cual sería más fácil, no quería perder lo último que quedaba de humanidad en él. Actuar como si fuera especial y como si no necesitara a nadie más para conseguir lo que quería era realmente fácil, pero enfrentarse a las personas y sus emociones sinceras siempre fue difícil en todos los mundos. Lo siento, mamá, papá, dijo Adán con sinceridad y casi no podía controlar sus emociones. Sin embargo, su madre lo abrazó con fuerza sin decir nada. El pasado no se podía cambiar porque Adán no se habría convertido en lo que era en ese momento si se modificara. ¿Por qué me miras así? Estoy bien. Ven aquí. Dijo su padre, flexionando sus bíceps. Adán sabía que su padre trataba de que no se preocupara por lo que le pasó, pero Adán sabía que los padres siempre evitarían exponer sus preocupaciones a sus hijos. Ya experimentó esto cuando su madre estuvo a punto de morir en su vida anterior. También fue lo suficientemente inteligente como para comprender cuáles eran las consecuencias de las condiciones de su padre y lo que implicaba. Adán se arrodilló frente a su padre y su padre puso sus manos sobre su cabeza. Me convertiré en alguien de quien puedas estar orgulloso padre. No tienes que preocuparte por nada, dijo Adán, y fue sincero, desechando su personaje falso mientras estaba con sus padres. Nunca dudé de que te convertirías en un gran hombre, Adán. Solo me preocupaba perderte antes de que eso suceda, dijo Julius, y su tono estaba lleno de arrepentimiento. Había otras personas presentes allí, pero no se atrevieron a pronunciar palabras al ver esta escena. Además, aunque sus padres no podían sentirlo, las otras personas presentes allí que se parecían a Adán podían sentir la presión de su aura porque en ese momento no pudo controlarla. El señor que aceptó recibir a Julius y María así como a los sobrevivientes de su planeta fue el más impactado por la aparición de Adán. Fue testigo de lo que sucedió durante la ceremonia de llegada a la mayoría de edad de Adán, y ver a Adán nuevamente le hizo dudar de sus ojos. Es casi como una persona completamente diferente. Ni siquiera puedo decir cuán poderoso es este joven, aunque no parece fuerte en absoluto. Hay algo misterioso en él, y algo me dice que no debo interrumpir su reunión, pensó el señor, sin embargo, cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que todos los demás tampoco se movieron de donde estaban. Después de eso, Adán se puso de pie y se acercó al señor y su familia, luego inclinó la cabeza. Expreso mi más profunda gratitud por lo que ha hecho por mi familia y las personas que viven en mi planeta. Nunca olvidaré su amabilidad, dijo Adán. A pesar de que había muchos señores que tenían vastos territorios, les resultaba molesto recibir a los sobrevivientes, pero este amigo de Julius insistió en ayudar a Julius. Era verdaderamente un buen amigo y un hombre generoso, a pesar de ser él mismo un noble de alto nivel. Priorizó su buena relación con su amigo de confianza, a pesar de no obtener mucho de ella. Después de todo, Julius era sólo un mero noble de nivel 5. Tus palabras hacen que mis acciones valgan la pena. Siempre serás bienvenido aquí y me aseguraré de que tu familia y tu gente vivan cómodamente, dijo el señor. Adán estaba genuinamente sorprendido de ver que existía este tipo de persona. Capítulo 128 Reunión, Parte 2 Punto de vista de Adán. Mi reencuentro con mis padres me hizo sentir muchas emociones complejas y me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sin embargo, pude ver que a mis padres les costaba mucho tratar de averiguar cómo debían actuar conmigo. Sabía que tenían muchas cosas que preguntar y muchas cosas que querían decir, pero después de verme, ambos sólo sonrieron. Nunca sabría lo que sintieron en ese momento, pero me di cuenta de que se preocupaban por mí. Había algunas personas que estaban presentes allí, y no sabía exactamente si me estaban dando la bienvenida o cuál era su objetivo, pero el aeródromo estaba bastante lleno. Aparte del señor a quien acabo de expresar mi gratitud, había otras personas que vestían ropa elegante y me miraban con ojos curiosos. A pesar de eso, no era como si me preocupara por ellos, así que tan pronto como terminé de expresar mi gratitud, volví junto a mis padres. Sin embargo, mi padre me pidió que lo alejara un poco de la multitud. Luego, me miró a los ojos y respiró hondo. Mira hacia adelante. No retrocedas, dijo, y no sabía lo que estaba tratando de decir. Ya estoy feliz de tenerte de regreso, de tener amigos maravillosos y de tener una familia amorosa. Siempre fuiste más considerado de lo que aparentaste, así que ya debes haber sabido lo que implican mis condiciones. Así que sigue adelante, porque nuestro la gente te necesita. Lo siento. Sabía que mi padre estaba poniendo una actitud dura frente a mi madre y todos los demás. No sabía por qué, pero aunque acabo de regresar, decidió mostrar su debilidad frente a mí. Por supuesto, entendí que estaba hablando del futuro de las personas que vivían en el planeta bajo su jurisdicción. En ese momento, supe que no le quedaba mucho tiempo. Apreté el puño con fuerza y apreté los dientes. Solo juré que nunca dejaría morir a mis padres, pero las palabras de mi padre me hicieron darme cuenta una vez más de que todavía era débil. ¿Cuánto tenía? ¿Un año? ¿Un mes? No podía decirlo, pero sabía que tenía que hacer algo. Ya veo, eres muy inteligente, comentó mi padre. ¿Por qué estás poniendo esa cara? Voy a disfrutar el tiempo que me queda tanto como pueda. Ya había logrado muchas cosas en mi vida, a pesar de que se convirtieron en humo así, pero mi único arrepentimiento está dejando atrás a tu madre y a tu hermana cuando me necesitan. Lo siento, pero parece que pronto estarás ocupado jajaja. No esperaba escuchar que ahora tenía una hermana, pero aún así, mi padre hablaba como si estuviera en el camino. Parecía que estaba más preocupado por lo que pasaría con mi madre y mi hermana que cualquier otra cosa, y después de saber que estaba viva, no pudo evitar decir estas palabras. Cristal ya había ido a recuperar los datos que registraban los trajes que construí para mis padres para que supiera todo lo que había pasado. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que estaba enojado, y el hecho más irritante era que no sabía hacia dónde dirigir este enojo. ¿En el monstruo gigantesco? ¿Pero ese monstruo sabía siquiera lo que estaba haciendo? Así, el único responsable de esto fue quien creó los monstruos, y tal ser sería semejante a Dios. Entonces, ¿significaría eso que necesitaba considerar a este Dios como mi enemigo? ¿Haría eso que todos los monstruos desaparecieran? No sabía las respuestas a estas preguntas. Todavía era débil e ignorante, y estaba seguro de eso, porque una vez que pensaba en los monstruos y sus creadores, siempre me llevaba a problemas más complejos que podían involucrar innumerables universos. ¿Estoy pensando demasiado en esto? Tal vez no pueda simplemente simplificar cosas que ya son complejas, incluso en momentos como este, estos son los pensamientos que cruzan mi mente. Realmente he cambiado si esto continúa, en qué tipo de persona me voy a convertir, pensé para mis adentros. No era como si pudiera sentir ninguna emoción en absoluto, pero de alguna manera, me costaba entender la seriedad de ciertas situaciones, y siempre terminaba pensando en ellas como asuntos triviales. Terminé pensando que lo que estaba tratando era más grande y complejo, así que todo lo demás no parecía tan difícil. Ya estaba pensando en muchas cosas que sólo sucederían en el futuro, pensando que todo lo que tenía ahora se perdería si no planeaba con anticipación. No estaba equivocado sin embargo, mi padre no veía el mundo desde mi punto de vista, por lo que estaba más preocupado por el presente. Adán, si te digo esto, no es porque eres mi hijo y estás obligado a hacer lo que te digo que hagas. Sin embargo, amar es proteger, y proteger es sacrificar, y sacrificar es perder algo importante por el bien de tus seres queridos. No puedes escapar de este ciclo, como puedes ver. Aprendí algo en esta vida, y es que hacer el bien siempre es más difícil que cometer el mal, porque necesitas asume la responsabilidad de cada uno de tus actos. En otras palabras, si te preocupas por alguien, tendrás que asumir la responsabilidad del sentimiento que esa persona desarrollaría por ti, dijo mi padre. Habló un rato pero no lo interrumpí. Sabía que esta podría ser la última vez que tuviéramos una conversación como esta. ¿Su nombre es Misaela? Dije, mirando a la linda niña en los brazos de mi madre. Sí, fue idea de tu padre, explicó mi madre. No esperaba mirar a mi hermana tan pronto, dije en un tono genuinamente sorprendido. Sabía que había pasado casi un oído mientras estaba más allá del portal, pero pensar que mi madre estaría embarazada durante ese tiempo. Con razón mi padre dijo lo que dijo. El bebé sostuvo mi dedo y sentí su calor. Tenía solo dos meses, pero era más linda de lo que recordaba que se veían otros bebés. Mirándola, me sentí un poco triste, pero no podía dejar que esa emoción se mostrara en mi rostro. Después de todo, se suponía que era un día festivo. Lord Tillyard, el amigo de mi padre, preparó una fiesta para darme la bienvenida, y tan pronto como llegué, inmediatamente nos dirigimos al edificio más lujoso de todo el planeta. El señor dijo que nos consideraba a mí y a mi familia como invitados muy importantes, por lo que no debería sentirme en deuda con él. De hecho, era un buen tipo, y mi padre tenía suerte de tener un amigo como él. Honestamente, creía que solo había diez personas como él dentro del imperio. Tu hermana crecería bien aquí, dijo Lord Tillyard. Vas a asistir a la Sagrada Academia, ¿verdad? Los otros nobles no eran hostiles hacia mi familia, pero no eran grandes amigos de mi padre, a diferencia de Tillyard, por lo que solo él habló mucho con nosotros durante la fiesta. Sí, estoy planeando hacer eso, respondí. Mi hija Amelia también irá contigo. ¿La recuerdas? Preguntó Lord Tillyard. Desafortunadamente, pasaron muchas cosas y olvidé ciertas cosas, pero estoy seguro de que nos encontraremos a menudo a partir de ahora. Ja ja ja, mi hija se sorprendería si escuchara eso. Desafortunadamente, ha estado actuando de manera extraña últimamente porque llegó a esa edad. Me sorprende que tengas una actitud tan madura a pesar de tu edad, continuó Tillyard. Si su hija escuchara lo que acaba de decir, apuesto a que se enfadaría más, pero sabía que él tenía malas intenciones de hablar de ella. Parecía estar preocupado por ella más que nada, y ciertamente estaba tratando de conectarla conmigo. No sabía por qué hizo tal cosa a pesar de que me acababa de conocer, pero supongo que tenía buenos ojos. Después de todo, eligió a alguien como mi padre para ser su amigo a pesar de sus diferencias. La mayoría de las veces, los nobles de bajo rango se convertían en secuaces de los nobles de alto rango, por lo que no había mucha confianza en su relación. Los nobles de bajo rango esperarían oportunidades para aprovecharse de los nobles de alto nivel, y los nobles de alto rango continuarían explotando a los de bajo rango. Bueno, aprendí de mi padre. Es gracias a mi familia que me volví así, le dije. Realmente, no podía ni imaginar lo que hubiera sido de mí si hubiera nacido en otro lugar. Capítulo 129 Reunión, Parte 3 Después de un tiempo, Lord Tillyard finalmente me preguntó qué pasó y, aunque mis padres no querían sacar el tema todavía, el señor era una persona bastante directa. Mis padres ciertamente creían que las cosas que viví durante estos últimos días debieron ser realmente traumáticas, y la conversación con mi padre era una cosa, pero aparte de eso, no preguntaron nada fuera de lo común. Se sorprendieron mucho al ver que no estaba tan asustado o traumatizado como pensaban que estaría ahí, a pesar de todo, aprecié el hecho de que había personas que estaban realmente preocupadas por mí. ¿Así que decidiste ir a salvarla? Aunque no estabas seguro de a qué tipo de enemigo te enfrentas, preguntó Lord Tillyard. Después de que comencé a contar la versión ligeramente modificada de los eventos de las últimas semanas, comenzando desde el secuestro de Liu, se formó una multitud a mi alrededor. Supuse que estaban interesados en mi historia, y su presencia no me molestó, al contrario, me ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Con esto, el rumor circularía en el imperio, y si iba de acuerdo a mis planes, crearía una situación que podría aprovechar cuando asista a la Sagrada Academia. Se desmayó y pareció indefensa frente al enemigo, así que no pude abandonarla, dije. Entonces comencé a explicar la teoría relacionada con las partículas primordiales. Al escuchar mi explicación, la gente comenzó a charlar entre ellos. Algunos de ellos dudaron de mis palabras y dijeron que estaba exagerando, pero los demás me elogiaron por mi inteligencia. Aún así, no me importaba su opinión mientras no fuera en contra de mis planes. Pero al final, incluso con el traje de batalla de Zax, no era lo suficientemente fuerte para ir contra el rey de los monstruos. Sin embargo, el bebé hizo algo milagroso. Continué. Cuando comencé a hablar de verte, algunas de las mujeres mayores comenzaron a mostrar miradas de simpatía en sus rostros. Liu también tenía la misma expresión, pero como no sabían toda la verdad, todos pensaron que verte murió y se fue para siempre. Nunca revelé el hecho de que verte ya se había fusionado con mi voluntad, ni siquiera Liu, y por supuesto, sería estúpido revelar la existencia de los fragmentos del árbol de la vida. ¡Qué alma tan hermosa! murmuró Lortilliard después de escuchar mis palabras. Algunos cuestionaron la autenticidad de mi historia porque pensándolo bien, un bebé nunca sería capaz de pensar en sacrificar sus vidas por otros o lo que sea, pero Lortilliard parecía creer lo que dije. Verte no era solo un bebé normal. Era una existencia especial, dije porque no me gustaba el hecho de que algunas personas pensaran que verte solo estaba dentro de mi imaginación. Bueno, aunque no me gustó, no hice nada al respecto aparte de decir estas palabras. Luego, continué contando toda la historia, sobre lo que descubrimos cuando regresamos, lo que hicimos para sobrevivir y cómo logramos regresar. Sin embargo, mientras continuaba, algunas personas me miraron con ojos dudosos, como si comenzaran a tratarme como un mentiroso dentro de su mente. En mi cabeza me reía de ellos, pensando en cuál sería su reacción si les contaba todo en detalle, sin simplificar la historia para que pudieran entender. No te preocupes, aquí, no arriesgarás nada. La familia Raizel había convertido este planeta en una fortaleza, dijo Lortilliard. Su reacción estuvo justificada porque solo se enteró de la versión simplificada de la historia. Nunca incluí la existencia de los dragones, las habilidades de los tipos con armadura negra, el poder del último jefe, los monstruos con tentáculos o los zombies. Después de todo, sería un fastidio explicar y manejar todo esto. También revelaría algunas de mis cartas de triunfo, así que evité hacerlo a toda costa. Y aunque revelé que Liu había despertado su autoridad, fue solo para ocultar el hecho de que se había vuelto más fuerte que eso. Si la gente supiera que ella tiene un fragmento de árbol, la gente ciertamente la perseguiría. Por lo tanto, en la versión modificada de la historia, reduje algunos niveles el verdadero poder del último jefe para hacer la historia más creíble, así como los niveles de los monstruos. Gracias, me tranquiliza escuchar eso, dije, y tuve una sonrisa inquebrantable en mi rostro durante todo este proceso. Después de eso, la fiesta continuó durante unas horas y Lord Tillyar comenzó a preguntarme sobre mis planes. No sabía cuáles eran sus objetivos, pero parecía que quería apoyarme, sin embargo, debería vigilar a su hija. Por supuesto, no me pidió que hiciera eso directamente, pero la forma en que lo dijo sugería eso. Ciertamente podría manejar todo lo relacionado con la Sagrada Academia por mí mismo si fuera necesario, pero tener la ayuda de alguien con más conocimiento sobre el Imperio que yo no era algo malo. En este punto, me llevaría cierto tiempo recopilar toda la información que necesito sobre el Imperio y necesitaba actuar con el mayor cuidado posible. Con esto, quiso no dejar que nadie viera a través de mi actuación. Bueno, mientras estemos en la misma Academia, siento que nos llevamos bien, le respondí a Lord Tillyar cuando insistió en que debería convertirme en amiga de su hija. Jaja, no apreciaré si lo haces, respondió Lord Tillyar con voz alegre. Espero que ella estuviera aquí hoy. Traté de convencerla de que viniera, pero al final, se quedó dentro de su habitación. Escucho al señor hablando de su hija y, por lo que parece, amaba demasiado a su hija. Las demás personas ya se habían ido y comenzaron a charlar entre ellos, pero Lord Tillyar no dejaba de hablar de su hija. Bueno, no me sentía incómodo, y en lugar de hablar de otros temas incómodos, prefería escuchar sus preocupaciones. Al final, solo fuimos yo, mis padres y él quienes continuamos charlando sobre varias cosas relacionadas con mi inscripción en la Sagrada Academia. ¿Una prueba? Sí, una prueba, los señores respondieron a mi pregunta. ¿Necesitas pasar esta prueba antes de poder unirte a la Academia? Bueno, tenía sentido que la Sagrada Academia evaluara a sus futuros estudiantes, pero yo estaba más interesado en en qué consistía la prueba. ¿Sabes en qué consiste esta prueba? Yo pregunté. La prueba tendrá dos partes. Prueban tu nivel de poder y luego tu conocimiento, y según los resultados de estos resultados, te pondrán junto con personas que están en el mismo nivel que tú, explicó Lord Tillyard. Sin embargo, este año será especial, debido a la generación platino. En otras palabras, habrá una clase especial en la que esas personas se unirán y recibirán entrenamiento y educación especiales para convertirse en el activo más valioso del imperio para la guerra que se avecina. Al señor le gustaba hablar, e incluso su esposa parecía querer evitar que su esposo se tomara demasiado tiempo. Sin embargo, sentí que la prueba y toda la generación platino no fueron nada espectaculares y se sintieron un poco comunes. Bueno, debe haber sido porque leí muchas historias de Isekai con temas de la Academia. Sin embargo, la Academia no era mi enfoque principal, por lo que no importaba cómo hicieran la prueba, porque lo que sea que me arrojaran, pasaría la prueba. No obstante, también tenía un poco de curiosidad acerca de las personas que se llamaban la generación platino. Pero parecía que esto tenía algo que ver con la evolución de los monstruos. ¿Eso significa que los humanos también evolucionaron? ¿Pero cómo? Pensé que sólo los fragmentos del árbol de la vida podrían ayudar a un individuo a alcanzar el siguiente nivel de su existencia, pero, ¿y si no fuera así? Estos pensamientos cruzaron por mi mente, y parecía que no podía evitar pensar en cosas diferentes al mismo tiempo cada vez que se discutía un tema nuevo. La discusión continuó por un tiempo después de eso, y sólo eran alrededor de las 8 de la noche cuando la fiesta estaba a punto de terminar. Aún así, a pesar de que no estaba traumatizado o extremadamente asustado, organizar una fiesta de bienvenida para alguien que desapareció durante un año fue una idea bastante extraña. Sabía que no había malas intenciones detrás de la idea en sí, pero si fuera otra persona, me preguntaba cómo reaccionaría porque sentí que mi actitud era extraña. De hecho, era consciente de que estaba demasiado tranquilo mientras hablaba de todo lo que había sucedido, pero no sabía de qué otra manera debería haber actuado. Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 130 Reunión, Parte 4. La fiesta finalmente terminó después de unas pocas horas de conversación, así que me acompañaron de regreso a mi nueva residencia junto con mi familia. Sin embargo, al final de la fiesta, hubo algunas personas que se me acercaron con diferentes intenciones y, sinceramente, su actitud me molestó un poco. Ni siquiera sabía cómo la gente en este mundo trataba a las víctimas de esos monstruos y sus familias, pero supongo que esta fiesta estaba destinada a animarme. Descansa por ahora, hablamos mañana, dijo mi padre, luego se fue con mi madre. Mirándolos, supe que se estaban refrenando de hacer demasiadas preguntas o mostrar cuánto habían entrado en pánico. No quería desperdiciar su esfuerzo a pesar de que estaba bien con que me preguntaran todo lo que querían saber. Supuse que verme con vida era suficiente para ellos por el momento. Déjenme buscar algunas de mis pertenencias y traerlas aquí, les dije a las sirvientas que tenían la tarea de cuidarme. Por supuesto, ya le dije a Lord Tillyard que tenía una doncella personal, pero no le dije sobre la chica dragón. Solo me referí a ella como otra sobreviviente que accidentalmente encontré en algún lugar dentro de la ciudad en ruinas y no podía dejar que muriera. Le expliqué que debido al entorno hostil, su cuerpo había cambiado ligeramente y no se sentía cómoda bajo la mirada de otras personas, así que la dejé con mi sirvienta. Lord Tillyard ni siquiera volvió a mencionar este tema durante toda la conversación y estaba agradecido por eso. Así, todo este tiempo le pedí a Blanca que se escondiera en algún lugar dentro de una pequeña embarcación que estaba dentro de la nave principal, que se llamaba Grand Cruiser o como se llamara, con la pequeña niña dragón. Cuando llegamos, esta embarcación salió de la nave principal sin que nadie se diera cuenta, entonces solo le expliqué que algunas de mis pertenencias estaban dentro de ella. Por supuesto, usé mi poder para ocultarlo mientras los soldados imperiales inspeccionaban el barco. Solo podían ver un callejón sin salida mientras exploraban uno de los compartimentos de la nave, pero me aseguré de que no pareciera demasiado fuera de lugar. Después de eso, le pedí a Cristal que realizara varias tareas, principalmente para recopilar la mayor cantidad de información posible. Aún así, no quería correr ningún riesgo, así que le pedí que hiciera solo algo que no fuera demasiado peligroso. Caminé hacia el barco, y de alguna manera sentí que referirme a la chica dragón como un dragón era un poco raro. Debería haber dado su nombre, o eso pensé. Niña dragón, pequeña niña dragón, Lidrao. Está bien, linda, eso servirá, me dije. Después de eso, entré en la nave y algo se envolvió alrededor de mi cabeza. Ja 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 ja, baba. La voz de un niño resonó dentro de mis oídos. Oh, ¿finalmente has vuelto? Bianca dijo en un tono ligeramente disgustado. Manejar a este pequeño mocoso fue un dolor. Saqué a linda de mi cabeza, pero luego comenzó a volar a mi alrededor con una cara alegre. No te preocupes, las cosas se pusieron interesantes, le dije y le sonreí a Blanca. ¿Qué es eso? Oye. ¿Qué hiciste? Blanca entró en pánico cuando vio mi cara y parecía que estaba en guardia. No sabía por qué estaba en ese estado a pesar de que solo le sonreí. A partir de ahora, tomarás el lugar de cristal y te convertirás en mi sirvienta personal, le dije. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Respondió Blanca y me miró con desdén. Parecía que estaba familiarizada con la palabra sirvienta. ¿Tienes la opción? Yo pregunté. ¿Quién te crees que soy? Haré lo que quiera, dijo Blanca, y parecía que quedarse sola por un tiempo la hizo reflexionar sobre varias cosas, sacando a flote nuevamente su actitud orgullosa. Era realmente una muy buena mujer si no hablaba como una niña de 15 años a veces. Ya veo, entonces, ¿por qué estás aquí de nuevo? Podrías haber elegido no venir con nosotros también, lo sabes. E incluso si quieres irte ahora, puedes irte de inmediato. Tu presencia no es de ninguna utilidad para mí. Dije, con indiferencia. Sin embargo, no te ayudaré con tu misión, y nuestra relación de toma y daca termina aquí. Mira, la puerta está abierta, puedes irte ahora. Asegúrate de no ser visto por algún individuo extraño durante tu viaje solo en este mundo. Aunque. Q al escuchar mis palabras, Blanca tenía una expresión complicada en su rostro. Aquí está tu ropa nueva, pontela. Entregué un grupo de sirvientas mientras decía esas palabras. No es justo. Bianca murmuró por lo bajo, pero fue a ponerse el traje de sirvienta de todos modos. Y tú, tu nombre será linda. ¿Cristal, lograste armar esa cosa? Yo pregunté. Sí, maestro, entonces Cristal apareció a mi lado. Ella siempre estuvo allí todo este tiempo, pero solo estaba usando una de sus nuevas habilidades. Siempre fue una de mis primeras ideas cuando vi a Cristal, pero solo pude ponerla en práctica después de que obtuvo una actualización. Por lo tanto, Cristal ahora podría volverse invisible cuando estaba en su forma inicial. Sin embargo, hubo algunos problemas menores cuando estaba en su forma humanoide y traje de batalla. Tomé el artículo en forma de un hermoso collar de cristal y lo puse en el cuello de linda. Ja ja ja. Parecía feliz por eso, pero su habilidad para hablar aún no estaba completamente desarrollada. No cause ningún problema y escúcheme, ¿entendido? Dije con voz severa. Ni siquiera estaba seguro de si linda podía entenderme, pero necesitaba advertirle. El collar la mataría instantáneamente si se descontrolaba porque no podía poner en riesgo a su familia. Planeé dejarla en un ambiente sereno donde pudiera crecer como humana. Sin embargo, eso no significaba que perdería su instinto o habilidades de monstruo, y seguiría siendo peligrosa. No obstante, no quería matarla innecesariamente porque era un espécimen raro. MMMM linda dejó escapar un grito triste después de escuchar mi voz. Está bien, mientras entiendas, no te regañaré, le dije, acariciando su cabeza. Ella era completamente diferente del monstruo salvaje que solía ser, y eso me hizo preguntarme una vez más sobre la verdadera naturaleza de los monstruos. ¿Y ahora qué? Mientras yo trataba con Linda, Blanca volvió y vestía el traje de sirvienta. Al verla, levanté el pulgar y sonreí. ¿Qué es eso? Das un poco de miedo cuando sonríes así, dijo Blanca. Al escuchar lo que dijo, una vez más me pregunté acerca de su extraña reacción cada vez que sonreía. Significa que el atuendo te queda bien, le respondí. ¿Eso es sarcasmo? Bianca inclinó la cabeza y me miró. No me digas que nunca nadie te ha dicho que eres hermosa antes, le dije medio en broma, pero Blanca parecía algo sorprendida por lo que dije. ¿En serio? De acuerdo, asegúrate de no acercarte a otros hombres innecesariamente. Con esta ingenuidad tuya, estas bestias se aprovecharán de ti. Cállate. No soy tonta, dijo Blanca y parecía que estaba de mal humor. Bueno, podría haber ido demasiado lejos con eso. Está bien, regresemos ahora. Tú, ven aquí y quédate callado. S-H-H-H-H. Dije, tomando a Linda en mis brazos y pidiéndole que no hiciera ningún ruido como lo hacía constantemente. Afortunadamente, ella fue obediente en momentos como este, así que le di unas palmaditas en la cabeza. Bueno. Cada vez que hacía algo bueno, le daba palmaditas en la cabeza para mostrarle que lo que hacía era bueno. Después de eso, los cuatro nos dirigimos hacia nuestra nueva residencia y le pedí a Blanca que tuviera una habitación separada. Te quedarás aquí. Asegúrate de comportarte bien, le dije, mirando a Blanca, que vestía su traje de sirvienta. No me trates como a un niño, respondió ella y cerró la puerta. Ella es una persona bastante linda, ¿no es así? Murmuré mientras me dirigía a mi habitación. Decidí que Linda se quedaría conmigo por el momento, porque necesitaba observarla un poco más antes de decidir qué haría con ella cuando fuera a la Sagrada Academia. Aún así, tan pronto como Linda se acostó sobre la suave cama, se quedó dormida al instante. Mientras dormía, ella no era diferente de una niña pequeña, lo que me hizo preguntarme sobre todo el asunto de la evolución de este monstruo. Cristal, escuchemos lo que has encontrado, dije, luego Cristal se materializó en su forma humanoide a mi lado. Espero que Joshua haya logrado descifrar mi mensaje. Sí, para empezar voy a hablar de lo que pasó el día del incidente, dijo Cristal. Capítulo 131 Reunión, Parte 5 Habían pasado algunas horas desde que Linda se quedó dormida pero Cristal continuaba analizando la información que había recopilado. Sin dudarlo, me aseguré de que cada palabra que dijimos no saliera de la habitación ya que nunca sabía cuándo o desde dónde alguien podría observarme. Así, con un aceptable nivel de certeza de que podía hablar libremente, comencé a preguntarme en voz alta mientras escuchaba el informe de Cristal. Eso significaría que los monstruos aparecieron al mismo tiempo que entramos en el portal. ¿Pero con qué propósito? El último jefe no parecía estar al tanto de lo que estaba sucediendo más allá del portal, pero parecía que encontraron a Liu usando los monstruos. Hay algo raro en esto, observé. Por la información que reunió Cristal, la gente comenzó a entrar en pánico después de ver el enorme globo ocular en el cielo y el desastre ocurrió después de eso. De repente, se abrieron muchos portales y salieron monstruos, arrasando las ciudades. La pregunta que tenía curiosidad era ¿Cómo sucedió este fenómeno? También me preguntaba si el último jefe son estos monstruos, y si es así, ¿Cómo? Las respuestas a estas preguntas de hecho aumentarían mi comprensión de los seres conocidos como monstruos, así como de cómo se relacionaban con los fragmentos de árboles, en otras palabras, con los dioses primordiales. Sin embargo, había datos limitados y el último jefe parecía estar confundido acerca de muchas cosas. ¿Fue porque tiene dos personalidades diferentes? Pensé, y pensando en cómo actuó, eso parecía probable. Cristal, para que yo pueda conectar los puntos, necesito saber exactamente sobre la persona que no puedo olvidar, o debería decir, el fragmento de árbol que desarrolló una personalidad dentro de mí, le dije. Cristal asintió y comenzó a hablar sobre el origen de Pride y lo que hizo para protegerme durante los últimos 15 años. ¿Esa fruta? Pensar que mi padre era ese tipo de persona. Aunque todavía no puedo perdonarlo, puedo verlo bajo una luz diferente, comenté. Pensar que Cristal fue creado inicialmente por mi padre. Sin embargo, no estaba tan sorprendido como debería porque, en este punto, todo estaba más allá de la locura en comparación con lo que antes pensaba que era absurdo. Pero, aún así, hubo muchas inconsistencias en la historia de Cristal. Por ejemplo, ¿cómo vino mi padre a este mundo? ¿Cómo conoció a Pride? ¿Cómo convenció a Pride de seguir sus instrucciones? ¿Y quién hizo posible que eso sucediera? Sin embargo, Cristal parecía no tener la respuesta a estas preguntas. Por lo tanto, tuve que usar mi imaginación y pensar en varias teorías basadas en lo que sabía sobre Verte y el último jefe. En primer lugar, Pride era un fragmento de árbol, pero parecía que era más especial. Todavía no estaba seguro de por qué tenía el poder de la autoridad primordial, pero a diferencia de Verte, tenía una personalidad distinta. En consecuencia, si él no quisiera protegerme por su propia voluntad, no lo habría hecho. Después de todo, Verte también sacrificó su vida para salvarnos. Aún así, Pride dijo, por lo que podía recordar, que debería ser yo quien le diera las órdenes. Además, cuando usé mi autoridad para crear una nueva habilidad, mi autoridad ajustó el producto final para que se ajustara a mis necesidades en función de mi conocimiento y mi imaginación. En otras palabras, los fragmentos de árboles sólo podían activar los recuerdos y el conocimiento de sus anfitriones para poder activar sus poderes. Aún así, eso significaría que no serían capaces de hacer algo que su anfitrión no pudiera hacer, no pudiera pensar y no pudiera imaginar. Todo eso me llevó a pensar que todo lo que hacía Pride era algo que yo era capaz de hacer, lo que me recordó lo que dijo Cristal. Pensando en esto, una sonrisa apareció en mi rostro. Una vez más, sentí que todo estaba conectado. Aún así, había un problema con esta teoría y el origen de Pride era la respuesta, pero no tenía suficientes datos. Después de todo, no sabía si el fragmento que dio origen al Orgullo y mi autoridad era el único que existía. ¿Qué pasaría si estas otras personas pudieran controlar la autoridad primordial de la creación? ¿Era esa la respuesta y la existencia de los monstruos? Y si ese fuera el caso, surgiría otra pregunta relacionada con la naturaleza de las autoridades primordiales. Pride dijo que necesitaba reunir los otros fragmentos de árboles si quería ascender al siguiente nivel de mi existencia, desbloqueando todo mi potencial y controlando mi poder, pero nunca mencionó sobre la naturaleza de la autoridad primordial que se desató en la naturaleza por el dios de la creación. Por supuesto, no eran los únicos problemas en los que necesitaba pensar, pero nuevamente, debido a la información limitada, me vi obligado a dejarlos de lado por el momento. ¿Y, obtuviste algo de la nave nodriza imperial? Le pregunté a Cristal. Desafortunadamente, pude obtener información significativa debido al alto nivel de defensa dentro del sistema. El que lo hizo debe ser un genio. Podría, por supuesto, hackearlo fácilmente, pero como me indicaste, no tomé ningún riesgo, respondió Cristal. Bueno, en primer lugar, no esperaba que ella hiciera nada peligroso, y solo debo observar lo que estaba sucediendo dentro de la nave. Por lo tanto, asentía el informe de Cristal mientras miraba las imágenes que grabó mientras se preguntaba sigilosamente dentro de la nave. Ya veo, así que están realizando varios experimentos con los monstruos para encontrar su debilidad, murmuré. Aún así, esperaba que fueran más conscientes del peligro que representaban los monstruos y el portal. Parece que ciertamente hay alguien que oculta información para manipular la masa. Por lo que parece, el imperio parece pensar, o al menos el emperador, que podrían hacer algo con los monstruos si atacaran al imperio. ¿Cómo? ¿Pueden tener tanta confianza? Pensé dentro de mí. ¿Significaría eso que tienen varias cartas de triunfo para luchar contra monstruos que podrían destruir un planeta entero? Sabía que el planeta capital del imperio debería ser cientos de veces más grande que nuestro planeta, pero dudo que solo haya uno de estos pulpos gigantes. Cuando traté de pensar en ello desde un punto de vista diferente, parecía que toda esta preparación para la inevitable guerra que se avecinaba era un camuflaje para otro plan. ¿O simplemente eran ignorantes? Bueno, eso parecía poco probable, porque al menos, el que conduciría a la destrucción del mundo estaba en algún lugar del imperio. En conclusión, tenía muchas cosas que hacer para encontrar la respuesta a estas preguntas. Después de eso, reflexioné sobre varias cosas antes de dar por terminado el día y dormir. A la mañana siguiente, estaba reunido alrededor de una mesa de comedor con mis padres. ¿Has dormido bien, Adam? Preguntó mi madre. Sí, nunca dormí tan bien en los últimos días. Estoy completamente recuperado, le dije con una sonrisa en el rostro. Me alegra escuchar eso, dijo mi padre. La prueba para el ingreso a la Sagrada Academia es solo en unos días, así que si aún quieres ir, debes irte mañana. Al decir estas palabras, mi padre parecía preocupado, y parecía que no quería que fuera en absoluto. Sabía por qué pensaba de esa manera, y no solo él, sino que también podía ver una expresión compleja en el rostro de mi madre a pesar de que ambos intentaban mantener la calma. Por lo que parece, lo discutieron toda la noche y finalmente decidieron no imponerme su elección. No querían dejarme ir a otro lado después de lo que pasó, pero parecía que también pensaban en lo que sentiría si no iba. Padre, madre, esto es necesario para que me convierta en alguien que pueda protegerme a mí mismo y a todos los que me importan. Lo más importante que aprendí durante estos últimos días fue que aún no estaba listo para la responsabilidad que debo llevar. Todavía soy débil e ignorante, expliqué. Sé que estás preocupado por mí, pero yo también estoy preocupado por ti. Es por eso que decidí por mí mismo lograr las metas que me propuse para que estuvieras orgulloso de mí, agregué. Al escuchar mis palabras, mi madre comenzó a emocionarse a pesar de que era buena para manejarse la mayor parte del tiempo. Sabía que dirías eso. Nunca te había visto tan decidido antes de que regresaras. Siempre fuiste inteligente, pero de alguna manera carecías de ambición, o debería decir, solo querías irte en paz. No tuve ningún problema con eso porque hiciste todo lo que se esperaba de un hijo del Señor, pero ahora, bueno, tu madre y yo siempre te apoyaremos, dijo mi padre. Gracias, dije en un tono sincero. Me amaban y no querían perderme, y cuando finalmente me dejaron ir sola a algún lugar, algo malo sucedió. Dejarme ir por segunda vez debe haber sido duro para ellos. Capítulo 132 Reunión, Parte 6 Como iba directamente al planeta capital del imperio al día siguiente, decidí pasar el mayor tiempo posible con mi familia. Fuimos juntos a muchos lugares hermosos y hablamos sobre varios temas relacionados con mi vida si lograba pasar la prueba de la academia. El planeta bajo la jurisdicción de Rortilliard era casi 10 veces más grande que el nuestro, por lo que allí no podíamos visitar todos los lugares turísticos en un día y, en primer lugar, ese no era el objetivo de nuestra pequeña excursión. Aún así, me sorprendió ver cuánto había avanzado la tecnología y la civilización en el planeta a un nivel que pensé que era mejor que la ciudad más avanzada de la Tierra. A pesar de los edificios de aspecto moderno, el árbol verde y las plantas multicolores eran más notables, lo que hacía que el paisaje fuera mucho más agradable de ver. Sin embargo, eso no significaba que pudiera simplemente ignorar los vehículos flotantes que deambulaban en el cielo, siguiendo un camino virtual. Me preguntaba cuánto tiempo les tomaría a los humanos que viven en la Tierra progresar a este nivel. Después de todo, estaba seguro de que algún día podría volver a la Tierra. Sin embargo, dejando a un lado lo que sea que estaba pensando, mi madre comenzó a hablar sobre cómo debo cuidarme cuando vivo solo. Parecía que realmente pensaba que yo no era capaz de cuidar de mí mismo y no sabía por qué tenía esta idea, pero supuse que podría ser porque las criadas se ocupaban de las tareas y algunas de mis necesidades antes. Mirándola, supe que quería hacer algo por mí, así que escuché cada palabra que dijo sin interrumpirla. Después de que terminó de darme diferentes consejos, desde cómo debo cepillarme los dientes hasta qué tipo de chicas debo evitar, finalmente dije algo. Gracias por el consejo, mamá. Sin embargo, creo que sería posible para mí traer a Cristal de acuerdo con Lord Tillyard, le expliqué, y mi madre parecía un poco sorprendida. Cristal, tu amiga. ¿Pero cómo digo esto y si queda embarazada? Mi mamá dijo con una expresión preocupada. Ella es una sirvienta profesional, mamá. No tenemos ninguna relación indecente, le respondí. MMM, bueno, tienes esa edad, después de todo, mi madre asintió mientras decía estas palabras. Ja ja ja, sin embargo, ni siquiera tratas de ocultar tus verdaderos pensamientos, dije mirándola. Como tu madre, no estoy en contra de tu elección cuando se trata de niñas porque pareces ser inteligente, pero no olvides que aún eres joven y criar hijos es difícil, continuó. Negué con la cabeza y sonreí. Bueno, todavía estoy buscando a la persona ideal. A partir de ahora, todavía me estoy enfocando en volverme más capaz en otros campos. Bueno, entonces eres como tu padre cuando se trata de romance. Antes de conocerme, él no estaba interesado en las chicas y algunas personas comenzaron a pensar que amaba a los hombres, dijo mi madre. Tos. Mi padre, que estuvo escuchando a mi madre y a mí todo este tiempo, se atragantó con la bebida que estaba bebiendo. Sin embargo, después de conocerme, se convirtió en una persona diferente. Incluso dijo que lucharía contra todo el mundo si fuera necesario. Siempre me pregunté qué estaba pasando dentro de su cabeza, si estaba pensando seriamente en lo que dijo. O simplemente diciendo tonterías, pero estaba feliz de ver que él no tenía ojos para otras mujeres y solo estaba enfocado en mí, dijo mi madre, y sonaba orgullosa de lo que dijo. Me sentí un poco emocionado al verla así y considerando la condición de mi padre. Mi madre era verdaderamente una mujer maravillosa. Tú también conocerás este sentimiento cuando veas a alguien como tu padre me vio a mí. No sé qué vio él, pero deberías preguntarle, agregó. Ja ja ja. Está bien, lo haré más tarde, respondí con una sonrisa en mi rostro. Después de eso, continuamos discutiendo varias cosas y disfrutamos de muchas delicias locales mientras recordábamos mi infancia. Mi padre, que siempre fue el más hablador de nosotros, era inusualmente callado y yo sabía por qué era así. Aún así, no hizo que el estado de ánimo fuera incómodo ni nada, y pude ver que estaba disfrutando escuchándonos y mirándonos. Mi padre y yo no nos dijimos nada, pero de alguna manera pude entender lo que estaba pensando con solo mirar su expresión mientras miraba a mi madre y mi hermana. Al ver esto, supe que tenía que hacer algo con su condición. Mi padre resultó fatalmente herido y su corazón casi aplastado, por lo que tuvieron que implementar órganos artificiales dentro de él. Sin embargo, su vida aún estaba en peligro y no se sabía cuándo este órgano artificial dejaría de funcionar correctamente. De hecho, la situación dio un giro dramático, pero considerando lo que pasó, estaba feliz de que al menos mis padres todavía estuvieran vivos. Mientras estuvieran vivos, podría hacer algo por su condición y ya estaba trabajando en algo que podría ayudar a prolongar la vida de mi padre con la ayuda de Cristal. No obstante, estos pensamientos solo cruzaron mi mente por un segundo y luego continué disfrutando el tiempo que pasé con mi familia tanto como pude nuevamente. Más tarde esa noche, comencé a preparar varias cosas que necesitaría mientras estaba en la academia después de hablar con Lord Tillyard, así como las cosas de las que tenía que ocuparme antes de irme. Aprendí de él que no era raro que los estudiantes trajeran a sus asistentes ya que la mayoría de ellos eran hijos de señores de alto nivel. Por lo tanto, decidí llevar a Blanca conmigo. Fue una decisión que tomé después de pensarlo mucho porque si decidí traerla podría causar muchos problemas o entorpecer el progreso de mis planes, pero pensando en algunas de las ventajas de traerla, decidí optar. Para la primera opción. Después de todo, ella era una luchadora veterana y también era buena actuando de incógnita, al menos por lo que pude ver, pero supuse que tenía más talento que eso. Aún así, estaba un poco preocupado por su carácter, que era un poco inconsistente cuando se encontraba en una situación particular. No hables para nada. Evita hablar, y solo usa gestos si alguien intenta hablar contigo y yo no estoy allí. No puedo dejar que arruines mis planes, le dije. Oye. Nunca dije que iría contigo. Gritó Blanca. Ignorándola, continué pensando en varios problemas que podría enfrentar durante los primeros días en el imperio. Normalmente, tal cosa debería funcionar sin problemas mientras sigo el procedimiento, pero como tenía muchos otros planes en marcha, no podía tomarme las cosas a la ligera desde el principio o tendría que reajustar mis planes nuevamente. Oye. Escúchame. Blanca siguió hablando en voz alta. De esto es de lo que estoy hablando. Debes evitar esta actitud a toda costa. Debes ser la sirvienta fría, misteriosa y hermosa que ama en secreto a su amo a pesar de que es un mocoso y decidió apoyarlo a pesar de todo. MMM, esta configuración debería funcionar, murmuré. ¿De qué estás hablando? Nunca estuve de acuerdo con esto. ¿Estás diciendo que puedes encontrar a tu hermana sola? Además, todavía tengo algunas preguntas para ti. Parece que te gusta la comida aquí, ¿no? Me pregunto cuándo volverías a comer algo así durante tu viaje para encontrarla. Tu hermana sola, murmuré. ¿Crees que soy estúpido? Exclamó Blanca. No, no lo es. Así que debes saber que, para empezar, no había otra opción para ti. Si me escuchas, hará las cosas más fáciles para los dos, dije señalando mi cabeza. Usa la cabeza ahora y respóndeme. ¿Vas a emprender un viaje solo? Tsk. HMPH. Tienes mal carácter. No es de extrañar que a alguien le gustes. Debe haber visto a través de tu odiosa sonrisa, murmuró Blanca sin aliento, pero parecía que aceptó seguir mis instrucciones. Así, comencé a explicarle cómo debía actuar cuando estaba conmigo y cómo debía manejar a otras personas. Y después de que terminé de darle esas instrucciones a Blanca, decidí pensar en lo que debería hacer con Linda. Por supuesto, no podía llevarla al imperio, pero también podía dejarla en paz porque necesitaba interactuar con seres humanos decentes en un ambiente sereno. Al pensar en eso, creí que vivir con mi madre sería lo mejor. Sin embargo, eso vino con ciertos riesgos que necesitaba considerar seriamente. Aún así, después de tomar todas las precauciones, decidí continuar con esta idea. Sin embargo, uno de los clones de cristal continuaría monitoreando su crecimiento y la eliminaría si mostraba signos de volver a su antiguo yo. Capítulo 133 Al corazón del imperio, parte 1 Al día siguiente, me desperté muy temprano y comencé a prepararme para mi viaje al imperio. Mientras lo hacía, comencé a pensar en el tiempo agradable que pasé con mi familia el día anterior. Por alguna razón, el carácter de mamá cambió un poco. ¿Es por la situación de papá? Reflexioné, pero no era como si estuviera actuando. Por los datos que conectó Cristal, parece que mi madre abandonó el planeta antes que mi padre porque quería seguir buscándome. Mi madre parecía haberse sentido un poco culpable por este hecho. En lugar de sentirme triste por esto, sonreí porque todo lo que lograría en este mundo tendría sentido siempre y cuando hubiera personas a las que les importara de esa manera. Por lo tanto, no podía decepcionarlos. ¿Tengo que tratar con una mujer villana? ¿No? Murmuré sin ninguna razón en particular. Después de todo, ninguna persona en su sano juicio se volvería tan fuerte como un dios solo por tratar con una mujer soltera, y los problemas relacionados con mi familia parecían ser más importantes. Sin embargo, si el mundo fuera destruido, no habría familia de la que preocuparse y la razón de tal cosa era una mujer. Una y otra vez, pensé en lo ridícula que era esta idea. Sin embargo, después de los eventos recientes y los nuevos hechos que aprendí, era posible, pero la única pregunta era, ¿cómo? Esta era la razón por la que me dirigía al imperio, a la Sagrada Academia y todo lo demás eran solo oportunidades. ¿Descubriré el misterio detrás de esto y crearé un mundo donde mi familia pueda irse en paz, incluso si es solo temporal? ¿A quién le importa lo que suceda después mientras puedan morir felices? Además, nunca podría poner mi mente en encontrar la mujer de mis sueños si esto continúa. Últimamente, tiendo a olvidarme de esto, o eso pensé en voz alta. Bueno, parece que la relevancia de este objetivo ha disminuido en comparación con lo que podría lograr ahora. Aún así, me hubiera encantado que alguien me amara mientras aún era mi antiguo yo y luego me acompañara mientras evolucionaba a esto. Punto. Después de todo, ¿cómo sé que alguien me ama si no me acepta cuando estaba en mi peor momento? Me hace preguntarme qué pensaría Liu de mí. Estos pensamientos cruzaron por mi mente, pero sabía que no era el momento de pensar en el amor y el romance. Este tema era algo que necesitaba ser tratado con cuidado porque era importante para mí tener alguien por quien morir. De hecho, estaría bien incluso si estuviera solo, pero si esta situación continuaba por un tiempo, sabía que me convertiría en un ser completamente diferente y dejaría de ser humano. Bueno, estaba exagerando al pensar en estas cosas, pero estos últimos días sentí que algo estaba cambiando en mí. Algunas personas considerarían esto como una debilidad y sabía lo que querían insinuar, pero probablemente eran un grupo de personas que no eran amadas por sus familias. Además, el amor que se compartía entre dos personas era especial, al menos eso fue lo que concluí después de observar a mis padres, y yo quería algo así. ¿Fue eso egoísta? ¿Fue vergonzoso? No me importaba mientras no llenara un vacío en mi pecho cuando me despertara por la mañana. En consecuencia, este hilo de pensamiento me llevó a pensar que lo que estaba a punto de hacer en el imperio era en realidad por mi bien y mi felicidad. Pensar en eso me hizo sentir un poco complicado porque sentí que todo lo que sucedió en realidad fue por mi bien, aunque ciertamente no fue el caso. Parecía que esta parte de mi personalidad no se vio afectada por los cambios que me habían sucedido. Todavía estaba preocupada por mi vida amorosa y sentía que me mantenía como humano a pesar de todo lo que pasaba por mi mente la mayor parte del tiempo. Bueno, dejando de lado el tema del amor, ¿qué debo hacer contigo? Me pregunté en voz alta, mirando la capa negra frente a mí. Todo este tiempo, permaneció dentro de esta habitación, y no lo usé desde que me reuní con Joshua y Caroline. Ya estaba usando mi uniforme que aquellos que tomarían la prueba de la academia deberían usar el día de la prueba. Paxel Atuendo en sí no era extravagante, al contrario, era bastante refinado y parecía extremadamente costoso de hacer, lo que indicaba que estaba a punto de interactuar con una forma de civilización más avanzada. Aún así, no me gustó el hecho de que fuera blanco y solo con un poco de negro aquí y allá. Está bien, te traeré. Usar una capa negra el día del examen haría que mi nuevo personaje fuera más impactante, dije. Después de decir eso, el negro se puso sobre mi espalda e hice una pose carismática. Silbido. ¡Perfecto! Así es como debe actuar el segundo rival del personaje principal, dije. En pocas palabras, estaba tratando de mostrar mi poder para ocultar mi poder real. E interpretar al segundo rival del personaje principal en todas estas novelas populares shounen sería suficiente. Estos personajes en particular eran orgullosos y, la mayor parte del tiempo, intentaban llegar al primer rival del personaje principal, el supergenio y el chico perfecto. De hecho, tienen un cierto nivel de habilidades, pero aún luchan en algunas áreas y, lo que es más importante, tienen una historia de fondo interesante con la que los lectores pueden relacionarse, lo que justifica su actitud orgullosa y áspera. ¿Está hablando solo, maestro? Estoy visualizando mi nueva identidad. Ja ja ja, dije mientras hacía otra pose carismática y caminaba hacia adelante. Esto servirá cuando pase junto al estudiante más poderoso. El truco consistía en mostrar mi habilidad, pero nunca hacer nada más que eso. En otras palabras, necesitaba demostrar que estaba luchando cuando me enfrentaba a problemas más allá de las habilidades que estaba mostrando. Junto con eso, también necesitaba demostrar que estaba entrenando en secreto. Por supuesto, atraería mucha atención si hiciera eso, pero su curiosidad estaría dirigida a lo que estaba tratando de lograr al asistir a la academia. ¿Derrocar a los mejores estudiantes? ¿Hacerse famoso? ¿Venganza? Solo estas cosas triviales cruzarían por sus mentes, ya que me vería como un niño orgulloso que no sabía mucho sobre el mundo real. Aún así, habría personas que no se dejarían engañar por una mala actuación, por lo que necesitaba correr el riesgo y actuar como un joven lore intrépido pero un poco ignorante con problemas de complejo de superioridad actuaría. No puedo esperar a recibir muchos desafíos de los hijos de esos nobles. También mostraré mis habilidades de actuación mientras los mejores estudiantes me golpean, necesito mirarlos con esa mirada desafiante en mi rostro y decir la famosa frase. Te derribaré la próxima vez. Luego levántate y vete con una cara determinada, murmuré. Me he estado preguntando por un tiempo, pero tal vez solo estés loco, dijo Blanca mirándome. Se unió a mí tan pronto como me desperté, luego hablamos sobre varias cosas relacionadas con Linda, el tipo de personaje que necesitaba interpretar y algunos conocimientos generales relacionados con el imperio y el don. Bueno, espero que entiendas qué personaje debes interpretar. ¿Pero no sabes que a veces hacer algo tonto puede aliviar tu estrés y aliviar tu estrés puede aumentar tu capacidad de concentración? Respondí. Lo que hice pudo haber parecido estúpido pero, de hecho, lo hice parecer tonto. Después de todo, aunque fuera un poco diferente, volvería más o menos a la escuela. Volvería a pasar mi tiempo dentro de un salón de clases. Pensándolo de esa manera, no quería pensar en el lado oscuro de este mundo todo el tiempo. Tal vez la academia podría ser divertida de formas inesperadas. Estoy diciendo esto de nuevo, pero eres raro. Tu sonrisa también es espeluznante, dijo Blanca después de escucharme y mirarme con ojos fríos. Así le hablas a tu amo, Cristal. Dije con voz profunda como si estuviera regañando a Blanca. Punto 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 Blanca no dijo nada pero su expresión lo decía todo. Por alguna razón, ella me tenía miedo. ¿Qué hice para que ella se sintiera así? No podía recordar haber hecho nada más aparte de amenazarla un par de veces. Solo estoy interpretando a mi personaje. Y debes acostumbrarte a que te llamen así a partir de ahora. Bueno, vamos, mis padres y todos ya deben estar esperándonos, dije, dirigiéndome hacia la puerta, y todos mis el equipaje me siguió mientras usaba mi poder para transportarlos sin esfuerzo. Capítulo 134 Al corazón del imperio, parte 2 Algunas personas ya nos estaban esperando cuando Blanca y yo nos acercamos al barco en el que viajaríamos directamente al imperio. Pax la mayoría de ellos no estaban allí para despedirme, por supuesto, porque la hija del señor también iba a tomar parte en la prueba de la Santa Academia. Esta chica era de quien hablaba Lord Tillyard. Me explicó que ella estaba actuando un poco raro en los últimos meses e indirectamente me pidió que la vigilara. No sabía nada acerca de esta niña, pero como su padre, el señor debe haber estado preocupado por ella. Vigilarla sería fácil, pero si fuera otra persona quien me lo pidiera, no me molestaría con algo que sonaba tan problemático, pero como era el pedido del señor, decidí hacerlo, después de todo, le debo mucho por lo que hizo. Tan pronto como aparecí, mi padre me saludó y mi madre parecía que estaba a punto de llorar. Esta es la niña de la que te hablé, dije señalando a Linda, que estaba de pie al lado y agarrando el borde de mi ropa. Llevaba una túnica para ocultar sus alas y colas. Ya le había explicado a Linda que necesitaba quedarse aquí con mi madre, y no sabía si ella entendió lo que estaba diciendo, pero al menos, no actuó como una niña problemática. Ya veo, dijo mi madre, luego se agachó y miró a Linda a los ojos. Después de eso, extendió su mano, mostrando su palma frente a Linda. Mi madre no dijo nada y solo tenía una expresión tierna en su rostro. Está bien, dije, acariciando la cabeza de Linda. Al escuchar mis palabras, Linda sostuvo torpemente los dedos de mi madre con su pequeña mano y caminó hacia adelante vacilante. En cuanto a la apariencia física, me parecía más a mi madre que a mi padre, pero mi madre era, sin duda, más delicada y amable que yo. Parecía que el instinto de Linda le decía que estaba a salvo con mi madre. Por lo tanto, estaba a punto de caminar hacia ella, pero luego, se dio la vuelta y me miró. Volveré, y espero que la escuches a partir de ahora, le dije, dándole palmaditas en la cabeza de nuevo. Entonces, mi madre tomó a Linda en sus brazos, tratándola como si fuera uno de sus hijos. Mirando esta escena, me sentí un poco culpable mintiendo sobre el origen de Linda y supe que mi madre aún la aceptaría a pesar de que sabía la verdad. Sin embargo, sabía que ella descubriría la verdad tarde o temprano, y antes de que eso sucediera, necesitaba asegurarme de que mi teoría sobre Linda era correcta. En primer lugar, estaba poniendo a mi familia en riesgo solo por tener a Linda cerca, y podía encerrarla en algún lugar y observarla como sujeto de prueba, pero si tuviera la inteligencia de un humano, tal cosa haría yo peor que esos monstruos. Era, por supuesto, una cuestión de moral e ideología, pero poniéndome en su lugar, no me gustaría que me pasara algo así. Todavía me quedaba algo de mi humanidad, al parecer. Por lo tanto, se la encomendé a mi madre y al ver como Linda sonreía mientras miraba a mi hermana, me di cuenta de que no era diferente a una niña y esperaba que siguiera creciendo de esta manera. Estaremos observando tu progreso desde aquí, pero debes saber que estamos orgullosos de ti, dijo mi padre. Oh, lo olvidé. Toma esta carta y dásela a las personas que tienen este escudo cuando llegues al imperio. Amelia y tú serán recibidos por la familia Raizel cuando llegues al imperio. Entiendo. Gracias por todo papá. Los amo a los dos, dije. Al escuchar lo que dije, mis padres se emocionaron un poco y tuve que escucharlos contarme sobre las diversas cosas relacionadas con sus experiencias en la vida por un tiempo. Después de eso, caminé hacia el señor y la gente que estaba presente para despedir a Amelia. Sin embargo, le comenté que Blanca me miraba con ojos raros. ¿Hay algo mal? Yo pregunté. Ella no dijo nada y solo sacudió la cabeza levemente, luego apareció una expresión apática en su rostro. La gente miraba a Blanca todo este tiempo, pero ella miraba a mi madre y mi madre la miraba a ella. No es de extrañar que este fuera el caso, porque Blanca parecía ser la prima de mi madre o algo así. Pero como nadie preguntó, también decidí no hacer ningún comentario al respecto. Aún así, pude ver que mi madre parecía tener ideas raras otra vez. No es lo que piensas, mamá. Murmuré. Ah. Tos. Ella es Cristal, ¿verdad? Cambió mucho desde la última vez que la vi, dijo mi madre. Ella acaba de teñirse el cabello, le respondí terminando la conversación allí. Mi padre sostenía a mi hermana en sus brazos mientras estaba sentado en la parte superior de su silla de ruedas automática, y tenía una extraña sonrisa en su rostro desde hace un tiempo. Debe haber estado pensando algo como, el hijo se parece a su padre incluso cuando se trata de su gusto por las mujeres. Ignoré todo eso y caminé con dignidad mientras pasaba entre la multitud y luego me dirigí hacia el señor y su familia. Adam, finalmente estás aquí. Bueno, esta es mi hija Amelia, y viajará contigo. Espero que ustedes dos se lleven bien, jajaja, dijo Lord Tilliard y pude ver que estaba luchando por encontrar el mejor manera de manejar a su hija. Esta chica, mirando a la chica llamada Amelia, instantáneamente sentí algo extraño de ella. Corrupción. Cristal hablaba de la corrupción mientras me contaba la historia del orgullo, y yo ya había entrado en contacto con esta antipartícula. Lo llamé así porque era exactamente lo contrario de las partículas primordiales. Me alegro de conocerte, dije mirando a la chica frente a mí. Yo, sin terminar su oración, Amelia me dio la espalda y se apresuró dentro de la nave espacial. No sabía el motivo de su reacción, pero Lord Tilliard parecía estar avergonzado por la actitud de su hija. Lo siento. Como puedes ver, ella ha cambiado. Solía ser una chica inteligente pero tranquila, dijo Lord Tilliard en un tono triste. Es por eso que me preocupa que pueda enfrentar muchos problemas si aprueba los exámenes. Ella está pasando por momentos difíciles, lo sabemos, pero no nos lo diría, agregó su esposa. La vigilaré y le daré una mano si me es posible, respondí. Perdón por esto. Ahora parece que les estoy pidiendo que sean sus guardianes. Bueno, algún día podrían convertirse en uno de los guardianes del imperio si esto continúa. Ja ja ja, continuó Lord Tilliard, tratando de cambiar el estado de ánimo con una luz. Broma. ¿Guardianes? Tenía un poco de curiosidad acerca de este título. Sabía que había mucha gente fuerte dentro del imperio, pero para que se les diera un título, debían haber sido excepcionales. ¿No sabes sobre ellos? En pocas palabras, estos individuos son el pilar de la fuerza del imperio, dijo Lord Tilliard con orgullo. Ahora que lo pienso, tendrás la oportunidad de conocer a los diez guardianes este año. Si logras impresionarlos, sin duda obtendrás acceso a lo mejor que el imperio tiene para ofrecer. Si eres tú, lo haría. No te sorprendas si logras hacer eso. Ya veo. Así que los guardianes son personas muy importantes. Gracias, lo recordaré, dije. Pero tengo curiosidad ahora, ¿pueden todos convertirse en guardianes? Al escuchar este hecho, supe que era hora de cambiar mis planes. No estaba interesado en convertirme en el aprendiz de un guardián. Necesitaba el título porque ciertamente me daría acceso a mucha información confidencial. Ja ja ja, parece ser muy ambicioso, pero sería difícil hacer eso. De hecho, es posible que todos se conviertan en guardianes, después de todo, cuanto más fuertes fueran los guardianes, más seguro estaría el imperio contra amenazas externas, pero es un poco más complicado. Bueno, aprenderás sobre esto muy pronto, respondió Lord Tillyard, pero luego se dio cuenta de que estaba hablando de nuevo. Bueno, gracias de nuevo por todo lo que has hecho por mí y mi familia. Es hora de que nos vayamos ahora, dije. Antes de irme de verdad, una vez más me despedí de mis padres y aunque intentaron despedirme con una sonrisa en la cara, al final terminaron llorando. Lord Tillyard y su esposa también habían saludado al barco, gritando el nombre de su hija, pero Amelia ya se había encerrado en su habitación. La nave espacial finalmente partió y nuestra dirección era el planeta capital del imperio. Sin embargo, tuve que ajustar mi plan. Toma, cámbiate de ropa a esta. Estamos cambiando de plan, le dije a Blanca, entregándole un elegante traje blanco. Esta vez, en lugar de falda, usaría unos elegantes pantalones. ¿De qué estás hablando? Blanca parecía no estar complácida con mis palabras. Explicaré todo en detalle, pero para decirlo de manera simple, descartamos el personaje de Priderful Joan Lord y adoptamos el de élite de la élite. Voy a convertirme en un guardián, dije. Capítulo 135 Al corazón del imperio, parte 3 No soy tu sirviente para que mandes. ¿Qué diablos estás tratando de hacerme usar? Blanca se quejó. ¿Estás seguro de que quieres que te explique el plan en detalle? Respondí, y Blanca asintió vacilante después de escuchar mis palabras. Está bien, siéntate ahí. Al escuchar el tono de mi voz, Blanca no respondió a pesar de que estaba un poco disgustada. Después de que ella se sentó, comencé a hablar sobre nuestras metas y lo que teníamos que hacer para alcanzarlas. Había tres objetivos principales que necesitábamos lograr lo más rápido posible. Primero, necesitábamos localizar los fragmentos de árboles que seguramente estaban en algún lugar dentro del imperio. En segundo lugar, necesitábamos aprender sobre los que controlan el imperio desde las sombras y, por último, necesitábamos encargarnos de los villanos que deberían estar relacionados con el individuo anterior. Sin embargo, había muchos objetivos más pequeños que debían lograrse para alcanzar los principales. También necesitaba elegir el mejor método para tomar según la información que conocía y mi fuerza. Sin embargo, si tuviera que ponerlo simplemente para Blanca, teníamos que elegir entre un enfoque directo en el que demuestro mi poder en contraste con un enfoque indirecto en el que lo oculto. Aquí tenemos el enfoque indirecto en el que la actuación sería algo así como un personaje de la mafia o un tipo perfectamente promedio. Y aquí, está el enfoque directo, si queremos adoptar este enfoque, debemos decidir entre actuar como un joven arrogante Lord y su sirvienta o la élite de la élite, dije presentando mis palmas frente a Blanca, y claro, no esperaba que ella entendiera algo de lo que dije solo por eso, así que continué con la explicación. Por supuesto, había muchas otras opciones, pero teniendo en cuenta que asistiría a la Sagrada Academia como estudiante, se volvió un poco irreal y llamaría la atención no deseada. No obstante, también había descartado el enfoque indirecto después de considerar varias cosas. En primer lugar, había un cierto grado de diferencia en el efecto de actuar como un tipo promedio y un personaje mafioso completo para el plan. El enfoque indirecto ciertamente favorecería nuestra capacidad de actuar encubierto, pero debido a mi posición, actuar como un tipo promedio avergonzaría a la familia Raichel y probablemente estaría sujeto a mucha discriminación. De hecho, eso se tuvo en cuenta e incluso podría ser la manera perfecta de ocultar mis verdaderas intenciones, pero no me gustaba la idea y también había otro problema. Ser capaz de actuar encubierto no significaba que pudiéramos acceder a mucha información de repente, por lo que, en consecuencia, el plan en sí progresaría con bastante lentitud dependiendo de cómo funcionen las cosas en el imperio. Estaba Cristal, por supuesto, y también Blanca, que era una persona talentosa a pesar de cómo se veía cuando vestía un traje de sirvienta, y también podía amenazar a algunos lords o simplemente impresionarlos mostrando mi poder en secreto, pero el proceso en sí mismo sería ser problemático. Nos llevaría mucho tiempo lograr nuestro objetivo principal de esa manera. Después de todo, terminaría siendo un fracaso si accidentalmente pulverizó a uno de los arrogantes jóvenes lores que sin duda trataría de intimidarme para afirmar su dominio. Aparte de eso, también era una cuestión de orgullo, porque no quería que el nombre de mi familia fuera insultado después de lo que pasó. Por supuesto, también había otras razones, pero la mayoría de ellas estaban relacionadas con mis preferencias personales, así que no las mencioné. Todo eso me llevó al acto del joven lore. El joven lore actuó yo actuando por encima del promedio. Un joven orgulloso que tenía mucho potencial pero tenía un carácter problemático. Algunas personas ciertamente se aprovecharían de mí, pero a mi vez, yo me aprovecharía de ellos para lograr mis objetivos. Sin embargo, el problema con esto era el hecho de que nunca me involucraría profundamente con el lado oscuro del imperio, al menos directamente. Sería tomado como aprendiz de uno de los guardianes, pero como no podía mostrar mi poder, no sería capaz de superarlos, haciendo que perdieran interés en mí, y ese era el plan. Aún así, eso me daría acceso no sólo a información importante, sino también a la oportunidad de crear algunas conexiones. Teoricé que había una facción que planeaba derrocar al emperador dentro de ella o algunas personas que descubrieron el lado oscuro del imperio. Organizaciones como esas siempre existen y de eso me convencí después de pensar en cómo actuaban esos cazadores que visitaban nuestro planeta. Y luego, mostraría mi poder para obligarlos a trabajar conmigo. La diferencia entre este enfoque y el enfoque del hombre promedio era, por supuesto, mi posición en la superficie y también el hecho de que podría acceder a cierta información y a algunos lugares más rápidamente. Siempre que pueda ir a buscar esos lugares importantes, Cristal podría hacer un buen trabajo recolectando lo que necesito. Bueno, eso es lo que estábamos a punto de hacer si lo pongo simplemente. No dije sobre los otros detalles sobre los detalles, por supuesto, porque cambiarían dependiendo de las circunstancias. Y ahora, por ejemplo, necesitamos cambiar el acercamiento a la más difícil. La élite de la élite, continué, pero Blanca me miró como si fuera una agricultora que asistiera a la conferencia de Einstein sobre física cuántica. Empecé a explicar el mayor grado de enfoque directo. Por supuesto, podría ir al imperio y forzar a quienquiera que esté moviendo los hilos en la sombra para que salga y los destruya, resolviendo todo este lío, pero eso sería sólo temporal y necesitaría mucho poder para hacerlo. Aún así, los fragmentos que me darían este poder estaban en algún lugar dentro del imperio, al menos, eso era lo que pensaba porque había alguien que podía destruir el mundo deambulando libremente por allí. Por lo tanto, no podía elegir este método más fácil, pero no era como si no pudiera mostrar mi poder y aprovecharlo. Sin embargo, hacerlo sería difícil ya que sería el centro de atención, o para ser precisos, necesitaba ser el centro de atención. Necesitaba mostrarle al imperio que necesitaban mi fuerza, ya sea porque temían o porque querían saber más al respecto, pero no debería enemistarme con ellos. Por eso fue un poco complicado, pero si logro hacer las cosas bien, me ahorraría mucho tiempo. La actuación tenía que ser real, y cuando la gente me miraba, tenían que reconocer que yo estaba en otra dimensión que la de ellos. No era sólo mi fuerza, sino mi actitud, mi mirada, carisma, voz e inteligencia. Necesitaba parecer alguien a quien la gente no pudiera odiar porque no podían encontrar nada que pudieran odiar de mí. Por supuesto, esto generaría muchas teorías, rumores y mucha atención, pero mientras pudiera demostrar que no era el enemigo del imperio, sería ventajoso enmascarar mis verdaderas atenciones. Después de todo, mi experiencia ya era una ventaja en sí misma, y también la existencia de esta llamada generación platino. Por lo tanto, la gente sin duda se centraría en el hecho de que yo era una de esas nuevas generaciones de poseedores de regalos, o para ser precisos, su líder. La razón por la que no elegí este enfoque primero fue, por supuesto, el alto riesgo de falla que podría conducir a muchas otras cosas problemáticas. Sin embargo, sabiendo que en teoría, según las palabras de Lord Tillyard, los guardianes no eran sólo los perros del imperio, las ventajas superaron los inconvenientes. Además, no sabía qué esperaba la familia Raizel de mí, pero este enfoque sin duda me daría un cierto nivel de control sobre ellos, dándome el respaldo que necesitaba para asegurar el asiento de un guardián. Entonces, comenzaría a escudriñar el imperio desde su núcleo. Ese es el objetivo y, por supuesto, también te acercarás a tu objetivo mientras me ayudas. Hay un fragmento en el imperio, pero no sabemos cómo llegó aquí, por lo que será la clave para encontrar un camino para tu hermana. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? Todavía no me has contado todo, así que sólo estoy suponiendo, dije, pero parecía que a Blanca le costaba seguir mi explicación. Parecía como si me estuviera preguntando por qué diablos estaba haciendo todo eso. Por supuesto, ella no sabía acerca de la amenaza que representaban los villanos, mis deseos o la batalla de los dioses que aún estaba en marcha, y su objetivo era simplemente encontrar a su hermana, pero parecía que pensaba que sólo estaba molestarla cuando le pedí que se cambiara de ropa, así que sólo le mostré que su ropa era parte de un plan más complicado. Por supuesto, el objetivo final de esto era poder crear un mundo en el que finalmente pudiera concentrarme en encontrar una buena mujer y también un mundo donde mi familia y las personas que me importan pudieran vivir felices. Después de todo, incluso si no hiciera nada y me quedara quieto y tratara de vivir una vida pacífica, todavía estaría dentro de este lío. Y también estaba el hecho de que me gustaba la sensación de tener un poder abrumador, pero por supuesto, la vida pacífica y el camino hacia la máxima fuerza no iban bien juntos. Por lo tanto, primero necesitaba volverme fuerte, hasta el punto de poder crear mi propia vida pacífica. Al final, fue tan simple como eso. Ahora, ponte esto, le dije, y Blanca no discutió más. También ajusté mi aspecto y mi postura. Me aseguré de que cada vez que usara mi poder, mi cabello se convertiría en platino y mis ojos en algo similar a un cristal. Me tomó mucho tiempo poder controlar la antimateria, pero el núcleo de los monstruos ayudó. Ahora, cuando mi poder de anulación se actualizó y pude hacer esto, al menos, hubo algunas cosas buenas que logré adquirir de ese incidente. Bueno, siempre usaría todo y cualquier cosa para mi beneficio aunque no lo demostrara. Capítulo 136 Al corazón del imperio, parte 4 Pero, de hecho, mi actuación era sólo parte de un plan más grande porque actuar como si fuera un devoto del imperio me ayudaría a lograr mis objetivos. Sin embargo, era una parte esencial del plan. Después de todo, ciertamente había individuos fuertes dentro del imperio, y aunque no les tenía miedo en lo más mínimo, enfrentarlos de frente sería una pura tontería. El acto de la élite de la élite sin duda atraería mucha atención, pero al menos no antagonizaría a esas personas. E incluso si algún lor ofensivo me atacara, me daría una excusa para aplastarlos uno por uno. De esa manera, podría determinar el equilibrio de poder dentro del imperio, después de todo, sólo los tontos harían tal cosa y podría reducir la lista de sospechosos, así que estaba matando dos pájaros de un tiro. De esta forma, lideraría a la nueva generación de poseedores de regalos, convirtiéndome en su representante y líder. Por supuesto, necesitaba parecer alguien capaz y carismático, casi perfecto, y hacer tal cosa fue un desafío. Sin embargo, si conseguía el apoyo de la generación platino y controlaba a algunos lores rebeldes en la sombra mientras sostenía el título de guardián, lograr mis objetivos era sólo cuestión de tiempo. Salvaría el mundo, al menos temporalmente, obtendría un fragmento de árbol y fortalecería mi posición en este mundo. Si pudiera hacer uso de la vasta red de información del imperio, encontrar los otros fragmentos sería más fácil mientras estuvieran en este universo. Bueno, pensándolo de esa manera, sentí que podía aprovechar todo, pero hablando honestamente, el plan en sí era más o menos poco realista y dependía únicamente de mi habilidad para manipular las opiniones de la gente sobre mí. Actuar a medias sólo me haría parecer un payaso, y si un lore al azar me golpeara, todo se desmoronaría. El acto de yo un lore sería ciertamente más fácil, pero no estaba satisfecho con mi posición si adoptaba ese acto, así que después de reconsiderarlo un poco, decidí ir al nivel más difícil. Actuar como yo mismo no haría el trabajo, por supuesto, porque sé que a veces era como decirlo, no es estúpido, pero mi carácter es bastante inconsistente. Sin embargo, mientras actuaba como una élite, un ser humano que estaba en la cima, un líder de la nueva generación, necesitaba estar constantemente cerca de la perfección. Con sólo mirarme, la gente debería reconocer que soy un verdadero noble, pero en lugar de sentir miedo, deberían reverenciarme. Ja ja ja, esto es una locura, considerando mis antecedentes, pero lo tomaría como un desafío. Teóricamente, si quiero ascender al siguiente nivel de mi existencia, todavía tendría que pararme en la cima de humanidad, ¿no? Murmuré, hablándome a mí mismo como si fuera un individuo importante. La gente se reiría si vieran a un chico de 15 años sentado en un banco en algún lugar dentro de un parque y diciendo las palabras que acabo de decir, pero tal como estaba ahora, si viera a alguien así, probablemente le creería. ¿Cómo esto? Blanca murmuró y apareció frente a mí con el traje blanco. MMM. Tienes una buena postura. Está bien, levanta un poco la barbilla. Recuerda que nunca debes dejar que alguien te menosprecie, ¿entiendes? Eres una élite. Estira la espalda. Sí, así. Y no dejes que tus manos deambulen sin rumbo, sé graciosa y elegante incluso al moverlas, le dije instruyéndole a Blanca sobre cómo debía manejarse. Era una buena mujer, pero también era una guerrera, por lo que sus movimientos eran un poco bruscos. Así, paso las próximas dos horas explicándole cómo debe comportarse cuando esté conmigo. MMM. Perfecto. Ahora pareces un élite, le dije, admirando la mejora de Blanca. Su belleza era uno de sus puntos más fuertes, pero el disfraz realzaba sus encantos al siguiente nivel sin hacerla lucir vulgar. Está bien, ahora también necesito perfeccionar mi atuendo. La capa negra es demasiado áspera para la imagen que quiero representar, murmuré. MMM. ¿Puedes hacer eso? Después de escuchar mis palabras, el negro de la capa se despegó revelando un color púrpura oscuro adornado con un toque dorado en los bordes. También se volvió un poco más pequeño y me quedó perfecto. Bueno, el diseño en sí cambió, pero todavía era demasiado llamativo para mi gusto. Sin embargo, necesitaba dejar de lado mi preferencia personal por el momento y concentrarme en crear un impacto que la gente del imperio no pudiera olvidar. Después de eso, creé un espejo negro con mi poder, y Blanca y yo nos miramos. Así es como debemos lucir. La gente nunca debe dudar de nuestra habilidad y autenticidad cuando nos miran. Somos la élite de la élite, y el imperio debería estar agradecido de tenernos en sus filas. Nadie debería menospreciarnos. Pero tampoco menospreciamos a nadie, porque ya estamos en la cima y nada cambiaría eso. Nuestro objetivo no es obligar a la gente a que nos reconozca, porque no necesitamos que nos reconozcan. Aceptar el hecho después de vernos, sin poder replicar, el hecho de que estamos por encima de ellos en todo. No estamos mostrando nuestro poder innecesariamente por cosas tan triviales o para demostrar que somos superiores, y no lo hacemos. Pedirle a la gente que nos venere, en cambio, la gente se sentirá segura cuando estemos presentes, y nuestra fuerza debería hacerlos sentir fuertes, y al final, se arrodillarán frente a nosotros por su propia voluntad. Murmuré con una voz muy tranquila pero imponente. ¿Qué fue eso? Sonaste espeluznante, Blanca me miró con ojos raros. Esa es la definición de élite de élite, así que abstente de mostrar este tipo de expresión en el futuro, le dije, pero entiendo por qué a Blanca le hizo gracia cuando lo dije de esa manera. Ser un élite era fácil para mí como era ahora, pero un élite de élite era diferente. Había muchas élites dentro del imperio, por lo que tratar de sobresalir de este grupo de élites sin antagonizar al imperio y también sin convertirme en su perro sería difícil incluso para mí. Al hacer esto, estaría desafiando al propio emperador, pero eso también haría que todo el acto fuera más realista. Por eso, este era el enfoque más directo de todos, y el fracaso conduciría a muchos problemas problemáticos. Además, necesitaba ajustar los planes cada vez que aprendía nueva información para no dejar que todo se desmoronara. Las responsabilidades que venían con esta actuación también eran reales y no podía tomarlas a la ligera. Por ejemplo, no podía traicionar las expectativas de la gente mientras estaba en el modo élite of the élite. Entiendo por qué estamos haciendo esto, más o menos, pero todavía no sé qué estás tratando de lograr exactamente, o eso dijo Blanca, pero sabía que a ella sólo le importaba la parte en la que hablaba de su hermana. En pocas palabras, mi objetivo es convertirme en un ser que pueda crear un mundo en el que los monstruos u otras amenazas no puedan dañar a mi familia y a las personas que me importan, pero mi familia pensaría que ese mundo es extraño si no hay otros humanos alrededor, por lo que tendría que salvar a los otros humanos junto con ellos, dije de una manera tranquila e imponente sin ninguna duda o pizca de vacilación en mi voz. Ya estaba perfeccionando mi carácter, ya no sé si debería preguntarte algo más. Cuanto más respondes a mis preguntas, más pienso que estás diciendo tonterías, y el hecho de que parezcas hablar en serio al respecto hace que sea más, ¿cómo decirlo? ¿Eso, aterrador? Blanca murmuró. Bueno, al menos lo entiendes. Confía en mí, y al final verás un mundo nuevo. Blanca, hay una cosa que debes saber y recordar. No hay lugar para el fracaso. Y si crees que puedes traicionar yo, te consideraría un fracaso. ¿Ves el final de esto conmigo, o mueres sin mí? Por lo tanto, esta es tu última oportunidad de regresar si quieres, dije. Ya estoy aquí. ¿Tengo pinta de querer volver? Encontraré a mi hermana y la verdad detrás de ese incidente, dijo Blanca, y luego pareció que se estaba tomando más en serio su personaje. Hagámoslo. No hay vuelta atrás, dije. Por supuesto, no estaba tomando las cosas a la ligera, y aunque decidí hacer las cosas de la manera que yo quería, de ninguna manera fue porque estaba bromeando. Capítulo 137 Al corazón del imperio, parte 5, los detalles que compartí con Blanca eran sólo parte del aspecto más fácil del plan, porque, visto desde otro punto de vista, lo que estaba a punto de hacer era aprovechar mi conocimiento y mi poder para llegar a la cima del mundo. Como cualquier persona reencarnada que no era completamente tonta. De hecho, esta fue la parte más fácil a pesar de que necesitaba esforzarme mucho. Bueno, otros compañeros reencarnados lograron hacerlo, ¿por qué yo no? Bueno, a pesar de que eran personajes ficticios, existía la teoría de que los sueños de las personas eran un fragmento de sus recuerdos de diferentes universos, por lo que tal vez, estos protagonistas de Isekai existen en alguna parte. Bueno, hasta cierto punto, todo debería estar más o menos dentro de mis capacidades y podría ajustar mi actuación a medida que avanzamos hacia el corazón del imperio, pero el verdadero problema está en otra parte. Blanca no necesitaba saber sobre esto, por supuesto, porque era suficiente para ella saber sobre los objetivos principales por ahora. Había al menos 5 problemas principales que debían ser atendidos con la máxima cautela e inteligencia. A eso se sumaban algunas variables impredecibles que debían vigilar y reajustar mi plan de acuerdo con el desarrollo de la situación. La actuación fue sólo una fachada, pero no debe tomarse a medias, sin embargo, fue sólo un detalle relacionado con un problema mayor. Sí, la actuación estaba relacionada con el tema que llamé la sombra de la Santa Iglesia. También estaba el verdadero rostro del imperio, el habitante desconocido, la villana y la invasión secreta. Todos estos temas estaban relacionados entre sí, pero debían ser atendidos al mismo tiempo que avanzaba la ejecución del plan. Por ejemplo, para ocuparme de la cuestión del verdadero rostro del imperio, necesitaba explorar la sombra de la Santa Iglesia. Lo mismo con los otros tres problemas, pero eso debe hacerse teniendo en cuenta las variables impredecibles como la familia Raizel, la familia de Liu, los guardianes, los otros estudiantes destacados, los otros lores influyentes, etc. En otras palabras, todo lo que pudiera afectar el plan aunque fueran sólo cuestiones temporales. Eran impredecibles porque no tenía suficiente información en mi mano. Además, estaba siendo un poco optimista y esperaba que los incidentes como lo que le sucedió a nuestro planeta no sucedieran con frecuencia porque, aunque podría ajustar el plan, no sabía cuándo me perdería algunos detalles cuando algo así sucediera. Además de esto, sabía que el ser desconocido no estaba interfiriendo directamente con el curso de las cosas hasta ahora, pero la posibilidad de que cambiara de opinión no era baja. Por lo tanto, necesitaba pensar en una forma de enfrentar esta eventualidad, pero aunque no tenía miedo de enfrentarme a esta existencia, aún no era lo suficientemente fuerte para manejarla. Pensando en todo eso, imaginé una opción en la que sólo sigo la corriente porque podría haber sido fácil enfrentar a mis enemigos de frente y simplemente avanzar, pero incluso si tengo éxito al hacer eso al final, no sería divertido si yo fuera el único que llegara al mundo que planeé crear, ni siquiera podía imaginar lo que sentiría. Esta fue también la razón por la que dejé algunas de las versiones mejoradas del clon de cristal con mis padres. Con eso, mis padres sobrevivirían incluso si un pulpo gigante apareciera de nuevo. Ahora que lo pienso, también tenemos que hacer algo con esa chica, murmuré. ¿Estás hablando de esa chica de cabello castaño? Y me he estado preguntando sobre esto por un tiempo, ¿pero cuántos años tienes? Blanca y ella volvían a ser las mismas de siempre cada vez que hablaba. Bueno, no esperaba que interpretara el personaje a la perfección de repente, pero sabía que no debía dejarla hablar demasiado a partir de ahí. Dejaré eso a tu imaginación. Bueno, aunque la presencia de esa chica no es necesaria para nuestro plan, también podría volverse problemática de muchas maneras si no se maneja con cuidado. También le debo mucho a Lord Tillyard, así que este es el lo menos que puedo hacer, dije, pensando en algunos métodos para manejar a Amelia. ¿Qué vas a hacer exactamente? No eres la mejor para tratar con mujeres, al menos eso puedo decirte, remarcó Blanca. Bueno, ¿acaso no estás mostrando tu verdadero carácter ahora? Eres bastante linda a pesar de la imagen que intentas representar. Por supuesto, solo quería saber eso también, respondí. Al escuchar mis palabras, Blanca no mostró ninguna reacción excesiva pero tampoco dijo nada. Trata de trabajar en tu postura para caminar y pararte. Iré a verla un rato, dije, luego salí de la habitación y comencé a explorar la nave. La nave en sí podría considerarse una nave de clase alta, y estaba equipada con muchas instalaciones que harían que la mayoría de las cinco estrellas de la Tierra parecieran baratas. Entonces, ¿dónde está su habitación, Cristal? Tienes que llegar a la escalera al final del pasillo y la habitación está justo arriba de esa escalera, dijo Cristal. Así que la tratan como una persona extremadamente especial, ¿eh? Tiene todo un piso solo para ella, murmuré. Parecía que Lord Tillyard estaba tratando de darle a Amelia una vida muy cómoda, pero parecía que ella se acostumbró demasiado a vivir de esa manera, así que al final se olvidó de sus privilegios y lo trató como algo normal. Al final, incluso darle una vida de tan alta calidad no resolvió sus problemas y el señor parecía haberse quedado sin ideas. En cuanto a mí, sabía que solo el hecho de que hubiera un rastro de corrupción emanando de ella ya daba una idea general de cuál podría ser su problema. Aún así, no era como si la ayudara por amabilidad o algo así. Sin embargo, le permitiría pedir ayuda, pero incluso si no pedía ayuda, necesitaba que entendiera que estaba siendo un dolor para todos los que la rodeaban. Por lo tanto, si pensaba que podía resolver su problema sola, también debería poder hacer algo con respecto a su actitud. Después de todo, tratarla como si fuera una niña o sermonearla no haría nada bien. ¿Es esta la habitación? Me paré frente a la puerta de la habitación de Amelia. Sí, parece estar cerrado, comentó Cristal. Amelia, soy yo, Adam. Voy a entrar, dije, abriendo la puerta cerrada con facilidad. ¿Y qué, por qué estás aquí? Vete. Amelia gritó. Parecía que estaba cansada de usar un vestido caro, porque su ropa era similar a lo que podría considerarse un pijama, y su cabello estaba todo menos bellamente arreglado, como debería haber sido el cabello de una dama noble. En otras palabras, se veía andrajosa y al mirarla a la cara, pude ver que no pasó las últimas horas durmiendo. ¿Por qué debería hacer eso? Acabo de llegar aquí, dije. ¿Qué? Guardia. Guardia. Amelia gritó, pero las habilidades de cristal no eran algo de lo que burlarse cuando se trataba del confinamiento total de una habitación. Ignorando a la chica que gritaba frente a mí, tomé una silla cercana y me senté dignamente mientras cruzaba las piernas. Verás, si no causaras ningún problema a nadie, te habría dejado en paz. Y te ves lo suficientemente inteligente como para entender que tu comportamiento está causando muchas preocupaciones innecesarias a tu familia. Así que aquí está la pregunta, ¿eres tú? ¿Simplemente siendo un dolor para todos por puro egoísmo, o estás haciendo todo lo posible para lidiar con cualquier problema que tengas pero aún necesitas ayuda? Por supuesto que me ocuparé de ti si solo estás siendo un, perdóname por el lenguaje que yo voy a emplear, mocoso de mierda, le dije. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No toleraré esto por más tiempo, Amelia se puso de pie y trató de salir de la habitación. Hice una pregunta. ¿Eres incapaz de mantener una conversación como un humano normal? ¿Necesitas ayuda o no? Dije con una voz tranquila pero imponente, y mi cabello se onduló de forma poco natural mientras se volvía un poco grisáceo. Amelia se detuvo cuando escuchó el tono de mi voz, y parecía que estaba asustada. Asustar no era mi objetivo, así que sorprendía mi aura. Yo, déjalo en paz, murmuró en voz baja. Está bien, te dejaré en paz, pero solo si dejas de comportarte como un niño mimado y actúas como la dama adecuada que está a punto de asistir a la Sagrada Academia. Pedir ayuda cuando sea necesario no es una debilidad, porque necesitas un cierto nivel de determinación de admitir tus defectos. Sin embargo, si crees que puedes arreglártelas y no causar problemas a las personas que te rodean, reconoceré que puedes manejar tus problemas solo, pero no toleraré ese comportamiento a partir de ahora porque me haría quedar mal si la gente me viera contigo mientras actúas de esa manera. Mancharía el nombre de mi familia y mi orgullo. No sé cómo te sientes acerca de tus padres, tu familia o tu orgullo, pero me preocupo por mía. ¿Entiendes? Dije con una voz muy suave que no era a mí. O está bien Amelia pareció sorprendida por lo que dije. Está bien. Háblame si no puedes soportarlo más. Estoy familiarizada con ciertas cosas, dije, y luego salí de la habitación de Amelia. Capítulo 138 Al corazón del imperio, parte 6. Punto de vista en tercera persona. Todo el personal activo dentro de la nave espacial en la que viajaban Adam, Amelia y Blanca era profesional y leal a su señor. Su tarea era asegurarse de que Amelia, la hija del señor, y su invitado, Adam, tuvieran un viaje sin estrés y llegaran sanos y salvos al planeta principal de la familia Raizel. El señor habló con el capitán mismo y le pidió no como un señor sino como un padre que se asegurara de que su hija pudiera tomar la prueba de la academia con buena salud. Capitán, la señora Amelia se niega a comer. No abría la puerta de su habitación, le informó al capitán una mujer de aspecto maduro que vestía un elegante traje de sirvienta y tenía el cabello atado en moños. Al escuchar las palabras de la sirvienta, el capitán frunció el ceño como si estuviera pensando profundamente en qué decir a continuación. De hecho, su señor le había encargado que cuidara de su hija, pero no sabía qué hacer con una niña tan problemática. También tenía miedo de enojar a Amelia, lo que complicaría las cosas, ya que sabía que el señor mimaba demasiado a su hija. El capitán suspiró. Está bien, iré a hablar con ella, murmuró y todos los que estaban dentro de los compartimentos simpatizaron con él. Estos últimos meses, la actitud de Amelia causó muchos problemas no sólo a sus padres, sino a todos los que la rodeaban. Aún así, estas personas sabían que Amelia no era así antes, por lo que asumieron que estaba pasando por algún tipo de fase. Incapaces de decir nada, las sirvientas y las demás personas que trabajaban para la familia Tillyard tuvieron que soportar la actitud problemática de Amelia, pero a medida que pasaba el tiempo, se les hizo más difícil tratar con ella. ¿Cómo debería tratar con ella cuando ni siquiera tengo una hija? No puedo ni imaginar lo que pasa por su mente en momentos como este, pensó el capitán mientras se dirigía hacia la habitación de Amelia con una cara dura. Las sirvientas que lo seguían por detrás no dijeron nada, pero sus sentimientos estaban escritos en sus rostros. Por supuesto, ponían una sonrisa brillante cuando estaban frente a Amelia porque era su deber hacerlo. No importaba lo que hiciera Amelia, no podían regañarla. Vaya a pesar de todo eso, algunos de ellos se preocupaban por Amelia. Recordaron lo buena chica que era antes. ¿MMM? El capitán se sorprendió de repente, mirando la silueta del individuo que pasaba por la esquina que conducía a la habitación de Amelia. Ese era el hijo de Lord Julius, ¿verdad? ¿Se dirige hacia la habitación de Lady Amelia? Una de las cuatro sirvientas preguntó como si confirmara si todas vieron lo mismo. El capitán no dijo nada y solo aceleró el paso, sin embargo, solo pudieron ver la silueta de Adam entrando a la habitación de Amelia luego de llegar al piso de arriba. ¿Ella la dejó entrar? Una de las sirvientas comentó y otras tres sirvientas parecían tan sorprendidas como ella. El capitán, sin embargo, frunció el ceño después de ver lo sucedido. Estaba preocupado por el hecho de que dos jóvenes de diferentes géneros ahora estaban solos dentro de una habitación. Por lo que pudo ver, Adam parecía ser un buen hombre pero no sabía lo que estaba tratando de hacer al visitar a Amelia dentro de su habitación. ¡Toc! 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 Lady Amelia, por favor abre la puerta. El capitán llamó a la puerta varias veces pero no hubo respuesta. Ni siquiera podía oír nada desde el interior de la habitación. Continuó gritando el nombre de Amelia por un tiempo, pero no importaba cuántas veces lo intentara, no podía obtener una respuesta de ella. Pensando que algo raro debía estar pasando, el capitán decidió forzar la puerta. Retrocedan, usaré mi poder para abrir la puerta, dijo el capitán y las sirvientas asintieron ante sus palabras. Sin embargo, cuando el capitán estaba a punto de reunir las partículas primordiales dentro de su puño, notó que algo andaba mal. ¿Qué está pasando? No puedo moverme. El capitán estaba confundido porque nunca antes había experimentado algo así. Las sirvientas también quedaron desconcertadas al ver al capitán parado frente a ellas sin moverse. Pero cuando estaban a punto de preguntarle al capitán, la puerta se abrió y un joven salió de la habitación. Adam cerró la puerta lentamente de una manera muy ordenada y se paró con dignidad frente al capitán. Por lo que puedo ver, parece que tienes algunos problemas para manejar a nuestra señora. Déjame responder a tus preguntas, dijo Adam con una voz profunda e imponente que era misteriosamente agradable de escuchar. Además, aunque el capitán no preguntó nada, parecía que Adam ya sabía lo que estaba pensando. Mirándolo, las sirvientas solo pudieron contener la respiración cuando sus ojos rojos carmesilas miraron. Lord Tillyard personalmente me pidió que hablara con Amelia y la ayudara si es necesario. Es por eso que estoy aquí, y también porque soy una de las pocas personas que puede entender por lo que está pasando a pesar de no estar cerca de ella. Esto es todo lo que necesitas saber ya que todo lo demás es personal, y me aseguraré de que siga siendo así a menos que Amelia decida lo contrario, dijo Adam, luego desactivó su poder. Al decir esto, Adam hizo un punto y todo lo que había sucedido parecía estar demostrando su punto. El capitán y las sirvientas estaban confundidos por las palabras de Adam, pero inmediatamente pasó al siguiente tema. Tendremos una cena adecuada hoy. Amelia comerá conmigo, así que ayudaría si incluye su plato favorito. Estoy seguro de que sabes lo que le gusta. Llegaremos al comedor en 30 minutos, así que podrías preparas una mesa para nosotros. Adam continuó sin dejar que el capitán o las criadas lo interrumpieran. Su presencia era imponente, pero no era como si estuviera usando algún tipo de amenaza. Fue su actitud, su voz y también el misterio que lo rodeaba lo que hizo que el capitán y las doncellas se sintieran como si estuvieran frente a un señor. Desde que Adam comenzó a hablar, la idea de que estaban hablando con alguien de la misma edad que Amelia ni siquiera pasó por su mente. Aún así, el capitán tenía algunas dudas, mirando a Adam que parecía ser un señor. ¿Me veo como el tipo de persona que haría algo tan despreciable como poner un dedo sobre Amelia? Adam hizo esta pregunta mientras miraba al capitán directamente a los ojos. El capitán inmediatamente sintió la presión del aura de Adam y comprendió que Adam ni siquiera necesitaría levantar el dedo para matarlo. Por supuesto, esa no era la intención de Adam, pero para los poseedores de obsequios de bajo nivel y las personas sin obsequios, su sola presencia los haría sentir presionados incluso si no estaba actuando. Adam era alto y sus músculos estaban perfectamente equilibrados mientras sostenían su cuerpo, dándole la capacidad de pararse de una manera imponente y perfectamente digna cuando se enfrentaba a alguien. No, Lord Adam. Prepararemos su cena, dijo el capitán, sabiendo que una persona como Adam ni siquiera se preocuparía por alguien tan problemática como Amelia si no fuera por la petición del señor. Te lo agradezco, dijo Adam y miró al capitán y las doncellas alejarse, luego entró de nuevo en la habitación de Amelia. Creo que escuchaste eso. Dije que te dejaría en paz si tu comportamiento no molestaba a nadie, pero parecía que estas personas estaban pasando por un momento difícil por tu culpa. No me gustaría que la familia Raizel viera algo así. Una cosa, dijo Adam y basó su deducción en el hecho de que las personas inteligentes siempre observaban el comportamiento del personal que trabajaba para cierta persona para recopilar mucha información sobre ellos. ¿Qué? ¿Por qué ese es tu problema? Amelia replicó. No me malinterpretes. Al igual que tú, solo me preocupo por mí mismo la mayor parte del tiempo, pero me aseguro de que mis acciones no causen problemas a otras personas porque eso me haría quedar mal y no quiero que la gente menospreciarme porque me preocupo por mí mismo. ¿Y tú? ¿No tienes ningún respeto por ti mismo? Bueno, puedes responder esa pregunta solo, pero por ahora, vístete bien, vamos a tener una cena adecuada. Adam continuó. ¿Qué? ¿Y quién es ella? ¿Cuándo apareció aquí? Puedo hacer muchas cosas que ni siquiera puedes imaginar. Su nombre es Cristal, ella te ayudará a vestirte. Si quieres que te dejen sola, asegúrate de hacerlo con elegancia como una dama noble. Lo haré. Esperando afuera, dijo Adam y salió de la habitación. ¿Quién eres? Oye, no me toques. No voy a ir a ninguna parte. Amelia comenzó a forcejear cuando Cristal trató de quitarse la ropa. Sin embargo, dos de los clones de Cristal aparecieron y comenzaron a sujetarla. Amelia siguió gritando y llorando como una niña literal, pero la mirada apática en el rostro de Cristal no cambió. Maestro, ya puede entrar, dijo Cristal después de un rato. Si crees que lo que estoy haciendo es malo, entonces debes recordar que tu madre estaba llorando. Y si no sientes nada después de escuchar eso, tendré que tratar contigo más en serio, dijo Adam y estiró su mano frente a Amelia de manera elegante. Por supuesto, se refería al hecho de que la corrupción podría haber afectado la mente de Amelia cuando dijo esa última oración, lo que haría las cosas más problemáticas. Capítulo 139 Al corazón del imperio, parte 7, después de reunirse con Blanca, Adam se dirigió al comedor mientras acompañaba a Amelia. Ya se había preparado una mesa para ellos y algunas sirvientas, un chef y otro personal esperaban su llegada. Actúa como un verdadero noble. Estas personas te respetan y se preocupan por ti, así que no los decepciones, murmuró Adam a Amelia, pero ella no parecía complácida en lo más mínimo por lo que estaba sucediendo. Después de que se sentaron, el chef les preguntó qué les gustaría cenar y comenzó a dar algunos detalles sobre los platos que preparaba. Adam eligió lo que le gustaría comer según lo recomendado por el jefe, pero Amelia volvió a actuar como una niña problemática, sentándose de una manera extremadamente vulgar y apoyando su cabeza con la palma de la mano mientras apoyaba el codo en la mesa. Amelia, espero que recuerdes lo que discutimos antes Adam le recordó después de ver su comportamiento. Han. HMPH. Amelia se burló como si dijera que Adam no podía hacerle nada frente a estas personas para que actuara como ella quería. Adam sabía que la corrupción tenía algo que ver con su comportamiento, pero era tan irritante de ver. Por lo tanto, incluso había pensado en la posibilidad de que Amelia estuviera en algún tipo de fase rebelde. El chef parecía no saber qué hacer después de mirar a Amelia. Ella tendrá lo mismo que yo, le dijo Adam al chef. El chef dudó un poco pero al ver la cara de Adam, inmediatamente asintió a la solicitud. ¿Qué? Yo. Guaya. ¿Qué es esto? Amelia sintió que algo frío le tocaba el cuerpo y luego le envolvía las caderas, el cuello, los brazos y las piernas. De repente, estaba sentada derecha de una manera muy incómoda, pero al menos era mejor que su postura anterior. No me diste a elegir. Desafortunadamente, no soy el tipo de hombre al que le gusta cenar con un perdóname por el lenguaje que voy a emplear, mocoso de miedo, dijo Adam, sentándose elegantemente frente a él. Amelia. Blanca no dijo nada pero al hacerlo parecía la esposa del señor. No había rastro de su actitud ruda o aura de guerrera y desprendía una vibra refinada y casi exótica. Al mirar a Adam y Blanca, el personal del barco quedó asombrado y no pudieron evitar admirar lo que estaban viendo. Dos personas extremadamente hermosas con un aura noble y actitudes graciosas pero con una presencia muy autoritaria. Comparada con ellos, su dama parecía una especie de plebeyo que carecía de sentido común y esto los hizo sentir un poco avergonzados. En consecuencia, que el señor le pidiera a Adam que cuidara de su hija tenía sentido y aunque no escucharon lo que estaban discutiendo Adam y Amelia, pudieron ver que Amelia estaba actuando un poco más como una noble. Oye. Guardia. Le contaré a mi padre sobre esto. Amelia comenzó a gritar pero no podía moverse. Ahora, me estoy preguntando seriamente sobre tu problema. La pregunta es, ¿por qué sigues actuando de la manera que lo haces a pesar de saber que estás siendo una molestia para todos los demás? Bien, resolvamos este misterio aquí mismo, continuó Adam. No te preocupes, nadie sabrá lo que descubriré aquí hoy. Me niego a hablar contigo. No puedes obligarme a decir nada, dijo Amelia. ¿Mmm? Ah, bueno, no necesito que digas nada en primer lugar. Solo estoy hablando conmigo mismo, murmuró Adam, ignorando la reacción de Amelia. Pronto, el chef llegó con la comida y las camareras lo ayudaron a poner la mesa. Disfrute de su comida, dijo el chef y se inclinó respetuosamente. Gracias, dijo Adam. Después de eso, Adam comenzó a probar la comida y su expresión mostró que estaba buena. Si comes este tipo de comida todos los días, dudo que tu problema esté relacionado con tu estilo de vida. Además, tus padres no son el tipo de personas que te impondrían sus ideales o sueños. Te tratan bien, te aman y se preocupan por ti. Tu entorno también se preocupa por ti y, a pesar de tu actitud problemática, todavía esperan que madures y te des cuenta por ti mismo de que estás siendo un dolor para todos. En otras palabras, tienes una familia maravillosa y crecí en un ambiente muy positivo. Adam dejó de comer y miró a Amelia, que se negaba a comer nada. Entonces, ¿por qué eres así? Señaló. Tengo algunas teorías, pero espero que la mayoría de ellas no sean ciertas. Sin embargo, por lo que pude observar, probablemente estés tratando al mismo tiempo de ocultar algo y pedir ayuda porque lo que te está pasando no es algo. Puedes discutir con cualquiera. Esta es la teoría que prefiero que sea cierta porque si la razón de esto es otra cosa, entonces tendría que tratarte de manera diferente según tus intenciones. Amelia aún se negaba a participar en la conversación, pero lo que dijo Adam la hizo fruncir el ceño un poco. Sigamos con esta teoría por ahora y descubramos qué estás tratando de ocultar. Tu padre dijo que esperabas asistir a la Sagrada Academia y no es una exageración decir que este es tu anhelado sueño. Por lo tanto, a menos que has cambiado de opinión y has decidido adoptar una actitud muy problemática sólo porque tenías ganas de rebelarte, no querrías desechar todos tus esfuerzos para reprobar el examen, hacer el ridículo, empañar el nombre de tu familia y convertirse en un completo fracaso. Realmente espero que este no sea el caso, continuó Adam con su deducción. Considerando todo eso, el problema podría ser un factor externo, por ejemplo, una persona, un evento, pero también puede ser un factor interno, como un cambio en tu cuerpo o tu don. O, no puedes usar tu regalo cuando estás cerca de mí, así que eso no es el problema. Entonces, me pregunto, ¿cuáles de estas son las razones? ¿O pueden ser también todas esas? Aún así, mirándote, puedo decir que hay un factor externo detrás de esto, y parece que te considerabas a ti mismo, que de alguna manera estabas afectado por este factor externo, peligroso si otras personas entraban en contacto contigo, por lo tanto, adoptaste esta actitud a pesar de que podría arruinar tu vida entera. Al escuchar a Adam, los ojos de Amelia se abrieron, y parecía que estaba tratando de decir algo, pero se contuvo. Me detendré aquí por hoy, y como puedes ver, lo que sea que te esté pasando o pueda pasar si estoy cerca de ti, no me afecta. Todo lo que discutimos aquí no saldrá de esta habitación. Ahora come, estás a salvo, agregó Adam. Adam no pudo determinar la razón exacta detrás del comportamiento de Amelia, pero parecía que no sabía qué más hacer, y lo que estaba sucediendo era grave, por lo que incluso si tenía que desechar todo, quería quedárselo para ella. Adam sabía que si la ayudaba de la nada, podría complicar las cosas ya que no tenía suficiente información sobre cómo la corrupción logró llegar a Amelia. Lord Tiliar dijo que ella comenzó a actuar de manera extraña hace unos meses, pero sólo visitó nuestro planeta antes de esto y nunca viajó a ningún otro lugar antes. Cristal se aseguró de explorar toda la ciudad y buscar amenazas que pudieran dañar a mi familia, pero no había nada sospechoso, por lo que el origen no estaba en su planeta, pensó Adam. Después de conectar los puntos, Adam se dio cuenta de que algo le sucedió mientras visitaba su planeta. Y buscando en su memoria recordó a una niña el día después del incidente de la ceremonia de mayoría de edad. Tratando de profundizar, recordó lo que dijo Pride sobre cómo algunas personas lo observaban, y también sobre la carta que escribió José Pine, describiendo a alguien que supuestamente lo sabía todo. Ahora, la pregunta era, ¿por qué este objetivo, Amelia? Aún así, pensando en esto, Adam sabía que había seres extremadamente fuertes en este mundo, y si Pride no hubiera usado su autoridad para borrar el tiempo en el que sucedió el evento de la repentina transformación de Adam de la mente de las personas, las cosas no habrían terminado. Hasta la forma en que lo hizo. Dime, ¿cuál es exactamente tu don? Todo me llevó a pensar que es la causa de todo esto. Esta vez, Amelia no pudo seguir con su actuación y dijo algo. Tú, deberías haberte mantenido alejado de mí, dijo Amelia, luego se puso de pie y se alejó, pero su comportamiento y su expresión habían cambiado. Adam miró a Amelia mientras salía de la habitación y se preguntó si lo que estaba pasando podría ser más grave de lo que pensaba. Inesperadamente, vio un vínculo entre lo que le estaba pasando a Amelia y el que habitaba detrás del imperio. Esto es malo, su hija había entrado en un territorio peligroso, Lord Tilliard, pensó Adam para sí mismo. La nave llegaría al planeta bajo la jurisdicción de la familia Raizel en un par de horas, pero Adam ya había comenzado a ajustar su plan nuevamente. Capítulo 140 Los Raizel Los Raizel alguna vez fueron una de las personas más influyentes del imperio, pero después de que el emperador actual llegara al poder, su influencia había disminuido y, aunque se mantuvieron entre los 100 primeros de la familia más influyente, su caída fue evidente. Sin embargo, cuando Redmond von Raizel llegó al poder, la familia Raizel estaba en ascenso una vez más. Redmond era una persona inteligente y como cabeza de familia, rápidamente entendió que había algo inusual en el curso de los acontecimientos que habían sucedido en los últimos años, pero también sabía que podía aprovecharlo. Esta fue la oportunidad para que la familia Raizel volviera a estar en la cima, pero también fue una tarea desafiante. El primer objetivo de Redmond era reunir personas competentes, nutrirlas y ubicarlas dentro del imperio para aumentar su influencia desde adentro. Sin embargo, todos los lores influyentes ya habrían pensado en tal cosa. Por lo tanto, Redmond necesitaba a alguien especial que pudiera liderar todos los talentos que él cultivó. En otras palabras, estaba invirtiendo en la nueva generación. Redmond sabía que se avecinaba una nueva era y el surgimiento de la generación platino confirmó su teoría. Aún así, los otros lores ya lo habrían tomado en cuenta también, por lo que todo era solo cuestión de suerte y dedicación. Encontrar personas raras con talento y poseedores de regalos fuertes requería mucho tiempo y, a veces, un lord tenía suerte de tener dos de esas personas en su territorio. En consecuencia, la prueba de la Sagrada Academia era un campo de batalla para los lores y decidiría quién lideraría el imperio en el futuro. Redmond reunió muchos talentos dentro de sus territorios y todos se reunieron en el planeta principal de la familia Raizel. ¿Estás segura de que el hijo de tu hermano vendrá? Escuché que acaba de experimentar algunas experiencias bastante traumáticas. No estoy segura de si el niño está bien considerando que ya se había orinado en los pantalones durante la ceremonia de su mayoría de edad, dijo una mujer en sus treintas. Miraron a Redmond y dijeron estas palabras. Era alta y no vestía un vestido como la mayoría de las mujeres nobles, sino un atuendo morado de aspecto moderno. Su cabello de color cromo ondeaba maravillosamente bajo el suave viento mientras miraba las naves espaciales que llegaban una por una al espacioso aeródromo. Su mirada era intensa y le parecería grosero que alguien se lo dijera, pero su rostro era demasiado hermoso para el de una mujer y las curvas de su cuerpo sugerían que no era una princesa tierna. Él vendrá. Solo juzgó a las personas después de verlas y como él viene, veremos qué tipo de persona es, respondió Redmond. Pero, ¿alguien te ha llamado la atención, Uriyea? Sí, algunos. De todos modos, solo quieres ver a tu sobrino, ¿no? Julius también es un tipo bastante extraño, dejando que su hijo venga aquí así después de lo que pasó. Uriyea sabía que Redmond intentaba cambiar de tema pero siempre sintió curiosidad por el trato entre Redmond y su hermano Julius. Mi hermano es bueno y eligió honrar la promesa que le hizo a una mujer soltera. Su hijo, en cambio, no tiene nada que ver con la promesa que le hizo y mi sobrino ciertamente puede decidir por sí mismo. Incluso Julius debe haber entendido que no podía evitar que fuera y descubriera el mundo. Redmond se refería al hecho de que Adam desapareció mientras no estaba con sus padres, por lo que concluyó que Adam debió haber ido a algún lugar solo cuando ocurrió el incidente. Por supuesto, había ayudado a Julius durante los últimos meses y también estaba al tanto de la lesión de su hermano. Pero Julius había tomado una decisión, por lo que Redmond se mantuvo neutral y solo ayudó a su hermano como lo hubiera hecho un buen señor. Bueno, no puedo decir que soy fan de lo que hizo tu hermano, pero al menos él asumió las responsabilidades de su decisión, dijo Uriella mientras ambos seguían observando a los jóvenes que desembarcaban de las distintas naves espaciales. Bueno, espero ver en qué tipo de persona se ha convertido su hijo. Sin embargo, pareces esperar grandes cosas de este niño. No me digas que quieres darle ese papel. Como dije, solo juzgo a las personas después de conocerlas y observar sus habilidades. Aunque, espero que sea alguien de la familia quien lidere esta nueva generación. El imperio está comenzando a colapsar desde el interior y tal cosa debe ser prevenido por muchos costos. De lo contrario, no habrá familia de la que preocuparse, respondió Raizel. ¿Eso otra vez? Digo que te preocupas demasiado. El nuevo emperador está haciendo un buen trabajo. Si lo que dijiste es cierto, entonces no estaría parado aquí y habría pasado más tiempo con mi esposa y mi hija. Desafortunadamente, no puedo dormir por la noche porque cuanto más me preocupo por mi familia, más cosas aparecen. Incierto. Bueno, no lo sé. Tal vez eres demasiado sensible. Realmente deberías tomarte un descanso e ir a algún lado con tu familia después de que esto termine, dijo Uriela y, a pesar de su actitud intimidante, estaba claro que era una amiga que se preocupaba por Redmond. De hecho, Redmond y Uriela se conocen desde que eran niños. Me veo tan cansada. Redmond se masajeó la sien. Tienes razón, tal vez necesito algo de tiempo libre. Manejar todos los problemas relacionados con la familia Raizel y su territorio afectó a Redmond porque, a diferencia de otros lores incompetentes, se tomó todo en serio. Al igual que Julius, Redmond también se dedicó a sus funciones. Parece que casi todos están aquí. Solo que la familia Tillard aún no ha llegado, junto con tu sobrino, comentó Uriela. Bueno, eso es comprensible teniendo en cuenta todo lo que había sucedido. Incluso me sorprende que el propio Adam haya aceptado venir aquí. Eso ya dice mucho sobre su carácter, pero ya veremos. Los jóvenes que llegaron de diferentes naves espaciales se reunieron en un área espaciosa. Saludos a todos. La voz de Uriela fue amplificada por un micrófono y logró captar la atención de todos. Algunos de los jóvenes allí reunidos se conocían entre sí por lo que se empezaron a formar grupos ya que nadie quería sentirse excluido. Sin embargo, la voz de Uriela hizo que todos miraran hacia la mujer parada sobre algo frente a ellos. Todos eran hijos de Lor por lo que esperaban ser recibidos de manera más formal, por lo que luego de ver a Uriela, comenzaron a charlar entre ellos. ¿Qué te hace noble? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Conocimiento? Por supuesto, todo eso es necesario, pero en este mundo no es suficiente. Así que a partir de aquí, descubrirás qué más te hace verdaderamente noble, después de diciendo eso, Uriela chasqueó los dedos y luego aparecieron algunos portarregalos de alto nivel. En primer lugar, debes tener disciplina. Forma una línea de 10. Uriela ordenó pero los jóvenes se veían confundidos. Al ver a Uriela chasquear el dedo y los portadores de regalos de alto nivel desataron su aura. Piensa en esto, eres un noble y actúas como un noble porque solo tienes miedo. Si es así, entonces puedes irte ahora. Un noble que no tiene ninguna disciplina y no reconoce la jerarquía del poder no es un noble pero algo peor que un esclavo. Todo funciona porque hay una jerarquía de poder e imagínense cuando algún día lleguen a la cima pero los que están debajo de ustedes no respeten esta jerarquía de poder. Caos. Sin respeto y disciplina, solo caos reinar y no necesitamos eso aquí. Continuó Uriela. Tú, tú y márchate de inmediato, no te necesitamos aquí. Estas personas solo estaban allí para probar tu habilidad de actuar como un noble, señaló Uriela a tres jóvenes que liberaron su poder después de ver el regalo de alto nivel. Titulares. ¿Qué? No aceptaré esto. Nos estabas amenazando. Al escuchar las palabras de Uriela, los jóvenes comenzaron a quejarse. ¿Estás insinuando que ya has deducido la identidad de estas personas? Como nobles, ¿qué es lo primero que deberías haber hecho en una situación como esta? Regresa a casa y encuentra y encuentra la respuesta a estas preguntas. Al ver lo que sucedió, todos los demás se alinearon de inmediato a pesar de que realmente no entendían lo que Uriela estaba tratando de lograr. Soy consciente de que creciste en un mundo en el que pensabas que estabas en la cima, pero aquí estás en la parte inferior de la jerarquía. Estas personas no usan ropa elegante, pero están por encima de ti en todo. Ahora, míralos de nuevo, ¿qué los convierte en nobles? A partir de aquí, te dividirás en un grupo de diez y trabajarás con uno de ellos. Antes de que comience la prueba, debes comprender qué es exactamente lo que está en juego aquí. Continuó Uriela. Sin embargo, después de que terminó de decir estas palabras, algo más llamó la atención de todos. Capítulo 141 Llegada, Parte 2. Todos miraron hacia la nave espacial que estaba a punto de aterrizar en el aeródromo. Varios pensamientos vinieron a su mente pero nadie dijo nada, sabiendo que Uriela ciertamente no toleraría tal comportamiento. Sin embargo, la propia Uriela tenía los ojos pegados a la entrada principal de la nave mientras se abría lentamente. Estaba bastante interesada en ver cómo era el sobrino de Redmond y no estaba dispuesta a tratar a Adam de manera diferente solo porque de alguna manera estaba relacionado con la familia Raicel. Reddy parece tener demasiadas expectativas para este mocoso, pero no haré ninguna excepción con él. Tiene que trabajar hasta los huesos para demostrar su valía. Estos pensamientos cruzaron por la mente de Uriela mientras esperaba que Adam apareciera. A diferencia de Uriela, todos los demás se preguntaban a qué familia pertenecía el escudo grabado en el barco. Aún así, no iban a ser bien recibidos sin importar quiénes fueran o eso pensaban todos, recordando lo que acababa de suceder. PS HHH Un humo blanco escapó del interior de la nave cuando se abrió la puerta principal y, de repente, apareció una silueta. M. Un hombre alto con suave cabello color ébano miró a las personas debajo de él con ojos rojos carmesí. Su estatura era sin duda la de un gobernante y su aduendo era de una nobleza innegable. Una mezcla de blanco, dorado y morado oscuro. Después de eso, apareció otra persona y se paró a su lado. Una vez más, todos quedaron asombrados por lo hermosa que era la segunda persona. Una mujer con cabello largo color ébano y también cabello rojo carmesí. Su piel era tan pálida como la nieve pero de ninguna manera se veía sin vida, por el contrario, a pesar de no mostrar ninguna expresión legible en su rostro, su presencia no era más débil que la del primer individuo. Luego, apareció otra persona, pero a diferencia de los dos primeros individuos, ésta parecía la hija de un señor común. Así, Adán, Blanca y Amelia llegaron sanos y salvos al planeta principal de la familia de Raizel. Después de eso, Blanca caminó elegantemente, como si estuviera guiando a la otra persona que venía con ellos, y caminó hacia el área donde estaban reunidos los demás asistentes. Al ver esto, Adán también comenzó a flotar en el aire y, usando su poder, creó un cuadrado negro plano debajo de Amelia. ¡Wua! Sin entender lo que estaba pasando, Amelia casi se tropieza. Adán ni siquiera la miró y usar su poder para llevarla al lugar donde todos los demás estaban reunidos ya era algo por lo que Amelia debería estar agradecida. Sin embargo, Adán no solo se unió a todos los demás como Amelia, sino que se acercó a Uriela y flotó frente a ella, mirándola. Saludos, mi nombre es Adán Bonquepalta, hijo de Julius Bonquepalta. Mi padre me informó sobre la presencia de alguien a quien se le debe entregar esta carta. ¿Debo suponer que la persona que mencionó es usted o debo buscar a alguien? ¿Más? Adán puso la carta encima de un cuadrado negro y luego se dirigió hacia Uriela. Los otros jóvenes tenían varias expresiones en sus rostros después de ver lo que estaba haciendo Adán, y no solo ellos, incluso los diez poseedores de regalos de alto nivel que estaban presentes allí parecían asombrados. Esto era de esperar considerando que Adán ni siquiera tocó el suelo desde su llegada y aunque nadie podía sentir que su don se activaba, ciertamente estaba usando su don para controlar los extraños metales negros. Este chico, incluso Uriela fue tomada por sorpresa y aunque ella misma era una portadora de regalos de alto nivel, no podía entender cuáles eran exactamente las habilidades de Adán. Además, la persona frente a ella no se parecía en nada a los jóvenes que estaban debajo de él. Aún así, Uriela no podía dejar que Adán no disfrutara de cómo Adán le hablaba. Sintió que él ni siquiera la trataba como alguien relevante y parecía que Adán esperaba que ella lo acompañara a Redmond. De hecho, yo soy el único pero. Bien. Ahora como Lord, debo ir a saludar a mi tío. ¿Podrías guiarme a dónde está? Antes de que Uriela pudiera siquiera decir algo, Adán ya había iniciado sus intenciones mientras se aseguraba de que, a menos que Uriela fuera un noble, no tenía nada que decirle. Esto, por supuesto, había disgustado a Uriela porque no hacía mucho tiempo, parecía haber dominado la atmósfera. Oye chico, deberías aprender algo y saber cuál es tu lugar, dijo Uriela de manera intimidante. Mirándote, puedo decir que eres una persona bastante importante, pero no eres la esposa de mi tío, ¿verdad? Además, todos los presentes no son un señor. Sin embargo, cuando me viste venir, ni siquiera te diste cuenta. Actúa de acuerdo a tu estado, e incluso tuve que comenzar la conversación. ¿Me estás engañando? Adán dijo imponente, y de repente todos sintieron una presión sufocante. Adán ahora era oficialmente el señor de Kepalta y, a pesar de su aspecto, no tenía la intención de permitir que nadie se burlara de él o de su título solo porque era joven. Sus circunstancias eran realmente inusuales y probablemente era el Lord más joven en la historia del imperio. Tú. Un Lord. Uriela. Antes de que Uriela pudiera terminar la oración, Redmond gritó su nombre. Pronto, Redmond apareció desde el interior de uno de los edificios. Él es Adán von Kepalta, el señor de Kepalta. Debes tratarlo con respeto, continuó Redmond en tono serio. Al ver a Redmond, Adán finalmente aterrizó en el suelo y saludó a Redmond con respeto. Expreso mi sincero agradecimiento por todo lo que ha hecho, Lord Raizel. Soy Adán von Kepalta, hijo de Julius von Kepalta, y actualmente, el que ostenta el título de Lord después de que mi padre le otorgó el título. Sí, lo sé. No necesitas ser tan formal. He estado esperando tu llegada. Discutamos adentro, dijo Redmond y le pidió a Adán que lo siguiera. Ciertamente, respondió Adán, y luego apareció un cuadrado negro y plano debajo de Blanca, llevándola al lado de Adán. Después de que se fueron, todos los demás parecían confundidos, pero Uriel ya rápidamente tomó el control nuevamente y luego comenzó a explicar varias cosas. Amelia parecía confundida al ver lo que estaba pasando y el hecho de que ella se quedó atrás junto con todos los demás. Después de sentarse cómodamente dentro de una habitación lujosa, Adán finalmente quedó satisfecho con la forma en que fue recibido. Por supuesto, no había sobrepasado sus límites y mostró respeto por Redmond y no mostró ninguna actitud desagradable que mostraría a alguien que estaba cegado por el poder. Entonces, Redmond comenzó a preguntar sobre la situación de Adán y su familia. A esto, Adán comenzó a contarle sobre los eventos que sucedieron a su ceremonia de mayoría de edad. De hecho, es una experiencia bastante horrible. Me alegra ver que al menos no te rendiste y decidiste seguir adelante y enfrentarte al mundo, dijo Redmond después de escuchar la historia de Adán. Gracias por darme esta oportunidad, tío Redmond, dijo Adán con respeto. Redmond le pidió que se refiriera a él como tío porque eran familia a pesar de los viejos problemas, o eso le explicó, pero Adán ni siquiera se sintió incómodo llamando tío a Redmond. No fue porque estuviera actuando, pero después de hablar con Redmond durante unos minutos, se dio cuenta de que Redmond era bastante similar a su padre en muchos aspectos. Adán no esperaba esto y estaba preparado para enfrentarse a un individuo manipulador que haría cualquier cosa para lograr su objetivo. Bueno, perdona a Auriella. Los jóvenes de hoy en día carecen de disciplina y también necesitan estar preparados para la próxima prueba que se llevará a cabo en dos días, agregó Redmond. Me informaron que la prueba se dividirá en dos partes. Estoy seguro de que me irá bien con la primera prueba que está relacionada con mi conocimiento, pero me pregunto sobre la segunda prueba. Tío, ¿tienes más información sobre esta segunda prueba? Estoy realmente impresionado. No esperaba que mi sobrino fuera tan impresionante. Incluso tu padre no era tan sobresaliente como te ves a su edad, dijo Redmond, luciendo como si estuviera realmente impresionado con Adán como persona. Bueno, en cuanto a la segunda prueba. También se dividiría en dos partes. La primera parte se haría a la manera antigua. No estoy a favor de esta, para ser honesto, pero tienes que enfrentarte a otros alumnos. Tú necesitas ganar dos veces antes de poder pasar a la segunda parte de la prueba. A Redmond parecía no gustarle el método adoptado para evaluar a los nuevos estudiantes. No había nada como esto antes y se les pidió a los estudiantes que simplemente mostraran su habilidad luchando contra monstruos ficticios. En la segunda parte de la prueba, te pondrán en un grupo donde los miembros se elegirán al azar. Tu objetivo es ser el primero en llegar a la salida, ya que te pondrán dentro de un espacio especial similar a una mazmorra. Lleno de trampas y monstruos. Honestamente, no veo el sentido de todo esto, pero dijeron que esto era para mostrarle al mundo el poder de la nueva generación. A Redmond no le agradó para nada decir estas palabras, pero para lograr su objetivo, no pudo dudar, aún sabiendo que podría estar poniendo en peligro a todos los jóvenes que reunió. Por eso le pidió a Uriela que preparara a estos jóvenes para lo que estaba por suceder. Capítulo 142 Llegada, Parte 3. Después de que Adán y Blanca se fueran con Redmond, Uriela había comenzado a informar a los demás participantes sobre la prueba. Demostrar que eres fuerte es realmente necesario durante esta prueba, pero incluso si eres fuerte individualmente, si tu grupo no logra pasar la siguiente prueba, los profesores y también los guardianes no te evaluarán bien, dijo Uriela. El tema de esta prueba es la cooperación porque todos en el imperio necesitan trabajar juntos contra los monstruos. Sin embargo, no todos pueden ser líderes, pero sin un líder adecuado, las cosas no irían bien. Ahora mírate a ti mismo y evalúa tus habilidades y tus debilidades, porque si tu grupo necesita un líder pero dudas en asumir la responsabilidad de liderar a todos a pesar de que puedes hacerlo, entonces ya has fallado como noble, por el contrario, si te consideras a ti mismo como mejor que el líder de tu grupo, pero tus contribuciones y acciones son por tu propio bien, entonces fallas como noble. Es por eso que la disciplina es crucial, agregó Uriela. La primera prueba es necesaria para que los demás miembros de tu grupo vean de lo que eres capaz y viceversa. También ayudará al líder a elaborar un plan sabiendo de lo que son capaces sus compañeros. El líder no solo piensa en sí mismo y es por eso que ser fuerte no te convierte en un buen líder, así que no hagas el ridículo si no estás listo para asumir esta responsabilidad, debes apoyar a tu líder y contribuir a todo su plan porque ese es el deber de un noble. Los profesores evaluarían estos dos aspectos durante esta prueba. Lo que Uriela explicó fue de hecho la declaración oficial que emitió el imperio sobre la prueba de la Sagrada Academia. Aún así, Redmond sabía que no era tan simple y su intuición dio en el clavo. La prueba de la Sagrada Academia fue un campo de batalla para personas influyentes y también una fuente de ingresos para otros. Cuantos más participantes afiliados a ellos pasen la prueba, más crecerá su influencia en el futuro. Aún así, esto también permitió al imperio vigilar a la mayoría de los participantes que eran considerados la nueva generación de poseedores de regalos. Ocultos a la vista del público, muchos conflictos internos y luchas por el poder estaban ocurriendo dentro del imperio y los monstruos eran la última de sus preocupaciones. Las buenas personas se corrompieron, los débiles fueron aplastados sin demora y los fuertes se hicieron más fuertes hasta que cayeron a su vez. Era un ciclo interminable. Así, algunos de los que están arriba comenzaron a buscar la manera de prolongar su vida. Por otro lado, algunos sólo se enfocaban en adquirir más dinero para gastar en exceso en cosas mundanas después. Este fue también uno de los estilos de vida más frecuentes que adoptaron algunos nobles y señores. Tales personas vieron la prueba de la Sagrada Academia como una forma de entretenimiento y mucha gente estaba a punto de apostar a los participantes y apostaron una suma astronómica de dinero o incluso algo más extremo sólo por la emoción. Esos señores eran los que estaban aburridos de su vida ya que no tenían la oportunidad de ir en contra de los señores influyentes a pesar de su codicia, por lo que buscaron otros métodos para satisfacer sus malvados deseos. Todo eso era parte del lado oscuro del imperio y debido a su objetivo Adam no pudo evitar enfrentarse a ese tipo de personas. Ahora, debes prepararte y esta gente te ayudará con eso. Partiremos hacia el imperio pasado mañana dijo Uriyea y claramente no estaba relacionada con el lado oscuro del imperio al menos Redmond se aseguró de que ese mundo no la tragara. Sin embargo, entre todos los participantes afiliados a la familia Raizel había algunos jóvenes talentosos con dones particulares y uno de ellos era Amelia a pesar de su actitud problemática. Durante los últimos años, el número de personas que poseían el mismo tipo de don particular había aumentado de manera espectacular y esto hizo que la aparición de individuos excepcionales fuera menos frecuente. Aún así, estos talentosos jóvenes estaban más preocupados por Adam y su identidad que los demás porque, a pesar de sus dones particulares, las habilidades de Adam eran insondables. ¿Cuál era su nivel? ¿Cuál fue su regalo? ¿Qué tan fuerte era? ¿Cuál era su conexión con Lord Redmond? ¿Y por qué estaba con Amelia? Estas preguntas cruzaron la mente de los participantes y Amelia terminó siendo el centro de atención. La presencia de Adam fue impresionante y a los participantes les costó reconocer que tenía la misma edad que ellos. Además, tenía el orgullo de un noble y actuaba como debería actuar un noble genuino a pesar de su habilidad. ¿Cómo actuó frente a Uriella y cómo cambió su actitud frente a Redmond? Era así lo demostró. Uriella no era un Lord y que un Lord fuera menospreciado por alguien que no fuera un noble sería una desgracia para ellos y para las personas que estaban bajo su jurisdicción. Por lo tanto, Adam no había actuado ni una sola vez como si estuviera por debajo de Uriella o cualquiera de los presentes allí a pesar de su edad. Otros nobles, por supuesto, adoptarían una actitud más amistosa cuando estuvieran frente a personas importantes del imperio, ya fueran lores o no. Esto se debió a que temían llamar la atención sobre sí mismos o porque no tenían el poder para respaldar sus acciones, al punto que descartaron su orgullo como nobles. En consecuencia, al mostrar tal actitud, Adam había demostrado que tenía el poder para respaldar sus acciones y asumió su estatus. No obstante, Adam también reconoció la jerarquía del poder y mostró respeto a Redmond como un verdadero noble. No descartó su orgullo al hacer esto, pero estaba demostrando que estaba siguiendo la etiqueta común del imperio. Al hacerlo, no se estaba poniendo por debajo de Redmond, pero reconoció que Redmond tenía un papel más importante que él, al menos dentro del imperio. De todos modos, algunos interpretaron sus acciones como presumir, pero en realidad, sintieron que Adam estaba por encima de ellos en todos los aspectos y no podían soportarlo. De cualquier manera, la prueba de la Sagrada Academia sería el día para que cada participante demostrara su valía. Continuando la discusión con Redmond, Adam finalmente entendió lo que estaba en juego durante la prueba de la Sagrada Academia. Por lo tanto, ya había agregado varios detalles a su plan según la explicación de Redmond. Lo único que parece desafiante es la segunda parte de la prueba de potencia, comentó Adam. Vine aquí con la intención de pasar la prueba con la puntuación más alta, pero trabajar con otras personas podría ser complicado. El tono de Adam no sonó arrogante en absoluto cuando dijo estas palabras, y sonaba como si fuera normal que lo hiciera. Mirando su actitud, Redmond supo que Adam podía respaldar sus palabras, y lejos de la arrogancia, vio la determinación en Adam, viéndolo analizar la información que acababa de adquirir como lo haría un gran estratega. Un noble debe actuar como un noble en todos los aspectos, pero la arrogancia no era lo principal que debería definirlos. Un señor sin ambiciones no haría nada bueno a los que esperan algo de ellos pero si el señor también fuera demasiado arrogante, las cosas serían iguales. Por eso Redmond estaba asombrado por el equilibrio en el carácter de Adam. Aún así, creía que Adam aún podía desarrollarse. Me alegro de que tengas confianza en tus habilidades, pero también debes tener cuidado. Hay mucha gente talentosa este año y, como dijiste, será complicado trabajar en grupo si vas a estar en ese grupo, dijo Redmond. No tienes que preocuparte, tío. Soy consciente de mis límites, y sé lo que puedo hacer y lo que no, así que dar la vuelta al arbusto no haría nada bien. Yo también creo que tienes tu plan y necesitaría ajustarlo después de mi aparición para que a partir de ahora pueda hacer esos ajustes basándose en el hecho de que terminaré la prueba como un estudiante destacado a menos que aparezca alguien que haya despertado su autoridad, respondió Adam. ¿Qué te hace creer eso? La familia Raizel no es tan influyente como lo era, al menos puedo llegar a esta conclusión por mí mismo, y viendo cómo el tío reunió a estos jóvenes aquí, las cosas tendrían sentido si fuera por el bien de la familia porque después de hablar contigo puedo decir que eres similar a mi padre en muchos aspectos. Bueno, creo que todos los demás lores también aprovecharían este evento para aumentar la influencia de su familia, pero estoy aquí con la atención de mostrarle a mi padre que yo soy digno de mi título. Y creo que puedo superar a todos, por lo que sería una desgracia si actúo de esta manera y no obtengo el puntaje más alto en esta prueba. Por supuesto, este es sólo mi compromiso como señor. Respondió Adán. Estoy impresionado. Redmond lloró con asombro. Sabía que Adán lo estaba probando a pesar de que sus palabras parecían ser directas. Si Redmond fuera como las otras palabras, lo que dijo Adán ciertamente lo habría ofendido porque Adán nunca dijo que necesitaba la ayuda de la familia Raizel. Cuando el populacho mirara hacia arriba, deberían ver a su señor guiando el camino y cuando extendieran su mano para agarrar las vestiduras del señor, deberían sentir que el señor los estaba empujando hacia arriba, dándoles una sensación de seguridad. Tal señor sería respetado. Capítulo 143 ¿Tu posición? ¿Estará bien esa chica? Bianca preguntó en su tono habitual. Adán y ella habían sido llevados a una lujosa habitación de invitados después de discutir con Redmond, lo que les tomó algunas horas. Fueron tratados de manera diferente a los demás participantes a pesar de que a todos se les daría espacio para quedarse después de la sesión informativa con Uri y ella. ¿Amelia? Bueno, no estamos aquí para cuidarla. Al menos debería manejarse sola antes de la prueba. Solo la estamos vigilando por ahora, respondió Adam. Decidió que Amelia debería ser observada por ahora, y no sería prudente tratar de hacer algo con su problema sin suficiente información. Después de todo, si la teoría de Adam era correcta, Amelia ahora estaba enredada en un problema muy problemático que podría estar relacionado con el lado oscuro del imperio. Por lo tanto, si intentaba entrometerse con Amelia, atraería una atención innecesaria, por lo que decidió vigilarla por el momento, ya que también podría ser una clave para comprender lo que estaba pasando. ¿Crees eso? Creo que ella es bastante lamentable. Normalmente, no debería sentir algo tan siniestro como lo que sentí cuando la miré si estaba con un niño. Al principio, pensé que era porque estabas cerca, pero antes, su aura era diferente a la de otros niños, dijo Blanca. Adam sabía que Blanca no solo estaba siendo sensible porque pasaba mucho tiempo en contacto con la corrupción para poder distinguir esta atmósfera siniestra de la otra forma de aura. Es raro que hagas un comentario como ese, comentó Adam. Ya he tomado en consideración su situación, pero no es nuestra prioridad por el momento. Sí, tienes razón. Entonces, ¿qué piensas de ese hombre? Preguntó Blanca. Para ser honesto, no puedo leerlo. No parece molesto en lo más mínimo por el hecho de que vine aquí para tomar el control de la familia Raizel. No sé si simplemente no entendió el significado detrás de mis palabras, si fingió no saber, o si mi actuación aún no era perfecta. Sin embargo, lo que está claro es que está planeando algo, explicó Adam sobre su impresión de Redmond. Sin embargo, no parece que te disguste. Incluso accediste a llamarlo tío. Bueno, no le pedí que actuara así. Dijo que estaba impresionado, pero eso implicaría que ya tenía algunas expectativas para mí a pesar de no conocerme todavía. Si tiene expectativas para mí, entonces debe haberlo planeado. Algo de lo que yo era parte aún así, por lo que puedo ver, él es un hombre de familia como mi padre, por lo que su plan debe ser por el bien de la familia, y no puedo decir que no me guste por eso. Adam habló en su tono habitual ya que aparte de Blanca, no había nadie más alrededor. Sé que estás tratando de encontrar lo que está escondiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde aquí? Dijo Blanca, y comenzó a comer los dulces que le servían junto con el té negro. Su rostro mostraba que le gustaban los dulces. Debes evitar comer algo frente a otras personas y hablar con ellas si aún es posible, señaló Adam mirando la expresión de felicidad de Blanca a pesar de que ella intentaba no mostrarlo. Al escuchar las palabras de Adam, Blanca apartó la cara de Adam y cuando volvió a mirarlo, su expresión volvió a la normalidad. Déjame en paz, murmuró. Bueno, por ahora, no necesitamos hacer nada más que recopilar información. Sin embargo, Cristal ya está a cargo de eso, así que esperemos por ella y sigamos las instrucciones del tío Redmond por ahora. Los participantes y todos los demás ciertamente deben estar cuestionando nuestra identidad y esperan ver más sobre lo que somos capaces de hacer, explicó Adam. Todavía se preguntan si somos sólo un montón de presumir o el verdadero negocio. Aquí es donde consolidamos nuestra posición dentro de la familia Raicel superando sus expectativas. Debemos hacerles entender que estamos llevando a la familia Raicel a la cima al hacer esto y aquellos que están en contra de nosotros se quedarán atrás. Por supuesto, no decimos nada y nuestra acción haría todos los trabajos. ¿Sería realmente tan fácil? Preguntó Blanca mientras inclinaba la cabeza. Por eso es importante la primera impresión. Ahora que la gente vio que no tolero que me menosprecien por mi edad y que también considero importante mi orgullo como Lord, me aceptarán como su líder más fácilmente. ¿Por qué? Porque si su señor se preocupa por su orgullo como señor, ciertamente no permitiría que los que están debajo de ellos sean tratados mal. Ese sentido de orgullo, poder y superioridad se transferiría a ellos y a la mayoría de las personas así, aclaró Adam. Por supuesto, nuestra acción será la base para esto, y si hay personas que no pueden entender esto o deciden ir en nuestra contra, entonces no son necesarias y serán eliminadas si sus acciones causan problemas. Bueno, lo entiendo cuando lo explicaste así, pero considerando cómo te habló esa mujer, creo que eso ciertamente no está influenciado por nuestras acciones, señaló Blanca. De hecho, ese es el caso, pero podemos decir que mis acciones y cómo impuse mi autoridad aún faltaban y estoy trabajando en cómo mejorarlo. Sin embargo, eso también fue porque nadie tuvo que ver de lo que somos capaces. Todavía. Como pueden ver, nuestras acciones juegan un papel importante en el plan. Bueno, también estaba el tío Redmond y necesitaba expresarle personalmente mi gratitud, pero en el futuro, como dije antes, no lo haremos. Inclínate ante cualquier otra persona de nuevo. Adam pensó en sus acciones cuando llegó por primera vez y comprendió que todavía faltaba. Veo el problema. Hablo demasiado, dijo Adam. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso. Sin embargo, creo que no hablaste como solías hacerlo antes, comentó Blanca. Todavía es demasiado. Debería dejar que se pregunten en qué estoy pensando y luego sorprenderlos con mis acciones, dijo Adam y parecía que había descubierto algo. No sé lo que estás pensando, pero al menos, puedo ver que es por el bien de nuestro objetivo. Voy a esforzarme más en esto también. Hablando de eso, ¿qué debo hacer? Me alegra escuchar eso. Sin embargo, sé que tienes algunos pensamientos extraños sobre mí, que probablemente estén equivocados, respondió Adam. Bueno, primero debemos llegar al imperio y estudiar la información que Cristal está recopilando actualmente. Después de eso, decidiré. Toc. 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 Lord Adam, Lady Uriella solicita su presencia, dijo un soldado. Redmond ya le había informado a Adam que al menos debería estar presente cuando Uriella entregó a los demás participantes sus tarjetas de identificación. Blanca abrió la puerta y luego Adam y ella siguieron al soldado. Esta vez, fueron llevados a un centro de entrenamiento techado equipado con equipo de entrenamiento moderno, monstruos ficticios y diferentes armas no letales que se pueden usar en las áreas de combate. Pocas personas notaron a Adam y comenzaron a mirarlo con asombro. Como solo se irían en dos días, Adam se cambió de ropa a un elegante traje negro y no llevaba puesta la capa. Blanca por su parte vestía un conjunto rojo y tacones que el mismo Adam había diseñado. Al principio se quejó de los zapatos, pero cuando miró su apariencia en el espejo, los encontró bastante interesantes. Por favor, espere un momento, la ley de Uriella llegará pronto, dijo el soldado y Adam y Blanca lo miraban mientras hablaba, por lo que había un dejo de ansiedad en su voz. Aún así, Adam entendió que este soldado ciertamente no recibió instrucciones detalladas sobre qué hacer después de que llevó a Adam y Blanca a las instalaciones techadas. Normalmente, como Lord, debería ser llevado dentro de una sala de espera e incluso si solo fuera un noble, ese también debería ser el caso. Adam no dijo nada y sus ojos estaban enfocados en el área de entrenamiento, por lo que fue Blanca quien asintió ante las palabras del soldado. Después de eso, un trono negro apareció detrás de Adam y él se sentó encima de él mientras Blanca estaba de pie encima de un cuadrado negro plano. Ambos se elevaron en el aire y miraron hacia el campo de entrenamiento. Pronto, los asientos de tech que estaban dentro de su habitación se acercaron a él como si se movieran solos, pero en realidad fue porque Adam inyectó la materia oscura dentro de ellos. Luego, tomó un sorbo de su taza, pero sus movimientos eran elegantes y hermosos, contrarios al aura intimidante que desprendía antes. Capítulo 144 Vi tu valor. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué está aquí? ¿No dijiste que era una especie de caballo oscuro para la familia Raizel durante esta prueba? Su actitud me molesta. Un chico que aparentaba 16 años expresó su descontento, mirando a Adam, que parecía ser una especie de rey, observando a sus súbditos mientras estaba sentado en la parte superior de una silla negra parecida a un trono que flotaba en el aire. Su nombre era Alexander y parecía ser un niño bien educado ya que todavía vestía su uniforme. Sin duda, era el novio de ensueño de muchas chicas jóvenes con su hermoso rostro y su cabello castaño bien peinado. La llegada de Adam fue realmente impresionante y la gente tenía una cierta imagen de él grabada en su memoria, pero por un lado, nadie sabía quién era. Por lo tanto, algunos vieron su actitud como extremadamente irritante y la mayoría pensó que se trataba de aficionados que no podían ver lo que implicaban las acciones de Adam. Además, cuando Adam intercambió palabras con Uriyea, no todos lo que decían, por lo que muchos de los participantes comenzaron a crear varias teorías sobre lo que sucedió. Seguro que nos menosprecia. Aún así, no puedes negar que tiene algunos chicos y no puedo decir que no me gusten los chicos así, respondió un chico musculoso que parecía demasiado grande para su edad. Su nombre era Benjamín y conocía a Alexander desde que eran pequeños. Junto a ellos estaban otros tres adolescentes que parecían tan capaces como Alexander y Benjamín. Una de ellas era una chica bastante alta que tenía su cabello rubio atado en una cola de caballo mientras dejaba que su flequillo cubriera su frente. Aunque no estaba tan desarrollada como Blanca en ciertas áreas, su figura podía considerarse delicada y bien proporcionada. Su nombre era Felicia y no estaba de acuerdo con las opiniones de Alexander ni de Benjamín. Por lo menos, es elegante y actúa como un verdadero noble, comentó. ¿Qué? ¿No viste cómo actuó antes? Alejandro reprendió. Bueno, pensándolo racionalmente, como hijos de Lord, deberíamos recibir el mismo trato que él, pero ninguno de nosotros se atrevió a decirle una palabra frente a Lady Uriella. Esta vez era una chica de pelo corto y negro la que hablaba. Su nombre era Yoru y en comparación con Felicia, que parecía una chica alegre y brillante, parecía mucho más sombría y reservada. Por lo tanto, para que ella exprese su opinión de esa manera, debe estar bastante cerca de los otros cuatro. Bueno, ¿podemos comenzar nuestro entrenamiento ahora? Quienquiera que sea, no nos concierne, un chico que parecía mayor para su edad, con su rostro extrañamente serio, interrumpió la conversación. Su nombre era Van Red y se ajustó sus gafas de aspecto particular mientras decía estas palabras. Barnett se había convertido de algún modo en el líder de su pequeño grupo y nadie más se quejaba de ello. Después de todo, sabían que él no era el tipo de persona que tomaría tal responsabilidad a medias. Él fue quien reunió al grupo en el campo de entrenamiento, explicando que ciertamente estaban siendo observados. Teorizó que ya estaban pasando por algún tipo de selección. En cierto modo, su teoría tenía sentido, ya que era lógico que el señor de la familia Raizel pusiera más apoyo a los participantes más prometedores. Por lo tanto, pensaron que Adam era alguien con un gran talento y por eso lo trataron de manera diferente. Aún así, esta teoría no complació a Alexander y no solo a él sino a muchas otras personas también. Ciertamente terminaremos en grupos diferentes. Esto apesta, comentó Benjamín. No tienes miedo, ¿verdad? Preguntó Alejandro. Tú también, no bajes la guardia solo porque somos más talentosos que los demás. Nunca sabes quién se enfrentará a ti durante la primera prueba, comentó Barney, mirando a Adam. ¿Estás diciendo que perderé contra él en una pelea? Por lo que puedo ver, solo es bueno para realizar trucos. Es más como un acróbata que cualquier otra cosa, dijo Alexander hinchando su pecho. Eso fue barato incluso para ti, Alexander, comentó Yoru. ¿Cuál es el problema con todos ustedes? ¿Le tienen tanto miedo? Estamos apuntando a la clase especial, ¿verdad? Mientras Alexander decía estas palabras mientras pronunciaba un discurso de motivación, los otros cuatro lo miraron con ojos extraños. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Oye, ¿a dónde vas? A veces, me pregunto si es su complejo de superioridad o si simplemente es un estúpido, le susurró Yoru a Felicia. Aún así, ella estaba susurrando pero todos los demás lo escucharon. Es por eso que él no supera a los amigos aparte de nosotros. Debería estar muy agradecido, el pobre, respondió Felicia y tenía una sonrisa graciosa en su rostro pero sus palabras fueron como cuchillos apuñalando a Alexander directamente en el corazón. Oye, escuché eso. Ignorando a Alexander, todos se dirigieron al área donde se colocaron los monstruos ficticios. Sin embargo, cuando llegaron allí, el campo de entrenamiento ya estaba lleno con los demás participantes. Aún así, no fue como si se usara todo el equipo y los cientos de participantes ni siquiera cubrieron la mitad del área. Comencemos. Primero haremos algunos calentamientos ligeros usando estos monstruos ficticios, luego haremos un combate serio. Bueno, puede ser serio, pero no debemos exponer nuestra debilidad, así que en cierto modo, es solo para nosotros no se oxidan antes de que comience la prueba, instruyó Barnett. Entendido. De acuerdo. Bien. HMPH. He estado esperando esto. Verán que no es solo ese tipo el que es competente aquí. Todos los demás asintieron ante las palabras de Barnett pero, como de costumbre, Timothy tuvo que comentar. HMM? ¿Qué está pasando ahí? Yoru notó que otros participantes charlaban y miraban a alguien. Oh. ¿Son gemelos? Dijo Benjamín. Sí, podemos ver eso. Solo me pregunto qué pasa con ellos, agregó Yoru. Las gemelas eran dos niñas que tenían el pelo corto de dos colores diferentes. La mitad de su cabello era blanco y la otra mitad era negro y sus ojos también eran de un color diferente al mismo que su cabello. Su aspecto era ciertamente inusual, pero lo que estaban haciendo era más extraño. Mira, las espadas están flotando alrededor de ellos. Genial! Comentó Benjamín. El poder del ataque es débil, pero su don es realmente interesante. Probablemente serán eliminados en la primera prueba. Barnett comentó. Al principio, la gente tenía curiosidad por la apariencia de los gemelos, pero después de ver su habilidad, comenzaron a mirarlos con lástima. Todos tenían sus razones para querer asistir a la Sagrada Academia, y los gemelos ciertamente eran parte de la nueva generación de poseedores de regalos, pero les faltaba su habilidad. Además, aunque todos los demás se habían unido o formado grupos, los gemelos se quedaron solos. Bueno, no nos distraigamos. Puedes usar estos tres monstruos ficticios. Alexander entrenará conmigo, dijo Barnett y arrojó una espada de entrenamiento a Alexander. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quieres mostrar tus habilidades, verdad? Esta es tu oportunidad. Barnett ajustó su vaso mientras decía estas palabras. Por supuesto, esto es solo un calentamiento para que no usemos nuestro don. Ahora, muéstrame tu habilidad con la espada. HMPH. No me culpes si pierdes mucho, incluso si esto es solo un calentamiento. De ahí que el grupo comenzara su entrenamiento o más precisamente, su pequeña demostración. Barnett y Alexander mostraron habilidades refinadas con la espada y, aunque los otros tres luchaban contra monstruos ficticios, tampoco tenían sus dones. Ruido sordo. Ruido sordo. Las personas que estaban viendo a los gemelos antes ahora estaban enfocadas en Barnett y sus grupos. Parece que has mejorado, comentó Barnett después de parar el ataque de Alexander sosteniendo su espada verticalmente. Puedo decir lo mismo de ti, respondió Alexander. Por supuesto, había otras personas capaces entre los demás participantes, pero Barnett y sus amigos tenían talento. Sin embargo, algo sucedió y la atención de todos se dirigió a los gemelos. Este tipo, ¿qué está tratando de hacer? Dijo Alejandro. El trono de Adán permaneció en el aire, pero un cuadrado negro y plano aparecía bajo sus pies cada vez que daba un paso hacia los gemelos que lo miraban con caras ansiosas. Estas hermanas ciertamente se habían arrepentido de salir al campo de entrenamiento después de ver cómo las miraban las personas, pero trataron de ser valientes y entrenaron seriamente usando su don. La gente ya estaba acostumbrada a verlos cuando estaban en casa y las criadas u otras personas no se atreverían a hacer comentarios sobre su apariencia, pero aquí, todos los demás eran hijos de un señor. Adán finalmente pisó el suelo y se paró frente a los gemelos. ¿Qué deseas? Preguntó, y todos quedaron desconcertados por sus palabras. ¿Qué está diciendo este tipo? ¿Quién se cree que es? Alexander dijo con el ceño fruncido. Cállate un rato, dijo Jor mirándolo. El resto de los grupos también habían detenido su entrenamiento y miraban lo que estaba pasando. Los gemelos parecían no apreciar en lo más mínimo ser puestos en el centro de atención. Sin embargo, la hermana mayor estaba más compuesta que la hermana pequeña. La presencia de Adán se hizo más fuerte cuando estaba cerca y los gemelos lo sintieron. ¿Quiénes? ¿Qué quieres decir? Preguntó la hermana mayor. Entre las dos, se la podía distinguir al mirar la parte negra de su cabello que estaba a la izquierda y sus pupilas blancas a la izquierda, en contraste con su hermana menor que tenía cabello negro en la parte izquierda de su cabeza. Ven, dijo Adán después de mirar a las gemelas con sus ojos rojo carmesí como si supiera lo que estaban pensando las hermanas. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su trono, pero esta vez, cuadrados negros planos también aparecieron frente a los gemelos. Oye, hombre, ¿cuál es tu problema? ¿Estás tratando de ser famoso o qué? Sin ofender, solo me preguntaba. La silla divertida y la pequeña demostración con los pequeños trucos esta vez, no fue Alexander quien dijo estas palabras. Pero otro chico guapo sería ciertamente popular si trabajara dentro de esos clubes nocturnos. Su tono estaba lleno de sarcasmo y las personas que seguramente se conocían comenzaron a reír. Al escucharlos, Adán ni siquiera miró hacia atrás y siguió caminando con dignidad. Está tratando de actuar con calma. Necesitabas ir tan lejos para impresionar a sus damas? Agregó el chico pretencioso, viendo que Adán lo ignoraba. Esta vez, Adán se detuvo y miró por encima del hombro, pero vio que las hermanas no lo seguían. Lo siento, lo siento. No quise ofenderte, yo. Antes de que el chico terminara su oración, algo se envolvió alrededor de sus testículos. Gua. Ah, ah, ah. El dolor que sintió después de eso fue tan intenso que cayó al suelo y puso sus manos entre sus piernas mientras lloraba de dolor. Adán ni siquiera miró al niño que gritaba de dolor y volvió a decir algunas palabras a los gemelos. Ven. Vi tu valor y te lo mostraré, dijo Adán, y luego siguió caminando de nuevo. Las hermanas, aunque todavía dudaban de las intenciones de Adán, se pararon sobre el cuadrado negro y plano que se elevaba en el aire y siguieron a Adán. Capítulo 145 Correspeto ¿Qué está pasando aquí? Al ver el alboroto, Uriela habló con voz severa. Otra vez tú. ¿Qué estás tratando de hacer con estas chicas? No toleraré más esta actitud, gritó, interpretando lo que vio de una manera que la complació sin siquiera saber por qué Adán hizo lo que hizo. Sin embargo, no se podía culpar a Uriela porque, desde el punto de vista de alguien que no vio lo que sucedió desde el principio, parecía que Adán estaba tratando de llevar a los gemelos a algún lado y la gente trató de detenerlo. En cierto modo, esta deducción no estaba mal, pero fueron las intenciones de Adán las que marcaron la diferencia. Aún así, a Uriela le desagradaban las entrañas de Adán desde la primera vez que se conocieron, ciertamente, porque pensó que sería un niño obediente. Al menos, así se lo imaginaba mientras escuchaba a Redmond. Sin embargo, el individuo que apareció frente a ella superó todas sus expectativas. Sin embargo, ella creía que Adán tenía muchas cosas que aprender y su actitud no era realmente apropiada, si él quería que ella lo entrenara y lo guiara como Redmond le pidió que lo hiciera. No sabía que Adán ya la había superado en muchos aspectos y la diferencia entre ellos era tan grande que se quedaría sin palabras si supiera de lo que es capaz Adán. Al escuchar lo que dijo Uriela, Adán se detuvo, giró la cabeza y miró a Uriela. Luego su capa negra se colocó sobre su espalda y flotó en el aire, por encima de Uriela, por lo que ella tuvo que mirar hacia arriba cuando le hablaba. Mira, esa mujer lo regañó, dijo uno de los jóvenes que se reía junto con el niño lindo antes y sus amigos comenzaron a reírse con él. Pax eso es lo que obtienes por actuar como un payaso. Probablemente pensó que la gente lo encontraría increíble y se uniría a él, pero nadie lo hizo, por lo que apuntó a estas chicas débiles, comentó otro. Lástima por él. Cualquiera podría ver a través de sus trucos. Es sólo un fanfarrón. Estas personas no lo pensaron dos veces antes de decir estas palabras y parecía que no tener sus testículos comprimidos dentro de un cubo negro les hacía pensar que podían hablar mal de cualquiera sin siquiera conocerlos. De hecho, las personas podrían cambiar para mejor con el tiempo, pero algunas ya estaban demasiado podridas y continuarán pudriéndose, extendiendo su maldad a su entorno. Su actitud, su forma de pensar, todo en ellos era más sucio que las heces de un caballo. Era como una enfermedad y los hijos del señor eran más propensos a contraer esta enfermedad mental. Si los niños eran así, qué podridos eran los adultos y su mundo, pensó Adam. ¿Es esta el alma del imperio? Estoy decepcionado, dijo Adam y de repente la habitación se oscureció y el ambiente se volvió sombrío. La gente sintió una sensación escalofriante recorrer sus cuerpos y algunos de ellos comenzaron a temblar. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Parece que realmente necesitas una paliza, gritó Uriela con ira, pensando que Adam la estaba desafiando. Sin embargo, Adam estaba triste. Al principio, esperaba asistir a la Sagrada Academia, pero ahora entendía por qué se decía que a veces la ignorancia era felicidad. Todo lo que podía ver era el lado oscuro del imperio y todo, todos podían ser sus enemigos, creados por ellos o controlados por ellos. A esto se sumaba la realidad inmutable de la fealdad de la naturaleza humana. Creció en una familia encantadora, por lo que estaba acostumbrado a la amabilidad de sus padres y casi había olvidado que no todos los humanos eran como ellos. Adam sabía que esto no era realmente algo que debería sorprenderlo, pero pensó en lo maravilloso que hubiera sido si todos trabajaran junto con él para crear un mundo donde todos pudieran vivir felices. Pero eso era simplemente imposible. La confianza, el amor, la esperanza, la felicidad, el deseo, la ambición y el orgullo, todo eso era algo que incitaba al ser humano a realizar grandes cosas. Y el mundo sería ciertamente un lugar más hermoso si el odio, la envidia, la arrogancia, la desesperación, la codicia y la traición no fueran también parte de la naturaleza humana. En consecuencia, para ellos trabajar juntos para crear un mejor trabajo era impensable. Después de todo, el mundo siempre fue un lugar hermoso con los inhumanos, entonces, ¿por qué se había vuelto tan podrido? Cuando estos pensamientos cruzaron por la mente de Adán, miró a los gemelos y se dio cuenta de que los dones de estos gemelos habían influido de alguna manera en sus pensamientos, aunque fuera a un nivel muy insignificante. Sin embargo, para Adán, que tenía un nivel más alto de capacidad de pensamiento, sólo una ligera perturbación podría llevarlo a hacer una disertación sobre el tema dentro de su cabeza. Las hermanas ciertamente habían decidido ser valientes y esperaban que algo bueno sucediera, pensando en las maravillosas historias que sus padres les contaban sobre el imperio, pero la realidad las hizo sentir decepcionadas. Al ver a Urié ya que estaba a punto de activar su poder, Adán extendió su mano y cuando lo hizo, todos sintieron una fuerza que los obligó a arrodillarse. Todos los allí presentes, quienesquiera que sean, excepto los mellizos y Blanca, tenían las rodillas en el suelo. El área no se volvió más oscura de azul y se debió al poder de Adán. Normalmente, todo lo que tocan los cubos negros debería desintegrarse, pero Adán había creado una versión más débil de su dark matter al no sintetizar antimateria y usar átomos de hierro en su lugar. No fue fácil porque necesitaba aprender a ser capaz de diferenciar y sentir este átomo en particular de los demás. Después de eso, necesitaba usar su forma astral y combinó la materia oscura con los átomos de hierro y aumentó su número. Con esto, podría controlar las otras partículas primordiales si pudiera sentirlas, pero esto era sólo una especie de práctica para él, ya que requería mucha concentración para controlar algo que estaba en un nivel atómico con sus pensamientos. Sin embargo, con sólo hacer esto, Adán ya había logrado algo que antes no podía. Por ejemplo, controlar los átomos reconstruidos aunque estuvieran dentro de un cuerpo humano. Obviamente, las personas que estaban arrodilladas en el suelo y miraban a Adán nunca sabrían lo que les estaba pasando. Algo se movía en el aire, casi como una nube negra o una ureola visible, pero estas partículas eran los átomos que Adán controlaba con sus pensamientos. En otras palabras, podría matar a cualquiera presente haciendo aparecer un bloque de hierro dentro de su corazón. Además, la habilidad original de Adán les impedía usar su don y estos dotados y talentosos se sentían completamente impotentes. Traer su cuerpo astral a esta dimensión fue lo más maravilloso que hizo Adán. Ahora que lo había hecho, sintió que si tenía suficiente poder para extender el área que su habilidad podía cubrir, controlar todo el universo no era tan imposible como parecía. Su cuerpo astral dejó una parte de él en todo lo que entró en contacto con él, por lo que si el espacio cubierto por su habilidad original era lo suficientemente grande, por ejemplo tan grande como el universo, eso significaría que el universo sería parte de él. Así, Adán tenía una cierta idea de cómo existía un universo dentro de él, pero su realización no era suficiente para explicarlo todo. Comparado con lo que necesitaba hacer para resolver este misterio, las personas frente a él y sus pensamientos y opiniones sobre él no eran más que una insignificancia. Aún así, Adán sabía que siempre habría personas que lo menospreciarían o se burlarían de su estatus a pesar de que él no les hablara o ni siquiera los mirara, por lo que necesitaba mostrarles por qué deberían respetarlo incluso si no lo hacían. No me gusta él ni su actitud. Te disparé por tu ignorancia. No habrá una próxima vez, dijo Adán, mirando a Uriela directamente a los ojos, pero todos los demás también sintieron la altura de sus palabras. Incluso sin su estatus, Adán tenía el destino del mundo sobre sus hombros, pero nadie necesitaba saber por lo que estaba pasando y nadie podía obligarlo a continuar si se rendía, porque la elección era suya y aunque él se quejó al principio, ahora estaba listo para enfrentar su inevitable futuro. Sin embargo, creía que como señor, la gente debería respetarlo. Esto era lo mínimo que podían hacer para apoyarlo porque si lograba salvar el mundo, la humanidad le debería mucho. Y si fallaba, nadie sabía qué pasaría, pero la humanidad no estaría allí para verlo. ¿Quién querría salvar a una especie que trata tan irrespetuosamente a alguien que lucha por su bien? De hecho, la ignorancia también era a veces un pecado. En consecuencia, Adán había decidido dejar las cosas allí porque cuando miró a las personas debajo de él, vio varias expresiones en sus rostros, como miedo, hostilidad y confusión, pero no vio respeto en sus ojos. Adán se dio cuenta de que la gente ciertamente había malinterpretado sus acciones y esto también lo decepcionó. ¿Cómo no podían ver lo que sentían los gemelos, e incluso si no lo veían, ¿por qué lo criticaban cuando estaba tratando de ayudar a estos dos? Había observado lo que estaba sucediendo y sabía que los dones de los gemelos eran especiales, pero esa no fue la razón por la que se acercó a ellos porque otras personas tenían dones particulares que eran mejores que ellos allí. Adán decidió ayudar a estas hermanas porque escuchó lo que decían y cuando dijo eso vio su valor, no solo era su don sino también su naturaleza como humanos. Adán ya estaba poniendo en marcha su plan y decidió que estos gemelos valían su tiempo y que necesitaba hacer algo antes de que fueran tragados por el imperio. Capítulo 146 Rosa y Azalea Entonces, ¿qué es exactamente lo que necesita de nosotros? La mayor de las gemelas armó su determinación y habló mientras sostenía la mano de su hermana con fuerza a pesar de las circunstancias. Ella y su hermana estaban dentro de la habitación frente a un individuo muy intimidante y sabían que la actitud de esta persona no era solo una fachada. Soy Lor Adam Bonquepalta, ¿puedo saber sus nombres antes de que discutamos? Adam dijo y aunque no se movió ni un centímetro, se estaba sirviéndote a los gemelos. Mi nombre es Azalea Vicristen y mi hermana es Rose Vicristen, respondió Azalea, pero Adam notó la ansiedad en su voz. Entendió que las chicas frente a él estaban intimidadas por su demostración de poder y se sorprendió al ver que eran más fuertes de lo que pensaba, al menos mentalmente. Muchos de los hijos de Lor tendían a actuar como mocosos malcriados, en su mayoría niñas, y creían que podían tener todo lo que quisieran. Por supuesto, la realidad los golpeará con fuerza cuando se casen o descubran el lado oscuro del mundo. Esta fue también la razón por la que Adam pensó que lo que hizo podría haber sido demasiado excesivo. La mayoría de las personas que estaban presentes allí eran tan ignorantes como él durante su ceremonia de mayoría de edad. También estaba el hecho de que sus acciones fueron influenciadas por el regalo de la hermana, lo que lo irritó más de lo que debería haber estado. En consecuencia, se fue y le pidió a Banca que escuchara lo que Uriella tenía que decir y también las células, la suya y la de los mellizos porque ni siquiera quería quedarse más tiempo allí. Pensando en ello, actuó de esa manera porque no quería que la gente lo menospreciara a él o a su padre solo porque su planeta se había ido. Mientras algunas de las personas que vivían en el planeta todavía estuvieran vivas, él sería siempre su señor. Estas personas ciertamente esperaban con ansias ver la hazaña de su señor en la Santa Academia porque esto les traería una nueva esperanza. Suspiró Adam suspiró y las hermanas pudieron sentir que estaba de mal humor pero su cambio de expresión duró solo un segundo. No te preocupes, no necesito nada de ti pero quiero que respondas una pregunta. ¿Hasta qué punto es importante para ti aprobar el examen? ¿Pasar la prueba? ¿Qué quieres decir? Azalea no entendía muy bien lo que decía Adam. ¿Aprobar el examen es importante para ambos o simplemente estás aquí porque alguien te lo pidió? Adam aclaró. Sin embargo, los gemelos estaban más confundidos después de escuchar la pregunta de Adam. No fue porque no entendieron la pregunta sino porque no sabían por qué Adam les hizo esta pregunta. Hubo un momento de silencio pero Adam no dijo nada y solo tomó un sorbo de su taza. ¿Por qué no nos dices directamente lo que quieres? N no dejaré que te salgas con la tuya con nosotros y no nos rendiremos a ti incluso si eres fuerte dijo Azalda y mirándola Adam estaba curiosa de cómo llegó a esta conclusión después de escuchar lo que dijo. Rose era muy tímida y ni siquiera podía mirar a Adam a los ojos por lo que Azalea tuvo que hablar con los dos. No me malinterpretes. Como dije no necesito nada de ti pero antes vi tu valor tu potencial. Creo que puedes lograr cosas sobresalientes explicó Adam con voz tranquila pero profunda y los gemelos abrieron los ojos después de escuchar lo que dijo. Pero ciertamente eso sería imposible en la forma en que estás ahora agregó y esto hizo que los gemelos se vieran abatidos. Por lo tanto voy a preguntar de nuevo ¿estás tratando de pasar la prueba para lograr tu objetivo o simplemente estás aquí porque alguien te lo pidió? Yo quiero decidir por mí misma. Mi hermana también debería poder decidir por sí misma nosotros yo Azalea estaba luchando por encontrar las palabras que necesitaba decir y Rose parecía sentirse frustrada e impotente. Está bien entiendo Adam asintió con la cabeza incluso antes de que Azalea pudiera terminar la oración. Con sólo analizar la expresión de Azalea y sus palabras Adam ya tenía una idea general sobre la historia de fondo de los gemelos y su situación. Sin duda sus padres las criaron con amor pero las niñas eran más únicas de lo que sus padres pensaron que serían. Sin embargo el problema era que ambas eran niñas y si no nacía un heredero varón en su familia entonces se casarían con alguien que se convertiría en el nuevo señor. Sin embargo lo que sus padres no sabían era que los gemelos no querían casarse con nadie y su situación era diferente a la de los niños de su edad. No querían estar separados el uno del otro como si su mente estuviera conectada. No obstante su padre era el subyacente de un señor que también estaba bajo la familia Raizel. Este señor había decidido que Azalea se casaría con su hijo y Rose se casaría con el hijo de su amigo. Debido a esto los gemelos no recibieron el entrenamiento adecuado que necesitaban para desarrollar su don e incluso si fuera el caso les sería difícil alcanzar el nivel 3 porque sabían cuál era la verdadera naturaleza de su don. En cambio se les pidió que se concentraran en convertirse en damas adecuadas que pudieran administrar su hogar y mantener a sus esposos. Esto no les agradó en lo más mínimo pero al ver la cara de su padre mirándolos como si estuviera a punto de llorar los gemelos decidieron que al menos deberían hacerlo por sus padres. Vivieron una vida lujosa pero también se dieron cuenta de que sus padres y ellos eran más impotentes de lo que parecían. Aún así no era algo tan inusual y no tuvieron tanta mala suerte en comparación con personas como Zax o Brandon. Era sólo que los gemelos siempre habían soñado con una vida diferente pero su futuro ya estaba decidido por ellos hasta que un día el emperador hizo un anuncio y luego llegó una carta de la familia Raizel. Fue una oportunidad. Asistir a la academia lograr algo excepcional y usar este estado para cambiar su destino. Esto fue lo que pensaron los gemelos al encabezar la nueva pero fueron ingenuos. Carecían de poder e incluso sin eso el imperio mismo ya estaba podrido hasta la médula. Las cosas podrían haber terminado de una manera más terrible para ellos si Adam no se hubiera dado cuenta de que tenían algo único. Desafortunadamente si continúan en este camino con su habilidad actual solo les esperará la decepción y la desesperación. Entonces les daré una oportunidad única en la vida para pedir mi ayuda. Ahora decidan por ustedes mismos. Solo quería hacerte saber que vi que vales lo que vales y que como soy capaz de sacar a relucir tu potencial decidí que sería un desperdicio dejar que el imperio te corrompiera continuó Adam. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaría? No hay nada que podamos hacer por ti. ¿Quieres que te ayude o no? No volveré a preguntar y ya expresé el motivo de mi decisión. Entre todas las personas presentes allí vi que valías más de lo que parecías y sería sería un desperdicio si simplemente te pudrieras en el imperio. Estoy seguro de que ya te has dado cuenta pero el imperio no es lo que mucha gente piensa que es dijo Adam y esta vez se dio cuenta de que su hábito de hablar también mucho había salido a la superficie de nuevo. Yo pe por favor ayúdanos Lord C.H. Adam Inesperadamente fue Rose quien se levantó del asiento e hizo una reverencia frente a Adam Incluso se mordió la lengua debido al estrés pero parecía que se había decidido Rosa Azalea Lord Adam no tiene malas intenciones yo puedo decirlo Si él quisiera a alguien como nosotros alguien como él ni siquiera necesitaría discutir así dijo Rose y su voz suave casi como si se estuviera desvaneciendo lo sé pero como podemos confiar en él Azalea replicó nosotros no podemos hacer esto solos Azalea no quiero verte triste pero tenemos que hacer sacrificios dijo Rose al escucharlos Adam comenzó a comprender un poco mejor su relación Azalea podría ser más atrevida que Rose pero Rose de ninguna manera era una niña que necesitaba ser del agrado de Azalea todo el tiempo mantendré mi promesa podrás desbloquear todo tu potencial con mi ayuda lo que decidas hacer después de eso no es asunto mío interrumpió Adam a los gemelos comencemos de inmediato no nos queda mucho tiempo antes de la prueba gracias Lord CH Adam dijo Rose inclinando la cabeza pero su rostro estaba rojo brillante Adam sonrió un poco mirando a los gemelos tal vez eran más interesantes de lo que parecían ser capítulo 147 reacciones después de que Adam se fue con los gemelos todas las personas presentes en el área de entrenamiento sintieron como si les hubieran quitado una gran roca de los hombros y la sensación de que una cadena de metal envolvía su corazón finalmente desapareció Uriella era la que había sufrido mucho daño mental por lo que acababa de suceder no era una mala persona de lo contrario Redmond no la habría dejado a cargo de los participantes pero tenía un carácter bastante terco está bien señorita Uriella uno de los 10 portadores de regalos de alto nivel que tenían la tarea de ayudar a los participantes se acercó a Uriella mientras aún parecía confundida aún así nadie podía culparla después de lo sucedido algunos de los participantes todavía estaban temblando no se preocupen estoy bien necesito hablar con Redmond les dejaré el resto a ustedes después de unos minutos Uriella recuperó su compostura habitual y se puso de pie y luego se fue sin hacer ningún comentario nunca antes se había sentido tan humillada pero al mismo tiempo experimentó ser completamente impotente sin embargo no dejó que nada de eso se mostrara en su rostro o actitud cuando se fue mi maestro me pidió que recuperara sus tarjetas de identificación y las de sus invitados la voz de Blanca sobresaltó al hombre que sostenía las tarjetas de identificación solo unas pocas personas notaron que ella no se fue con Adam porque estaban enfocados en Adam mismo además Adam era una cosa pero la mujer que estaba parada frente a esos portadores de regalos de alto nivel los hacía sentir presionados la mayoría de ellos eran poseedores de regalos de nivel 7 y eran competentes en el uso de su pero no podían evaluar la fuerza de Blanca ciertamente ¿cuál es el nombre de tu amo y sus invitados? no obstante tenían su orgullo como miembros de la familia Raichel e incluso después de lo sucedido todos ellos actuaron como si nada su nombre es Adam Adam Bonquepalta sus invitados son Rose y Azalea David Christen dijo Blanca y parecía que se le olvidó el nombre de Adam pero Cristal se lo recordó por favor espere unos momentos estoy buscando sus tarjetas de identificación mientras Blanca esperaba que el hombre encontrara las tarjetas de identificación de Adam los otros entrenadores comenzaron a organizar a los participantes sin embargo los participantes seguían conversando entre ellos y Adam comenzó a enfocarse en sus discusiones la mayoría de ellos nunca antes había experimentado este tipo de situación por lo que comenzaron a compartir sus experiencias con los demás ¿qué opinas Van Red? incluso Alexander que siempre se mostró orgulloso y confiado pidió la opinión de Van Red sobre lo sucedido porque no sabía cómo interpretarlo después de todo no importa cómo lo pensara no había forma de que él dijera algo sobre sí mismo al ver lo que sucedió ¿qué quieres que diga? todos conocemos las historias de poseedores de regalos poderosos y crecimos tratando de ser como ellos SG esa persona es como los poseedores de regalos poderosos representados en esas historias sin embargo eso no eso no significa que nuestro objetivo cambiará ¿verdad? en cambio deberíamos esforzarnos más para alcanzarlo dijo Van Red y parecía frustrado pero al final de su oración una sonrisa de confianza apareció en su rostro todos los demás asintieron ante sus palabras y la moral de su grupo había aumentado mucho de hecho en lugar de envidiar a Adam y criticar sus acciones deberían centrarse en cómo alcanzar su nivel Van Red estaba frustrado a pesar de que dijo estas palabras y sabía que todos los demás debían ser iguales entrenaron duro para perfeccionar sus habilidades y aumentar su nivel pero frente a Adam eran iguales a todos los demás este hecho era difícil de aceptar sobre todo para alguien como Alexander por lo que las palabras de Van Red eran importantes después de todo si se concentraran en lo que sucedió y compararan lo que habían logrado con lo que hizo Adam nunca alcanzarían el siguiente nivel Van Red lo entendió pero me pregunto por qué les pidió a los gemelos que lo acompañaran comentó Felicia yo también me pregunto sobre eso agregó Yoru de hecho todo esto había sucedido porque Adam les había pedido a los gemelos que lo acompañaran una acción que desconcertó a todos los demás la misma pregunta apareció dentro de su mente pero no pudo encontrar una respuesta bueno depende de lo que vio durante su observación respondió Van Red debe haber visto cosas que nosotros no bueno tiene sentido considerando su poder me pregunto qué vio murmuró Felicia Van Red y su grupo no fueron los únicos que se preguntaron sobre las razones detrás de las acciones de Adam al principio algunas personas pensaron que Adam estaba tratando de explotar a las chicas porque parecían débiles pero al ver lo fuerte que era la gente pensó que esto era más improbable por lo tanto llegaron a otra conclusión y especularon que los gemelos podrían ser más especiales por supuesto algunos negaron todas esas teorías y pensaron que Adam era arrogante estas personas no estaban convencidas de que no podrían ganarle a Adam pensaron que en una pelea seria todavía tenían una oportunidad y esta vez simplemente los tomaron por sorpresa entre los participantes algunos comenzaron a admirar a Adam y lo encontraron genial pero algunos querían probar sus habilidades algunos incluso habían pensado en seducirlo o acercarse a él para aumentar su propia influencia y aprovechar la fuerza de Adam HMPH conozco a muchas personas que son más fuertes que él y no es que su don sea tan poderoso parece que puede controlar el metal en otras palabras un don elemental en unos meses ya estaré por encima de él y me aseguraré de pagarle por esto dijo el chico rubio que tenía los testículos comprimidos y aunque todavía podía sentir el dolor entre sus piernas ya había comenzado a hablar con arrogancia al escuchar todo esto Blanca se preguntó si esto también estaba dentro de las expectativas de Adam después de todo notó que había algo un poco extraño en las reacciones de algunas personas Pax parecía que algunos de ellos ni siquiera se desconcertaron después de ver la demostración de poder de Adam además aunque a Blanca realmente no le importaban estas personas le pareció interesante que Adam mostrara su poder frente a ellos sin embargo se preguntó por qué Adam había elegido este método o estaba realmente enojado Bianca no podía decirlo aquí están las tarjetas de identificación después de recuperar las tarjetas de identificación Blanca se fue de inmediato pero la gente la observaba ¿quién era ella? ¿por qué estaba con Adam? ¿era fuerte? no podían adivinar la respuesta a estas preguntas ¿cuál es el significado de esto? Redmond al entrar a la oficina de Redmond Uriela habló con un tono casi furioso el significado de Redmond ya había visto a Uriela enojada antes por lo que no estaba realmente sorprendido pero no esperaba verla de ese humor ese día después de todo parecía extremadamente emocionada de ver a los participantes ese chico ¿por qué no me dijiste que era tan problemático? ¿hablaste con él ¿verdad? ¿qué quieres decir? simplemente nos obligó a todos a arrodillarnos en el suelo y soltó una especie de tontería y luego obligó a dos niñas a entrar a su habitación admito que es fuerte pero su actitud es muy problemática dijo Uriela y se sentó bruscamente en parte superior de una silla tipo sofá de lujo ¿lo viste hacer todo eso? preguntó Redmond sí lo hice bueno ya estaba de regreso cuando lo atrapé y le pedí que se explicara dijo Uriela ¿eso es todo? por lo que vi antes Adam es inteligente y siempre tiende a actuar racionalmente entonces ¿le has hecho las preguntas correctas? dependiendo de lo que hayas dicho es posible que lo hayas encontrado ofensivo y ya te dije que tiene el estado de un Lord Adam es un individuo orgulloso y puede asumir la responsabilidad de sus decisiones debe haber una razón por la que les pidió a estas chicas que lo acompañaran explicó Redmond ¿qué? no confías en mí solo digo que es posible que no hayas entendido completamente la situación lo entiendo perfectamente ese mocoso está tratando de usar su poder para hacer todo lo que quiere dijo Uriela en un tono molesto Uriela esto no es diferente a ti sé que él no es como los otros niños pero eso no significa necesariamente que tenga malas intenciones puede que sea joven pero es más fuerte que tú y tiene un estatus más alto que tú así que tienes que mostrarle el respeto que se merece ¿no viste cómo actuó una vez que le dieron el trato que se merecía? sabía que el método que usamos era inusual y parecías disfrutar mandando a los niños pero si estos niños reclaman sus derechos y sabes que se lo merecen ignorarlos sería lo mismo que negar el imperio dijo Redmond Uriela reflexionó sobre sus acciones pero lo que sucedió aún la irritaba aún así hablaremos con él más tarde y le preguntaremos directamente sin embargo debes actuar correctamente frente a él continuó Redmond Capítulo 148 Promesa Punto de vista de Adam era imposible que los gemelos pasarán la prueba me di cuenta de eso con sólo mirarlos a los dos además de ser físicamente débiles ni siquiera eran competentes en el uso de su don y les faltaban habilidades de comunicación sin embargo por el bien de mi plan necesitaba convertir a estas hermanas en portadoras de regalos de alto nivel después de todo una de las cosas que tenía que hacer era reunir a la mayor cantidad posible de la generación platino debajo de mí por supuesto era lógico que comenzara con participantes afiliados a la familia Raicel por eso los estaba observando y mi observación no fue en vano aún así no esperaba que la hermana pequeña tuviera ese tipo de don aunque no me arrepiento de mis acciones planeé dejar que los participantes me vieran trayendo a los gemelos y más tarde cuando vieran cuánto habían mejorado seguramente sentirían más curiosidad mi estrategia fue continuar usando su curiosidad sobre mí y mis acciones para tomarlos por sorpresa después como tal lo que hice podría haber sido un poco excesivo no obstante estos mocosos deberían estar agradecidos de que no los castré sabía que ciertamente no estaban al tanto de mi estatus como Lord pero incluso si lo hicieran sabía que aún encontrarían algo que me irritara por lo que podría haber sido lo mejor al menos cerrarían la boca a partir de ahora no sin embargo algunos de esos mocosos de Lord eran tontos y como ya había dicho que no habría una próxima vez me aseguraría de que se arrepientan de haber nacido si todavía se atreven a probarme no quería que su acción impactara en mis planes ya que me daría una mala imagen de hecho estaban afiliados a la familia Raizel pero ahora que ya no eran ignorantes no había razón para ser indulgentes con ellos bueno al menos las chicas frente a mí parecían conocer su lugar cuando hablaban conmigo la hermana mayor Azalea mostró hostilidad al principio y no me importó porque era por el bien de su hermana pero ahora parecen estar más abiertas a una discusión teniendo en cuenta las circunstancias no había tiempo que perder así que inmediatamente comencé a explicarles varias cosas como dije antes es imposible que pases la prueba de la forma en que estás ahora sin embargo necesitamos saber por qué empecé con el tema más difícil del que la mayoría de la gente no quería hablar enúmeré su debilidad primero que nada tu habilidad física es deficiente y tu dominio de dones es mediocre además no has comprendido completamente la naturaleza de tu don por último eres demasiado dependiente el uno del otro ahora analicemos todo esto en detalle y encontrar soluciones dije pero no es como si fuéramos capaces de volvernos más fuertes en un solo día ¿verdad? dijo Azalea y le comenté que lo que dije la había hecho sentir frustrada sí eso sería imposible pero pasar la prueba no lo es si sigues mi consejo le dije y no mentí pero lo que dije tampoco era completamente cierto lo que necesitaba ver era su determinación porque mientras estuvieran determinados serían útiles en el futuro por lo que la prueba nunca fue el problema además necesitaban ver que sus acciones eran para su propio beneficio y no para mí ni para nadie más después de esta fue la razón por la cual algunas personas fueron traicionadas por aquellos que estaban debajo de ellos si al principio son leales y hacen todo para el beneficio de su señor por respeto llegará el momento en que pensarán en su beneficio y en ese momento verán que el mundo no es todo respeto no se sabía qué tipo de personas se convertirían así por eso no tenía la intención de compartir mis planes reales con nadie que no tuviera el mismo objetivo que yo o no se beneficiara de mis acciones y su contribución deduzco que no tuviste mucha oportunidad de entrenar tu cuerpo y tu don y la razón de esto no importa pero si quieres incrementar el dominio de tu don tu cuerpo debe ser lo suficientemente fuerte para manejar el crecimiento de su poder es por eso que muchos nobles aprenden por ejemplo habilidades con la espada u otras artes marciales mientras aumentan su dominio de dones no puede omitir este paso pero puedo decirle cómo hacerlo de manera más rápida y eficiente expliqué las chicas me escucharon con mucho interés pero pude ver que ellas también parecían esperar algo más sin embargo antes de continuar quiero que me prometas algo promesa haremos cualquier cosa que nos pida lora yam rose que estás diciendo dijo azalea sorprendida por lo que dijo rose lora dam es fuerte noble y sabio no nos pedirá que hagamos algo sospechoso respondió rose con una sonrisa inocente en su rostro que todavía no dijo nada que pudiera ayudarnos replicó azalea esta chica pensé para mis adentros dándome cuenta de que la hermana menor podría haber sido más astuta de lo que parecía no te preocupes es simple a menos que seas lo suficientemente fuerte como para vencerme debes rechazar cualquier propuesta de matrimonio le dije ¿qué? ¿por qué te prometemos tal cosa? reprendió azalea la respuesta a su pregunta era simple por lo que pude ver estos dos no querían que su vida fuera dictada por su estatus así que decidieron aprovechar esta oportunidad de lo contrario probablemente no había ninguna razón para que participarán en la prueba de la sagrada academia con sus habilidades mediocres y sus padres si no fueran tontos no los hubieran dejado venir aquí teoricé que Redmond hizo algo después de escuchar el informe sobre estos dos sin embargo necesito establecer nuestra posición desde aquí y si aceptaran esta condición todo estaría arreglado no sólo estaba pensando en lo que sucedería durante la prueba y decidí ver el panorama general estarían atados por sus deberes una vez que se comprometan pero si aceptaran mi condición podría hacer algo con respecto a su situación hasta que se vuelvan lo suficientemente fuertes y capaces de decidir por sí mismos esto establecerá una especie de conexión entre nosotros de una manera que beneficie a ambas partes por supuesto nunca me vencerían pero cuando se vuelvan fuertes como el Liu actual volvería a esto en otras palabras esto era más ventajoso para ellos pero sólo quería ver cómo reaccionarían después de todo por lo que dije parecía que quería que sacrificaran algo si querían que los ayudara aún así no era tan importante pero sentí la necesidad de decirlo ya que su apariencia ciertamente atraería a muchos lords degenerados con fetiches e imaginación repugnantes mientras los gemelos estuvieran más o menos bajo mi protección también me daría una razón para eliminar a todas esas personas puede que no sea un gran plan ya que era sólo un detalle menor pero era mejor tener muchas cartas ocultas sin importar cuán insignificantes fueran en resumen a pesar de todo lo que pensaba el objetivo era establecer una relación basada en que yo estaba haciendo algo por ellos y que no les debía nada sin embargo eso les haría dudar de mi atención así que agregué la promesa eso fue todo y los detalles menores fueron sólo porque estaba tratando de explorar las posibilidades no tienes que hacerlo y aún así te ayudaré aunque no lo hagas pero eso es todo lo que haré dije aceptamos dijo rosa ¿qué? espera rose lord adam está tratando de decirnos que sólo debemos ser devotos de él dijo rose nuevamente con una sonrisa inocente en su rostro en lugar de dedicarte a mí no deberías dedicarte a tu entrenamiento debes saber que ésta podría ser la única oportunidad para cambiar tu destino la promesa en sí no es tan importante pero quiero ver tu determinación dije aún así ¿qué tiene eso que ver con las propuestas de matrimonio? preguntó a zalea lo entenderás cuando llegue el momento pero por ahora continuemos la segunda cosa que debemos aclarar es la naturaleza de tu regalo continué ¿alguna vez has oído hablar de las habilidades psíquicas? ¿sí? nunca he oído hablar de tal cosa dijo a zalea después de no poder encontrar una palabra coincidente de sus recuerdos m yo tampoco agregó rose bueno no esperaba que lo supieras por lo tanto hablemos de telepatía y psicoquínesis dije capítulo 149 psicoquínesis y telequínesis primero dime todo lo que sabes sobre tu poder ¿qué puedes hacer con él? ¿cuál es tu límite actual y qué crees que podrás hacer después de dominar tu poder? a zalea tú primero yo dije yo creo que puedo mover cosas con mis pensamientos realmente no sé cómo lo hago pero solo necesito concentrarme en el objetivo respondió a zalea y a diferencia de antes parecía ser más cooperativa a partir de ahora nos referiremos a tu poder como psicoquínesis probablemente estés al tanto del hecho de que los regalos les dan a los poseedores la capacidad de alterar la realidad hasta cierto nivel agregué en tu caso tu don te da la capacidad de materializar tus pensamientos sin embargo la pregunta es ¿qué parte de tu pensamiento se materializa? ¿alguna vez has pensado en esto? traté de encontrar más información sobre nuestro regalo pero no pude encontrar nada dijo a zalea luciendo un poco frustrada bueno nunca encontrarías algo así en un libro de todos modos ¿sabes lo que es un aura? ¿aura? una especie de no no sé cómo explicarlo dijo a zalea tratando de mostrarme con algunos gestos lo que ella pensaba que era el aura piénsalo así dije josep cristal para proyectar un holograma 3d de gq ¿puedes ver esto? ¿la energía que lo rodea? esto es más o menos lo que es el aura ahora encontremos la conexión entre esto y tu regalo ¿qué pasaría si pudieras usar este aura para crear una gran mano? esta vez el aura se convirtió en una gran mano que se estiraba y se movía a su alrededor agarrando cosas ¿entiendes ahora? yo pregunté ¿estás diciendo que puedo usar mi aura para hacer algo como esto? más precisamente puedes controlar tu aura con tus pensamientos sin embargo no todos los tipos de aura pueden usarse como tales de lo contrario todos los poseedores de regalos de alto nivel podrían usar psicoquinesis expliqué así que tu verdadero regalo es tu aura y tus inusuales facilidades psíquicas ahora dime ¿cuáles son los límites de tu poder? parecía que azalea comenzaba a darse cuenta de cuál era exactamente su don y era bueno ver que era inteligente solo puedo levantar tres cosas a la vez por ahora y no puedo levantar algo demasiado pesado o puedo controlarlo cuando están demasiado lejos de mí dijo azalea ¿qué pasa con la gente? ¿puedes usar tu poder en ellos? puedo pero la mayoría de las veces no fue tan efectivo dijo azalea bueno eso es bastante lógico considerando tu nivel los poseedores de regalos tenían una cantidad bastante considerable de fuerza física después de todo y a pesar de su regalo sería difícil para azalea causarles algún daño entonces ¿qué crees que podrías hacer con tu poder en el futuro? agregué después de todo quiero que tengas una meta en la que puedas fijar tus ojos si pudiera levantar más cosas a la vez sería bueno además cosas pesadas si pudiera levantar cosas pesadas sería imparable dijo azalea con un tono determinado ella era más simple de lo que pensaba pero tampoco estaba equivocada al pensar de esa manera como referencia ¿qué tipo de cosa pesada quieres poder levantar con tu habilidad en el futuro? ¿MMM? ¿una nave espacial? no tres grandes naves espaciales nadie se atrevería a molestarnos más a mí y a mi hermana después de eso dijo azalea bueno en cierto modo lo que dijo fue realmente intimidante al menos si hablaba con mi antiguo yo sin embargo ahora que sabía sobre la escala de poder en este mundo sus pensamientos sonaban ingenuos pero estaba bien incluso si se quedaba así por el momento ya veo bueno puedes hacer eso pero depende de tus esfuerzos le dije pensando en qué podría hacer exactamente azalea en el futuro como era de esperarte una persona de mente simple azalea pensó que cuanto más grandes fueran las cosas que pudiera levantar y arrojar a su oponente más fuerte se volvería en cierto modo ella no estaba equivocada pero en estos días yo estaba más centrado en las cosas a escala atómica al igual que hice con los átomos de hierro azalea se convertiría en una portadora de regalos increíblemente poderosa si pudiera explotar este reino bueno a diferencia de mí sería difícil para ella lograr un nivel de concentración en el que pudiera controlar cada átomo a su alrededor no obstante si pudiera hacer eso sería más útil para la crisis que aún estaba por venir bueno tendría que ser capaz de levantar no sólo 3 sino 20 naves espaciales si quería poder hacer tal cosa en consecuencia no la incluí en la parte importante del plan ahora hablemos del regalo de rose que puedes hacer con tu regalo m yo 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 puedo enviar mis pensamientos a la mente de otras personas pero no tiene ningún efecto la mayor parte del tiempo dijo rose y todavía parecía una niña inocente como pensé tu habilidad se llama telepatía afirme de nuevo esto se debe a la naturaleza de tu aura las emociones y los pensamientos son todas señales que se producen dentro de nuestro cerebro y usan tu aura para controlar los pensamientos y las emociones de otras personas ya veo rose asintió vigorosamente ante mis palabras por otra parte este tipo de regalo es el más misterioso de todos y dominarlo requiere mucha paciencia y conocimiento dije al mirar a rose supe que tenía un lado oculto y que sus pensamientos no eran tan simples como los de azalea por lo tanto decidí no darle demasiada información sobre su don por el momento y simplemente entrenarla si mi teoría era cierta ella tenía la habilidad de manipular las emociones de las personas era un arma muy peligrosa en pocas palabras ella podría crear una cierta longitud de onda que afecta las emociones de las personas y si aprendiera a controlar el poder me sorprendería si pudiera leer la mente y las emociones de las personas nuevamente esto necesitaría mucha concentración y ella debe pulir sus habilidades pero si pudiera hacer eso se convertiría en una persona bastante aterradora por supuesto no tendrían ninguna posibilidad contra mí incluso si alcanzaran ese nivel pero siempre era mejor tener cuidado cuando se trataba de cosas como esta ahora toc 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 antes de que pudiera continuar escuché que alguien llamaba a la puerta ya sabía que era blanca pero también tenía otras personas junto a ella m usando mi poder abrí la puerta y azalea me miró con interés maestro lo redmond desea hablar con usted dijo blanca todavía podía sentir algo de incomodidad en su voz pero en lugar de tener un impacto negativo le dio un toque más interesante a su personaje parecía ser una especie de bestia que vestía piel humana bueno la gente normal no se daría cuenta de eso pero alguien como mi tío seguramente había visto a través de su actuación sin embargo ya lo había tenido en cuenta alguien que tuviera una bestia como esa debajo de ellos no sería una broma o eso quería que pensaran no dije esto blanca por supuesto porque quería que se enfocara en mejorar en su personaje y al final adquirir la habilidad en sí cristal la ayudaba cuando necesitaba decir algo pero no era suficiente de todos modos blanca y su actuación eran una cosa pero ver a redmond y la mujer mandona de antes me dio otra idea que te trajo aquí esta vez tío dije haciendo un gesto cortésmente a mi tío y a la mujer para que se sentaran bueno necesito discutir varias cosas contigo dijo mi tío y pude ver que sus ojos estaban enfocados en los gemelos bueno considerando que la mujer estaba con ella ya sabía que estaba relacionado con lo que pasó antes sin embargo no tenía la intención de disculparme y en cambio aprovecharía esta oportunidad para establecer las bases para el primer paso de mi plan ya veo bueno como pueden ver todavía estoy en medio de una discusión con estas damas pero si el tema que quieren discutir es de suma importancia entonces lo pospondré para más adelante dije mirando a la mujer al lado de mi tío con una sonrisa en mi rostro tú parecía que la mujer quería decir algo pero decidió cerrar la boca después de que la sonrisa en mi rostro desapareciera no está bien también quiero escuchar sus opiniones sobre este asunto dijo mi tío te refieres a la razón por la que los compré aquí bueno me alegro de que hayas venido aquí quiero discutir algo contigo tío le dije y una sonrisa apareció en mi rostro nuevamente capítulo 150 pruebas punto de vista en tercera persona la habitación en la que adam residía actualmente era espaciosa y no se sentía en lo más mínimo abarrotada incluso si siete personas estaban reunidas dentro redmond fue una de las personas que se sentaron en una lujosa silla tipo sofá dentro de esta habitación llegó a hablar para aclarar varias cosas adam junto con la oriella pero para su sorpresa la actitud de adam sugería que ya había tomado en cuenta su llegada tío parece que algunas personas malinterpretaron mis intenciones por supuesto no esperaba hacer esto ya que tal cosa es imposible en primer lugar pero como dije antes los insultos hacia mí y mi estado son no es tolerable dijo adam y enfatizó el hecho de que uri ella y los demás participantes nunca estarían al mismo nivel que él por lo tanto permítanme explicar la razón detrás de mis acciones por el bien de todos agregó mientras observaba a los participantes se me ocurrió una idea cuando descubrí personas talentosas tío no estoy diciendo que las personas que eligió para instruir a los participantes no sean competentes pero no están en el nivel en el que podrían determinar el alcance del potencial oculto de alguien adam habló con tanta confianza que uri ella comenzó a mostrar una expresión hostil en su rostro por lo tanto reuniré a todos los participantes que considero dignos y los ayudaré a descubrir su potencial en lugar de dejar que el imperio los trague prefiero ver a esas personas usar su habilidad por el bien de su propio objetivo que sería a la larga beneficiará a la familia raizel continuó ignorando a uri ella adam lo que dijo adam fue algo extremadamente ofensivo y sonó como un desafío para redmond y el propio imperio redmond se sorprendió al mirar a adam que estaba esperando ver su reacción este hombre redmond era inteligente y entendió lo que adam insinuaba cuando dijo estas palabras primero adam no dijo que estaba esperando la aprobación de redmond y enfatizó el hecho de que él era el único que iba a hacer el trabajo con o sin la ayuda de redmond si adam tenía éxito tendría control sobre los futuros lores y esto implicaba que también sería la persona más influyente dentro de la familia raizel en el futuro además de esto también enfatizó el hecho de que no tenía la intención de dejar que el imperio lo controlara redmond podría estar pensando demasiado en esto o eso pensaba pero si adam no quería ser controlado por el imperio significaría que estaba apuntando a otra cosa sin embargo lo más astuto que dijo adam fue que beneficiaría a la familia raizel por supuesto esto beneficiaría a la familia raizel considerando que la influencia de la familia había disminuido tener algunas personas al nivel de adam o eso pensó redmond permitiría a la familia aumentar su influencia una vez en un futuro cercano no obstante si redmond estuvo de acuerdo con esto significaría que le estaba dando el reinado a adam de manera inexplícita en otras palabras el joven frente a él lo estaba probando aunque tenía una sonrisa en su rostro mientras decía estas palabras si estaba en contra de esto adam continuaría con su plan y comenzaría un conflicto interno dentro de la familia raizel si redmond solo se preocupara por su interés esto sería inevitable y adam ciertamente no sería fácil con él además con solo esto adam ya había demostrado que además de ser fuerte era inteligente y astuto también tenía carisma y habilidad para manipular a la gente o concluyó redmond mirando a las dos chicas que no parecían temer lo más mínimo a adam estaba pensando en qué tipo de discusión tendrían antes de que él llegara pero si hacía esto con todos los demás talentosos recién llegados sería fácil para él hacer realidad sus palabras al principio redmond sintió que sería bueno que adam fuera una persona talentosa con un carácter similar al de julius después de todo redmond fue el único que evitó que ocurriera un conflicto interno y a menos que se fuera la familia raizel se iría con él siempre había pensado en lo que habría hecho julius si estuviera en su lugar pero al final del día redmond trabajó duro para no dejar que su influencia dentro de la familia se debilitara necesitaba mantenerse firme y mantener a raya a los problemáticos lores por lo tanto la prueba de la santa academia fue a la vez una oportunidad y un dilema si la familia raizel se debilita después de este evento en otras palabras si redmond no logra aumentar la influencia de la familia se le culpará únicamente a él y aquellos que estaban esperando la oportunidad de derribarlo no se perderían esta aunque los resultados dependían de la actuación de los participantes redmond seguiría echando la culpa los argumentos que le lanzarían consistirían en algo como que no logró nutrir esos talentos y luego alguien declararía que no estaba pensando en la familia y solo se enfocaba en su interés esto era un incompetente redmond sabía que negar esas afirmaciones sería fácil e incluso podría replicar con argumentos más lógicos pero las cosas ciertamente no se detendrían allí lo que generaría muchas complicaciones por eso pensó en tener a alguien que liderara la nueva generación alguien que no estuviera influenciado por la generación anterior y que fuera lo suficientemente competente para liderar a toda la familia incluso si él no estaba creía que alguien así existiría entre los participantes pero también sabía que sería difícil prepararlos para una tarea tan importante de hecho no me equivoqué dijo redmond pero sonaba como si estuviera hablando consigo mismo no obstante no esperaba que adam ya hubiera superado algunas de sus expectativas señoras qué opinan de adam en lugar de responder a la pregunta de adam redmond centró su atención en los gemelos por sus expresiones estas dos hermanas no esperaban que redmond fuera el tío de adam y tampoco esperaban conocer al señor de la familia raizel de esa manera comenzaron a sentirse extremadamente nerviosos en presencia de dos figuras imponentes como adam y redmond y ni siquiera hicieron y sólo escucharon sin embargo redmond había preguntado inesperadamente sobre sus opiniones y tuvieron que responderle aún así azalea en su caso no sabía exactamente qué responder a la pregunta de redmond él es fuerte murmuró azalea en voz baja a diferencia de cómo solía hablar estaba más nerviosa de lo que pensaba que estaba lord ch adam es inteligente dijo rose y su voz se volvió aguda debido al estrés ya veo crees que él podría ayudarte a ser más fuerte redmond preguntó con voz tranquila y gentil viendo la reacción de los gemelos a su pregunta azalea y rose asintieron en respuesta a la pregunta de redmond redmond no sabía exactamente qué les dijo adam a estos dos ni qué tipo de método tenía adam en mente para ayudarlos pero parecía que los gemelos confiaban en adam redmond era bueno para leer las expresiones de las personas por eso nunca juzgaba a nadie antes de conocerlo y aunque las chicas estaban ansiosas podía decir que no hablaban por miedo adam dime una cosa qué es lo más importante para ti en este mundo preguntó redmond al escuchar la pregunta de redmond adam pareció sorprendido por una fracción de segundo antes de que una sonrisa apareciera en su rostro hay algo más importante que poder dormir profundamente todas las noches adam respondió jajaja creo que es pedir demasiado dijo redmond encontrando la respuesta de adam un poco divertida supongo que estás haciendo todo esto por el bien de este objetivo también te estoy apoyando agregó uri ella se quedó perpleja al ver que redmond y adam se sonreían el uno al otro están bromeando o qué ella pensó para sí misma poco sabía ella que cuanto más inteligente se había vuelto alguien más difícil era para ellos ser felices adam y redmond sabían esto y cuando adam dijo estas palabras se refería a un tema más complicado de lo que sonaba eso es todo lo que quieres discutir preguntó adam viendo que redmond se puso de pie qué no vas a decir nada sobre lo que pasó uri ella gritó pareciendo que no podía contenerse más de qué están hablando todo parece estar bien para mí dijo redmond y una vez más miró a los gemelos qué crees que hubiera pasado si él no hubiera hecho nada mientras lo insultaban estas señoras dirían de él lo mismo que dijeron antes y tú si estuvieras en su lugar qué hubieras hecho creo que eres lo suficientemente inteligente como para encontrar la respuesta a estas preguntas por ti mismo así que no quiero volver a hablar de este asunto usando preguntas retóricas redmond abrió la discusión y se fue con uri ella quien no parecía contenta con este resultado sin embargo redmond creía que sería capaz de calmarse y pensar racionalmente después de unos días de reflexión lo viste en audionovelas v y